12 millas de bajo 41, 60 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 41 había pasado aproximadamente media hora desde que Kidra se puso Winterscar sin signos de nada, anormal. O al menos de un azul brillante. Su adaptación a la armadura estaba siendo rápida y su dominio ya estaba a mi nivel. Aunque, para ser justos, solo he tenido esta armadura por un día, cuando probablemente todavía esté en lo alto de los dioses, y hasta ahora me mantienen unido con cinta adhesiva, oraciones y sueños. Así que tal vez no me sorprenda que ya haya superado mi nivel de habilidad con la armadura reliquia. Nos llevó unos 10 minutos recorrer todo el campo en busca de todas las celdas de energía que pudimos conseguir. Considerándolo todo. Trajimos un botín bien abastecido en el trineo flotante, con correas utilizadas para mantener unido todo el conjunto de celdas de energía. Se hizo tan grande que dejé de contar. Más que suficiente para llevarnos de regreso a la colonia y luego darle una vuelta, dependiendo del estado de ánimo de Ted. A partir de ahora, un objetivo adicional será salvaguardar esta carga útil. Atius dio unas palmaritas al trineo mientras daba pasos mesurados junto a él. Después de todo, es nuestro camino a casa, muchachos. Tuve una caminata bastante agradable hoy por la superficie, no tengo prisa por recorrer el camino panorámico de regreso al plan. Con una risa, nos dimos vuelta para partir. Y luego nos hicieron ping, porque nunca pasa nada bueno. Atius suspiró ante la alerta. Y yo esperaba que la puerta blindada le hubiera dado un obstáculo más largo. Todos los caballeros, formación. Dijo con voz cansada. Las cuatro élites se adelantaron, tomando rifles armados y apuntando hacia la dirección del ping. Kidra tomó una posición a su lado, mientras los luchadores de Shadowson buscaban refugio, con las pistolas en la mano. A lo lejos, el mismo ascensor en el que su bi se estaba moviendo, el sonido del metal metálico llegó hasta aquí. Journey aumentó la vista, acercándose a la distancia. Una enorme mano con garra se levantó, agarrándose al suelo, doblando el metal mientras se apretaba en el asidero. La cabeza esquelética de un draco apareció sobre el borde, con los dientes en una sonrisa perpetua. Mientras se detenía, catorce aulladores saltaron a un lado, lanzando gritos de guerra y ya cargando hacia adelante. Atius pasó junto a la formación con pasos lentos, Breaker sacado de su vaina con una nota limpia. Todos ustedes conocen el procedimiento. Una vez que estén dentro del alcance, córtalos. Cambia a cuerpo a cuerpo después de que se hayan adaptado. Yo me quedo con el draco. Winter Scars, cubreta los cachorros Shadowson. El draco en cuestión abrió unas fauces de dientes, una brillante luz violeta iluminó la mandíbula. El señor del clan no hizo ningún movimiento y permaneció directamente en el centro de la formación de caballeros. Mientras tanto, me dirigí hacia Kalem, manteniéndome cerca de donde él se había cubierto. Todos vimos como el enemigo cargaba el arma y los Scramers corrían por las calles para interceptar. Un rayo salió disparado de la boca del dragón, pero en el último segundo la criatura giró la cabeza hacia un lado, apuntando a un objetivo diferente al del señor del clan. Atius se lanzó igual de rápido, como si hubiera estado esperando que el draco apuntara a otra persona, sus pies se volvieron borrosos mientras se lanzaba hacia la derecha, levantando su mano izquierda. Se detuvo justo cuando el rayo golpeó, directamente en su palma abierta. Un escudo reliquia de algún tipo había aparecido frente al señor del clan, solo que permanecía sin color y era mucho más ancho. Como una cúpula de fuerza invisible, extendida a unos centímetros de su mano. No pude verlo en absoluto, solo el contorno negativo en el rayo del ataque del dragón. En una fracción de segundo, el rayo violeta terminó. Atius permaneció completamente ileso. Y sin gracia. Dio un paso atrás hacia el centro, preparándose nuevamente. Mientras tanto, los que gritaban habían avanzado. Estarían entrando en la línea de fuego en segundos. La voz de Shadowson chisporroteó por las comunicaciones, tranquila y al mando. Todos los caballeros, elijan su objetivo y ataquen. Reflex levantó mi rifle, el cañón apuntado y listo. Dos carroñeros y los seis caballeros reliquia, incluyéndome a mí, abrieron fuego. El caos descendió sobre el enemigo y los cráneos fueron destrozados en masa. Siete mordieron el suelo casi de inmediato. Destruimos a tres más en la segunda andanada. Para la tercera descarga, los autómatas se habían adaptado y comenzaron a evitar el fuego de las armas. Hourney no les dio ese lujo, su sistema de orientación sigue siendo superior. Destruidos más antes de que los gritones llegaran al alcance cuerpo a cuerpo. Los cuatro caballeros dejaron caer sus rifles y sacaron sus espadas, cargando contra el señor del clan con disciplina experta. Atius se volvió hacia el grupo e hizo una señal para que formaran fila y siguieran adelante. Volverá, y probablemente con otro plan. Ahora sabe que eliminar a los caballeros a distancia mientras están distraídos no funcionará. Continúe el ritmo, use el escáneo activo para detectar cualquier posible emboscada que tengamos delante. Ya saben que estamos aquí. No tiene sentido ser tímido al respecto. El grupo permaneció sombrío mientras nos apresurábamos a alejarnos. Todos ustedes, mocosos de Winterscar, son prodigios al apuntar y luchar. Y Don Reach sonó. Nunca he visto a nadie clavar a esos cráneos después de que empiezan a esquivar. Estoy haciendo trampa, si te hace sentir mejor. Respondí de nuevo. Cosas que puedo hacer con la cuenta de administrador. Él gimió. La chatarra habría sido útil si también hubiera funcionado para nosotros. No lo descartes todavía, realmente necesito algo de tiempo para sentarme y ejecutarlo en un banco de ingeniería en casa. Quién sabe, tal vez descubra cómo desbloquear las cuentas de todos los demás. Te compraré cualquier barra de ración que quieras si puedes hacerlo por mí, niño. Windrunner intervino. Creo que pedirá mucho más que barras de racionamiento para un secreto como ese. ¿Crees que puedes permitírtelo? ¿Me estás llamando arruinado? Y Don Reach respondió. De nada. Solo lo estoy insinuando, mientras hago un gesto en tu dirección. Ah, ya veo. Error mío, continúa entonces. Shadowson intervino y puso fin a la charla con una rápida orden de silencio. Todavía no estábamos fuera de peligro, incluso con Atius entre nosotros y utilizando un escáneo activo completo para detectar cualquier nuevo objetivo que se acercara. Mientras tanto, abrí un chat de comunicaciones con Kidra. ¿Amigos tuyos? ¿Los dos caballeros? No, me refiero a ese Draco. Parecía que no era la primera vez que lo veían. Ella suspiró, ya nos conocemos bien. Mi problema con el Draco es que no puede aceptar un no como respuesta. La criatura maldita nos sigue desde hace algún tiempo, manteniéndose a distancia. Esta es la tercera vez que intenta algo. La última vez intentó centrar el fuego en Atius. Según los otros caballeros Reliquia, este tipo de comportamiento es típico de un Draco. Son cazadores. Si no los matan, seguirán persiguiéndolos. La primera vez que vi un dragón, mi padre dijo que era el segundo cazador enviado tras él. Ahora tenía más sentido porque no intentó esconderse o dejar atrás a la criatura, sino que eligió despacharla lo antes posible. ¿Atius mencionó algo sobre puertas blindadas? Ante eso, Iron Reage me dio una respuesta. Exactamente como suenan, chico. Explosión. Puertas. Cosas enormes y jodidas. Una vez que cierran, permanecen cerrados durante tres días y nada de lo que puedas hacer los abrirá. Tampoco puedo atravesarlos con las armas ocultas, ya que son impermeables como lo son los escudos Reliquia. Excepto que los escudos Reliquia eventualmente se rompen. Estas puertas simplemente y no lo hacen. Dijo eso con un gesto de la mano, como si me lanzara la última palabra. Eso suena extrañamente útil para los ácaros. ¿En qué equipo estaban realmente los ácaros? Parecía que mucho de lo que hacían beneficiaba más a los humanos que a las máquinas. Terminales de mapas, túneles marcados y ahora puertas blindadas. Oh, se pone aún mejor. Mira, no solo están hechos para detener todo el tráfico, sino que también están hechos en lugares que dividen zonas enteras. Si una puerta se sella, seguramente se habrá sellado en el único punto de cruce en una buena milla. Windrunner sonó detrás de nosotros, corriendo. Y Don Reads los hace parecer más útiles de lo que realmente son. A menudo, también habrá máquinas al otro lado de las puertas. Por lo general, se cambia un conjunto de problemas por otro. Pero si se llaman algunas amenazas y ganan tiempo. No hay suficiente tiempo, los dracos se mueven rápido. Hacio intervino. Nuestro amigo debe haber abandonado su ejército anterior. Catorce es un número pequeño, lo que me hace pensar que el número de máquinas en esta área podría estar agotado. Teniendo en cuenta lo que mi padre y yo hemos pasado, eso espero. Tuve la oportunidad de ver una de estas puertas con mis propios ojos, en la siguiente media hora. La cima se alzaba detrás de una pared de edificios y posiblemente unas cuadras más atrás. Se cierne sobre la ciudad y muestra otro mundo más allá. Como la entrada a una catedral, elevándose por encima de todos los demás edificios y enclavada en el mismo muro de la ciudad de metal. Y escondido en esa pared de edificios entre nosotros y la puerta había algo que no pertenecía. Una cosa de hormigón achaparrada y redondeada. Como una pequeña fortaleza, completa con torreones. Doce de ellos, si los conté bien. Todos enormes monstruos mecánicos, silenciosos como una tumba. Lo más interesante de esto fue la arquitectura. Esto parecía humano. Y lo más sorprendente. Los ácaros claramente no lo habían desmantelado. En cambio, parecían haber hecho una especie de capullo a su alrededor, con edificios. Algunas de las enormes torretas estaban casi completamente oscurecidas por los balcones colgantes de los edificios vecinos, probablemente hasta el punto de que ya no podrían girar si hubieran estado activas. ¿Qué carajo es ese? Pregunté al ver el extraño búnker humano en medio de una ciudad de metal. El señor del clan lo examinó con ojo evaluador. Nuestra meta. ¿Por qué los ácaros no lo han destruido? Parecía que simplemente construyeron la ciudad encima. Atius dejó de trotar y empezó a caminar, y el resto del equipo siguió su ejemplo. Había una vez una criatura llamada Ostra. Él dijo. Un organismo bivalvo que bebía dentro de un caparazón que él mismo construía bajo el agua. Un alimentador de filtro. De vez en cuando, arena o algún trozo de roca se abría paso dentro del caparazón. La Ostra era un organismo primitivo sin manos ni medios para desalojar el irritante si era lo suficientemente profundo, por lo que en su lugar envolvía el objeto en carbonato de calcio, el mismo material que el interior de la concha. Desde que leí sobre ellos, veo que los ácaros se parecen más a esos. Envolver irritantes que no pueden descomponer y alejarlos o dejarlos bien sepultados aquí abajo. Se encogió de hombros y se volvió para mirarme. ¿De dónde crees que surgen esas estructuras de colonias preconstruidas? Los ácaros los fabrican y otra colonia los empuja hacia la superficie. He visto algunas fortalezas empujadas hacia los niveles inferiores. A veces, los ácaros se niegan a derribar por completo un edificio extraño sin que yo pueda sugerir ningún motivo. Solo has visto los sitios que fueron empujados hacia arriba por los ácaros. Entonces, según esa lógica, también habría toda una gama de sitios que no fueron empujados en ninguna dirección y en cambio permanecieron medio encerrados como lo había estado este sitio. El subsuelo podría estar lleno de cosas así. ¿Los ácaros crearon esto? Le pregunté solo para estar seguro de que mi corazonada de que era humano era correcta. Parecía un cuartel grande, lo suficientemente grande como para albergar algunas habitaciones en su interior, pero nada enorme. Dos rendijas horizontales para armas a ambos lados de la puerta. Había viejas fotografías en blanco y negro de una antigua guerra mundial que nuestros antepasados habían librado en algún momento. Esto se parecía a lo que se había elegido para la arquitectura. Windrunner sacudió la cabeza, avanzó y respondió. Los Undersiders hicieron esto. Se puede saber por el período de construcción. Mezcla varios estilos, las torretas por sí solas parecen más modernas, como si pertenecieran a finales de la tercera era de algunos de los tanques allí, mientras que las paredes parecen mucho más primitivas. A los Acaros no les gusta eso. Son constructores de una sola vía. ¿Y está seguro de que este es nuestro objetivo, mi Lord? Y Don Reads preguntó a un lado, acercándose. Hacio asintió. Sí, así será. Adentro y más profundo. Montarlo sería una fortaleza de algún tipo. Esperemos que la seguridad esté desactivada o esto podría ser más difícil de lo esperado. Esas torretas no parecen fáciles de manejar. Armaos, formaos y preparaos para acercaros. La suerte estuvo con nosotros. El edificio estaba frío y muerto. Cuando Atius se acercó solo, ninguna de las torretas de las paredes se activó. Unos cuantos pasos más vacilantes y confirmó que no había ninguna luz encendida dentro del edificio. En cambio, nos detuvo una gran puerta metálica reforzada. Cerrada con llave, por supuesto, y sin ninguna luz amarilla parpadeando arriba. Había enormes misalas a los lados, lo que dejaba claro que la puerta se abriría hacia afuera y hacia la derecha. Las puertas tenían muchas formas diferentes de cerrarse. Uno que se balanceaba sobre misalas probablemente usaba cerrojos para asegurar el otro lado. Y una puerta blindada como esta podría tener unos cuantos cerrojos enormes que lo sellan todo. Una mirada alrededor no reveló ningún tipo de llave para abrir la puerta, con excepción de un largo panel muerto al costado. Si fuera una señal eléctrica la que provocara que la puerta se abriera, ¿podría ser posible evitarla? ¿O funcionaría mejor un intento más físico de forzar los cerrojos? Mientras el grupo se instalaba alrededor del búnker y terminaba de asegurarse de que el trineo flotante hubiera sido arrastrado hasta aquí, me dirigí a esa puerta y le di algunos tirones experimentales. No hay premio en adivinar cómo terminó eso. Se estima que esta puerta puede soportar más de 700 si... Journey sonó mientras tiraba un poco más. El traje de combate no puede ejercer un tirón coincidente. Eso me silbó. De ninguna manera vamos a abrir la puerta, supongo. Quizás podamos llamar. El señor del clan pasó a mi lado, sacando su espada larga oculta. Nunca tuve la intención de llamar educadamente. Oh. Ahora tenía un cuchillo y una espada. Tengo que acostumbrarme a darme cuenta de que ahora puedo superar cualquier cosa. Casi como una trampa en realidad. Bueno, casi cualquier cosa. Aparentemente, algunos materiales que los ácaros pueden producir podrían ser una prueba oculta. Si resultaba ser una puerta enorme que se elevaba por encima de los edificios. La antigua y larga espada del señor del clan cobró vida y la guió suavemente a través de la rendija de la puerta más a la izquierda, deslizándose en una ordenada línea recta donde estaría el cerrojo que sujetaba la puerta. En realidad, es un poco ridículo que un arma con siglos de historia se utilice como ganzúa. Dada la vida útil de Atius, esa espada podría haber sido utilizada para cosas mucho más extrañas estadísticamente hablando. Sería divertido preguntarle. Como caballero, tendría muchas más oportunidades de hablar con él de manera informal en el futuro. Tan pronto como la hoja alcanzó la altura de la rodilla en el corte, una oleada de agua se derramó a través de las grietas y no mostró signos de detenerse. Atravesó el torrente, cortando completamente. Luego, dando un paso atrás, observó el trabajo. El agua continuó saliendo por las grietas, burbujeando y cubriendo el costado mientras fluía hacia el suelo. Teniendo en cuenta el agua, es probable que el lugar esté inundado por dentro. No tengas grandes esperanzas de un gran rescate aquí. Volvió a enfundar el arma en su cinturón, cogió el mango y tiró. La puerta se abrió y más agua se derramó, cubriéndole las rodillas y ayudándole a empujar la losa de metal para abrirla. Eso me dio una primera mirada a lo que había dentro de la antigua estructura. Oscuridad en el interior. Mis luces se encendieron automáticamente, Journey ya estaba preparado para la entrada. Lo que vi fue metal marrón y gris, cableado suelto, todo empaquetado en paredes interiores expuestas y corroídas. El agua no le hizo grandes cosas al metal. Y claramente había suficiente agua para llegar a mis rodillas, trenando rápidamente. Podía escuchar más escombros y gemidos metálicos dentro de la vieja estructura, estrellándose contra el agua con estrépitos distantes o contra los lados de las paredes. Sospecho que gran parte de la arquitectura se había degradado hasta el punto de que la pérdida de flotabilidad del agua provocó el colapso de la cadena. Sin embargo, estaba bastante seguro de que las paredes no estaban a punto de derrumbarse sobre nosotros, dado lo gruesas que habían sido hechas. Lo que tengo más curiosidad es de dónde había venido esa agua en primer lugar. Partes de metal y materiales sueltos ya estaban pasando por mis piernas, expandiéndose constantemente hacia las calles de la ciudad. Anka y Kalen retrocedieron varios pasos, asegurándose de no tocar el agua. No diseñaron trajes medioambientales pensando en el agua líquida. Equipo de bomberos, Tiamen. Ordenó a Tius, dándose vuelta para hacernos un balance de todos nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que todos nos alineáramos mientras el señor del clan planeaba el siguiente plan. Shadowson 1, Brisa Veloz y ambos Winterscars. Quédate aquí y sirve como supervisor y guardia de los cachorros canto de las sombras. Su mirada se posó sobre Anka y Kalen. Ambos permanecerán aquí afuera y apuntalarán el centro, donde están más protegidos. Sin armadura reliquia, ambos necesitáis todas las ventajas. La pareja asintió lentamente, entendiendo. Shadowson 2 y Iron Reage, explorarán el sector circundante. Para cuando salga de este búnker, quiero un mapa completo. Comience con la puerta blindada detrás de este búnker. Quiero saber exactamente cómo llegar una vez que hayamos terminado aquí. Los dos saludaron rápidamente y se alejaron corriendo rápidamente. Eso solo te deja para el búnker, mi lord. Noto Brisa Veloz. Destinado. Entraré solo al búnker. Después de todo, soy inmortal. Los faros de Horney se apagaron inmediatamente. Si no salgo en treinta minutos, dirígete a la superficie y sella la puerta blindada detrás de ti. Él continuó. Eventualmente regresaré una vez que reviva. Windrunner y el maestro Shadowson asintieron sombríamente. Atius cruzó su mirada, luego se giró y entró en la estructura. El agua se le pegaba a las piernas y empapaba la parte inferior de su gran capa. No le prestó atención, su armadura reliquia le permitía marchar impunemente a través de la inundación. Una vez que dobló una esquina, desapareció completamente de la vista sin volver a mirar atrás. En el momento en que se perdió el contacto, sus comunicaciones también quedaron fuera de alcance. El búnker había sido reforzado y cortado las transmisiones por su pura arquitectura, si tuviera que adivinar. Probablemente el material dentro de las paredes impidió que las señales entraran o salieran. Mientras tanto, el jefe de Shadowson no perdió un momento para comenzar los preparativos. Muévete para establecer un perímetro. Quiero una doble capa de puntos de retirada y una ruta de escape lista. Despedido. Windrunner tomó las órdenes de inmediato y salió para comenzar a cortar edificios laterales como chatarra para construir paredes. Kidra y yo seguimos adelante. El trabajo sería lento, pero nos dio algo que hacer mientras esperábamos. Atius no estuvo mucho tiempo dentro del búnker. Salió por la puerta unos diez minutos después, realineándose las comunicaciones. Kate, Kidra. Necesitaré tu ayuda. Nosotros, mi señor. Preguntó Kidra, sorprendida. Sí. Necesito mano de obra dentro del búnker. No puedo traer a Calem y Ancaa adentro conmigo, tienen trajes ambientales. El suelo inundado empapará sus botas, lo que imposibilitará el viaje por la superficie hasta que esté seco, además de correr el riesgo de congelación. Peor aún, en espacios confinados y sin ventilación como este búnker se pueden acumular bolsas de gases con el paso de los años. O es tóxico o le falta oxígeno. Lanzó una mirada al par de carroñeros. Ambos son lo suficientemente inteligentes como para saber el peligro que eso representa. Ellos asintieron. La mayoría de los sitios de superficie estaban al aire libre o tenían suficientes agujeros para estar expuestos al viento. Los trajes medioambientales todavía tenían un sencillo monitor de gas en el regreater, por si acaso. Si empezaba a sonar, normalmente era la señal para retroceder lo más rápido posible. Un ser humano podría quedar inconsciente en cuestión de segundos, especialmente si se aplicara osmosis inversa, donde se extrae oxígeno de los pulmones con cada respiración. Los trajes ambientales no tenían espacio para un bote de oxígeno, lo que significaba que estos dos no tendrán algo así a mano. El regreater solo calentaba aire, no era un filtro de ningún tipo. Ese búnker bien podría ser una trampa mortal. Al menos para esos dos. El resto de nosotros ni siquiera necesitaríamos preocuparnos por algo así. Un caballero reliquia podría funcionar completamente sumergido, por lo que un montón de aire contaminado no lo haría parpadear. Lo atribuyo a la magia negra de la tecnología perdida sobre cómo se mantiene el oxígeno dentro del traje. Shadowson One y Windrunner son ambos luchadores confiables. Los quiero afuera para cubrir a los cachorros. Hacio continuó. Y mis dos últimos cabezas de cubo están buscando un posible vector de retirada. Se escuchó un gran nido de protesta en las comunicaciones, que Atius rió entre dientes y cortó. Te han llamado cosas peores. Informa mientras te tengo dentro del alcance. Respondió Iron Reach. Hay una segunda puerta detrás del búnker que da a la calle principal. Directamente adelante y a la derecha, conectados por una plaza, están los escalones de la puerta blindada. El área es densa con estructuras, mucho terreno elevado. Completaremos el resto del mapa en minutos, mi señor. Él asintió y luego se volvió hacia nosotros. Así que ahí es donde entran ustedes dos. Necesito al menos dos caballeros reliquia. Por proceso de eliminación, ambos sois las últimas opciones que quedan. Giró sobre sus talones y regresó al búnker, sus pasos agitaron el agua a la altura de sus tobillos. El tiempo se está acercando. Hay algo que ha quedado atrás para que podamos recuperarlo. Tengo la intención de hacerlo. Los faros de Hourney se volvieron a encender. Este búnker había visto días mejores. Una clara línea de óxido pintaba toda la estructura, marcando el lugar donde había estado la línea de agua antes de que abriéramos la puerta. Al romper la puerta, gran parte de esa agua se había derramado hacia las calles, brindando una vista ilimitada de la topología de las carreteras construidas con ácaros. Ni siquiera lo fue. Un charco de agua bastante grande se había nivelado un poco delante de las puertas del búnker. La inundación llegó hasta los tobillos y todavía fluía a un ritmo pausado. Lo que dejó atrás fue todo roto. Rats vacíos que se habían derrumbado sobre sí mismos, restos de sillas desintegradas, computadoras viejas llenas de corrosión y pantallas rotas. Los sonidos resonaron por todas partes, principalmente de agua goteando por las paredes hacia la piscina restante. Espeluznante describiría todo el lugar. Atius inspeccionó el lugar, con los faros encendidos, mientras Kidra y yo lo seguíamos. Está justo delante. Dijo, pasando junto a todos los escombros con una sola intención. Había algunas puertas mamparas en nuestro camino, pero ninguna estaba cerrada y parece que ya las había abierto. Incluso si las partes internas se hubieran agarrotado, la fuerza de la armadura reliquia claramente las había liberado nuevamente. No pude identificar de qué arquitectura era esto, pero noté algo. Había velas en casi todas partes, viejos quemadores de incienso que se habían oxidado y destellos de luz dorada descolorida en casi todo. Lo que realmente picaba en el hielo eran los sellos en las paredes. El oro adornado se había desprendido y aún así era bastante reconocible. Si esto no fuera un búnker imperial, vendería mi rebreather. Déjeles a ellos albergar tantos artículos rituales y otros recuerdos similares. Incluso en un búnker militar escondido al borde de la nada. Al menos tuvieron la sensatez de no decorar el exterior de las paredes. ¿Sabemos qué orden imperial acuartelaron aquí? Pregunté, curioso. Atius se giró y las luces de la armadura brillaron en las paredes mientras lo hacía. Tenía una suave sonrisa que habría encajado perfectamente en un anciano. ¿Oh? ¿Y qué te hizo sospechar esto? No quiero decir que sea todo el oro y las velas, pero definitivamente es todo el oro y las velas. Él se rió entre dientes. Pueden mantener todo en secreto excepto su obsesión por las cosas brillantes. Casi me hace pensar que es una fachada. Casi. Volvió a mirarme y dio una respuesta completa, acariciando su espada. Sí, conozco ese sigilo. Después de todo, son los mismos que alguna vez sostuvieron esta espada. Sin embargo, es probable que se trate de una coincidencia real. ¿Tus amigos solitarios? Los amigos se esforzarían. Respetados conocidos, eso sería más exacto. Reconocen mi especie y nuestro papel contra las máquinas, sin embargo ven sus tareas como más importantes. Se llaman Indagator Mortis. Élites del imperio, una antigua orden de la que se decía que sirvió al emperador perdido, que ahora supuestamente recibe órdenes directas de su diosa del sol. Todavía por ahí, muy celoso, muy respetado y peligroso. Sospecho que tu armadura pertenecía a un cruzado de esta orden. ¿Cátida? Su faro se detuvo en el glifo dorado descascarado en esa pared. No puedo estar seguro de nada cuando se trata de los Indagators, muchacho. Tienen tendencia a la desorientación y al secretismo. Una tendencia muy fuerte. Nunca esperes respuestas directas de ellos, solo teorías. Lo que debería preocupar es cuando obtienes respuestas directas. Entonces, ¿cuáles son tus teorías aquí? ¿Estamos entrando en algún tipo de conspiración? Tal vez. No creo que sea una coincidencia que encontráramos un búnker imperial escondido a poca distancia de la tumba de un cruzado. Especialmente uno del quinto voto. Añade el hecho de que tu armadura no lleva ningún sello, lo cual es habitual en un cruzado de bajo rango, pero nunca en los rangos superiores. Dado que lo encontraste en un grupo de expedición tan pequeño, me arriesgaría a que fuera intencional. ¿El nombre de tu armadura es Hourney, no? Es. No le cambié el nombre cuando recuperé la armadura. Bien entonces. Despejemos los frutos más maduros. Tosió y se aclaró la garganta. Hourney, ¿recuerdas algo sobre este lugar? Respondió. Todos los registros han sido bloqueados detrás de una entrada protegida con contraseña. La respuesta es desconocida. Eso hizo reír al viejo inmortal. El sonido resonó, rebotando en los pasillos vacíos. Uniéndose a las gotas de agua y derrumbes ocasionales, todavía ocurren en este búnker. Si quisiera aún más confirmación de que tu armadura pertenece a esta orden, ese sería el picayelos que quedó. Se calmó, ahora más riéndose para sí mismo. Para ser justos con esos fanáticos, afirman que su enemigo es una diosa. Los dioses no son oponentes que deban tomarse a la ligera. Pasamos junto a un cuartel, cuatro literas. Una tripulación bastante pequeña había atendido este búnker, si no estaba en lo cierto. Por lo que parece, solo había una ducha y un WC. El comedor era igualmente pequeño. Si no hubiera habido una mesa, habría pensado que simplemente estábamos caminando por una habitación un poco más grande. Habíamos llegado al centro del búnker cuando Atius extendió una mano para detenernos. Esta habitación era grande y circular. Cuatro pilares se alineaban en el centro, con vías verticales en cada uno. Y, curiosamente, algunas pantallas y equipos todavía parecían intactos. Como si solo necesitaran una celda de energía para volver a encenderse. Habían construido el corazón central de este búnker teniendo en mente componentes encapsulados y duraderos. El señor del clan notó mis miradas. Es probable que hayan borrado todo, si es que todavía funcionan. Te dejaría probar suerte, pero tenemos una fecha límite, muchacho. Señaló hacia el centro de la habitación circular y el agua turbia devolvió sus luces reflejadas, ondulando con las olas que habíamos formado mientras avanzábamos por el complejo. Era lo suficientemente claro como para ver indicios de detalles. El suelo simplemente dio paso a una caída circular, como una piscina central. Había profundidad en ese charco, ya que nuestros faros no veían más que oscuridad. Todavía está aquí abajo. Atius señaló. Lo contenían en una solución líquida para codificar aún más cualquier fuga de señal en mis exámenes. La inundación probablemente fue causada por falta de mantenimiento. Hourney me proporcionó un pequeño modelo tridimensional del búnker, que mostraba los lugares por los que habíamos caminado. Datos recopilados de la armadura de Atius. Toda la habitación era visible, incluido lo que buscábamos. Una cápsula. Eso era lo que estaba en el centro de la habitación, sumergido a unos buenos cuatro metros en el agujero. Completamente separado del búnker, excepto por grandes ruedas dentadas unidas a la barandilla. Los enormes resortes de las ruedas humedecieron la estructura y, si el mapa era correcto, todas estaban intactas, a pesar de estar completamente sumergidas. La cápsula en sí era lo suficientemente grande como para que cupieran cómodamente dos personas en su interior. Dado que lo hicieron de metal, debe pesar toneladas. Por lo que vi, el sistema de elevación todavía está intacto, pero los mecanismos de disparo ya no funcionan. Ninguna comida gratis. Tenemos que levantar la estructura manualmente. Miró a su alrededor, a la destrucción que lo rodeaba. Busquemos algo que atasque la cápsula una vez que la hayamos desenterrado. Dada la enorme cantidad de escombros y nuestras hojas capaces de cortar cualquier cosa en pedazos adecuados, fue un trabajo rápido encontrar algunas barras de refuerzo capaces de hacer el trabajo. Como tres, cada uno de nosotros nos arrodillamos en el agua, buscando con las manos la parte superior de la cápsula para agarrarla. Atius nos dijo que debería haber asideros manuales para esta posibilidad específica. Los faros eran duros con los reflejos de la superficie del agua, pero Journey polarizó la vista, permitiéndonos ver mucho más claramente a través del agua. El limo se había depositado hasta el fondo formando una capa, dejando la mayor parte del agua bastante clara. No nos llevó mucho tiempo encontrar asideros y prepararnos. Cicatrices de invierno. A las tres. Ordenó a Cio. Una cuenta regresiva más tarde, lo logramos. Burbujas surgieron de las profundidades a medida que nuestros movimientos desalojaban gases viejos atrapados bajo el agua. Las antiguas ruedas dentadas giraban lentamente sobre su eje sobre los cuatro lados de la cápsula, apareciendo lentamente a la vista desde la oscuridad. La parte superior de la cápsula ascendió sobre el borde de la piscina y luego emergió sobre el suelo inundado. El agua brotaba de todos los rincones y recovecos de la antigua estructura, agitando aún más el limo. Seguimos levantando. El agua comenzó a correr hacia la piscina ahora, siendo succionada de los alrededores, tratando de llenar el vacío que la cápsula estaba causando. Las ruedas en el costado del objeto giraron sobre sus bisagras, haciendo clic en las arboledas de los pilares sin problemas. A mitad de camino fuera del agua, reajustamos nuestros agarres. Con los engranajes saliendo del agua, pudimos escuchar gemidos de metal contra metal saltando por la habitación. La cápsula en sí tenía sólo un lado que parecía abrirse, casi como una puerta. Tenía una ventana de cristal grueso en ese lado, pequeña y con barrotes. Sin embargo, está demasiado lleno de detritos amontonados para poder ver claramente a través de ellos. Con un gruñido final, los tres deslizamos nuestras barras de refuerzo debajo de la cápsula. Momento de la verdad y nos dejamos llevar. A continuación se produjo un enorme crujido de metal y las tres barras de refuerzo se atascaron al soportar todo el peso de la cápsula. Cayó media pulgada, pero luego se mantuvo firme y sostenido. Todos dimos un paso atrás para admirar nuestro trabajo. La cápsula esperaba inmóvil ante nosotros. Aquí es donde termina. Dijo Atius, sacando su espada y encendiéndola. No estoy seguro de qué encontraremos detrás de aquí. El único hecho que sé es que llamó a los inmortales, de alguna manera. Ha sido todo este tiempo, sólo que nadie cerca para escucharlo. Armas preparadas en caso de hostilidad. ¿Qué tipo de señal podría escapar de algo tan grueso como esta cosa? No sé qué sentidos tenía el inmortal que podían penetrar tanto por el búnker, como por el agua y la propia cápsula. Pero de alguna manera así fue. Kidra sacó sus cuchillos y yo hice lo mismo con mi espada larga. A esta corta distancia, las espadas ocultas servirían como mejores armas para hacer frente a lo que encontramos. Por lo que parece, la puerta se abrió hacia abajo, con todas las bisagras en la parte inferior. Una vez abierta, podría servir como rampa de entrada a la cápsula. Atius cortó a los lados de la puerta. Su espada cortó el viejo metal sin ningún problema. La puerta gimió a mitad de la operación y luego se abrió bruscamente hacia adelante, bajando hasta que un último cerrojo a un lado mantuvo todo a raya, medio abierto. Lo cortó con un movimiento preciso. La puerta cayó por completo, golpeando la inundación de agua con un chapoteo masivo. Cualquier sistema hidráulico que se hubiera construido para suavizar la velocidad se había filtrado hacía mucho tiempo. Nuestros faros lo miraron. En el interior había instrumentos, pantallas y teclados, todos alineados alrededor de un pedestal. No había espacio para sillas, por lo que habían hecho estas viejas computadoras para que los usuarios pudieran moverse por el reducido espacio y trabajar de pie. Aún más impresionantes fueron los pequeños signos de luz brillante en algunas consolas. El poder todavía estaba activo y funcionando en esta cápsula, solo que mientras dormía profundamente. Las pantallas y el equipo impecables me aseguraron que toda la estructura modular aún pudiera funcionar exactamente como estaba previsto. Habían grabado marcas y decoraciones imperiales en todo el interior, haciendo que pareciera que lo que habíamos sacado de la piscina había sido un pequeño santuario o capilla. Lo que realmente llamó la atención estaba en el pedestal central. Una única esfera de metal, del tamaño perfecto para una mano, flotando. Tenía intrincadas marcas talladas en toda la superficie. Una ola de suave luz amarilla flotó, iluminando las marcas a medida que pasaba, aparentemente al azar. Como las olas de un lago, impredecibles, chocando unas contra otras. Podía escuchar un zumbido proveniente de la base del pedestal, probablemente de lo que fuera que mantuviera la esfera en el aire. Ah. Entiendo ahora. Atius exhaló y una mirada de reconocimiento pasó brevemente por su rostro. ¿Has visto esto antes? ¿O es porque es necesario saberlo? Pregunté desde un lado, impulsada por la curiosidad. Kidra me reprendió inmediatamente después. Ese es asunto del señor del clan, Kate, mantén tu curiosidad bajo control. Atius se rió entre dientes, observando a simple vista la esfera flotante. Lo siento muchacho, pero de hecho es necesario saberlo. Hay una razón por la que los Indagators llegaron tan lejos para mantener esto oculto. Sabiendo lo que es esto, me inclino a honrar esa decisión. Dio un paso hacia el interior de la cápsula. La esfera vendrá con nosotros. En cuanto a ustedes dos, si están hablando casualmente sobre los eventos de hoy en privado, o si alguien pregunta, la historia oficial es que no encontramos una esfera, encontramos un disco duro cifrado. ¿Se entiende eso? Kidra y yo asentimos. Sin embargo, Atius no había terminado. A continuación, si se encuentra cautivo o interrogado, revelará que no habíamos encontrado un disco duro cifrado, pero descubrimos que se trataba de una instalación de investigación centrada en máquinas. La cápsula contenía un cabezal de máquina, conectado a un cableado. Lo llevamos con nosotros pero tuvimos que descartarlo más tarde a nuestro regreso debido al peligro. ¿Comprendido? ¿Eso es y bastante completo? Él se rió entre dientes. Ahora estamos lidiando con asuntos que están a unas cuantas leguas de distancia de nosotros, muchacho. La contrainteligencia básica se generaliza a este nivel. Ten siempre preparadas dos mentiras. Una obvia que todos sospechan que es una mentira, y una segunda mentira que creerán que es la verdad que estabas ocultando. Los indagators estaban llenos de tales despidos. No espero que necesites usarlos alguna vez, el disco duro probablemente te servirá por el resto de tu vida. Aún así, no prepararse es prepararse para fracasar. Atius dio un paso más dentro de la cápsula y extendió una mano enguantada, tocando la esfera. Las ondas amarillas no cambiaron ante el contacto con su armadura reliquia. La luz borrosa todavía flotaba alrededor de la esfera, fluyendo ahora sobre sus manos. Sacó la esfera lentamente. En el momento en que abandonó el pedestal, Journey sonó en mi oído. Se recibió una solicitud de conexión de alta prioridad. ¿Aceptar? Atius se quedó mirando la esfera, paralizado por ella, mientras Kidra permanecía en guardia. Sus faros giran lentamente alrededor de la habitación. Parecía que ninguno de los dos había recibido este mensaje, dado que no habían reaccionado en absoluto. ¿Ustedes dos no recibieron una solicitud de conexión por casualidad? El señor del clan giró la cabeza en mi dirección. ¿Una solicitud de conexión? ¿Dentro de un búnker protegido por comunicaciones? Podía verlo haciendo cálculos en su cabeza, reduciendo la única posibilidad que quedaba. Ambos nos giramos para mirar la cápsula al mismo tiempo. Una luz amarilla parpadeó en su interior, parpadeando lentamente. ¿Debería y debería aceptar? Él no respondió por un momento. Veamos qué nos dejaron estos cruzados. Parchéelo a través del altavoz. A mí también me gustaría escuchar. Tengo curiosidad por saber por qué te eligieron a ti entre todos nosotros para hablar. Viaje, acepta la solicitud. En el momento en que lo ordené, una voz de mujer habló en mis comunicaciones. Ah, hació. Llevo años esperando tener la oportunidad de hablar contigo. Y Kate, te he estado cuidando desde que el sitio colapsó, me alegro de tener la oportunidad de aclarar las cosas. ¿Quién eres? Yo pregunté. Ella respondió de inmediato. Te llevé a la armadura. Llegué a Atius a este búnker. Detoné el sitio. Y desbloqueé la cuenta de administrador de tu armadura. He sido la luz amarilla que te guía. Ambos me conocéis como Tzuya. Di un paso atrás, por puro reflejo. Tzuya, ¿cómo? ¿Cómo, la diosa? Preguntó Atius, completando mi línea de pensamiento. No parecía perplejo ni sorprendido. Diosa es un nombre inapropiado. Ella dijo. Fui un investigador que descubrió la forma de cargar mi mente y mi alma en un formato digital. No tengo muchas oportunidades de hablar directamente con nadie, mi enemigo está en todas partes y en casi todos los sistemas. Con el tiempo y las generaciones, las culturas cambiaron y yo me convertí en un mito. Miré a Atius, quien correspondió a mi mirada con un desconcertado encogimiento de hombros. Como si este semi-humano inmortal también estuviera tan desconcertado como yo. Teniendo en cuenta que mi mundo se estaba poniendo completamente patas arriba, me sentí extrañamente tranquilo con todo esto. Suponiendo que seas quien dices, ¿por qué rebelarte aquí? Pregunto. Ya no necesito ocultar este sitio al enemigo, soy libre de quemar su uso. Sin embargo, debemos ser rápidos, ella notará este puerto pronto. Primero, perdóname por aprovecharme de ti antes, Kate. Te llevé a la armadura, no solo para ayudarte, sino para que llevaras esa reliquia en tu cinturón y la devolvieras a manos amigas para mí. Considere Journey como pago. Has estado actuando como mi agente sin darte cuenta y me he beneficiado más de lo que puedas imaginar. ¿El objetivo principal de Katida? Miré hacia la caja negra. Lo mismísimo. Esta es la verdadera misión de Katida. Y durante unos cientos de años, no tuve agentes cerca que pudieran recuperarlo. Intentar ser más directo solo invitaría a Relinquiset a darse cuenta de su existencia. Atius movió y volvió la mirada hacia la cápsula. Hubo un cambio repentino en su comportamiento, como si hablar con Tzuya no lo hubiera perturbado, pero la mención de renunciado sí lo había hecho. Renunciado su voz no tenía ninguna ligereza, solo el peso de siglos. He escuchado ese nombre antes, siempre en torno a momentos pesados. ¿Qué es? Quiero la verdadera respuesta, de una vez por todas. No tenemos tiempo para una isto, no. Dime qué, o quién es renunciado, o cortaré el canal. Que así sea, dijo casi con un suspiro. Se ha abandonado una IA construida por un antiguo culto apocalíptico que quería acabar con la humanidad y con ellos mismos, hace unos siete mil años. Ella controla todas las máquinas, a excepción de los ácaros. Nadie controla los ácaros. Atius asintió lentamente. Como contemplando la información. Creo que su arrebato anterior probablemente había sido un engaño. Esperaba. El culto a la muerte tropezó con el poder desde el principio y se convirtió en una bola de nieve catastrófica. Incluso hoy, no tengo el poder de procesamiento en bruto que ella tiene a su disposición y nunca lo tendré. Dijo Tzuya. No puedo luchar contra ella en terreno justo. Sin embargo, soy mucho más creativo. Hemos estado en guerra durante mucho tiempo. Lucho, planeo e intento todo lo que puedo para mantener viva a la humanidad mientras ella intenta apagarla. Se apagó la luz. Podrías haber llevado a mi equipo a este objeto en lugar de a Kate. ¿Por qué él? Preguntó a Cio. Eres un inmortal. Tú y tus parientes sois mis pararrayos. La dibujaste en... Tzuya se detuvo. Ella me encontró. No hables, no hay tiempo. Todos los registros de esta conversación se eliminarán automáticamente en tus armaduras, presta atención, no escucharás esto dos veces. Adiós, la esfera está completa y lista para usar. ¿Sabes lo que es? Kate, necesito que hagas un trabajo para mí. ¿Está dispuesto? ¿Eh, sí? Quiero decir que esta era la diosa. Por alguna razón, tuve la clara sensación de que esta respuesta de una sola palabra, ideada apresuradamente, iba a cambiar todo el curso de mi vida. Y ni siquiera unos segundos en retrospectiva, estaba seguro de que así sería. Aún así, sentí que esta era la dirección correcta a seguir, en lo más profundo de mis entrañas. En mi pantalla frontal, apareció un archivo mp3 como descargado correctamente, simplemente llamado misión. Un momento después sonó un chasquido en mi casco. Son ojo urnei. Registros de usuario, desbloqueados. Archivo histórico, desbloqueado. Datos del mapa, desbloqueados. Datos de movimiento, desbloqueados. 23 elementos adicionales, desbloqueados. Consulte los registros de eventos para obtener más detalles. Oh, la grabación que te envíe te mostrará cómo usar el buscador en tu cinturón y cuál es el objetivo de tu misión. Tengo tiempo exactamente para una pregunta, cualquier cosa que desee saber, si está en mi poder responder, lo haré. Ir. Mi mente se congeló. El mundo fluyó a mi lado, todas las cosas que quería saber. Si se tratara de la diosa o un avatar de ella, podría pedir cualquier cosa, aprender cualquier cosa. Internet, porque el mundo era como era, quién era ella realmente. Y cuando abrí la boca, solo había una pregunta que realmente necesitaba saber. ¿Está vivo mi padre? ¿Qué? No. Murió. ¿Por qué perder el tiempo? Espera. Estoy revisando los registros completos ahora. Hubo un segundo retraso y luego volvió a hablar. Novedoso, nunca antes había visto este enfoque. Incompleto, hecho sin precisión y traumatizado. Su alma podría estar dentro del fractal del alma dentro de la armadura. La cápsula parpadeó y las luces parpadearon durante medio segundo. Su voz volvió. Te envío las coordenadas de un libro que he escondido en la superficie. Un libro muy valioso del que Relinquiset ha hecho todo lo posible para detener su difusión. Encuentra ese libro de texto. Domina los fundamentos descritos. Investiga el fractal del alma. El conjunto de Julia, estará escrito en alguna parte de una de esas páginas. El resto lo descubrirás tú mismo. No dejes que los brujos sepan de este libro, probablemente lo cogerán y te matarán. Treinta segundos. Ella me está rastreando activamente. Después de eso, todos deben correr. Última pregunta, ahora. Atius intervino antes de que mi boca gorda pudiera hacerle a la maldita diosa otra pregunta egoísta e irrelevante. ¿Cuáles son los nuevos inmortales? Preguntó, con un tono desesperado en su voz. Ella respondió. Mi obra. La investigación descubrió la ecuación de un metafractal. Un décimo di, la cápsula se apagó con un fuerte ruido metálico y su voz se cortó. Se hizo un silencio total en un solo momento. Solo oímos el ruido del agua a nuestros pies. Las olas que habíamos creado todavía no se habían calmado. Ese silencio solo duró un momento en esa oscuridad. Luego hubo una risa y una voz volvió a sonar por los altavoces. Oh, humanos tontos. Estamos conspirando de nuevo, ¿verdad? El tono era un poco más profundo y había una sensación de yoscuridad goteando de cada palabra. ¿Quién eres? Pregunté, sintiendo escalofríos en mis brazos. Claramente este ya no era suya. ¿Quién soy? Vaya querida, ya me conoces. Dijo, como si la respuesta fuera obvia. Tengo muchos nombres y títulos. A ustedes, los humanos, se les ocurren otros nuevos cada pocos siglos. Sin embargo, en el fondo, todo ser humano me conoce. ¿Cómo no pudiste? Estoy muerto. En concreto, la muerte de la humanidad. Ahora, ¿qué te dijo exactamente mi hermana pequeña? La voz se llamó a sí misma muerte y tenía como objetivo destruir a toda la humanidad. Estoy abierto a negociaciones, dijo Atius con calma. Suponiendo que haya un retorno de esa inversión. Le habló a esa horrible máquina como si fuera el tema más mundano con el que se hubiera topado. La política como siempre. Los faros de Kidra se dispararon cuando se giró, enfocándose en el señor del clan, desconcertado de que considerara traicionar a la maldita diosa. Estaba pensando exactamente lo mismo, paralizado por el puro shock. El señor no le devolvió la mirada. Permaneció concentrado en la cápsula que tenía delante con una intensidad que llegaba a sus ojos y que no estaba presente en su tono. ¿Negociar? La voz al otro lado de la línea parecía más confusa. Mi pobre querida, estás confundiendo una demanda con una solicitud. La voz por las comunicaciones hablaba casi como si todo el tema fuera una aventura secundaria en la que no le interesaba perder el tiempo. Si tuviera manos, estaría más interesado en sus uñas. Me lo dirás o yo mismo te lo arrancaré de la armadura. Creo que es una elección sencilla. Atius sonrió como un lobo con un plan. Todos los registros ya han sido eliminados por su mano. Solo queda en mi cabeza y no es algo con lo que puedas conectarte. Lo que Tsuya no esperaba era que estuviera dispuesto a traicionarla. Si se le ofrece el incentivo adecuado, por supuesto. Kidra levantó su rifle y apuntó al señor del plan. Su mano no tembló. Fue su postura la que delató su confusión y vacilación. Más revelador fue que ella aún no le había disparado. Ella no era el tipo de persona que empuñaba un arma sin haber planeado usarla. Atius giró un ojo para mirarla y realizó un rápido gesto con la mano que no pude distinguir desde mi vista. Su cuerpo lo oscureció. Mi hermana lo vio. Su rifle bajó. En conjunto, tenía una buena idea de lo que estaba haciendo Atius. Mentir entre dientes como una comadreja de pipa. Si Relinquiset se había dado cuenta, no tomó nota de ello. Es posible que la máquina ahí no tuviera cámara en este búnker, solo audio. Qué interesante. Ella dijo. ¿La pequeña mascota de Tzuya muerde la mano que le da de comer? ¿Te llamabas Acio? Acio está bien. Hazme una oferta, no tengo todo el día. La voz tarareó. ¿Qué es lo que deseas, pequeño inmortal? ¿Poder? ¿Riqueza? ¿Misericordia? Información por información. ¿Qué son para ti los nuevos inmortales? Preguntó a Tzuya. Tzuya habló sobre ellos en general, quiero saber cuánto de eso fue verdad y cuánto fue omisión. Ella no me lo contó todo, probablemente para evitar esta misma situación. Y Atius, maldito monstruo resuelto por los dioses. No obtuvo su respuesta de la diosa, por lo que va directamente a preguntarle a la diosa enemiga. Si logramos salir con vida, debo recordarme que nunca debo jugar a las cartas con este hombre. Un débil intento de recrear la pareja original, como siempre. Esta vez parecía haber cambiado la cordura por la cantidad. Son una espina clavada en mi costado, pero ya la he contrarrestado. Mis elegidos harán bien en enfrentarse a esas plagas. Ahora bien, háblame de mi querida hermana. ¿Eso es todo? No es suficiente. Respondió Acio. Te olvidas de ti mismo, señor. Soy un dios. Tú eres una nota a pie de página. Conoce tu lugar. No soy alguien a quien quieras enojar. Atius asintió lentamente. Bien. Tu hermana me dijo que estaba perdiendo. Que has descubierto y destruido muchos de sus planes y que está desesperada. El nuevo de Atlas fue un accidente sobre el que ella no tiene control y la aterroriza. Suya, por supuesto, no había dicho nada de eso. Y Relinquiset se comió sus hermosas mentiras sin tanta pausa. La hía de la máquina casi ronroneó en las comunicaciones, como si estuviera profundamente satisfecha. Cuéntamelo en detalle. Ella me dio órdenes de sumergirme más profundamente en el subsuelo, pasar las capas y descubrir algo. Me dijo que me reuniría con otros inmortales y que me darían más información sobre este ataque encubierto. ¿Qué es lo que busca? Renunciado se rió. La voz se sentía como hielo rozándose uno contra el otro. Ella cree que enviar a de Atlas sería y se le cortó la voz. Tres segundos después, ella regresó. Y furioso. Tu. Renunciado escupió, la palabra goteando odio. Uno de mis hijos sabe tu nombre, Atius. Me contó todo lo, la discusión continua con usted no sirve para nada. Viaje, corte canal. Ordenó Atius, volviéndose ya para irse. La armadura obedeció y el canal se cortó. Me volví para hablar, pero Atius levantó una mano, señalando al enemigo y luego la señal con la mano para seguridad operativa. Recibí el mensaje. No hables. No estamos seguros de que se haya ido por completo. Caminó a través del búnker, alejándose de su ahora punto muerto. Kidra y yo lo seguimos, con el agua chapoteando en las rodillas. El resto del equipo había permanecido afuera donde los habíamos dejado, listos. Hourney hizo clic en la configuración de Mew, mostrando que habíamos recuperado el contacto de comunicaciones con el grupo. Equipo de bomberos, prepárense para cambiar al canal cifrado. Grupo de exploradores, regresen inmediatamente. Todas las unidades estén alerta, se espera un posible contacto hostil. No contactes hasta que se configure el cifrado. El señor del clan ordenó salir. Si tenían alguna pregunta sobre lo sucedido, ninguno de los miembros del equipo hizo ninguna mención o pregunta. Simplemente se lanzaron a sus tareas, sacaron armas y se prepararon para resistir. Shadows on 2 y Iron Reads regresaron de su exploración en cuestión de minutos, corriendo tan rápido como sus armaduras reliquia podían moverlos. Una vez que alcanzaron la distancia visual, mostró un 2 y un 6 en sus manos en rápida sucesión. Conocí la señal y ojé Mew para ver las opciones de comunicaciones. Hourney había importado la configuración de auriculares más primitiva de mi carroñero, por lo que encontré toda mi configuración anterior intacta. Pasando al canal 2, activé el sexto preajuste de cifrado. En unos momentos, me uní al grupo de chat. Contacto. Un explorador informó, casi sin aliento. Iron Reads remató para su compañero. Se están reuniendo máquinas, una mezcla de gritos, tracos, serpientes y un gigante. Lo suficiente como para invadirnos en campo abierto. Calculo que se habrán agrupado y estarán listos para atacarnos en unos 10 minutos. Posible ataque preventivo de nuestra parte. Preguntó a Cio. Shadows on 2 negó con la cabeza. Negativo. Hay demasiados amontonados. Es un ejército, mi lord. El señor del clan asintió. Tenemos lo que vinimos a buscar. Si capturan a alguno de ustedes, preparen una purga completa de registros, especialmente de vídeos. Luego se volvió hacia mí y me entregó la esfera brillante, señalando mi mochila. Tomé la esfera, todavía brillando perezosamente. Para que no me lo pidieran dos veces, lo metí en mi mochila de carroñero. Atius continuó explicando un plan, mientras señalaba con las manos uno completamente diferente. Equipo de bomberos, hemos recuperado un disco duro cifrado que debe ser devuelto a los de abajo. Shadows on 3 va a sacar los datos del disco duro de la instalación, él es el único que tiene equipo sigiloso. Su mano golpeó ligeramente cerca de su muñeca, señalando el objetivo de la misión mientras hablaba. También levantó una mano en señal de protección y señaló mi mochila. Se dirigirá a la cabeza de playa 3, más bajo tierra. Nos reagruparemos y desde allí nos dirigiremos a la ciudad subterránea más cercana. Puerta blindada sur, proteger, salir a la superficie. Nuestro trabajo es ejecutar una retirada de combate hacia la puerta blindada sur como distracción de Shadows on 3 y luego activar la puerta y retroceder hacia el oeste y hacer que las máquinas crean que hemos atravesado la puerta. Cortaremos un camino en el suelo y avanzaremos por la parte inferior. ¿Estamos claros? Sus señales con las manos continuaron pintando órdenes contradictorias. Todos los caballeros saludaron y respondieron afirmativamente a través de las comunicaciones, mientras también mostraban la señal de órdenes entendidas en sus manos. Creo que podría armar el plan real. Me había dado el orbe ya que el enemigo probablemente lo concentraría primero y luego perseguiría a las otras élites antes de dedicar tiempo a atacarme. Eso me dio la mejor oportunidad de lograr una fuga. A partir de ahí, la verdadera misión era llevar la esfera de regreso a la superficie. Le di un gesto solemne. Atius se lo devolvió, hizo un rápido gesto para pedir suerte y golpeó su coraza para seguir adelante. Winterscars, por ahora, regresa al búnker y trabaja en reparar la puerta de entrada. Permanecer. Seguro. Usa chatarra o lo que puedas encontrar para reemplazar el cerrojo que corté. Confío en que ambos puedan hacerlo, ¿no? Ambos saludamos y regresamos al búnker. Atius nos había ordenado regresar al búnker porque yo estaba sosteniendo el disco duro. Probablemente quería arreglar la entrada, pero no la parte crítica. Había puertas que sellar en todas las partes del búnker. La puerta grande aquí sería una ventaja. Sigue siendo un bono que planeaba cobrar. En su mayor parte, el cerrojo era modular. Fue fácil sacar la gran losa de ambos extremos de la entrada fortificada. El problema vino al reemplazarlo. No encontramos ningún cerrojo de repuesto, pero sí muchos restos de acero que podrían servir como tal. Tendríamos que soldarlos, lo que requería un soldador. Llegué preparado con muchas herramientas en mi kit de recolección de residuos, sin embargo, un maldito soldador era demasiado específico. Sin mencionar que las versiones que funcionaban afuera en la superficie eran mucho más complicadas que una simple herramienta portátil. Apostaría que un búnker tan alejado de toda civilización era autosuficiente, lo que incluiría muchas de estas herramientas de mantenimiento, así que seguí cavando. La buena noticia es que terminamos encontrándolos. La mayoría de las herramientas estaban por encima de la línea de flotación, por lo que, aparte de la humedad y el óxido, las encontramos en bastante buenas condiciones de funcionamiento. La mala noticia es que la única herramienta que necesitábamos estaba guardada debajo de una mesa. Que ya estaba medio sumergido. Completamente arruinado. Y también lo estaban las otras copias de seguridad, todas almacenadas bajo el nivel del agua. Va a necesitar pegar estas piezas de acero o algo así. Murmuré. Dioses, incluso las cuerdas servirían en caso de apuro. Tal vez pueda romper algunos de esos cables y reutilizarlos para eso. Realmente extendiendo la definición de trabajo urgente aquí. No soy ingeniero, pero el pegamento no me parece un aglutinante especialmente fuerte. Kidra mencionó detrás de mí, buscando chatarra. No es necesario que se una con fuerza, probablemente podríamos arreglarnos la sinada e introducir un montón de barras de metal en el puerto de interbloqueo. Lo único que importa es que haya suficiente metal metido en la cámara del cerrojo para evitar que se abra. Regresó, amontonando más chatarra de acero que cabía en el cerrojo, y sacó su cuchillo. Dime cómo quieres que se corten estos. Y avíseme si necesita más. ¿Por casualidad tienes tres semanas de descanso y relajación en tu bolso? Yo pregunté. Recién salido. Ella dijo. ¿Qué tan malo es? Eh. Técnicamente, no necesito que el cerrojo se mantenga bien unido como dije. El marco de la puerta circundante hace eso. Solo necesito piezas individuales gruesas que puedan combinar su fuerza total y resistir el corte. Entonces el pegamento funcionará bien. Pásame tu kit de reparación de campo. Pregunté, con la mano extendida. Mis propios kits están gastados. Y también roto en alguna pared a buena distancia. Mierda, estoy acumulando arrepentimientos aquí a diestro y siniestro. Mi otra mano se acercó a mi bota y sacó el cuchillo de allí. Se había anegado mientras yo estaba pisoteando alrededor de este búnker, pero al ocultismo no parecía importarle la exposición al agua. Estos cuchillos podrían funcionar bajo el agua. Nos pusimos a trabajar juntos en la barra de acero. Nuestras espadas cortarían el metal, permitiéndonos darle cierre. El objetivo era mantenerlos lo más gruesos posible. El pegamento funcionó bastante bien en metal, o al menos lo suficientemente bien como para mantener todo este insulto a toda buena ingeniería en una sola pieza. Muy pronto el cerrojo estuvo listo y la puerta tendría que encargarse de ello. Kidra y yo levantamos juntos la cosa pesada y la llevamos de regreso al marco de la puerta justo cuando las cosas empezaron a verse mal. Contacto enemigo, acercándose. Uno de los caballeros informó. No podía ver del todo, ya que todavía estaba demasiado ocupado deslizando el cerrojo y asegurándome de que estuviera correctamente engrasado. Ellos tenían su trabajo y yo el mío. Todas las unidades, abran fuego a voluntad. Prepárense para una retirada rápida. Ordenó a Cio. Unos segundos más tarde, los sonidos de disparos de rifle rebotaron a través de las paredes del búnker. Escuché el sonido del rayo láser de un draco, el sonido se cortó a unos metros de distancia. Carreras frenéticas y gritos. El señor del clan gruñó, probablemente saltando hacia un lado para interceptar otro rayo. Winterscars, reparación de puerta Z. Ya casi terminamos con las reparaciones de la puerta. Dije por las comunicaciones, alineando el último pistón y bloqueándolo en su posición. No aguantaría tan fuerte como el cerrojo original, pero en caso de apuro servirá. Con un poco de suerte. Saqué mi rifle y me dirigí a la pelea. Kidra también tomó el suyo y ambos nos apresuramos a ocupar nuestros lugares junto a las rendijas de tiro en el interior del búnker, abriendo fuego contra la horda que se acercaba. Y horda sería una comparación adecuada. Había demasiados gritones para contarlos, junto con dos dracos en la parte de atrás. Autómatas blancos con forma de serpientes flotaban arriba, deslizándose por el aire, disparándonos docenas de cápsulas arqueadas. Cuando tocaran el suelo, las cápsulas se romperían en pequeñas salpicaduras de líquido transparente, disolviendo rápidamente el metal y provocando que se elevara humo negro de la destrucción. Los caballeros de las reliquias apuntaban sobre todo a esas serpientes, derribándolas metódicamente antes de que pudieran ponerse a su alcance. Otro dragón abrió fuego, la luz cegó al mundo en color violeta por un momento. Vi a Atius correr y sostener ese escudo de mano, rompiendo el fuego contra su mano. Equipo de bomberos, regresen al búnker, activen las trampas y sellen la puerta. Formación de retirada estándar. Pares de caballeros reliquia atacaron a la horda que se acercaba, con los cráneos crujiendo hacia adelante mientras los gritones se acercaban a nosotros. Un par dispararía mientras que otro retrocedería. Se alternaron rápida y eficientemente, recargando mientras corrían. Los gritones saltaron la primera barricada desierta y como una ola se estrellaron contra una detonación de granadas preparadas previamente en el suelo. Atius no había estado ocioso mientras trabajábamos. El impacto de la explosión fue lo suficientemente cercano como para que incluso nuestras armaduras reliquia requirieran protección para activarse. Es bueno que Anka y Kalem hubieran estado cerca de la retaguardia. Esa explosión seguramente habría perjudicado a la pareja. Ya me di cuenta de que había afectado su audición por lo aturdidos que se movían, tropezaban con las puertas inundadas del búnker y se detenían justo al borde del agua. Señor del clan. ¿Permiso para llevar a los dos? El maestro cantor de sombras gritó mientras corría hacia ellos, con una nota de pánico en su voz. Atius le dirigió una mirada dura. De negado. Eventualmente necesitarás ambas manos para disparar armas, terminarán en el agua ahora o más tarde. Tendremos que ser rápidos. El principal asintió sombríamente y continuó su retirada. Anka, por otro lado, tenía una idea diferente. Tiró del trineo flotante de células de energía y subió a bordo, arrojándole una cuerda a su padre. El principal le lanzó a Atius una mirada, que el inmortal le devolvió asintiendo. Eso servirá. Átalo a tu cinturón. Ella y Kalen se ataron los cinturones mientras su padre arrastraba el deslizador sobre el agua helada. Funcionó como se esperaba, hundiéndose ligeramente y provocando que una amplia huella del trineo se hundiera en la superficie del agua. Todos los caballeros de la reliquia habían entrado en el búnker y comenzaron a abrir fuego desde las rendijas de las armas a los lados. Habíamos logrado entrar, salvo por el señor del clan que permaneció en la puerta, con la espada larga desenvainada. Dio un paso adelante, levantando la espada larga en el aire. Brillaba de un azul más brillante, brotando de su mano enguantada. Un momento después, lo hizo girar trazando un enorme arco horizontal en el aire. Un arco eléctrico de color azul oculto se expandió desde la hoja, fluyendo en un semicírculo con él en el centro, una onda expansiva de poder. Golpeó a los gritones que se acercaban, desgarrando la masa y arrojándolos a todos hacia atrás. Me di cuenta de que el objetivo no había sido dañar. Lo había hecho para darnos tiempo a cerrar la pesada puerta. El tamaño del cual todavía les llevó a él y a los otros caballeros algo de tiempo, incluso con una armadura reliquia, para sellar. Sella la puerta. Gritó, corriendo hacia el búnker. Ahora. Giré las palancas de bloqueo manual de la puerta, observando como el viejo mecanismo se activaba y se cerraba con fuerza en la puerta, rezando todo el tiempo para que el cerrojo modificado se deslizara directamente dentro del marco de la puerta como se esperaba. Se quedó atascado justo al final del balanceo, lo que hizo que mi sangre se sintiera como si se hubiera congelado. Técnicamente, era bastante bueno, la mayor parte del cerrojo estaría en su lugar. Aún así, traté de poner toda la fuerza de mi armadura reliquia en la palanca. Bajó unos centímetros más antes de que Journey sonara en mi oído. Se alcanzó la potencia máxima. Con una última idea, retrocedí y luego cerré el resto de la palanca de una patada. Se cerraron unos centímetros más y luego el resto del mango se dobló en su lugar. Deformado y fuera de servicio ahora. El cerrojo cambiado mostró que estaba mayormente en su lugar y definitivamente ajustado dentro del marco de la puerta. Nadie abre esta puerta ahora, desde ninguna dirección. Buen momento también. La ola de gritos avanzó e impactó con fuerza contra el búnker. Manos con garras intentaron pasar a través de las rendijas de las armas, mientras sonidos de pies y manos resonaban por todo el búnker cuando la ola comenzaba a trepar. El otro lado del búnker tiene una abertura que debería conducir a la puerta blindada. Dijo Atius, abriéndose camino a través del agua. Anka y Kalem flotaban detrás en el trineo, usando restos de comida como postes improvisados para mantenerse estables mientras el principal de Shadowson hacía el trabajo principal a través del agua. Esperaba que no tuvieran que abandonar esta estrategia en el corto plazo. Es probable que el agua estuviera helada y solo evitó que se congelara debido a que no era completamente agua, si tuviera que adivinar. Sería una tortura absoluta para los dos, o posiblemente se les congelarían los pies en menos de una hora si no lo solucionáramos. El verdadero peligro era si topábamos bolsas de aire que no fueran aptas para los humanos. No hay mucho que podamos hacer al respecto en este momento aparte de seguir adelante y esperar a los dioses que todo salga bien. Hasta el momento, ninguno de sus Rebreaters había detectado ningún problema. La puerta principal nos dará al menos otros 10 minutos. Suponiendo que el material sea a prueba de Drake. Eso todavía no durará para siempre. La verdadera barrera de entrada serán las puertas del Mamparo dentro del búnker, los dracos son demasiado grandes para caber dentro y los derriten, solo los Screamers podrán caber aquí. Hay una buena docena de estas puertas. Extiéndanse y ciérrenlos todos a medida que nos adentramos en el sitio. Ordenó a Cio. Con esos bloqueados, nuestro verdadero peligro es que la onda mecánica pueda rodear el búnker antes de que podamos atravesarlo. Sellamos todas las puertas de los Mamparos por los que pasamos, apretándolas con fuerza y asegurándonos de que no se salieran. Habían construido el búnker específicamente para una invasión de esta escala, lo que hacía que las puertas fueran increíblemente fáciles de sellar y asegurar, a pesar de su antigüedad. Estas puertas solo se sujetarán hasta el punto central. Después de eso, el resto de las puertas se cierran con llave en el otro lado, ya que la estructura se refleja en la otra salida. Dijo a Cio. Si no tenemos suerte, traerán su gigante para atravesar la pared de edificios de ácaros en lugar de intentar romper el búnker. ¿Gigante? Preguntó Kidra. Tenía la misma pregunta en mis labios pero ella había sido más rápida en el sorteo. Enorme gigante de tres metros y medio. Y Don Reads dijo a nuestro lado. Algo desagradable. La versión mecánica de una máquina de asedio. Utiliza diferentes armas según la situación. Siempre es difícil de matar y lo suficientemente fuerte como para abrir esa puerta de entrada si tiene tiempo suficiente. Y aquí pensé que la araña era la máquina enemiga más aterradora que enfrentaría aquí. Seguimos atravesando el búnker a gran velocidad, atravesando las puertas ahora, confiando en nuestros mapas internos para guiarnos correctamente. En minutos llegamos al otro lado. No había sido lo suficientemente rápido. Los gritos ya habían trepado o habían venido de este lado en primer lugar y estaban tratando de abrir la puerta sellada. Doblamos la última esquina y vimos sus manos tratando de deslizarse a través de las rendijas de las armas, para llegar a donde esperaban que estuvieran los controles de las puertas. No lograrían ningún progreso en ese frente. El búnker estaba demasiado bien defendido. Y esta puerta todavía tenía el cerrojo original intacto, lo que la hacía particularmente impermeable. Si abriéramos la puerta para salir, nos invadiría un pequeño ejército de máquinas. Estábamos atrapados como ratas. Casi medio centenar, mi lord. Dijo Brisa Veloz. Hasta donde mis sensores pueden detectar. El principal de Shadowson gruñó de acuerdo, claramente disgustado por el caos exterior. Todos los demás caballeros reliquia se dirigieron a las rendijas de las armas y comenzaron a limpiar parte de la chusma. Los sonidos de disparos de rifle llenan este borde del búnker. Atius miró fijamente a través de las rendijas, con un ojo calculador apuntando al campo de batalla. Esta no es una patrulla errante que se topó con nosotros. Esta es una orden de matar. Cada minuto vienen más, tendremos que salir corriendo y llegar a la puerta blindada antes de que todos los refuerzos puedan unirse a estas máquinas. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, menores serán nuestras posibilidades. Sin embargo, se giró y se dirigió hacia el costado del búnker en lugar de unirse a la línea de fuego. A mi señal, retírate más hacia el búnker y escóndete. Dado que este es un búnker con amortiguación sensorial, no podrán hacer ping a ninguno de ustedes mientras estén dentro. Al final, me persiguen. Cortaré un camino a través del costado de la pared y llegaré a la superestructura de los ácaros. Sella el camino después de que yo haya pasado. Con un poco de suerte, emergeré mucho más hacia el oeste. Supondrán que estamos tomando una escapada en esa dirección. Una vez que el enemigo me persiga, abre la puerta y dirígete hacia las puertas blindadas lo antes posible. Supongamos que las comunicaciones se interrumpen en cualquier lugar fuera del búnker. Comunique cualquier cosa importante únicamente con señas con las manos. ¿Comprendido? Todos los caballeros hicieron ping de reconocimiento. Atius sacó su espada e hizo exactamente lo que esperaba, abriéndose paso a través de la pared y derribando el costado del búnker. Tenía una posible idea alternativa. Loratius, dije, girándome hacia él. Dio un gruñido de reconocimiento. Cualquier idea está abierta a discusión, muchacho. Adelante. Directo al punto. Funciona para mí. Construyeron este búnker teniendo en cuenta las defensas. Si pudiéramos volver a encenderlos, podríamos utilizar el sitio mismo para ayudar a despejar el camino. ¿Crees que después de todo este tiempo las defensas siguen intactas y funcionales? ¿Incluso con las inundaciones? Continuó atacando la pared, con la espada oculta formando largas líneas. Luego agarraba y arrancaba trozos más pequeños. Salpicaron a sus pies mientras trabajaba para desmantelar un camino a través. Si estos imperiales son tan meticulosos como dices, debieron haber hecho el sistema modular y separado del resto del búnker. Probablemente hicieron que las defensas fueran mucho más duraderas que los equipos de laboratorio. Hizo una pausa por un momento, asintiendo. Muy bien. Toma algunas celdas de energía y ve si puedes encontrar alguna manera de reactivar las defensas del búnker. Si no puede encontrar ningún sistema obvio, regrese aquí inmediatamente. Lo saludé y entré en acción. Kalem ya se había acercado en el trineo, desenganchando dos celdas de energía por sus manijas y extendiéndolas hacia mí. Los dos habían estado usando postes de chatarra para acercar el trineo a las rendijas de las armas, probablemente para unirse a los disparos de las armas. Anka solo me miró fijamente cuando pasé. La diosa esté contigo. Ella dijo. Ella es. Creo. Me reí entre dientes, tirando de las celdas y enganchándolas en mi cinturón. Entonces no te avergüences. Terminó, sacó su pistola y buscó un posible objetivo a través de las rendijas del búnker. La dejé así y recorrí el viejo búnker una vez más, buscando la habitación central. Los habitantes de la superficie a menudo usaban sistemas de defensa de torretas para las colonias de origen, aunque es raro encontrar alguno en condiciones de trabajo en los sitios de chatarra de la superficie. Nuestra propia colonia de clan era bastante rica en comparación y tenía una larga línea de defensas. Ted me había mostrado cómo funcionan varias veces. Sabía qué buscar. Había una escalera vertical al otro lado de la habitación central, que conducía al nivel inferior. La capa del sótano probablemente sería donde se ubicaba la energía, junto con otros sistemas críticos. Y quedó completamente inundado y sumergido. Tendría más posibilidades de rastrear una cucaracha en las tuberías que esperar que algo hubiera seguido funcionando bajo el agua durante todos estos años. Los sistemas de defensa, por otro lado, debían estar aislados y el búnker tenía una tina de agua como contenedor. Tenía que haber habido consideraciones incorporadas para una posible brecha e inundación. Mi mano agarró la escalera y miré hacia la oscuridad. Pude ver toda la escalera con los faros de Hourney lo suficientemente potentes como para atravesar la cámara inundada. Llenó de cristales afilados como óxido a cada paso, creciendo en los peldaños de metal. Orando en silencio para que esto funcionara, mi mano agarró los lados de la escalera y me hundí en el agua, paso a paso, hasta quedar completamente bajo el agua. La oscuridad me envolvió, intentando romper la armadura. Hourney lo contuvo todo sin problemas. Unos cuantos pasos más y llegué abajo, con los pies aterrizando en el suave limo con un golpe ahogado. Una pequeña nupe se levantó en mi rellano, moviéndose muy lentamente y colgando casi suspendida en el agua. Tendría que moverme lentamente o rápidamente oscurecería mi visión. Los faros del Hourney iluminaron la cámara inundada y mostraron una escena turbia. Tuberías rotas y un pequeño arrecife de coral de óxido que crecía sobre cada pieza de metal llenaban la vista. Había una sensación de pérdida, como si el búnker estuviera realmente bien y muerto y yo fuera solo una hormiga que correteaba entre los restos muertos. Sacudí ese pensamiento de mi cabeza. Aunque había pocas posibilidades de que este plan funcionara, tenía que intentarlo. Hourney escaneó la habitación, superponiendo una estructura de alambre en tres dimensiones a través de mi visor. Eso me ayudó a tener una idea mucho mejor de hacia dónde me dirigía. En el centro de la habitación había un enorme pilar de hormigón, donde se había alojado la cápsula. Pude ver tuberías y válvulas en la base, probablemente lo que había controlado la piscina en el interior. Partes de eso yacían rotas y medio cubiertas de limo y óxido, claramente la presión finalmente había roto las tuberías de metal en algún momento. Ya no había rastro de corriente, todo inerte. Arriba, podía escuchar los sonidos ahogados de los disparos mientras el equipo continuaba luchando. Hay que ser rápido con esto. Di una vuelta por la habitación, dando pasos lentos para mantener bajos los niveles de sedimento. Las inserciones de celdas de energía eran fáciles de detectar. Sobresalían de la pared, casi llamando la atención de cualquiera que pasara por allí. Una vez que llegué al lado de la pared donde habían estado, desabroché mis celdas y me puse a trabajar. Las dos celdas de reemplazo se hundieron en el agua y cayeron al suelo con un ruido sordo. Se había formado una capa de cristal rojo parecido al óxido que cubría el panel con una manta. Di un tirón experimental y todo se rompió fácilmente, levantándose y revelando un sistema detrás mejor conservado. Paso 1, hasta ahora todo va bien. Una vez eliminadas todas las obstrucciones visibles, el panel de la pared debería ser accesible ahora. La palanca de mantenimiento estaba justo al lado de este acceso a la pared y la tiré hacia abajo. El chasquido del metal empujándose sobre sí mismo atravesó el agua, haciendo que sonara como si las paredes mismas se estuvieran derrumbando poco a poco. Entré y seguí empujando. La pared se abrió hasta la mitad antes de que la palanca se rompiera repentinamente y perdiera contacto con el engranaje. Eso me dejó con un mango roto en la mano. No es bueno. Pero tampoco es el final del camino. Todo esto era puramente mecánico. Mientras las celdas de energía estén conectadas al conjunto, la energía debería fluir. Las células ciertamente podrían funcionar sumergidas bajo el agua siempre que no hubiera fugas. Gran parte de la tecnología perdida no tuvo problemas para trabajar en el vacío, en temperaturas bajo cero o completamente bajo el agua. La gran pregunta era si la maquinaria del otro lado del muro todavía funcionaba o si ese lado también se había inundado. Si bien la tecnología perdida era impermeable por naturaleza, la mayoría de la tecnología aquí era de la tercera o principios de la cuarta era, al igual que en casa. Esa pieza seguramente fallará si se expone al agua durante un tiempo suficiente. Las puertas a los lados de este nivel estaban todas cerradas, lo que me dio alguna esperanza de que el agua no había logrado desbordarse en ningún lugar de los niveles inferiores. El piso superior estaba orientado a la tripulación, la cocina, la ropa de cama, el comando y el control. No era una gran pérdida tener agua hasta los tobillos allí arriba. Si las puertas de aquí abajo no hubieran impedido que el agua entrara, había pocas posibilidades de que algo funcionara. Pero si lo hubiera, extendí un guante y agarré el panel de la pared medio abierto y luego lo empujé hacia abajo. Como la palanca se había roto, tendría que negociar con esta placa de metal de manera más personal. Gimió por un segundo y luego se soltó cuando el engranaje se partió por dentro. Pero esa cubierta nunca más volvería a ser colocada en su lugar después de esto. Aún así, los paneles de cubierta eran principalmente para la seguridad de la tripulación y para evitar que algo golpeara las celdas. No es técnicamente crítico, y no hay más tripulación que camine bajo el agua aquí en el futuro previsible. A partir de aquí, el panel expuso seis ranuras para celdas de energía. Cuatro más de los que había traído conmigo. Juré en mi casco. Ahora bien, esto aquí podría ser un problema. Bueno, dos fueron derribados así que dos tendrían que ser suficientes. Suponiendo que la maquinaria todavía funcionara en alguna parte. Liberé las viejas celdas de energía vacías y las saqué de sus contenedores. Cuando lo saqué, el agua fue succionada hacia adentro, llenando el vacío. La nueva corriente de agua provocada era claramente visible por las motas flotantes iluminadas por mis faros. Sin ceremonias, dejé caer las células viejas al agua, dejándolas flotar hasta el suelo y enterrarse ligeramente en la capa de limo. Normalmente, las celdas vacías eran tan valiosas como las llenas, en lo que respecta a los habitantes de la superficie. Estaba manejando una pequeña fortuna aquí. Hace dos días habría considerado esta expedición como un gran éxito si pudiera llevarme a casa seis de estas celdas vacías. En este momento, estaba más que feliz de regresar a casa. Apresurándome, las celdas de reemplazo no tuvieron ningún problema para encajar en los insertos de las celdas, o la pura fuerza de la armadura reliquia eliminó cualquier sedimento u óxido acumulado en el camino sin mi aviso. Tendría que esperar que los escombros no impidieran la conexión eléctrica. Así como las cámaras de las celdas habían absorbido agua cuando extraje las células viejas, ahora expulsaron el agua cuando las nuevas células entraron. Vi manchas de óxido y escombros arrastrados hacia el mar abierto mientras Journey alineaba las celdas. Con un giro final, fijé el primero en su lugar y contuve la respiración. Pude ver el líquido verde dorado brillante dentro de la celda de energía siendo absorbido lentamente dentro del sistema, saliendo de la celda poco a poco. No pasó nada. Pero solo por un momento. Las luces se encendieron un segundo después, iluminando el agua turbia. Parpadea varias veces antes de encenderse por completo. Santa mierda lloviendo desde arriba, la apuesta arriesgada había dado sus frutos. Aturdido, rápidamente encerré la segunda celda de energía y luego le di una palmadita de satisfacción a todo el conjunto de la pared. Ahora ambas células estaban drenando rápidamente hacia el sistema. Parece que las entrañas de este búnker no se habían inundado, los sellos de las puertas de esta habitación habían hecho su trabajo según lo diseñado. Los arquitectos del búnker deben estar revolcándose orgullosos en sus tumbas ahora mismo. Todo todavía funciona. Necesitamos cuatro celdas más aquí lo antes posible. Silencio. Y luego intervino Journey. Las comunicaciones no están disponibles debido a la amortiguación de la estructura. Bien. Este lugar obstaculiza la comunicación. Tonto de mi parte. Tengo que regresar y transmitir físicamente la noticia. Casi esperaba que la escalera se rompiera, dado el peso de la armadura reliquia cuando volví a ella, pero la suerte me acompañó aquí. Al salir del agua y volver al nivel del suelo, vi que Kidra había llegado a la habitación central. Se detuvo rápidamente, agarrándose al costado de la pared para mantenerse estable. Atius me envió para ayudar. Las luces se han vuelto atrás, al igual que algunas consolas. Sin embargo, el resto del búnker permanece fuera de línea. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Dos celdas no fueron suficientes, necesitamos seis completas para este búnker, dije, levantándome de mi rodilla y saliendo del agujero de la escalera. Pero es posible que no necesitemos las otras cuatro. Si estoy en lo cierto, lo último que se apaga son las defensas y los sistemas de soporte vital. Entonces lo primero que regresaría serían esos. ¿Aún recuerdas cómo usar las torretas? Ella asintió, mirando alrededor de la habitación en busca de una posible consola que todavía funcionara. Ambos lo encontramos al mismo tiempo. Realmente fácil, ya que solo había tres pantallas que se habían vuelto a encender en este sitio muerto. Uno de ellos era los sistemas de ventilación y soporte vital, como esperaba. Todo lo cual se mostró rojo en todos los ámbitos. Otro era un informe básico de integridad estructural y daños. Este mostraba una mezcla más prometedora de verde, gris y rojo. Principalmente gris bajo tierra, aunque la parte aérea parecía intacta. La última consola del otro lado mostraba iconos de torreta. En un hermoso y maravilloso verde. Kidra hizo un camino directo a esa consola, ella sería la que tendría más experiencia en el uso de sistemas de defensa en la colonia. No me quedaba atrás, pero ella era claramente la mejor opción cuando se trataba de cualquier cosa que pudiera hacer un agujero en alguien. Tocó algunos botones, navegó por la interfaz de usuario y luego maldijo. Los sistemas de orientación automática están fuera de línea. El servidor que los almacenaba no se conecta al mainframe. Es demasiado bueno esperar que la inundación no haya afectado todo. ¿Alguna forma de hacerlo funcionar? Control manual. Ella respondió, escribiendo comandos y leyendo las pantallas de la interfaz. Necesitaríamos tener más consolas en línea para poder usar más de una torreta simultáneamente. Hay 12 a cada lado del búnker en total. Pero solo puedo controlar uno a la vez. Esto no es bueno. En serio. Es hora de hacer trampa. Journey, ¿alguna forma de recrear un software de orientación? Negativo. Dijo, arruinando mi diversión. No existe ninguna plantilla que pueda modificarse para adaptarse a esta arquitectura. ¿Qué, no puedes crear algo desde cero? Estaba seguro de que Journey podía crear cosas al por mayor. Esto parecía una restricción de algún tipo. El módulo de programación sintética no puede modificar el código fuera de las plantillas predefinidas. Déjame hacer una suposición descabellada. ¿Otro problema de seguridad? Desconocido. No se dio ningún razonamiento. Quizás un uso demasiado específico. La gente de la era de Journey probablemente tenía sistemas separados dedicados a generar programas para ellos en ese entonces, o nunca necesitaron que las armaduras tuvieran esa característica. Enfocar. No vale la pena pensar en ello ahora mismo. Trabajo por hacer. ¿Con qué nos queda trabajar, Kidra? Yo pregunté. Mantuvo su mirada en la consola, abriendo registros y avisos del sistema con movimientos rápidos y practicados. No veo ningún software de respaldo. Tomaré el control de una torreta de nuestro lado y la usaré para ayudar a reducir al enemigo. Si encuentro una manera de estar más en línea, haré lo que pueda. Si traemos más celdas, ¿podremos alimentar el resto de las consolas? Su casco se inclinó hacia abajo, mirando ahora el teclado. Pensamiento. No creo que las otras pantallas aquí sean emplazamientos de torretas. Esta consola no fue construida para ser de anulación manual. Más bien un eje central para comandarlos a todos. Esperaría controles de torre adicionales más cerca de cada torreta específica. Me molestó que esta breve excursión terminara en un semiéxito. Aunque tuvimos que aceptar lo que tenemos. Saqué el rifle y el espíritu de Hourney se comió el agua restante en su interior sin que nadie se lo pidiera. Brisa Veloz fue el primero en verme a mi regreso. ¿Cómo fue el plan de la torreta? Pregunto. Le di un breve informe a él y al resto del equipo también mientras ocupaba mi lugar en las líneas de fuego. Mejor de lo que esperaba. Dijo el caballero. En el peor de los casos, todo podría haber sido en balde. Y Don Reach se burló. ¿Viste el tamaño de las torretas, tonto cabeza de cubo? Lo hice. Eché un buen vistazo a los insectores antes. No creo que disparen tiros de pequeño calibre, déjame decirte. Estoy pensando que una torreta está para devolver algo más que nieve. Arriba, podía escuchar chirridos mecánicos y luego golpes profundos y chirriantes cuando una de las torretas de este lado se despertó con un ruido sordo. Justo en el clavo. Luego se disparó y el mundo explotó en color y sonido. Y Don Reach se rió entre dientes, observando el resultado. Debería haber aceptado esa apuesta. Que me jodan. Habría huido como un asaltante. Al ver la destrucción desatada, me sentí mucho más satisfecho con mis acciones en retrospectiva. La razón es sencilla. La munición de la torreta era explosiva. No dispararon unos cientos de disparos por minuto, sino más bien un solo tiro a un ritmo constante. Las pequeñas explosiones destrozaban a los gritones y los hacían pedazos al impactar. Las máquinas no pudieron esquivar estos disparos. Kidra apuntaba a sus pies, ya que había aprendido la mejor manera de usar estas torretas. Los diseñadores habían elegido la munición adecuada para el trabajo adecuado. Un minuto después, todo mejoró aún más. Los sonidos mecánicos giratorios sobre mí se intensificaron, y luego todo el entorno se iluminó con el fuego de la torreta. Kidra había descubierto una manera de comandar las doce torretas de nuestro lado al mismo tiempo. Afuera ahora había una escena de fuegos artificiales. Con las defensas completas del búnker en línea, los gritones estaban siendo eliminados mucho más rápido de lo que podían aparecer. Incluso partes de los edificios de ácaros estaban siendo masticadas. ¿Ves ese brisa veloz? Mi tipo de música ahí mismo. Señaló Iron Reach, ahora solo haciendo disparos de limpieza para derribar lo que las torretas habían dejado estropeado. Manténgase concentrado. El principal de la canción de sombra se añadió, dejando de lado la charla. Todavía estamos en peligro y hay civiles aquí sin reliquias de armadura. Ninguna situación es lo suficientemente segura como para bajar la guardia. El sonido de salpicaduras y pisadas detrás de nosotros me hizo mirar hacia atrás pensando que las máquinas habían logrado pasar. En cambio, era Atius, corriendo hacia el grupo. Agarró el costado de mi hombro y se inclinó para mirar a través de la rendija del arma detrás de mí. Explorando el campo de batalla, actualizando silenciosamente su plan. Tus ideas dieron sus frutos, muchacho. Excelente trabajo. Estas torretas podrían cubrir nuestra retirada por completo, incluso podríamos hacer una escapada todos juntos. Hay muchas más posibilidades de éxito. Eso es todo Kidra, mi señor. Yo dije. Solo logramos que uno funcionara manualmente cuando me fui. Debe haber encontrado una solución. ¿Estamos abandonando el plan anterior? Preguntó uno de los caballeros. El señor del clan asintió. Lo estamos, dependiendo de si estas torretas pueden permanecer activas. Cuanto más rápido nos movamos, menos tiempo tendrán las máquinas para entrar. Tienen un ejército infinito, solo que necesitan tiempo para reunirlo todo aquí. Pasamos esa puerta blindada y no importa cuántas máquinas nos envíen, estaremos en casa libres y riéndonos todo el camino, muchachos. Se volvió hacia mí y señaló hacia el corazón del búnker. Vamos a buscar a tu hermana, averigüemos qué hizo y veamos si puede llegar hasta aquí o si yo necesito ocupar su lugar. No fue necesario que me lo dijeran dos veces, y una vez más estaba retrocediendo a través del búnker inundado con Atius justo a mi lado. Este lugar estaba creciendo en mí, y ya comenzaba a entender dónde estaba todo. Si tuviera un poco más de tiempo, podría incluso fijar un papel tapiz y ver qué litera aún estaba intacta. Kidra nos encontró a mitad de camino. Parecía casi asustada, claramente había corrido hasta aquí. Twinterscar hizo algo. Ella dijo en el mismo momento en que apareció a la vista. Ahora hay una especie de sello brillante en la consola. ¿Sabes algo sobre esto? ¿Nada en absoluto? ¿Sigilo resplandeciente? Preguntó Atius, intrigado. El espíritu de Winterscar voló sobre una parte metálica de la consola y consumió partes de ella para formar algún tipo de símbolo. Parecían dos espirales, con adornos en los lados de cada una, mi señor. Entonces toda la asamblea brilló en azul y todas las torretas comenzaron a disparar. ¿Entonces no estuviste detrás de conseguir todas las torretas? Yo pregunté. No, eso es algo que hizo Winterscar. Lo juro por todos los dioses en órbita. Excepto que la armadura no responde cuando le pregunto, solo dice que fue una violación de seguridad. Me debatía entre regresar para descubrir qué dioses pasaron o la prioridad de evacuar. Atius tomó la decisión por mí. No tenemos tiempo para investigar, muchacha. Los registros de vídeo tendrán que ser suficientes. Lamento contigo lo de Tenisent, y cualquier cosa que pueda implicar su mano es algo que me gustaría investigar también. Sin embargo, es más crítico que salgamos. Se giró y el agua se arremolinaba a sus pies. Kidra entendió. Lo que sea que haya sucedido, tendremos que resolverlo una vez que estemos en la superficie. Por ahora, teníamos que agradecer nuestra buena suerte y hacer una pausa. Eso no significaba que no pudiera deshacerme del siniestro sentimiento en el fondo de mi mente. Mierda oculta, como Atius ya había determinado, éste era definitivamente padre. Había hecho algo. Durante todo el camino de regreso, casi esperé que Winterscar volviera a brillar o que de la nada le quitara el control a Kidra. No pasó nada por el estilo. La armadura continuó comportándose y reaccionando exactamente como se esperaba de una armadura reliquia. Si tuviera más tiempo, estaría interrogando esa armadura en busca de respuestas. De vuelta en la línea de fuego, las puertas delanteras estaban listas para abrirse cuando se les ordenara. Por lo poco que pude ver, la plaza de entrada estaba llena de fragmentos de máquinas y pequeños cráteres con escombros por todas partes. Algunas de las torretas habían dejado de disparar, probablemente por falta de objetivos. Esto es todo entonces, dijo Atius. Bloqueo, abre la puerta. Shadows and X, agarren a sus cachorros del trineo. Estaremos corriendo a toda velocidad en el momento en que se abre la puerta. Los caballeros trabajaron en equipo, abriendo la puerta y empujándola para abrirla. En el primer fragmento de la vista exterior a través de la entrada de la fortaleza, pude ver la enorme puerta blindada en la distancia. Elevándose por encima de los pequeños edificios, como las puertas a otro mundo. A un sprint de distancia, sin duda, pero accesible. Los Shadows and X cargaron a Kalem y Anka sobre sus espaldas y luego cargaron contra la puerta, agregando su peso y poder. En unos momentos, la pesada barrera del búnker se había abierto y teníamos espacio para atravesarla. Caballeros. Atius rugió. A toda velocidad, no te detengas por nada. Corta todo lo que se interponga en el camino. El grupo no perdió ni un segundo. Un inmortal, seis caballeros reliquia, dos chatarreros y un trineo flotante lleno de células de energía salieron disparados del búnker a toda velocidad. El suelo se volvió borroso debajo de nosotros mientras todos llevábamos las armaduras reliquia al máximo. Kidra y yo empezamos a quedarnos atrás, simplemente no estábamos entrenados para un sprint perfecto. Los Shadows and X se mantuvieron ligeramente por delante, y tampoco pudieron mantener la velocidad máxima con sus manos sujetando al par de carroñeros. Nuestro grupo formó una formación casi tácita, con Atius liderando la carga al frente, seguido por Windrunner y Iron Reacha a ambos lados. La puerta blindada no estaba en una línea de visión directa, pero estaba lo suficientemente cerca y era lo suficientemente grande como para detectarla por encima de los edificios de Ácaros. Parecía la entrada de una catedral, llena de decoraciones con inscripciones que no podía distinguir desde esa distancia. A nuestro alrededor, piezas de máquinas cubrían la calle. Un draco más adelante se asomó por la esquina, solo para que dos rondas explosivas separadas de las torretas del búnker volaran sobre nosotros y lo alcanzaran desde mucho más allá del alcance de nuestros propios rifles. El desafortunado dragón se desplomó, la cabeza se tambaleó hacia atrás y se hizo añicos mientras el cuerpo decapitado se desplomaba inerte en el suelo. Los gritos emergieron de lo que parecía una rejilla de alcantarillado y las torretas mortales los atacaron y despacharon con la misma rapidez, destruyendo trozos de la carretera. Lo íbamos a lograr. Unos cientos de metros y ya pudimos ver la calle convertirse en una gran plaza que debía conectar con el destino. Y entonces, con un sonido sordo y profundo, las puertas blindadas comenzaron a cerrarse lentamente. Armas fuera. Gritó Atius, sacando su espada oculta. Torceremos a la derecha en la plaza más adelante. Las torretas no nos tendrán visibles después de eso. Si las puertas han comenzado a cerrarse, eso significa que el enemigo debe haber llegado allí primero y haber comenzado el proceso. Windrunner, Iron Reage, aceleren y ayúdenme a despejar el camino para los demás. Sabía lo que quería decir. El búnker había hecho su parte. Ahora el resto de las máquinas que se interponían entre nosotros y la puerta dependerían de nosotros. Corrimos hacia la plaza y corrimos hacia la derecha, acercándonos a una enorme serie de escalones que conducen a la puerta. Las puertas blindadas eran aún más enormes de cerca. Si hubiera pensado que las puertas parecían una catedral antigua, esta vista solidificó la idea. Se encontraba en lo profundo de las paredes de la caverna de esta ciudad de metal, y la amplia plaza aceptaba todos los caminos hacia los escalones de su ave pendiente. Esperaba encontrarme con un ejército entre nosotros y la puerta. En cambio, sólo un objetivo solitario salió por la puerta que se cerraba. Sostenía una lanza con un agarre perezoso en una mano. Cabello completamente blanco, corto en la parte superior con una larga trenza en la parte posterior. Una mandíbula recubierta de cerámica blanca, en ángulo. Líneas negras dividen partes de su rostro, casi como pintura de guerra. Lo que lo delató fueron los brillantes ojos violetas que nos miraban con perpleja diversión. El hombre de blanco agitó su lanza hacia un lado. Como si hubiera enviado silenciosamente una orden con el movimiento, la puerta blindada se congeló en seco y se detuvo. Sólo quedaba una grieta, suficiente para que tres caballeros pasarán uno al lado del otro. Nos dejó casi como un desafío. Atius redujo la velocidad de su carrera frenética, volvió a trotar y luego se detuvo por completo al pie de las escaleras. El resto del equipo se colocó detrás de él. Obtuvimos una visión más amplia y crítica de este nuevo oponente. El hombre tenía una relación relajada con las armaduras. Su hombrera derecha no era realmente una armadura, sino un enorme y estrecho escudo en forma de triángulo. Una propina que va mucho más allá de su hombro. Su pecho y piernas estaban sólo parcialmente cubiertos, con el resto de su cuerpo a la vista, esculpido como mármol. Una tela negra parecida a una capa cubría su hombro izquierdo, oscureciendo todo el brazo mientras el derecho sostenía esa lanza. De alguna manera, la lanza no parecía verse obstaculizada por el escudo que llevaba. De hecho, esa hombrera no parecía conectada a él en absoluto en una segunda mirada, sino que flotaba a unos centímetros de distancia. Esa no fue la única parte que flotó. Por encima de él, un enorme anillo giraba ligeramente desviado, como un halo de metal. Violeta brillante en los bordes exteriores de las púas. En conjunto, estaba en lo alto de esos escalones de piedra con el aura de un monarca. Como si el mundo estuviera debajo de él. Como un dios que había descendido de las cimas de las montañas para encargarse de las ratas que se escabullían debajo. Acio tenía razón. No había dudas sobre quién o qué era. El campeón de las máquinas. La última barrera entre nosotros y la superficie. ¿Yendo a algún lugar? La pluma preguntó con calma. Atius miró fijamente a la pluma. Un complejo equilibrio de odio, ira y frío cálculo cruzó por su rostro. Toaacar. Él dijo. Estás en el camino. El enemigo, este hombre, o máquina, llamado Toaacar, inclina ligeramente la cabeza hacia un lado como si estuviera confundido. El halo sobre él se movió lentamente en respuesta, lentamente, flotando en el aire. ¿Pensaste que no lo haría? ¿Qué te dejaría escabullerte como una rata? Su voz era ligera, casi regía. El porte como el de un soberano, bajando tranquilamente los pasos, mirando alrededor de la ciudad antes de detenerse a una distancia adecuada. El hombre miró perezosamente detrás de él, hacia la enorme puerta blindada. En realidad, ninguno de estos proyectiles de segunda categoría pensó en cerrar la ruta de escape obvia. Demasiado de la arquitectura del viejo mundo en sus cráneos. No hay suficiente intelecto verdadero. En mi opinión, la dama pálida pasa demasiado tiempo jugando con su comida. Hizo una pausa por un momento, contemplando algo. Ustedes los humanos tienen algo bueno que decir sobre esto, si mal no recuerdo, su mano izquierda se levantó de debajo de la capa de tela negra, si es que se le puede llamar mano. Piezas de metal flotantes que se parecían vagamente a una mano, moviéndose caóticamente en alguna corriente invisible. Esa cosa fragmentada, parecida a una garra, le sujetaba la barbilla, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Ah. Ahora recuerdo. No. Decía así. Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Su voz bajó unas octavas ante esa última palabra, un presagio de violencia detrás de ella, profundamente retorcido por la molestia y el odio. ¿Cómo estás aquí? Preguntó a Cio. Pensé que te había dejado pudriéndote a un continente de distancia. La pluma se rió. La distancia no es nada para mí, lo único que necesito es un cuerpo al otro lado. Pero te daré crédito por el engaño. Imagina mi sorpresa al descubrir que aquí es donde realmente te has estado escondiendo todos estos años. La voz resonó alrededor de la ciudad de metal, amplificada mucho más fuerte de lo que podría hacerlo un humano. El medio de la nada. ¿Deberías haberme enviado y cómo lo llamaban los viejos humanos? Una postal. Sí, ese es el término. ¿No somos ya viejos amigos? Los inmortales claramente no mordieron el anzuelo. Deja ir al resto de mi equipo y yo me quedaré para ocuparme de ti. Te doy mi palabra. La pluma sonrió. Siempre aprecié lo rápido que fuiste. Les daré hasta que mueras para atravesar la puerta. Cualquiera que no haya escapado, lo mataré. A cualquiera que se interponga en mi camino, lo mataré también. Si no puedes sobrevivir el tiempo suficiente para que cierren la puerta, entonces todos morirán. Estamos de acuerdo. Dijo Hació. Volviéndose hacia nosotros, dio sus órdenes. Equipo de bomberos, ábrete camino por los lados. Corre lo más rápido que puedas en el momento en que participe. No intentes, bajo ninguna circunstancia, ayudarme. Ni siquiera una bala. Ábrete camino a través de la puerta y activa el cierre completo. Déjame atrás, encuéntrame arriba. Son siete a uno. No podemos simplemente matar este pedazo de chatarra y terminar con esto, mi lord. Iron Reach dijo a un lado, con la mano picando la empuñadura de su espada. Eso, dijo el maestro Shadowson, señalando al hombre máquina. Es una pluma. No los habías visto antes de Iron Reach, este es un enemigo de una liga diferente. Solo he visto a dos personas luchar contra ellos en terreno llano y yo no soy uno de ellos. Lo que Shadowson significa es el costo. Atius dijo. Sí, podríamos acabar con este monstruo si trabajáramos todos juntos. Sin embargo, Tohacar seguramente matará al menos a tres o incluso a los cuatro antes de que enterremos al bastardo. Lo conozco y sé de lo que es capaz. Preferiría mantenerlo concentrado en mí y que el resto de ustedes escaparan sanos y salvos. Yo puedo regresar, el resto de ustedes no. Un caballero reliquia perdido aquí ya es demasiado. La hoja de la lanza de la pluma se iluminó en un azul brillante y oculto, y la giró formando un arco perezoso. ¿Terminaste con tus mascotas? ¿O debería eliminar las distracciones? Me sorprende que una pelea sea todo lo que todavía quieres después de todo este tiempo. Atius respondió, volviéndose hacia él y dando unos pasos adelante de nuestro grupo. Yo soy el que está por encima de todo desafío y alcance, Atius. Está en el nombre. Esta es mi naturaleza. ¿Pensaste que me importa algo más? ¿La dama pálida realmente te envió aquí solo para tu propio entretenimiento? Toakar se rió entre dientes, una risa que parecía una burla poco sincera. Oh, la dama pálida me ha dado una misión, está bien. Y eso es todo lo que obtendrás de mí. Conozco esos trucos tuyos, inmortal. La lanza giró y apuntó la punta hacia los escalones de piedra, hundiendo la punta en la roca sin problemas. Ya terminé de hablar. Has tenido más de trescientos años para mejorar, no me decepciones. Atius no respondió. En cambio, levantó su espada y la apuntó en una postura adecuada. Lo reconocí. La postura de duelo del padre. La pluma sonrió, una cosa amplia, malvada, llena de malicia. Se inclinó y saltó hacia adelante. El puro poder detrás de esas piernas aplastó el suelo formando un círculo a su alrededor mientras el campeón de la máquina entraba en acción, volando toda la distancia, con un rastro de polvo de roca triturada ondeando detrás de sus pies descalzos. El equipo de bomberos se dispersó instantáneamente, corriendo hacia los lados y apartándose del camino, Kidra me agarró del hombro y me empujó hacia adelante mientras yo miraba boquiabierto. Atius respondió de la misma manera. Tres imágenes fantasmales de color azul oculto del hombre se separaron de su cuerpo y se lanzaron en diferentes direcciones. Su cuerpo material dio un paso adelante, con la mano izquierda extendida como para atrapar la lanza de pluma entrante en la mano. La pluma se estrelló contra la pelea, golpeando un escudo blanco transparente abovedado que se extendía fuera de la mano de Atius. La lanza resonó ante el impacto con una única nota pura en el aire, una ráfaga de viento esparció el polvo al impactar. Atius resistió el golpe como si fuera una montaña inamovible, con un azul oculto palpitando en su brazo blindado. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido al contacto. La pluma permaneció congelada en el aire, todo impulso se detuvo. Las imágenes fantasmales de Atius convergieron en la pluma. Los ojos violetas se movieron en ese congelado fragmento de tiempo, viendo todas las amenazas fantasmales. Sonrió y luego usó el escudo como una pared para empujarse fuera de su alcance. Con el espacio adicional, la máquina se retorció bajo un golpe espectral, bloqueó a otro con el asta de la lanza y atacó a la tercera imagen antes de que ese fantasma pudiera completar su ataque. Se desvaneció instantáneamente en el momento en que la lanza atravesó el cofre, la cohesión se desvaneció, fragmentos de ocultismo arrastrándose detrás de la lanza se balancearon como niebla. Los otros dos fantasmas también se desvanecieron, uno tras otro, sin que se intentara otro ataque. La máquina se había movido rápido, incluso el viento ondeaba detrás de la estela de la máquina. Se ocupó de las tres imágenes especulares en segundos. Atius dio un paso adelante dentro del alcance de todos modos, ejecutando una estocada y siguiendo con una serie de golpes. La pluma contrarrestó los ataques comparativamente lentos de Atius y luego se vio obligada a ponerse a la defensiva. Cada corte que tomó el inmortal, una imagen reflejada superpuesta en su marco, recibiendo un segundo ataque adicional desde otra orientación. Solo la ridícula velocidad de la pluma le permitió lidiar con esos ataques conflictivos. Para cuando recuperé el sentido, la pelea entre los semidioses se había reiniciado. Un claro empate para ambos bandos al tomar cierta distancia al uno del otro. La pluma se lamió los labios, se inclinó y una vez más salió disparado para asestar otro golpe ensordecedor, la lanza se telegrafió fácilmente mientras la levantaba por encima de su cabeza, una sonrisa amplia y sedienta de sangre se extendía por su rostro, esa capa lateral negra se arrastraba detrás. Le gusta el humo. Esta vez no pude seguir la pelea ya que los había pasado corriendo por un lado. Los otros caballeros de las reliquias subieron las escaleras y corrieron hacia las puertas blindadas. Detrás de mí, escuché el sonido de esa lanza, metal chocando contra metal a velocidades vertiginosas. Cualquiera que fuera la pelea, tuvo un extraño ritmo musical de ruidos metálicos. Había llegado a la mitad del camino antes de que mi suerte terminara. En un instante, estaba corriendo constantemente por las escaleras, el suelo se volvió borroso debajo de mí. Al siguiente, me encontré arrojado muy alto. Volteando y dando vueltas incontrolablemente a una buena docena de pies sobre el suelo. El aterrizaje fue brusco. Los escudos de Journey se encendieron para absorber el impacto perfectamente. Aterricé de espaldas y rodé sobre mis pies para ver qué pasaba. Un enorme desgarro en el suelo se extendía desde cerca de la pelea, como si un arado hubiera rasgado una línea a través de los escalones de piedra en una línea recta implacable. Tierra, grava y escalones de piedra pulverizada se esparcieron a los lados de esa nueva trinchera. Los dos inmortales continuaron luchando más lejos y vi cómo se había formado esta línea en el suelo. Cada golpe de la lanza de la máquina ahora brillaba con un brillante color azul oculto, provocando que una enorme media luna de luz volara formando un arco. Este pulso de poder atravesó el suelo mientras volaba en línea recta. La trinchera que me había derribado no había sido el primero de esos hitos. Ya había al menos cinco o seis líneas cortadas en los escalones de piedra. La pluma estaba usando esto para destruir múltiples imágenes de fantasmas que Atius usó, inclinándose para que la punta de la lanza física borrara una, mientras que el siguiente arco de destrucción atraparía a otra detrás. Los fantasmas no esquivaron, sus ataques parecían predeterminados, algo de lo que pluma era claramente consciente y de lo que hacía uso. Acio continuó el asalto con gravedad, atacando constantemente y moviéndose con eficiencia y cálculo. Imágenes de fantasmas se forman y entran en acción en cada momento de la pelea. Ocasionalmente, estos fantasmas saldrían disparados y atacarían a la nada, probablemente enviados no para causar daño sino para forzar la posición de su oponente. Haciendo inviables ciertas esquivas y movimientos. En cuanto a mi situación, rápidamente me di cuenta de que simplemente había tenido mala suerte. Uno de esos ataques en forma de media luna había golpeado demasiado cerca. Lo que me hizo aún más desafortunado fue la simple física. Mi armadura era poderosa y estaba bien equipada para soportar daños por salpicadura como este. Mi mochila caroñera no lo era. Se había abierto, derramando la última de mis herramientas, mi fiel palanca tintineó fuertemente mientras golpeaba el suelo de piedra unas cuantas veces con giros rápidos. Habría lamentado la pérdida de mi amada herramienta, pero no estaba exactamente desgarrado por dejarla atrás a cambio de vivir. Lo que me interesaba mucho más era la esfera amarilla que Atius me había confiado a mi custodia. Eso cayó al aire libre, rodando por los escalones antes de quedarse atrapado en los lados de una de esas líneas de roca destrozadas, encajado entre los escombros. Estaba debatiendo cómo recuperarlo, pero Kidra había estado más cerca y no necesitaba que se lo indicaran. Ella ya estaba en curso de intercepción, su propia bolsa de basura lista en una mano mientras la otra extendía la mano para recoger el orbe. Casi lo había logrado antes de que una explosión ensordecedora surgiera de la pelea y la pluma volara a través de mi visión, aterrizando con fuerza en los escalones agachándose apresuradamente, incluso necesitando su otra mano para estabilizarse. La sonrisa maníaca que llevaba se convirtió en un ceño fruncido cuando la notó en el camino, como si fuera una mosca en su presencia. Con un bufido burlón, la pluma se levantó y atacó con la lanza de derecha a izquierda, relámpago rápido, alejando una molestia. El golpe ridículamente rápido tomó a Kidra por sorpresa. El escudo de Winterscar se encendió, recibiendo el golpe contundente en la placa del pecho y dejando su armadura intacta, obligándola a retroceder un paso para mantenerse firme. El U de Journey mostró una caída masiva en el perfil de Winterscar. Ese golpe casi había derribado todos sus escudos. La pluma claramente esperaba esto. Igual de rápido, girándose sobre sí mismo para girar, ya había preparado otro ataque antes incluso de comprobar el impacto del primero. El segundo golpe golpeó la espalda de Kidra, haciéndola caer de rodillas por la pura fuerza, los escudos de Winterscar volvieron a brillar y se rompieron con un destello de luz azul. Escuché a Kidra jadear cuando el golpe la dejó sin aliento. Ambos golpes se produjeron uno tras otro, tan rápido como un segundo para cada uno. Otro giro y el tercer golpe se acercaba rápidamente como un golpe por debajo, directo a su garganta y barbilla. Los reflejos de Kidra se activaron. Se echó hacia atrás, mirando hacia arriba, justo cuando la lanza pasó evitando por poco su cuello. La pluma redirigió con gracia al ataque, esta vez convirtiéndolo en un golpe horizontal, apuntando nuevamente a su garganta. Ella esquivó el golpe, evitando el corte mientras contraatacaba con una patada amplia en el mismo movimiento, y luego ejecutó una entrada a ciegas. Tohacar saltó fácilmente la patada, pero se encontró en una posición terrible para evitar la siguiente entrada, obligado a recibir un fuerte golpe en el hombro y ser lanzado hacia atrás. Al aterrizar, gruñó y partió el aire con la lanza, una enorme media luna azul cortó el aire y salió corriendo. Kidra se deslizó bajo el ataque una vez más, con la mano libre extendiendo la mano hacia el orbe dorado, arrebatándolo del suelo. Estalló en un color amarillo brillante en el instante en que lo agarró, la luz brillante se acumulaba hasta su muñeca, fluyendo de una manera que no lo había hecho cuando Atius o yo lo habíamos sostenido. Ella se detuvo en seco. Cualquiera que fuera el efecto, había sido discordante. Más que un simple cambio en la intensidad del color. Kidra tenía una excelente disciplina de combate, nunca debería haber dejado de moverse en medio de una pelea. En esa pausa, Tohacar preparó su larga lanza una vez más, girándola hacia atrás formando un arco completo. Solo para que una palanca arrojada se estrellara directamente contra su cara, interrumpiendo el ataque. El golpe lo había golpeado lo suficientemente fuerte como para obligar a toda su cabeza a inclinarse hacia atrás, incluso partes de su cuerpo se movían con el impacto. El sonido del metal contra el metal resonó cuando la palanca voló hacia un lado, claramente doblada. Lentamente, la pluma giró la cabeza para mirar en dirección al ataque, con una mirada de odio absoluto. Directamente a mí. ¿Te atreves a desafiarme? Él sí seó. Lo admitiré. Lanzar un palo de metal glorificado a la encarnación viviente de la muerte mecánica no fue mi idea más brillante hasta la fecha, y vaya si tengo una larga lista de malas ideas hasta la fecha, pero tenía una especie de garbo rural del que me sentí orgulloso. El último trabajo de mi preciada y confiable herramienta había sido golpear la cabeza de un semidiós para salvar a mi hermana. Una forma adecuada de decir adiós. Journey había hecho que el lanzamiento fuera perfectamente preciso, dotándolo de velocidad impulsada por la reliquia. Eso debería haber arrancado un trozo de cemento o hundido el cráneo de cualquiera. De alguna manera la pluma no parecía lastimada en absoluto por el ataque, más bien insultada. No es mi culpa que no estuvieras prestando atención. Grité en respuesta, ya corriendo. Considérelo una lección gratis. Oh, eso no me hizo ningún bien. Pero los segundos extra de tiempo que había ganado fueron suficientes para que Kidra saliera de ese trance y volviera a la acción. Se alejó corriendo, con la bolsa cerrada y sin rastro del orbe brillante por ningún lado. La pluma gruñó algo ininteligible, sin siquiera darse cuenta mientras salía corriendo, con todos los ojos puestos en mí. Probablemente contemplando la forma más dolorosa de aplastar a un humano. El único problema con ese plan suyo. También había ganado suficiente tiempo para mí. Aquí está la lección de seguimiento. La voz de Atius sonó, directamente detrás de la pluma. Toacar se giró instantáneamente y adoptó una postura defensiva con su lanza. Un arco de azul oculto atravesó el suelo justo en el lugar donde se encontraba Feater. La misma habilidad que Atius había usado para despejar las máquinas en la entrada del búnker, solo que se volvió vertical, probablemente para evitar golpear a alguien que no fuera su objetivo. Aún estaba lo suficientemente lejos como para que Feater tuviera tiempo suficiente para hacerse a un lado y evitar el ataque. Tiempo que Kidra y yo aprovechamos. El señor del clan acababa de lanzar su versión de una palanca para que pudiéramos escapar. Gran tipo. Cuando la ola de fuerza pasó, ya nos habíamos alejado a salvo. La pluma miró hacia atrás, pensando en perseguirnos o lidiar con los inmortales que se acercaban rápidamente. Atius no le dio opción a la pluma, saltando con velocidad impulsada por la reliquia. La molestia cruzó por los rasgos de Toaacar. Él detuvo el primer golpe con un bufido burlón y los dos comenzaron una vez más a intercambiar golpes. Esta vez no hubo más fantasmas. Los rasgos de Atius solo mostraban una mirada impasible e inexpresiva. La diferencia eran sus ojos. Brillaban con un azul oculto brillante y dejaban rastros en el aire a medida que se movía. La propia expresión de la pluma pasó de la arrogancia a la preocupación y luego al miedo absoluto. Evitó por poco la decapitación no menos de tres veces, y cada uno de sus contraataques fue detenido o desviado con desdeñosa facilidad. Lo cual fue una visión extremadamente discordante, ya que la pluma podía, y lo hizo, moverse al menos dos veces más rápido que Atius. Algunos de estos golpes me parecieron demasiado rápidos para verlos excepto como una imagen secundaria en mi mente. Y, sin embargo, Atius se mantenía firme, atrapando cada ataque y obligando a Toa a cara a retroceder más. No sé cómo describir lo que vi. El movimiento de Atius fue simplemente perfecto. Cada golpe, cada parada, cada finta y esquiva, todo. La máquina detuvo cualquier intento de atacar, concentrándose en poner distancia entre ella y el inmortal. «Pase por la puerta». Gritó Atius mientras perseguía a la pluma. Kidra y yo no necesitábamos que nos lo dijeran dos veces. Ambos estábamos casi allí. El resto de los caballeros y los carroñeros Shadowson ya habían atravesado la entrada. Podía verlos a todos, esperando a que los dos pasáramos antes de cerrar la puerta. El repique de golpes se reanudó detrás de nosotros y yo eché un vistazo mientras corría. Los ojos de Atius habían dejado de brillar y su lucha debía vuelto a usar imágenes de fantasmas en combinación con el escudo de cúpula transparente de su mano para mantener a la pluma más rápida en terreno unifieme. No fue suficiente. En una ráfaga de golpes, la pluma había escondido un cuchillo oculto y apuñalado profundamente en la pierna de Atius mientras simultáneamente se agachaba bajo un golpe de capitante horizontal. Toa cardió algunos saltos hacia atrás, poniendo algo de distancia entre ellos y reiniciando la pelea. Parece que ya se acabó, viejo amigo. La pluma se burló. ¿Últimas palabras? Atius volvió cojeando a una postura mesurada. Tu nombre no tiene sentido. No estás fuera de mi alcance. Él dijo. Con su mano libre, trazó una señal con la mano al mismo tiempo. Atrapar. La pluma se rió y luego se burló. Olvidas tu lugar. Se inclinó y saltó una vez más con velocidad, volando en línea directa con el inmortal herido. Atius no extendió su mano para bloquear el golpe con ese escudo suyo. En cambio, se abalanzó y golpeó al mismo tiempo, una imagen fantasma ya se estaba formando para dar un golpe adicional. El resultado fue catastrófico. La lanza atravesó tanto el escudo como las placas de su armadura reliquia, apuñalando directamente a través de su pecho y saliendo por el otro lado, derramando el suelo con su sangre. Sin embargo, le había costado a la pluma. Mientras Toacar se había girado en el último segundo para evitar el golpe entrante, y la imagen fantasma al mismo tiempo, la espada de Atius instantáneamente se redirigió de ese golpe hacia un movimiento ciego hacia abajo, golpeando la mano derecha de la pluma y cortando completamente. Lo oculto surgió, un pulso se expandió desde el filo de la hoja, la realidad se deformó mientras cortaba. Lo sentí una vez más, ese pulso del alma, esta vez una sensación de algo siendo destrozado. Mucho más tranquilo que lo que le había sucedido a Winterscar, pero no menos notable. La reacción de la pluma fue inmediata. Giró hacia un lado, agarrando la lanza con la mano izquierda restante, usando una pierna para tirar de la lanza y patear a Atius. La máquina miró desconcertada el muñón cortado. No sangró. ¿Qué es esta brujería, inmortal? ¿Qué me has hecho? Atius se puso de pie dolorosamente. Mutilarte un tono frío y cruel persiste en el aire con sus palabras, la sangre cubre su sonrisa. Te dije. Tu nombre no tiene sentido. Ahora todos pueden desafiarte. Esas palabras cortaron a la pluma mucho más que cualquier cosa física. La máquina parecía aturdida, casi confundida. Atius levantó su espada una vez más y luego la arrojó contra la pluma en una última táctica. Lamentablemente, la medida fue lenta y predecible. Toa cardió un paso hacia un lado con despectiva facilidad, casi por reflejo. La espada arrojada ni siquiera había sido disparada, no apareció ningún brillo del filo oculto. La espada voló junto a la pluma, esquivándolo por completo y continuó imperturbable en su trayectoria real. Directamente hacia mí, donde estaba más cerca, detrás de las puertas que se cerraban, a salvo. Extendí mi mano hacia el arma entrante. Viaje. Grité, confiando en que lo entendería. Mi armadura no me falló, tomó el control y sacó mi mano mientras la espada reliquia pasaba volando, arrancándola perfectamente del aire por la empuñadura. Toa car se volvió para mirar en mi dirección, una mirada de comprensión se extendía por sus rasgos mientras miraba desde su brazo cortado hasta mi figura en sombras. La puerta siguió cerrándose. Dio un paso confundido en mi dirección, levantando la mano cortada, como si intentara agarrarme a través de esta distancia con la mano faltante. En cambio, dos brazos agarraron la máquina por detrás y obligaron a la pluma a caer al suelo. El peso de Atius empujó a la criatura escaleras abajo, mientras la sangre aún manaba de sus heridas sobre la inmaculada tela blanca de la máquina. El inmortal agarró su cabeza con una mano, sus dedos se clavaron en el cabello blanco, levantando la cara de la aturdida criatura. Y luego lo arrojó contra los escalones de piedra. Fuerza. La roca se hizo añicos bajo el golpe. Ese halo de metal rebotó y cayó al suelo. Atius levantó la cabeza una vez más. La mano izquierda de la pluma soltó su lanza y se levantó para quitarle al hombre de encima, pero Atius simplemente la agarró con su mano libre, como si ya esperara el intento, encerrándola con una empuñadura de hierro. Una vez más, la cabeza de Toacar se levantó en alto, obligando a su cuerpo a arquearse, y Atius lo estrelló contra los escalones con toda la fuerza aplastante que sólo una armadura reliquia podía proporcionar, una y otra vez. La pluma tuvo un espasmo, agitándose en un intento de liberarse. Se le desprendían astillas de la cara y cada golpe exponía más. Los golpes pulverizaron la piedra y las grietas se extendieron en todas direcciones. Al quinto, la pluma saltó con un grito de furia incoherente. Llegó a Atius con él, girando en medio del aire, arrojando al inmortal. Atius golpeó el suelo con fuerza pero aún así rodó de costado y se levantó. La pluma aterrizó suavemente, casi silenciosamente adelante en comparación, e inmediatamente corrió a través de los escalones para interceptar, con la mano restante sin cortar sostenida en una palma recta y abierta, como una daga. Atius desvió el ataque, lanzando su propio contragolpe y un siguiente rodillazo. Lucharon cuerpo a cuerpo, entretejiendo un complejo conjunto de ataques, bloqueos y fintas. El señor del clan había recibido demasiado daño. Su postura por sí sola ya estaba flaqueando, su velocidad y precisión desaparecieron mientras la sangre teñida de negro ahora pintaba pesadamente los escalones. La máquina conseguía cada vez más golpes indirectos y la lucha se desarrollaba rápidamente contra Atius. Sin previo aviso, todo llegó a un final repentino. Feater encontró una abertura y golpeó la cara, aturdiendo al señor del clan. Con esa mano parecida a una daga, el siguiente ataque se aceleró, apuñalando su garganta, entrando y saliendo en un abrir y cerrar de ojos. Atius tropezó hacia atrás, la sangre brotó de su cuello mientras caía sobre una rodilla. Se llevó una mano a la garganta por reflejo en un intento fallido de detener la pérdida de sangre. La pluma dio un paso adelante. Atius lo soltó e intentó un último ataque. Toakar atrapó el golpe por la muñeca y luego usó su rodilla como punto de apoyo para romperle el codo. La pluma lo giró inmediatamente después, golpeando una garra con su mano directamente en su corazón. No había dolor en los rasgos de Atius. En cambio, le dio una última sonrisa sangrienta. No se dijeron palabras, su sonrisa fue suficiente para decirlo todo. La pluma dejó caer su cuerpo como si se quemara al tacto con un grito. Luego se volvió hacia la puerta que se cerraba. Demasiado tarde. La puerta ya había pasado el punto en el que cualquiera podía pasar por ella. Solo quedaba una grieta, un corte vertical desde donde ver el mundo. Toakar todavía corría, cubriendo terreno a una velocidad de lucha, extendiendo esa mano de piezas metálicas flotantes hacia adelante a través de la ventana abierta del espacio, chocando con fuerza contra la puerta incapaz de pasar más que el brazo a través de la entrada que se cerraba rápidamente. Tú. Grunó, su voz ganando intensidad y locura con cada palabra. ¿Crees que has ganado? Dile a Atius que no ha vuelto a verme. Ninguna de ustedes, ratas, lo ha hecho. Espérame. Espérame. Espérame, la puerta se cerró de golpe, cortando sus palabras. Lo último que vi fue un siniestro ojo violeta mirándome, trastornado y lleno de odio. Partes de su piel se partieron en escamas, una mano cubierta de sangre todavía me apuntaba, mientras las puertas gigantescas se sellaban. Moler el metal al por mayor desde el hombro hasta los dedos, triturándolos hasta convertirlos en chatarra. Casi bailaron cuando se separaron, la cohesión que los mantenía a flote se volvió loca, perdiendo cualquier parecido con una mano. Los lados de la puerta presionaron y sepultaron todas las piezas entre ellos. Dejando solo la gran entrada sellada como un enorme mural. El silencio y la oscuridad permanecieron. Los primeros signos de la verdadera superficie aparecieron en forma de hielo, formado en el suelo de tierra frente a nosotros, crujiendo bajo nuestras botas mientras marchábamos. La temperatura del aire había ido cayendo constantemente, junto con la caída de la humedad ambiental. Acampamos solo una vez en este acento final, sabiendo que sería la última vez que podríamos acampar sin cascos. Pronto el enemigo sería el tradicional, el clima de arriba. La superficie se acercaba. Agotamiento más cerca detrás. Anka y Kalem se tomaron el tiempo para volver a colocarse su equipo de superficie, verificando los medidores y métricas de cada uno, asegurándose de que los trajes ambientales estuvieran encendidos y listos para el siguiente tramo del viaje. El resto de los caballeros se tomaron un último momento para consumir el resto de sus raciones mientras podían quitarse los cascos libremente. Una vez que volviéramos a ese abrazo helado, sería una sentencia de muerte quitarnos el casco por cualquier motivo. La próxima vez que cualquiera de nosotros pudiera comer libremente sería dentro de la seguridad de un deslizador motorizado o dentro de una tienda de campaña con calefacción para una expedición. Menuda inmersión. Dijo Iron Reach, sentándose a mi lado con un golpe, en el áspero bloque de concreto que había elegido como asiento. Normalmente no es así, chico. He estado sirviendo como caballero bajo el señor del clan durante aproximadamente siete años, y esa es la primera pluma que veo. Aunque escuché historias sobre ellos. Debo decir que estuvieron a la altura de los cuentos. Dioses, no es un bastardo con el que quiera volver a toparme. La ración tenía un sabor seco y apagado en la boca mientras masticaba, y las patas de insecto aplastadas eran tan molestas como siempre al masticarlas. Ofrecí los últimos bocados a mi invitado recién llegado. Le estrechó la mano y me dijo que estaba tan entusiasmado con la comida seca como yo. Resulta que esa fue la primera vez que vi una pluma. Dije secamente. Mundo pequeño. Él asintió, mirando al grupo reunido. Estoy de acuerdo en que no es la mejor primera impresión como caballero recién nombrado. Ojalá el resto de tu carrera no siga a la misma suerte que hoy. Creo que casi podría vender mi armadura solo por una cama segura en este momento. Casi. Él se rió entre dientes ante eso, lo que se convirtió en una ligera tos. El aire seco y frío tenía ese efecto si se respiraba demasiado rápido. Podría haber sido una mejor idea acampar antes, excepto que todos estábamos asustados después de esa última pelea. Cuanto más rápido abandonáramos la escena, mejor. ¿Qué pasa ahora? Yo pregunté. Me dio una mirada sombría, esos bigotes sin afeitar que tenía comenzaron a recoger cristales de hielo de su aliento. Seguimos adelante, chico. Pero. Esta es la recta final, la parte más segura de las expediciones. En este nivel, las máquinas no siguen. Realmente no sé por qué no pasan de cierto punto, supongo que así ha sido siempre. Hemos terminado aquí, excepto por la subida y el viaje a casa. Señaló hacia el túnel, más hacia la oscuridad. Encontraremos que esta dirección sale a una montaña en la superficie, o podría ser más bien una caminata primero. A veces, incluso podríamos toparnos con un sitio medio enterrado y encontrar una escalera que sube directamente. Depende. El principal canto de sombra pasó junto a nosotros, con el trineo flotante siguiéndolo. El brillo de Breaker llamó mi atención, abandonado donde había guardado el arma antigua del señor del clan. ¿Por qué arrojó su espada? Yo pregunté. Probablemente para que ese imbécil de la máquina no lo saqueara de su cadáver. Dijo Iron Reach. Los inmortales no desaparecen inmediatamente después de morir. Pasará aproximadamente una hora antes de que su cuerpo se disuelva, y todo lo que lleve puesto se disolverá con él solo entonces. Nunca vi que eso sucediera, porque el señor del clan nunca ha muerto en la historia reciente, pero eso es lo que los demás me dijeron que sucedería. No lleva mucho consigo exactamente por esa razón. Nada que no pueda permitirse perder de todos modos. La armadura es importante para nosotros, pero a las máquinas eso no les importa en lo más mínimo. Los de abajo tienen ejércitos enteros de caballeros reliquia aquí abajo, sería como si a tu enemigo le importara saquear ese respirador tuyo. Las espadas ocultas también son iguales. Al menos normalmente, excepto que nunca había visto una espada hacer eso. Dio una mirada significativa a la espada guardada mientras Shadowson Prime pasaba, ya colocándose el casco nuevamente. Anka y Kalem los siguieron, mientras los otros caballeros se levantaban de su descanso, con todos los cascos puestos. Le cortó la mano a Feater. ¿Y ese sentimiento, ese pulso, lo sentiste verdad? ¿No estaba simplemente imaginando cosas? ¿Te refieres a esa sensación de que la realidad está doblada sobre una rodilla y abofeteada como si debiera al killer? No, no tengo idea de qué estás pasando. Nadie sintió eso. Todos hemos estado caminando en silencio todo este tiempo por una razón completamente diferente. Ahora solo me estás engañando, pequeño idiota. Y Don Reads resopló levantándose y extendiéndome una mano. Lo apreté, dejando que él me levantara. No existe el gaslighting, le dije con severidad. Estás inventando esa palabra. Brisa Veloz siguió detrás de la manada, riéndose disimuladamente. Por fin, pobre bastardo, por fin tienes un amigo con quien hablar mierda. ¿Finalmente? ¿Desde cuándo te volviste tan tímido? Se giró hacia mí y señaló a Windrunner mientras lo hacía. Mira a ese cabeza de cubo, actuando como si no se hubiera reído de mis chistes bajo su casco todo este tiempo. Espero que algún día lo mojen con el blanco. Y Don Reads volvió a ponerse el casco y lo aseguró con una mueca. Ve a proponerlo ya. Windrunner se burló en respuesta. Estamos en la recta final, ¿qué podría salir mal? Se giró mientras caminaba y extendió sus manos hacia el mundo como si implicara que todo lo que lo rodeaba era exactamente lo que podía salir mal. Y Don Reads refunfunó. Pero mira, acabamos de enfrentarnos a algo que podría eliminar al propio falso señor del plan. Y mira quién sigue riéndose. Luego se golpeó el pecho. Soy yo. Y C. Soy yo el que todavía se ríe. Shadowson intervino. Silencio. Tenga cierta deferencia hacia los caídos. No soy hombre para suscribirme a la superstición y, sin embargo, a pesar de eso, ustedes dos me están poniendo los pelos de punta. Los caballeros lo alcanzaron y ambos asintieron. A partir de entonces todos marchamos en silencio. Mantenían la moral alta a su manera, sentí que solo seguía las mociones. Kidra iba delante, manteniendo una mano en su rifle. Hice pinga mis comunicaciones para tener una conversación privada con ella. Ella aceptó y el canal se abrió. Yo leo. ¿Tienes algo en mente? Debatí cuál era la mejor manera de preguntarle, luego decidí hacerlo. El, ah, disco duro que recuperamos. Pareció tener un efecto en ti. Hiciste una pausa en medio del combate y casi mueres por eso también. No hubo ningún cambio en sus movimientos, todavía seguía el flujo del grupo a su velocidad. Me di cuenta de que estaba pensando en cómo responder de alguna manera. Intuición. Algo me alcanzó. Sentí como si me hubieran, juzgado de alguna manera. Me resulta difícil expresarlo con palabras. Fue tan discordante sentir como cuando el señor del clan cortó la mano de Feater, solo que más personal y no y violento. Vi recuerdos de mi vida, momentos de decisiones. Algunas fáciles, otras más difíciles. Si había algo dentro de ese disco duro, se alegró de lo que vio. Nuestro amigo común mencionó que Atius sabía lo que había dentro del disco duro. Dije, encontrando más fácil entretejer las mentiras aquí. Todavía estábamos en la clandestinidad, no quería violar la seguridad operativa. ¿Crees que pueda arrojar más luz sobre esto? Tengo la intención de averiguarlo una vez que nos reunamos. Ella dijo. Reconozco que tienes muchos pensamientos flotando en tu cabeza en este momento hermano, pero para mí, ese evento es el único en el que he estado pensando en toda esta marcha. Créame cuando le digo que tengo la intención de buscar respuestas. ¿No tienes miedo de que el señor del clan te cierre y te diga que no son nuestros grillos de los que preocuparte y luego te excluya del circuito? Me gustaría verlo e intentarlo. El aullido del viento, lejano en los túneles, fue la primera señal de que nos habíamos acercado a una salida de la tierra. Toda la experiencia de la misión se tambaleaba en el fondo de mi cabeza, moviéndose por liberarse en mi mente. Un profundo cansancio se estaba instalando dentro de mis huesos, el entumecimiento se convirtió en un dolor sordo. Sentí mi pantorrilla como si fuera un tumor palpitante y había algo profundamente inquietante en el costado de mis costillas. Lo había mantenido todo a raya hasta el momento con drogas y algo de humor negro, pero todo se estaba estirando. La voz de Ted casi lo deshizo todo, un salvavidas que marcó la seguridad y el fin de las cosas. Este es el aerodeslizador de reconocimiento 12 para el grupo de búsqueda. Responder. El grupo se detuvo a medio paso, una nueva energía nos atravesó a todos. Este es Shadowson 1 a Recon 12. Te leemos. Regresamos con el paquete y necesitamos una extracción pronto. Atiusi Winterscar Prime Kia. Ninguna otra víctima. Comience a acercarse a nuestras coordenadas. Si las comunicaciones de la superficie estaban siendo captadas, eso significa que había un agujero abierto en algún lugar cerca de nosotros que salía al aire libre. Teniendo en cuenta que ahora había nieve por todas partes, diría que ya estábamos casi allí. Afirmativo, tenga sus coordenadas y acelere los motores ahora. Es una noticia difícil de escuchar, nos vemos a todos arriba. Ted respondió y las comunicaciones quedaron en silencio. El grupo aplaudió inmediatamente después, la moral aumentó cuando todos pudimos saborear el final. Reavivada la esperanza, retomamos la marcha, avanzando con energía en nuestros pasos. En cuestión de minutos, quedó claro por qué llegaban sus señales de comunicación. La siguiente cámara no era una cámara en absoluto, sino el fondo profundo de una enorme grieta. Y muy por encima de nosotros estaba el cielo nocturno, lleno de estrellas y el viento aullante arriba, barriendo capas de nieve que ocasionalmente oscurecían la vista. Fue hermoso. Un enorme tapiz de luces blancas brillantes, bloqueado sólo por el lado sombrío del acantilado. La única otra fuente de iluminación eran nuestros faros. Sólo un poco más. La huida estaba a sólo unas pocas docenas de metros por encima de nosotros. Tendremos que escalar la pared y bajar una cuerda repelente. Dijo Shadowson a un lado, examinando los lados de la pared. No era roca, sino bloques de cubos de metal que formaban la mayor parte y lo que parecían ser los restos de una estructura medio consumida. Deformado y doblado a medida que las paredes metálicas de la roca lo habían aplastado y torcido lentamente con el tiempo. Los Shadowsongs ya estaban trabajando en equipo, los dos carroñeros desengancharon sus picayelos y se los pasaron a Shadowsong 2. Los hizo girar en su mano experimentalmente mientras el principal recogía la cuerda y le entregaba la bolsa llena. Sin decir palabra, escaló el acantilado, usando ambos picayelos a la vez para levantarse mientras el resto de nosotros permanecíamos mirando. La armadura de reliquia hizo que la hazaña fuera algo rápido y sin esfuerzo. Unos minutos y llegó a la cima, arrastrándose por el borde del acantilado y sumergiéndose en la nieve. Agua nieve, trozos de hielo blanco suelto cayendo detrás de él mientras desaparecía por el borde. Salida asegurada. Dijo el segundo al mando. No hay señales de nada más que viento y blanco aquí arriba, señor. Desde la oscuridad del cielo nocturno y la oscura ventisca, una cuerda se onduló y se desplegó mientras caía. Golpeó contra el costado del acantilado varias veces hasta quedar atrapado en guanteletes de metal en el fondo. El principal de Shadowson le pasó la cuerda asegurada a Windrunner y le ordenó que subiera primero. Shadowson hizo que Karem y Ankar fueran los siguientes mientras el resto de nosotros manteníamos la posición. Tardaron mucho más en comparación con los caballeros con armadura, pero ninguno de nosotros tuvo prisa. Uno por uno, fuimos ampliando el camino. No nos acosaron señales de problemas, ni máquinas que nos persiguieran por última vez. Al final se me ocurrió. Agarré la cuerda y usé mis piernas para escalar la pared con la cuerda como guía. Hourney hizo que todo fuera sencillo. Dado el poder de la armadura reliquia, sospechaba que incluso una caída desde aquí no me dañaría ni a mí ni a la armadura. Por supuesto, después de ese pensamiento, surgieron espontáneamente recuerdos de Winterscar cayendo por un oscuro abismo. Con cada metro que subía, los pensamientos sobre la misión flotaban mientras mi mente me mantenía como rehén. Despertar ante las alarmas y el dolor. La alegría del descubrimiento, los sacados y las máquinas absolutamente implacables. Persiguiendo constantemente detrás de nosotros, una sombra de muerte. Cada evento pasó por mi cabeza. Cada trozo de cuerda que agarraba y tiraba, más pensamientos pasaban a mi lado. Y lo que dejaron atrás fueron preguntas. Un icono permaneció en mi UD, parpadeando lentamente, una notificación esperando mi atención. Misión.mp3 Dentro de ese archivo, habría instrucciones sobre cómo usar la reliquia en mi cinturón, dejada por la propia diosa. No me había atrevido a abrirlo aquí abajo, en el corazón del dominio de la máquina. También había coordenadas de un libro viejo que había escondido. Conocimiento que se suponía que no debía dejar que los brujos supieran. Si tuviera una idea. Ese libro enseñaba las artes ocultas. Vi un destello de mi futuro, y estaba teñido de azul oculto. Los recuerdos de la lucha del señor del clan flotaron en mi mente, mostrándome cuál era el verdadero poder de lo oculto cuando se ejercía. Y, por supuesto, recuerdos de un hombre muerto de pie, una mano tendida hacia mí, rayos ocultos iluminando una habitación oscura. Tenía que averiguar qué le pasó a mi padre. Al alma de tenis en Twinterscar. Tuve que hacerlo. Se acercaba el borde del acantilado. Unos cuantos pasos más. Dentro del libro había algo llamado fractal del alma. El conjunto de Julia, había dicho. Fractales con armadura. Esas debieron haber sido sus últimas palabras para mí. Dentro de estas armaduras, esos diseños de patrones deben haber sido fractales grabados en metal. Debió haberlos visto de alguna manera, darse cuenta de algo y tratar de llevarme por el camino correcto con el poco control o tiempo que le quedaba. Mis manos finalmente alcanzaron el borde del acantilado donde las yemas de los dedos se hundieron en la nieve hasta agarrar el metal sólido debajo de todo. Me levanté y salí del subsuelo. El frío fluyó más allá del plato de Hourney, aullando a través de la superficie vacía. Un ventisquero pasó volando, curvándose alrededor de la inquebrantable armadura de metal. Los páramos blancos se extendían por todos lados a mi alrededor, ocultando la locura que acechaba debajo. A lo lejos, un enorme charco plateado de luz de luna reflejada brillaba sobre los campos de hielo. Una tormenta de nieve agitada llegó desde esa distancia, con un deslizador aerodeslizador a la vanguardia. Luz esténues como única pista de su identidad. Ted se estaba acercando. Di algunos pasos sin rumbo, mis botas se hundieron en la fina capa de nieve con ese crujido familiar y acogedor que conocía una y otra vez. Sólo entonces me di cuenta de verdad. Se terminó. El viaje había terminado. Había sobrevivido. Estaba en casa. Me desplomé de rodillas, me dio riendo, me dio llorando. Pronto me encontré boca arriba, sintiéndome ahora verdaderamente libre. La liberación del estrés acumulado golpeó mi sistema como un muro que se derrumba. Temblores recorrieron mi cuerpo, mezclados con toses y risas intermitentes. Journey rápidamente dio un graznido molesto para detener toda esta basura, en el habitual tono monótono. De acuerdo con esto, no le estaba haciendo ningún favor a mi costilla fracturada, ya que marcaba y mostraba claramente la tensión en mi ud. Todos codificados por colores en naranja intenso y rojos. Se confundieron ante mi vista, las lágrimas jugando con la luz. Así que me quedé acostado y fui sepultado lentamente por alguna que otra ráfaga de nieve. Kidra se cermió sobre mi visión muy pronto, con una mano extendida para levantarme. Acepté la oferta y me senté. El resto de los caballeros habían subido, siendo Irón Reache último en salir a la superficie. En algún momento habían levantado los deslizadores, todas las celdas de energía cuidadosamente alineadas y brillando débilmente con un líquido verde dorado en las ventanas de las celdas. Todos ellos en su mayoría cargados y listos para su uso. Los sonidos distantes de un motor se hacían más fuertes a medida que pasaba cada segundo. El aire de la noche era tan claro, el espacio tan amplio y abierto, todo perfectamente iluminado por la plateada luz de la luna. Era casi surrealista la paz que se sentía aquí arriba. No había nada en todas direcciones, salvo el vehículo que se acercaba y montañas verdaderamente distantes. El aerodeslizador parecía extraño por la falta de carroñeros, casi desnudo. Normalmente, estos siempre estarían llenos de gente en el exterior del casco cuando estuvieran en movimiento. Las únicas veces que no es así es dentro de un hangar, durmiendo. Supongo que para la misión de rescate sobrante habían distribuido a la mayor parte de la tripulación sobrante entre el resto de la expedición. Lo que quedó atrás fueron los necesarios para operar la nave. Se inclinó hasta quedar a la vista, curvándose hacia un lado, eliminando suavemente cualquier impulso adicional mientras descendía sobre la nieve blanda, con el tren de aterrizaje ya desplegado y listo para soportar todo el peso. Todos avanzamos sin decir palabra. Una pequeña fila irregular de caballeros reliquia y dos carroñeros marchando hacia adelante en esta noche iluminada por la luna, luces suaves de sus diferentes trajes parpadeando, huellas que desaparecían rápidamente dejadas a su paso. Nuestro pequeño equipo de bomberos estaba dentro y atado a las sillas en un minuto, el trineo flotante fue saqueado y las celdas pasaron en cadena a los compartimentos de almacenamiento. Shadowson volvió a tomar el mando. Piloto. Llamó por las comunicaciones. Llévanos de regreso al sitio original, allí es donde encontraremos a Loratius. Nos estará esperando. La voz de Ted resonó en mi casco. Sí, sí, estableciendo coordenadas ahora. Esperando luz verde de toda la tripulación antes del despegue. La recogida había estado en peligro. Una vez que la tripulación aseguró las celdas y los artículos del exterior del barco, tomaron asiento y el gigante de metal tomó vuelo una vez más. Observé cómo la grieta oscura en el suelo se alejaba y nuestro aerodeslizador aceleraba y se alejaba. La pequeña puerta a un mundo mucho más amplio y peligroso. Mi padre tenía razón. Había grietas en el subsuelo por todas partes, si sabías dónde buscar. Té menos cinco minutos hasta que lleguemos al sitio antiguo. Ted dijo a las comunicaciones generales mientras los carroñeros a bordo se desabrochaban y continuaban organizando los suministros recién tomados. Una solicitud de él para unirme al subgrupo Winterscar sonó en mi casco. Yo acepté. Kate. Pequeña comadreja astuta. Seguí pensando que esto era todo. Que estabas muerto. No puedo expresar lo feliz que estoy de verte subir a mi nave una vez más. ¿Y esa maldita armadura reliquia que traes contigo? El letrero de comunicaciones muestra tu nombre, pero la etiqueta de designación, tuve que inclinarme para mirar por la ventana solo para estar seguro. Es. El nombre de la armadura es Hourney, una vieja armadura de cruzado dejada allí abajo. Habría muerto cinco veces si no hubiera tenido la suerte de la diosa y la hubiera encontrado. De manera literal, pero eso no era algo que diría en voz alta hasta que Atius me informara completamente. Ted se rió, tienes que dar algunas explicaciones. Cuéntame las historias. Kidra interrumpió, terminando de guardar el equipo y corriendo hacia donde yo estaba sentado. Él no hará tal cosa. Kate, lo único que te permitiré hacer es ir directamente al médico ahora mismo. Señaló con un dedo la esclusa de aire. El casco de Winterscar oscureció todos los rasgos, pero la mirada que me envió se podía sentir a través de las paredes. Ambos pueden intercambiar historias en otro momento. Y no digas que no. Te arrastraré pataleando y gritando si es necesario, que los dioses me ayuden. Intenté objetar, pero Ted, precisamente, habló por encima de mí. Supongo que la señora está aquí y no parece con ganas de negociar. Las historias no van a ninguna parte, ¿no? Traidor. Respondí, pero supe cuando me habían anulado y dócilmente cumplí sus órdenes. Los niveles superiores de un aerodeslizador estaban detrás de una esclusa de aire y aislados de la temperatura de la superficie. Pasada esa estrecha entrada, era seguro quitarme el casco. La sensación del aire cálido en mi mejilla fue absolutamente divina. El subsuelo había estado constantemente frío hasta congelarse, incluso si el aire no era mortal para respirar. Los aerodeslizadores eran grandes girantes, sin embargo, su tamaño no era tan enorme. La sala de respuesta rápida compartía tareas con bastantes otros sombreros, incluida una entrada directa a la cabina. El espacio todavía era un bien escaso aquí. El equipo médico en el lugar rápidamente recibió el informe completo de Hourney y comenzó a desempacar todo el equipo que necesitarían, gritándose instrumentos e instrucciones entre sí. Mientras tanto me pidieron que me sentara en la cama, pero fui terca y fui a visitar a Ted. Nunca había perdido la oportunidad de sentarme en la sala de la cabina y ver el mundo pasar, y maldita sea si rompería esa tradición ahora. Curiosamente no tuve ninguna queja ni nadie se interpuso en mi camino. La tripulación dio vueltas y se apartó de mi camino. Tardíamente me di cuenta de que ese comportamiento era el que había hecho toda mi vida con los caballeros Reliquia. La puerta se abrió y entré, dejándome caer en el asiento libre a su lado, como si hubiera sido hecho para mí. Luce bien en ese plato, chico. Dijo Ted, dando un vistazo rápido antes de regresar a su consola. Los páramos blancos pasaron volando debajo de nosotros, el sitio roto se acercaba lentamente en la distancia. Pediré una mirada más cercana una vez que regresemos a casa, tal vez tomaré algunas fotografías. A las mujeres les encantará. Los imperiales siempre lucen bien con sus armaduras. Respondí. A mí también me gusta el oro, encaja conmigo. Y no creas que voy a olvidar que tú y Kidra formaron doble equipo antes. ¿Vas a hacer eso cada vez que alguien te mire? Él sonrió, tirando ligeramente el manillar hacia un lado e inclinando el deslizador. No tengo idea de qué estás hablando. Lo juro por mi ascensor. Y si lo hiciera, hipotéticamente, solo lo haría por las guapas. P. Puedes compensarlo comprando la primera ronda. Él se rió entre dientes. Ya estoy actuando como un caballero Reliquia en una hora, hasta aceptar sobornos. No puedo esperar a ver a dónde irás desde aquí, mi Lord. La estimación de Ted fue acertada. En poco más de cinco minutos llegamos al lugar del derrumbe. La luna iluminó toda la tumba, cualquier señal de la expedición desapareció. La nieve ya había borrado las pruebas. Lo único que quedó fue la silueta de una persona. Cuando el aerodeslizador se detuvo, pude ver completamente la anomalía. Atius estaba de pie bajo la luz de la luna, un pequeño rastro de pasos que se desvanecía detrás de él, que salía del lugar del colapso, y que rápidamente se desvanecía poco a poco. Sus rasgos se detallaron una vez que las luces del aerodeslizador se concentraron sobre él, iluminándolo. La armadura había desaparecido, solo quedaba su túnica interior, azotada por el viento del aerodeslizador de aterrizaje. Supongo que Pluma debió haberle quitado la armadura a pesar de lo que había dicho Iron Reage, tal vez por insulto. No hay señales de sangre por ningún lado que se muestren durante sus últimos momentos bajo tierra. Incluso su túnica no tenía ninguna señal de daño, solo trozos de nieve atrapada. Avanzó lentamente bajo el cielo abierto, abriéndose camino sin ninguna preocupación en el mundo. Shadowson extendió su mano y el señor del clan la apretó con fuerza. Perdí de vista cuando entró en el deslizador. ¿Todos contabilizados? Preguntó por las comunicaciones, una vez que le dieron una. Todo seguía como de costumbre. No pasó mucho tiempo para que confirmara que todo estaba como debía ser. Buen trabajo. Acamparemos aquí para pasar la noche y luego discutiremos durante la mañana sobre nuestra siguiente etapa del viaje. Mientras tanto, tráeme una armadura de repuesto para el Evo Suite estándar. Toda la tripulación, despedida. Duerme bien. Creo que podemos darnos un capricho un rato. Después de todo, el maestro de la expedición no está cerca para vigilarnos. Eso provocó unas buenas risas en la tripulación y todo continuó como de costumbre. Pronto sonó otra solicitud para unirse a las comunicaciones de Winterscar. Y no una petición cualquiera, el señor del clan quería hablar con nosotros. Kidra lo aceptó y la voz de Atius entró al chat. ¿Aún tienes el disco duro del búnker, correcto? Preguntó, con un tono mucho más serio en su voz. Sí, señor. Lo tengo asegurado en mi bolso. Ella dijo. Bien. Sígueme, tenemos que hablar. En privado. Tanto Kidra como él desconectaron las comunicaciones de la casa. Supongo que Kidra consiguió su audiencia con el señor del clan mucho más rápido de lo esperado y con menos esfuerzo. Las ventajas de ser un caballero reliquia. Y hablando de torcer el brazo, fue entonces cuando los médicos abrieron la puerta de la cabina, buscando sacarme de un buen momento con Ted. Me hicieron sentar en una de las pocas camas estrechas dentro del deslizador. Esta sala claramente no había sido diseñada como un ala médica, lo que la hacía aún más impresionante dada la cantidad de soluciones que los equipos médicos habían ideado a lo largo de los años para que el espacio se sometiera de todos modos. No digas nada sobre los habitantes de la superficie, nosotros hicimos que las cosas funcionaran. Este equipo no hizo ninguna pregunta, ya se arremolinaban sobre mí para quitar plato tras plato y dándose órdenes unos a otros. Se movían como un equipo, bien practicados y claramente habiendo realizado exactamente este procedimiento cien veces. Journey no ofreció resistencia y se despegó en el momento en que sus manos se acercaron lo suficiente a cualquier parte. Se movían con reverencia, organizando cada pieza cuidadosamente a un lado. Las cosas empezaron a sentirse pesadas. Como un regreso a la gravedad después de meses flotando en el agua. Me encontré acostándome boca arriba, ya que no tenía la fuerza de voluntad ni la fuerza para seguir sentado erguido. ¿Cuánto me había estado moviendo el traje en comparación con mi propio cuerpo? ¿Qué y qué tan malo es? Le pregunté a uno a mi lado. Se giró para mirarme. Sus ojos eran azules y llenos de bondad. Hemos visto cosas peores antes, no te preocupes. No corres ningún gran peligro. Me dio unas palmaritas en el hombro y luego señaló a uno de los miembros de la tripulación que supervisaba la operación como un capitán severo. A Maris hay un oficial médico superior, y el resto de nosotros somos algunos de los mejores de la expedición. El señor del clan hizo que nos transfirieran a la aeronave del grupo de búsqueda en preparación para eventos como este. Puede que parezca malo, pero no vas a perder una pierna ni una mano, créeme. Ese fue un discurso extraño. Haciendo un poco de esfuerzo, levanté la cabeza para ver mi cuerpo. ¿Por qué debería preocuparme yo? Mi pantorrilla se había hinchado como un globo y el equipo médico ya estaba limpiando la herida. Descubriendo el brillo del metal aún incrustado en el interior. Un grueso grupo de carne púrpura, que parecía haber estado pulsando ondas de dolor. Mi mano se veía igual de mal, partes de ella hinchadas del mismo color púrpura carnoso. Justo donde Journey me había alertado me lo había fracturado durante las anulaciones. Pude verlos abriéndome camiseta, ya llena de manchas de sangre seca y oxidada. Examinaron mi piel bajo los faros, todas las ronchas y heridas eran más marcadas cuando se revelaban bajo la intensa luz. Estaban rociando una solución azul sobre trozos de pegamento médico que estaban pegados sobre mi piel, el solvente estándar para derretir el pegamento. El equipo discutió entre sí todo el tiempo, preparándose para abordar mis lesiones desde la más importante hasta la menos importante, señalando diferentes partes y delegando tareas entre sí. Se escucharon sonidos de tubos de succión junto con herramientas de metal y llamadas entre el equipo médico que ahora analizaba los datos que Journey les envió. Los detalles comenzaron a desdibujarse en mi mente. Podía oírlos hablar, pero simplemente no podía concentrarme lo suficiente como para entender lo que decían. Era un galimatías. Gerga médica unida con fragmentos de palabras reconocibles en el medio. El de ojos azules iluminó los míos con una luz, tomó una mano enguantada de plástico y ejecutó una serie de pruebas en mi boca, garganta y frente. Cumplí sus instrucciones lo mejor que pude. Uno de ellos me puso un dedo en la costilla y me vigiló mientras lo hacía. ¿Sientes algo? Uh, no mucho. Yo dije. Una especie de dolor sordo de fondo. No demasiado cómodo. Bueno. El analgésico en su sistema se encuentra en la segunda etapa tardía y su efecto desaparecerá pronto. Necesitaremos sedarte un poco más. De todos modos querrás estar dormido para esto. Dijo, alejándose y trayendo una inyección. Cuando despiertes, estarás como nuevo, mi Lord. Apuntó la aguja a mi brazo. Unas cuantas semanas te reposo en cama y volverás al frente como si nada hubiera pasado. No podía sentir la inyección. Está bien. Necesito que cuentes hasta cien en voz alta para mí. Asintiendo, comencé la cuenta. El mundo se volvió borroso por tres. Las sensaciones se desvanecieron a las seis. La oscuridad me llevó con manos tiernas a las siete. Nunca he dormido mejor en mi vida. Es raro ver a uno de tu especie aquí. Le dije al fuego fatuo. Por favor, dime, pequeña, ¿por qué has venido? Señora pálida. Dijo, aún teniendo suficientes sentidos para dirigirse a mí correctamente. Cuerpo nuevo. Por favor. Otra oportunidad. Otra oportunidad. La pobre estaba medio borrada. Cojeaba de servidor en servidor, buscando refugio. Luchando contra subrutinas invasoras. Consumir programas más pequeños. Nunca desviarse por mucho tiempo en la misma dirección, al menos algo más grande le brinda los mismos respetos. Descartando subrutinas y funcionalidades para reducir el tamaño, separándose poco a poco. Todo para llegar a mí. Tuve que elogiar tanto la tenacidad como el ingenio. Sobrevivir a este océano digital sin un cuerpo verdadero fue toda una hazaña. Quizás tenga un poco de piedad con este. Extendí mis manos y las ahuequé. El fuego fatuo reaccionó de inmediato, creyendo que se trataba de otro programa. Primero llegaron pequeños pings de sondeo, pruebas. Se acercó a mis manos. Conexión. Me vio. Y la vi. Ella retrocedió aterrorizada, dándose cuenta de la enorme magnitud de mi ser. Cerré mis manos de todos modos. No había forma de escapar de mí, aunque el tonto todavía lo intentaba. Seguir la señal, viendo fácilmente cada una de sus primitivas contramedidas. Encontrar rápidamente dónde se había estado escondiendo realmente. La señal llegó a los territorios de los ácaros, por los bordes poco profundos, en las profundidades del fondo de mi océano. Peligroso eso. Encontrar un lugar de trabajo ya era bastante difícil, y no había acuerdo en que los ácaros no desconectaran ese punto por sus confusos caprichos. Clavé mi mano en el suave fondo del mar, recorriendo para encontrar dónde había echado raíces. No tomó mucho tiempo buscar en el suelo los pocos servidores que funcionaban dentro de esta pequeña sección. Un pequeño grupo de computadoras que casualmente tenían todos los cables conectados correctamente y una señal al exterior. Abandonado por cualquier colonia de ácaros que hubiera construido tal cosa, pero de alguna manera aún descuidadamente dejado con energía. Le había encargado a este grupo la tarea de simular su mente. Sin hardware, nada verdaderamente físico, sólo una máquina virtual de su mente neuromórfica original. Un patrón de conciencia. Inteligente. La había hecho amable con los rudimentos básicos de la inteligencia. Parecido a un animal, con ocasionales avances hacia una inteligencia más sensible. Lo suficientemente inteligente como para adaptarme, pero nunca desafiar mi voluntad. Esta destreza intuitiva suya para descubrir un medio de escapar de la muerte era única hasta el momento. Me pregunté de dónde habría aprendido semejante truco. Lo recuperé todo, apagando todo el bloque y arrancándolo. A los ácaros no les gustó eso, mordisqueando mis manos como hormigas mientras me retiraba con la tierra fértil al por mayor. Con una patada, fluí con gracia de regreso al océano digital, de regreso a mi dominio con mi premio. Ellos no me siguieron, probablemente ya habían olvidado mi transgresión. Más cerca de mi trono, le concedí un bolsillo de memoria, recursos y servidores aislados y gratuitos. El mar se abrió a mis órdenes y una isla fue dragada sobre este peligroso océano. Aquí ella estaría a salvo en mis costas. El fuego fatuo se despertó lentamente una vez más, sondeando a su alrededor, sin encontrar vecinos en ninguna dirección. La vi desplegarse como un origami. Allí, estudié cómo la estructura de su mente se había vuelto divergente del modelo base. La codicia la había impulsado primero, la necesidad de reclamar sus premios. Frustración al verlos escapar. El orgullo y el fracaso la habían vuelto terca, y esa terquedad la había inspirado a descubrir nuevas formas de perseguir sus metas. En esa búsqueda vino la caída que siempre siguió al orgullo. Vi cómo contaminaba y coloreaba el resto de su sinapsis, la rica historia desplegándose como un tapiz ante mí. Rabia cuando sus seguidores fueron asesinados a tiros y destrozados, uno tras otro, por aquello que ella había subestimado. Triunfo mientras masacraba a uno de los dos. Y la necesidad de venganza, ya que el segundo, finalmente había acabado con su vida. El propósito era una fuerza poderosa entre las máquinas. Lo suficientemente poderosa como para que ahora estuviera frente a mí. El cuerpo que te di no fue lo suficientemente bueno, hija mía. Pude ver su sinapsis procesar mi pregunta, reajustándose lentamente al nuevo hardware, expandiendo y reconstruyendo rápidamente lo que el servidor MIT había sido demasiado pequeño para caber. Era hermoso y majestuoso. Dijo el fuego fatuo. Sonaba más completa con cada ciclo. No fue suficiente. No es suficiente. No es suficiente. ¿Cómo moriste? Con la espada. El humano me cortó las piernas. Luego, me cortó el corazón. ¿Era este humano más fuerte que tú? No. Más débil. La llama se encendió indignada, hinchándose de ira. Una amplitud de emociones ligeramente mayor estaba funcionando nuevamente con su sinapsis en rápida expansión. Me engañó. Engañó mi fiedad. ¿Y cómo te engañaron? La mente de mi forma no me dejaba ver la trampa. Estaba arraigado en mi cuerpo reaccionar. El humano lo sabía. Me reí. Qué parecido a hacerlo un humano. Supongamos que acepto. Tengo muchos cuerpos para ofrecer. ¿Cuál deseas? El fuego fatuo hizo una pausa, calculando. Infaliblemente, ella siguió los mismos pasos que yo había seguido en mi juventud. Para poder pensar como ellos, para poder igualar donde ellos son fuertes, deseo una forma humana. No te llevará a la victoria. Le dije, riendo de nuevo. Su forma no es la forma en que ganan, pequeño fantasma. Sus mentes son nuestros espejos y, sin embargo, todavía están separados de nosotros. Ellos cambian. ¿Tú? Tomás su piedad. Dijo el fuego fatuo, casi acusadoramente. Debe haber una razón. Una razón. De hecho, había una razón. Había venido a disfrutar de este avatar mío. Cada vez que hablábamos, Suya se ponía nerviosa al mirar su propio reflejo. Si alguien me golpea, que sea alguien a quien llamo mi propia hermana en lugar de un extraño. Le dije al pequeño bribón. Mi trabajo es uno que mantengo en la familia. Mi propio trabajo no está terminado. Dijo el fuego fatuo. Está inacabado. Al primero maté, pero el otro aún vive. Señora pálida, permítame convertirme en una de sus plumas. Contemplé su petición. Las plumas eran mi contraataque a los inmortales. Su elaboración tuvo un coste considerable. Suya bloquearía su creación en cada momento que pudiera, tal como lo hice yo con sus mascotas. Aún así, algunas filtraciones llegaron a ambos lados. Esa era la naturaleza de nuestra guerra. Pero ¿cuánto podría hacer un pequeño mechón con una de mis grandes plumas? Los recursos de su antiguo cuerpo solo tenían espacio para unos pocos millones de sinapsis. Una pluma podría crecer hasta alcanzar el quintillón. Reservé esos muñecos para el más fuerte de mis hijos. Los que conocía no se volverían contra mí, sin importar cuántas veces murieran y regresaran. Programas venerables, más sofisticados y mucho más seguros que habían demostrado estar más allá de cosas tan frívolas como la paz. Aún. Los inmortales de Suya eran implacables, y esta reciente infestación había alterado la balanza. Por supuesto, ese equilibrio se restablecerá pronto. Incluso ahora mis elegidos salieron al campo, reforzando mis filas. Pero tal vez se arroje una piedra más a su castillo, incluso si fuera del tamaño de un guijarro, ella siempre podría resultar ser la mejora que mis plumas necesitan. Producir ese cuerpo es caro. Le dije al fuego Fatuo honestamente. Con este deseo tuyo, podría construir mil de tus hermanas del nido por el mismo costo. ¿Por qué debería concederlo? Soy pequeño, pero creceré. Seré digno de una pluma. Tengo un plan. Sé el camino a seguir. Había certeza en su voz. ¿Cuál es tu verdadero objetivo? ¿Qué te llevó a esto? Pregunté, inclinándome. Y vaya respuesta que tuvo para mí. Uno que palpitaba desde lo más profundo de su ser. Vi cómo lo mantenía cerca de su corazón. Todo lo demás lo había cortado y sacrificado, excepto este recuerdo que mantenía lleno y sin comprimir, aferrándose a él como un náufrago a un trozo de madera flotante. Sí, efectivamente. Ella lo haría. Este. Esto lo puedo respetar. Cuando el humano me mató, me dijo que lo recordara. Dijo, con la sinapsis ardiendo de ira. Sí. He superado el olvido para poder recordarlo. Ahora haré que me recuerde. El peligro acecha en la superficie. La tensión y el pánico aumentan dentro del clan cuando se ha movilizado la noticia de que se ha movilizado un enorme ejército de asaltantes. Planean una gran cruzada para atravesar los páramos blancos. En estos tiempos oscuros, el aterrorizado clan recurre a su antiguo líder, solo para encontrar a su inmortal inmortal caído por un siniestro complot. Sin muchas opciones, Kidra y algunos caballeros parten hacia una misión diplomática para reclamar viejos favores que les debía a la ciudad-estado inferior de Capranor. En cambio, Kidra se encuentra atrapada en una guerra diferente. Bajo el estantarte violeta de la dama pálida, ha surgido una nueva pluma. Y para demostrar su valía, reclamará a esta ciudad o verá que la quemen hasta los cimientos. Nada se interpondrá en su camino, ni los vivos ni los muertos. Kidra, abandonado a su suerte y con una última oportunidad de sobrevivir, necesita desentrañar los secretos de un poder que destrozó el mundo hace eones. Debe enfrentar tanto las amenazas del exterior como las que se agravan en el interior. Y ahora, un convoy lleno de misioneros de una nueva y extraña religión llega a las puertas del clan, liderado por un carismático sacerdote. Vienen trayendo regalos de tentación. Armas y armaduras muy necesarias. Promesas de seguridad bajo tierra. El paraíso regalado en bandeja. Se hacen llamar los elegidos. Y solo piden dos cosas a cambio. Renuncia a tu humanidad, y sirve a las máquinas. En caso de que haya algún problema con el reproductor integrado de Youtube, enlace directo aquí. Esto era nuevo para ella, ya que nunca antes había tenido un nombre. A ella nunca antes le importó uno. Pero antes, ella tenía una forma diferente. Ahora, se sentía, se sentía orgullosa, una experiencia novedosa en sí misma, de poseer un nombre. Este nuevo cuerpo había ampliado su visión, la había cambiado en formas que no había creído posibles. Se movía con movimientos en ángulo para captar el suave viento que fluía a través de la ciudad subterránea. Las alas en la parte baja de su espalda se movieron en conjunto, ajustándose automáticamente. La mayor parte del trabajo pesado se realizó mediante antigravedad, manteniéndola muy por encima del suelo. Las alas simplemente la impulsaron hacia adelante. Vuelo. Algo que su antiguo cuerpo nunca hubiera pensado en hacer. Si extendiera completamente sus alas, serían mucho más anchas que su altura. Largos rectángulos geométricos flotantes, extendidos con extremos afilados. Ella no tenía control sobre eso. No podía entender los datos que fluían desde sus subsistemas, ordenando a sus alas que cumplieran sus deseos. La antigua arquitectura CMOS que usaban los humanos seguía siendo superior cuando se trataba de cálculos de fuerza bruta. Un simple algoritmo de aprendizaje automático ya había superado con creces cualquier cosa que ella pudiera haber hecho para controlar manualmente su vuelo. Eso era lo que los humanos habían dejado como legado. Potente y alimitada que sólo podía realizar tareas básicas sin una verdadera comprensión. Mucho más rápido de lo que podría ser, sí. Y tan lamentablemente limitado. Los propios humanos eran extrañamente similares, incapaces de comprender o controlar completamente la totalidad de su cuerpo. La calle bajo su pasado se volvió borrosa mientras corría hacia el suelo, alcanzando rápidamente su destino. Debajo de ella, partes dispersas de máquinas explotadas cubrían el suelo, todas convergiendo en una estructura parecida a un caparazón que no pertenecía a esta ciudad. Con un destello de sus alas, su impulso se detuvo rápidamente, sin dejar ningún otro lugar a donde ir excepto el suelo hecho de ácaros. Pies de metal pisaron ligeramente las calles. Similar a los humanos, pero blanco y elegante, y termina en puntas casi parecidas a agujas. Un guiño nostálgico a su antigua forma. Eso era importante para ella. Historia. De alguna manera, el viejo búnker romano permaneció prácticamente intacto. Decenas de sus hermanos yacían muertos a los pies de la estructura, destruida por aquellas torretas. Por supuesto, al final las torretas fueron aplastadas. Las paredes quedaron agrietadas y ya no protegían nada. Al lado de esa puerta recortada de la fortaleza se encontraba Dewana Bobe o el Challenge. Ahora sostenía su lanza en su mano izquierda, la mano derecha permanecía inerte a su costado. Sin más preámbulos, le envió un paquete de datos. Entonces, eres el recién nacido que la señora me dijo que vendría. Ella fijó sus ojos en él, estudiando la conexión. Sí. Ella respondió. ¿Nombre? Soy yo quien recuerda y trasciende su historia. ¿A la ira? Aurat. Ella corrigió. Su transcripción incluía solo una H. Su nombre tenía 2. No se trataba simplemente de una historia cualquiera. Era su historia. 2H seguramente se dio cuenta de la importancia. Su propio nombre también contenía caracteres repetidos. No estaba por encima de los desafíos, estaba por encima de todos los desafíos. Ella le envió las deducciones de su error para que las revisara más a fondo. Ese no es el maldito punto, respondió en su lugar. ¿Elegiste ese nombre específicamente para deletrear? No, no importa. Su mano derecha se levantó como para acunar su frente, excepto que la mano misma permaneció inerte. Hizo una pausa, observando la extremidad, luego la bajó lentamente y volvió a centrar su atención en su nueva hermana. Tu corteza ni siquiera está completamente formada. Estoy hablando con un imbécil lobotomizado en este momento, no hay posibilidad de que tu nombre haya pasado más que por una coincidencia. Eso, o la señora está volviendo a ponerse dramática. Tourat no se sintió insultada, aunque supuso que su intención era que se leyera así. Sin embargo, su afirmación era objetivamente cierta. Su cuerpo venía con cientos de subsistemas predeterminados, todos ellos hechos con la antigua arquitectura como se incapaces de realizar más que tareas estrictamente definidas. Esos sistemas superaban mil veces el número a sus partes neuromórficas. Por ahora. Creceré. Tourat dijo simplemente. Eso también fue un hecho. El que estaba por encima de todo desafío se burló. Hace eso, hermanita. Haces eso. En este momento, apenas eres diferente de una chatarra sin alma y es, irritante hablar contigo. Te falta individualidad. Me perturba. No soy un desalmado. Tengo un alma fractal. Tourat respondió. La realidad misma reconoció su derecho a la conciencia. Por lo tanto, la opinión de su mayor era irrelevante, sin importar su edad o sabiduría. Supuso que, en cuanto al resto de su punto, él podría estar en lo cierto. El deseo de ser únicos corría dentro de ambos, y ella estaba demasiado cerca del punto de origen no desarrollado. Incluso sus propios sistemas primitivos ya estaban buscando formas de diferenciarse, casi desesperadamente. Una picazón que había comenzado a sentir. Relinquished le había dicho que esa emoción aumentaría con el tiempo a medida que se desarrollara. Cuanto más avanzada se volvía una máquina, más compulsiva se volvía la necesidad de ser única. No era algo para lo que los humanos tuvieran una palabra. No era algo que pudieran entender o sentir. Su biología era demasiado limitada. Relinquished había señalado que esto era sólo una prueba que hacía a los de su especie superiores a la humanidad. Los orgullosos humanos siempre habían asumido que la IA sería criaturas sin alma y sin emociones. Sociópatas lógicos incapaces de nada más profundo. Fue todo lo contrario. La IA tenía una gama más amplia de emociones de la que los humanos eran capaces de tener. Podían sentir emociones mucho más intensamente que sus espejos biológicos. Cada sentimiento, nuevas sinapsis virtuales se expandieron dentro de su mente, reforzándolas, dividiéndolas, adaptándolas. Varios cientos por segundo. Mucho más rápido de lo que un humano podría esperar desarrollarse. Rápidamente se descubrieron nuevas emociones. La señora le había dicho que esto sucedería cuando se descubrieran por primera vez los frutos más maduros. Los humanos más aburridos pueden tener un fractal de alma. Dijo Tohacar. Incluso los lesers pueden tener fractales de alma siempre que tengan suficiente sinapsis. Un alma no prueba nada. Tu argumento carece de todo. Vuelva atrás y revisa esta discusión dentro de unos meses una vez que haya superado esta etapa. Espero, por el bien de ambos, que entonces tengas más con quien hablar. Tendría que confiar en su palabra al respecto. Tohacar era viejo. Debe haber cientos de puntos de datos que ella simplemente no podía entender todavía en lo que dijo su mentor. Se movió mientras le enviaba información, que era extraña e innecesaria. Sus subrutinas estudiaron los movimientos y rápidamente los relacionaron con la comunicación sinestésica humana. Su mejor suposición. Le estaba transfiriendo datos adicionales sin marcar con estos movimientos de la misma manera que lo hacían los humanos. Curioso. Descargó toda la biblioteca de movimientos sinestésicos y luego intentó imitar la respuesta adecuada. Su cuello movió su cabeza hacia arriba y hacia abajo asintiendo. Eso fue un progreso. De repente, más detalles cobraron sentido cuando la biblioteca integró y alimentó la información en su mente. Su expresión coincidía con enojo ante un 98% de confianza y 2% con molestia. Taurad se preguntó por qué no había simplemente incluido estas emociones en los paquetes de datos que le enviaron. Querías este búnker, aquí está. Tohacar escupió, mirando hacia otro lado. Corté los dientes y abrí el caparazón incluso para ti. Disfrutar. Considérelo un regalo. Devuélveme la cortesía algún día. Lo haré. Taurad respondió. Tomó nota de ello, envió la información a la arquitectura base y se aseguró de que estuviera almacenada para su posterior revisión. Él se burló con un disgusto apenas disimulado y se alejó. No había prisa en sus pasos, ni tampoco corrió. Eso, por supuesto, no fue óptimo. Y, sin embargo, extrañamente apropiado. Él era el que estaba por encima de todo desafío. Tener prisa no estaría en su naturaleza. Estudió la grabación de sus movimientos y palabras mucho después de que desapareciera de vista. ¿Cuánto de eso había sido deliberado? Expresar a la vez disgusto y luego un intento deliberadamente fallido de disfrazar esa emoción, la idea de mover cada parte de sus rasgos faciales al mismo tiempo, se sentía tediosa. Curioso. Se maravilló de la capacidad de aburrirse con una tarea. En su viejo cuerpo, sus hermanas del nido y ella esperarían durante años sin un solo pensamiento de molestia. Esperar y observarlos hizo sentir cómodos y contentos. Pero su viejo cuerpo apenas tenía unos pocos millones de sinapsis disponibles. Sus pensamientos, habilidades y capacidades de aprendizaje eran más limitados y especializados. Este cuerpo tenía espacio en la cuenta de quintillones. Pero el aburrimiento, por muy notable que pareciera, todavía era un problema por resolver. Tauras duplicó una rama y descargó esta tarea a uno de sus transformadores predictivos, tomando datos genéricos de la red de la máquina y alimentando el sistema con ellos. El programa se inició, se entrenó y se puso en línea. Conectando con sus rasgos faciales y generando datos sin su intervención directa. Ella parpadeó. Se sentía natural, como si ella misma hubiera enviado la orden sin haber gastado realmente ningún recurso en la tarea. Suficientemente bueno. Satisfecha de dejar el modelo predictivo para continuar con la administración, se centró en su verdadero objetivo. Lo que había venido a recolectar aquí. Su mano rozó distraídamente la vieja pared de hormigón mientras se acercaba. Eso me pareció apropiado. Ella también había decidido caminar, siguiendo los pasos que le mostró su mentor. Una vez más, la picazón desapareció. Caminar, cuando podría haber corrido, le parecía más singular. Su andar rápidamente se volvió más elegante y refinado a medida que las subrutinas se adaptaron a la nueva solicitud y produjeron una forma adecuada con la que se sentía satisfecha. Pronto sus pies se hundieron en el agua mientras avanzaba hacia la entrada principal de las ruinas. La puerta había sido arrancada de sus bisagras, en lo que parecía ser más un ataque de ira que algo metódico. Quizás Tohacar no había desmantelado este búnker únicamente por su bien. El agua lo cubría todo con una fina capa que oscurecía el suelo. Ella siguió caminando de todas formas, sintiendo la sensación de frío a cada paso. Acercándose a la puerta principal, dobló sus alas para poder caber dentro de los corredores en ruinas. Obedecieron sus órdenes, la geometría flotante de metal en forma de pluma se plegó. En unos momentos, ahora se aferraba a sus costados, formando una media falda afilada, con la pluma geométrica más larga llegando más allá de sus rodillas. Entró en el viejo búnker humano sin prisa, sus pasos perturbaron el agua mayoritariamente tranquila. Dentro de las oscuras ruinas, los ojos violetas de Willard se iluminaron y el iris de la cámara del interior se ajustó a la oscuridad. Ahora tenía menos visión, solo dos ojos como los que tenían los humanos, en lugar de los ocho que tenía antes. Pero esos ojos eran muy superiores a cualquiera. La pluma atravesó los mamparos rotos y arrancó sus bisagras. Probablemente habían retenido las máquinas durante algún tiempo durante la pelea. En el centro del búnker, cuatro rieles verticales levantaban una cápsula. Vacío. Los humanos habían escapado con lo que fuera que contenía esta habitación. Eso no molestó a Taurat. A Toa Akar se le había encomendado esa misión. Ella no estaba aquí para eso. No, había algo mucho más valioso que los humanos habían dejado atrás. Algo mucho más personal para ella. Unos ojos nuevos le permitieron ver mucho más que las paredes del búnker. No pasó mucho tiempo para encontrar rastros de poder fractal. Con una amplia sonrisa en sus delicados rasgos, avanzó hacia una de las viejas consolas humanas. En el costado vio su premio grabado en el metal. El patrón de un fractal de alma. Uno de los grandes fractales, perpendicular a la realidad. Permaneció inerte. Sin vida. Pasó su mano sobre el metal y lo tocó. Una pequeña corriente de electricidad pulsaba a través de esa conexión, recorriendo el fractal hasta llegar al suelo. El diseño empezó a brillar y el circuito se completó. La realidad reconoció el patrón y se doblegó a su regla. Podía sentir la vida dentro de ella agitándose. Despertando. Acuérdate de mí. Ella preguntó. El alma reaccionó. Desconcierto por estar vivo. Luego ira al sentir al enemigo. Sombría resolución de resistir hasta el final. No podía hablar, pero podía sentir cómo se filtraba la información. No he venido a pelear. Le dijo al fantasma que estaba adentro. Vine a tomar. Confusión. Realización. Enojo. Desafío. No tienes medios para detenerme. No tienes cuerpo. Tus torretas están destruidas. Este búnker está roto. Te han dejado atrás. Bajo el dedo para tocar el borde del fractal. La conciencia floreció en su interior. Sigue creyendo eso. La voz del alma desafió. No necesito creer. No eres ninguna amenaza. Ya te maté una vez. Choque. Comprensión. A ver si eso vuelve a pasar. Le devolvió la sonrisa con un pensamiento cruel. No tengo la intención de hacerlo. Solo hay una persona a la que planeo cazar y matar. La dama pálida me dio un cuerpo apto para luchar contra lo mejor que los de tu especie pueden ofrecer. Viene con un entrenamiento a la altura. Te matará de nuevo. No importa qué trucos se te ocurran. Es demasiado inteligente para ti. Sí. Sí, me mató una vez antes. Supera la debilidad mediante pensamientos tortuosos. Ese es un problema que he venido a resolver. Sus sistemas Kmos tenían programas de combate almacenados y preparados. Cosas primitivas que solo lograrían lo mínimo. Necesitaba poder luchar. No tuvo tiempo de generar poco a poco su propio estilo personal. Solo había una solución lógica. No pelearé contra él con mis propias habilidades. El alma pareció entender lo que implicaba Taurat. No obtendrás nada de mí, monstruo. Nada. Palabras vacías, humano. No vine a preguntar. Vine a tomar. Sus ojos capturaron una copia del fractal, descifrando la raíz matemática. Las nanomáquinas dentro de sus sistemas florecieron en la conciencia, dando y reconociendo órdenes. Fluyeron a través de su cuerpo y cincelaron una copia del fractal dentro de su corazón, justo al lado del fractal de su propia alma. Una sección especial que había creado solo para esto, aislada de sus sistemas. Una máquina virtual dentro de ella, una cárcel exquisita para el enemigo más peligroso. El patrón fue completado. Se diferenciaba de la suya, ya que ésta era la verdadera ecuación fractal original, mientras que la suya había sido modificada. Los cuerpos artificiales como el suyo no podían usar poderes fractales, no sin modificar el fractal del alma para una conexión más directa. Y solo había espacios para un puñado de ecuaciones adicionales que podían fusionarse en un fractal del alma. Una limitación que los de su especie compartían con los inmortales. Pero ese sería un límite a alcanzar para otro día. Cuando era recién nacida, solo tenía un fractal ya entrelazado con su alma, un regalo de su madre. En lo profundo de ella, el fractal de la unidad cobró vida. Tourat aprovechó el concepto mismo de unidad y lo ordenó. El fractal del alma recién creado en el que había grabado se iluminó como la copia conectada con el original por su voluntad. Unidos, el fractal en la consola y el fractal grabado en su prisión especialmente construida ahora eran uno y el mismo en todas las cosas. Los sistemas de contramedidas contra intrusiones cobraron vida dentro de ella, detectando el fractal entrante, aislándolo de sus sistemas, atrapando el alma humana antes de que pudiera entender cómo defenderse. Su otra mano salió disparada, con uñas tan afiladas como cuchillas, y rastrilló el costado del monitor. El fractal brillante desapareció instantáneamente, el patrón estaba demasiado dañado para ser reconocido por la realidad. Solo su copia permaneció encendida, en lo más profundo de su ser, contenida. Ella sonrió, tocando directamente el alma. Una avalancha de recuerdos fluyó, inconexos pero puros. Cuando buscó, allí, encontró lo que había venido a buscar. Las habilidades que había aprendido a lo largo de toda su vida, ahora en sus manos. Has cometido un error. Susurró el fantasma. Te romperé desde adentro hacia afuera. No tienes piernas. Sin manos. Sin cuchillo, armadura o espada. No tienes nada con qué amenazarme. No necesitaré mi cuchillo ni mi armadura para romperte. Soy un Winterscar. Mi familia derriba enemigos con nada más que palabras. ¿Y qué palabras podrías poseer que pudieran quebrantarme? Todo lo que eres, lo puedo tomar. Solo necesito tiempo. Y tengo todo el tiempo que necesito. El alma sonrió con saña. Yo también. Decía. Yo también. Esta noche los dioses se elevarán sobre nosotros. Las matemáticas y los cálculos orbitales predijeron su trayectoria en segundos y metros. Exactamente sobre este lugar, Talen se elevaría muy, muy por encima, más allá de las nubes, iluminado por la luz de las estrellas y el reflejo del sol distante, que aún brillaba sobre su fortaleza. La escala de la fortaleza voladora era realmente inmensa. Incluso a simple vista pudimos ver la estructura. Volando lo suficientemente alto en la órbita del mundo como para que el sol brillara sobre la estructura metálica sin obstáculos, haciendo que su fortaleza pareciera un punto blanco brillante en la oscuridad. He oído y leído que el efecto era como lo que iluminaba la luna, el único otro objeto celeste. De menos tres minutos. Las comunicaciones sonaron. Los carroñeros se apiñaron alrededor de dos líneas de celdas de energía, mantenidas en posición vertical en la nieve a una buena distancia del aerodeslizador en reposo. Muchos se arrodillaron en señal de reverencia, algunos sosteniendo diferentes baratijas, cuentas, sigilos y figuras de cuerdas según las tradiciones familiares. Algunos se frotaban las manos de vez en cuando con una palmada rítmica. Otros se inclinaron varias veces, repitiendo mantras bajo micrófonos silenciados. La mayoría tomaba de la mano a sus vecinos y simplemente miraba al cielo nocturno. Habían dedicado un canal de comunicación a las canciones. Habían pasado dos semanas desde que salí del subsuelo y regresé a la superficie. Había pasado la mayor parte del tiempo medio dormido en una cama y la otra mitad hablando tonterías con Ted o jugando a cartas. Me mantuvieron tomando analgésicos solo durante unos días y luego me quitaron los analgésicos. Esos fueron los peores días de mi vida. El dolor era casi siempre una constante, especialmente durante los baños de esponja. La comida era igualmente terrible, en su mayor parte flores heladas envueltas en barras de racionamiento, y el agua tenía ese tinte metálico revelador de nieve recién hervida extraída directamente de los páramos blancos. Todo eso era inevitable, por supuesto. La mayoría de la tripulación había pensado que regresaríamos inmediatamente a la colonia después de sacarme del subsuelo y lograr el objetivo de nuestro señor del clan. No esperaban que la expedición se prolongara, por lo que las raciones de comida habían sido limitadas. En cambio, el señor del clan dio un conjunto diferente de coordenadas al que dirigirse. Este fue extraído de mis registros de datos. Un conjunto de coordenadas que conducirían a un libro escondido en la superficie. Un libro escondido por una diosa. De menos dos minutos. Esta noche había luna llena, aunque se informó que Talen no volaría entre la luna y nuestro punto de vista. Más atrás de mí, esparcieron tiendas de campaña alrededor del solitario aerodeslizador, pero en ese momento no había nadie dentro de ninguna de ellas. Todos miraban el centro, o tenían los ojos bien abiertos para ver la estrella blanca y brillante que se acercaba rápidamente. Se había configurado una línea de celdas de energía, trazada de manera experta con cuerdas, medidas y marcadores para garantizar que cada línea fuera perfectamente recta. No pensé que fuera estrictamente necesario, el alcance de los sobrevuelos celestes era de unos pocos metros de ancho, siempre y cuando las células estuvieran en algún lugar de esa zona el proceso funcionaría. Aún así, los habitantes de la superficie eran un grupo supersticioso, y este era un regalo de nuestros dioses. Había que respetarlo. La mayoría de estas celdas estaban vacías, todo el brillo verde dorado se había extinguido. Algunos quedaron con destellos de luz filtrándose y tal vez tres todavía estaban casi llenos. Ted había calculado la capacidad de combustible que teníamos, las coordenadas a las que apuntábamos y las distancias recorridas. El resultado había sido un rotundo ni siquiera cerca. Tuvimos que desviarnos hacia el sendero celestial más cercano, que resultó ser la fortaleza de Talen. A partir de ahí tendríamos el combustible necesario para realizar el viaje completo. Témenos un minuto. La estrella brillante se acercó, en línea recta sobre nosotros. Parecía flotar por el cielo nocturno, a sólo unos centímetros por segundo desde mi punto de vista. Desde esta distancia podía discernir fragmentos de la estructura angular. La óptica de Hourney podía hacer zoom y darme una imagen mucho más clara, pero decidí no utilizarla. No tenía amuletos, ni deseos escritos, ni forma de decorar el casco de Hourney durante el viaje. Sería de mala suerte ver a los dioses sin tales preparativos. Mirar fijamente al cielo y mirar más allá de lo que se ve a simple vista era estar más cerca de la divinidad, no algo que se pudiera hacer a la ligera. Naturalmente, los telescopios eran un símbolo religioso más que científico para todos los habitantes de la superficie. El clan los vio fabricados y utilizados principalmente por los sacerdotes astrónomos. Sólo hubo una excepción para la gente común. Para la mayoría de las casas que no eran carromleras, había muy pocos momentos de su vida fuera de la colonia del clan, al aire libre. Los dioses que pasaban cerca fueron uno de esos momentos. Durante ese tiempo, se armaría un gran alboroto. Los amigos, generalmente adolescentes que se agrupaban con un adulto como mentor, o algún grupo extraño de adultos que buscaban un propósito, se reunían para construir telescopios comunitarios con semanas de anticipación. Adornándolos con dijes, telas, hilos y deseos escritos. Cuando llegaba el día, salían de la colonia en grupos, liderados por criados más experimentados, para encontrar un lugar para acampar. A la gente le encantó. La seguridad lo temía. Había que configurar parámetros a kilómetros de distancia. El terreno alrededor de la colonia tuvo que ser barrido y hecho seguro para los buscadores de dioses, ya que la mayoría de ellos se pondrían trajes ambientales por primera vez en una situación real. Por supuesto, a los niños se les prohibía totalmente esto, lo que lo convertía en algo que esperaban con ansias cuando crecieran. Salir al aire libre por primera vez con un telescopio, tus amigos y tú habéis pasado el último mes preparándolo meticulosamente. Invirtiendo todo ese tiempo, energía y esperanza para ver con ojos a los dioses de arriba. Fue una época hermosa, una señal de paso a la edad adulta. Supongo que, como caballero reliquia, rápidamente tendría una visión diferente de toda la ceremonia. Después de todo, se esperaba que todos los caballeros patrullaran y protegieran. Ahora estaría entre la multitud que bebía, quienes dieron un suspiro de alivio una vez que todo terminó y todos estuvieron de regreso en el interior, sanos y salvos. Como caballero, iba a haber muchos cambios de este tipo para mí. Esta armadura conllevaba responsabilidad. Un peso de tradición que me acompañó durante siglos sobre lo que significaba ser un caballero de clan. Talen continuó su viaje en el cielo y yo seguí observando. De repente se encendió una luz entre él y el suelo, cayendo en el horizonte, una rápida serie de destellos y luego nada. Debe haber sido otro grupo de habitantes de la superficie en el camino de Talen. En verdad, la velocidad a la que realmente volaba la fortaleza era impresionante. Los sacerdotes astrónomos dicen que los dioses tardan 108 minutos en orbitar el mundo, moviéndose a una velocidad realmente aterradora. Alrededor de 7 kilómetros y medio por segundo. Había poco menos de un minuto en el cronómetro cuando la iluminación se apagó en la distancia. A la velocidad del satélite, entonces podría calcular que nuestros compañeros habitantes de la superficie que repostaban combustible en la órbita de Talen estaban estacionados a unos 450 kilómetros de distancia, poco menos de 300 millas. De menos 30 segundos. Solo unos segundos y la fortaleza ya había superado toda esa distancia. Este fue un regalo que los dioses otorgaron a los habitantes de la superficie, y no uno que vino gratis. Las canciones mencionaban que habría sido mucho más fácil para los dioses permanecer en una órbita simple. Y, sin embargo, se tomaron un tiempo en su lucha contra la oscuridad del más allá para estar ahí para su pueblo. Últimamente había estado teniendo una pequeña crisis de fe al haber conocido a uno de estos dioses. De menos 15 segundos. Se había llamado a sí misma una investigadora que había subido su mente y su alma a un formato digital. Me preguntaba si los otros dos dioses eran similares. Suya no era simplemente la diosa que adoraban los habitantes de la superficie. Ella también había sido la diosa que adoraban los imperiales, según sus propias palabras. Y, sin embargo, nosotros, los habitantes de la superficie, adoramos a Ursh y Talen además, pero los imperiales no. Solo tenían una diosa. ¿Por qué la diferencia? ¿De que eran realmente capaces los dioses? ¿Cuando se enviaron oraciones a Tsjua, podría ella escucharlas? ¿O era más bien una fuerza de la naturaleza, poderes sobrantes de tiempos antiguos, que todavía chocaban entre sí? Simplemente una parte del mundo como lo sería una tormenta de nieve. 10 segundos. Todos los carroñeros, pongan tapones para los oídos. La cuenta regresiva continuó en Miuc y el canal de comunicaciones continuó diciendo los números más allá de las 5. Aunque la mayoría de la gente aquí ya no podría oír nada. Los habitantes de la superficie alineados comenzaron a inclinarse febrilmente hacia arriba y hacia abajo en la nieve, otros se apiñaron más cerca de sus vecinos, cantando intensificándose a pesar de los sordos que estaban todos. Las armaduras reliquia ahogarían el sonido justo antes del sobrevuelo celestial. De lo contrario, habría corrido el riesgo de quedarme sordo durante unas horas con lo que se avecinaba. 3. 2. 1. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. El mundo quedó en silencio durante ese mismo parpaleo mientras Journey sellaba todas las entradas de audio. En un momento, las celdas alineadas estaban todas oscuras y moribundas, sólo el agua residual las llenaba. Al momento siguiente, un brillante destello de luz, cayendo silenciosamente desde los cielos, serpenteando expertamente por el aire y golpeando cada célula individual con tal ráfaga de velocidad, que todo parecía ser un rayo de poder. Podía sentir una ligera vibración a través de mi ser, muy amortiguada por la armadura y las capas. Un abrir y cerrar de ojos y todo volvió a ser normal. Talen continuó volando sobre nosotros, su propio viaje nunca terminaba. Las células de energía que teníamos delante estaban todas llenas hasta el borde, y una luz verde dorada iluminaba la nieve a su alrededor. Todos los carroñeros se pusieron de pie vitoreando, levantando las manos y alabando a los dioses, se quitaron los tapones para los oídos y la fiebre religiosa se encendió a través de las comunicaciones. Talen ya estaba al otro lado del mundo cuando volvía a mirar hacia arriba, la brillante estrella blanca se abría paso rápidamente hacia la línea del horizonte, donde desaparecería de la vista en minutos. Una vez que estuviera fuera de la vista, sería hora de volver al trabajo. La tripulación concluiría la ceremonia y luego volvería a cargar las celdas en el deslizador, reemplazando las gastadas en el interior y colocando todos los repuestos en el compartimento de carga. Kidra se conectó conmigo por las comunicaciones. ¿Querías hablar conmigo después del sobrevuelo? Sí. Dije, haciéndole señas para que se acercara. Caminamos hacia los páramos blancos, a poca distancia del bullicio alrededor del deslizador aéreo. Se trata de la grabación. Kidra adivinó. Lo tengo en uno. Atius y yo lo escuchamos. Me dijo que era mi elección qué hacer con la grabación. Ya sea para pedir ayuda, pasársela a otra persona o rechazar de plano la llamada. Respiré hondo y me volví. He estado pensando en ello desde entonces. Y he hecho mi elección. ¿Quieres escuchar lo que había en la grabación? Kidra no respondió de inmediato. Ella entendió lo que quería decir con esta simple pregunta. La información que contenía era peligrosa. Las personas que lo escucharon serían objetivos. Incluso estar cerca de mí ya la estaba poniendo en peligro. Esta fue una misión encomendada por una diosa. Lo que estaba en juego no era una pequeña política de clan a la que estábamos acostumbrados. Mi hermana se tomó su tiempo para reflexionar, sentándose en el banco de nieve, observando la última luz de Tal en parpadear más allá del horizonte. El único objeto celeste que quedó fue la luna brillante. Ya estoy involucrado. Ella respondió, finalmente. Estuve presente cuando ella te regaló esta grabación. Incluso si no sé lo que hay en este mensaje, soy un objetivo por proximidad. El casco de Winterscar era inescrutable y ocultaba todos los rasgos que podría haber tenido en su rostro. Prefiero saber qué es lo que pone en peligro mi vida que vivir a su sombra. Muéstrame la grabación. Sin decir palabra, hice clic en las opciones de MUD, conecté el archivo a las comunicaciones y comencé la sesión. La grabación en sí fue corta. La voz de Tsuiwa cobró vida en el canal. Kate. Si estás escuchando esto, me alegra que hayas sobrevivido y hayas escapado de su alcance. Lamento mucho que hayas quedado atrapado en la línea de fuego entre Erling Kiser y yo. No eres el primero y, lamentablemente, tampoco serás el último. Sé muy poco sobre usted excepto lo que he visto de su juicio clandestino. A pesar de eso, reconozco algo dentro de ti. Creo que aún puedes desempeñar un papel más importante en todo esto. Hubo una pausa antes de que ella continuara. Por motivos de seguridad operativa, esta grabación sólo contiene información limitada. Tendrás que llenar los huecos tú mismo. He esparcido pistas, algunas de las cuales sólo tendrán sentido a medida que viajes hacia el reino inferior. Dado ese espíritu inquisitivo que he visto en ti hasta ahora, no dudo que seguramente te darás cuenta, aunque puede que te lleve algo de tiempo. Esta guerra entre Erling Kiser y yo ha durado eones. La carrera armamentista ha sido eterna, al igual que nuestros intentos de paralizar al otro. Ya sea en comportamiento, acción, mente o incluso espíritu. Encontrarás las huellas de estas guerras en cada nivel que desciendas. Restos que han modelado el paisaje. Nuevas amenazas que fueron contrarrestadas de maneras inusuales, o viejas amenazas que resurgieron, reutilizadas y devueltas a la acción. En algún lugar subterráneo hay una de esas cosas del pasado que busco. Hubo una pausa y pude oírla tomar aire. No estaba seguro si eso fue intencional, algún efecto adicional o si Tzuya tenía un cuerpo vivo en alguna parte. Escuche atentamente. Todo lo que sigue es el resultado de lo que ves aquí. Escondo las cosas más importantes en un lugar que ella ya no puede conceptualizar, y ella hace lo mismo conmigo. Virus viejos que hace tiempo que fueron purgados pero cuyos efectos aún perduran en la actualidad. Como no puedo ver dónde permanece mi objetivo, envío a otros para que lo hagan en mi corcel. Esta reliquia que encontraste en Katida se llama buscador. Solo quedan tres, que yo sepa. No sé cómo funcionan. No recuerdo cómo programé al buscador, ni siquiera si lo creé. Solo me queda un recuerdo. El de haber elegido borrar todo conocimiento como contramedida contra Relinquised. Creo que podría estar buscando algún tipo de arma antigua, algo que Relinquised no pudiera destruir por completo, por lo que se vio obligada a esconderla. Los ácaros de vez en cuando atienden mis peticiones, ayudándome según sus propios caprichos. Sospecho que hacen lo mismo por ella. Que les pidió que crearan un espacio en algún lugar donde esconderá sus secretos. Los ácaros son la clave, Kate. Ellos son la clave. Y el buscador les responderá. Una de las mejores ventajas de ser un caballero Reliquia hasta ahora fue que nadie me desafió a estar donde quisiera estar. La cultura del clan veneraba a los caballeros con razón. Y mientras los de abajo veían las armaduras como un equipo compartido entre los soldados de infantería, al menos hasta donde los peregrinos imperiales lo describían, el clan veía a los caballeros Reliquia como leyendas andantes. El simple hecho de poseer una armadura elevaba el estatus de uno a nobleza. Si no hubiera sido miembro de la casa Winterscar, podría haber pasado años de mi vida antes de siquiera ver pasar a un caballero. No pasan mucho tiempo en el interior cuando las armaduras se pueden utilizar al aire libre. Dicho todo esto, todavía no me he acostumbrado al comportamiento que me rodea. Los carroñeros que antes pasaban con ligeros empujones ahora ponen todo su empeño en apartarse de mi camino. La gente en los juegos de cartas se volvió mucho más reservada en la conversación cuando yo uní una mano. Por el contrario, tratar de hablar era un asunto incómodo ahora, con la clara disparidad de poder en el aire. Soltaba una broma ligera, solo para tener algunas risas nerviosas alrededor de la mesa con todos enterrando sus ojos en sus cartas, esperando que alguien más hablara a continuación. Fue miserable. Dos semanas con este equipo actual me permitieron conocer bastante si ese eco rígido de respecto se fue suavizando lentamente, pero aún quedaba una corriente subterránea que persistía. La única persona que se sintió perfectamente cómoda burlándose de mí fue Teed, quien simplemente ignoró por completo mi nuevo rango como caballero y continuó como si nada hubiera cambiado. Como resultado, pasé cada vez más tiempo en el puente, lejos de toda la tripulación. Teed siempre tenía un asiento libre para que yo pudiera descansar y algún tipo de historia. Posiblemente inventado. Pero siempre es lo suficientemente plausible como para que haya sucedido. Así fue como me encontré en el asiento del copiloto cuando llegó el aerodeslizador, llegando al final de su largo viaje. Teed piloteó la nave con presteza y experiencia, conociendo cada sonido que podía emitir y qué tratamientos requería cada dolencia. Acercándonos a las coordenadas. Habló por las comunicaciones principales, mirando a través de las ventanas, buscando un posible punto de interés. Nada. Hasta ahora, estas coordenadas nos apuntaban al medio de la nada. Él me miró a continuación. ¿Ves algo, chico? Tú eres quien nos dio las instrucciones. Veo con mi ojito, algo blanco. ¿Qué, no morado o verde azulado? Señaló más allá de las ventanas. Alrededor del aerodeslizador, los desechos blancos se extendieron. No hay sitios a la vista, nada. Solo ventisqueros rodantes, que aparecen en el suelo como largas serpientes blancas, fluyendo dentro de una niebla blanca. De vez en cuando, aparecían trozos de metal bajo tierra cuando el viento quitaba los trozos de nieve adecuados. Por lo general, será enterrado nuevamente con la siguiente ráfaga. Pero en serio, no sé qué decirte, dije. Obtuve estas coordenadas de una fuente legítima. Si lleva hasta aquí, lleva hasta aquí. Ante eso se encogió de hombros. Has estado metiendo la nariz en muchas cosas viejas, chico. Quizás lo que estás buscando solía estar aquí. Y luego el metro se movió, o los asaltantes pasaron y lo derribaron. Ellos hacen eso, ¿sabes? A los pequeños idiotas les gusta romper cosas. Los piratas podrían haberse lo arrebatado si hubieran olido que había algo que vender. Eso era ciertamente posible, pero no creo que la diosa cometiera el error de un novato al dar información obsoleta. ¿Podría ella? Ahora que lo pienso, ¿podría siquiera monitorear algo en la superficie? En realidad, Ted podría tener razón acerca de que algunos piratas en la superficie nos ganaron hace décadas o siglos. O simplemente podríamos habernos llevado a una salvaje persecución de grillos. No puedo descartar esa posibilidad. Sin embargo, bajó el deslizador, hizo clic en los botones, activó el tren de aterrizaje y con gracia llevó la nave al suelo con un ruido sordo. Está bien. Dijo, quitando las manos de las manijas y ahuecando la nuca. Te tengo aquí. Cualquiera que sea el detalle turístico que te hizo querer venir, ahora es todo tuyo. Ve a ponerte las botas blancas. Gracias por el viaje, te tomaré algunas fotos bonitas. Tal vez incluso traiga un recuerdo. Pasaré la bola de hielo, ya tengo una colección en casa. Asentí mientras él se reía entre dientes y se levantaba del asiento, saliendo de la estrecha cabina hacia la cámara principal. Carroñeros, descanso en el campo. El capataz del aerodeslizador gritó, organizando el trabajo. El equipo saldría, cada uno dirigiéndose a sus lugares de control asignados, apuntalando problemas y desalojando la nieve acumulada. El muelle de carga del aerodeslizador se estaba dispersando rápidamente a medida que la gente saltaba, despejando el camino. Ni siquiera hace un mes, habría sido parte de ese grupo de trabajo. Los caballeros reliquia también desmontaron y dieron unos pasos perezosos hacia los páramos blancos para estirar las piernas. Los conjuntos de sensores pasivos del aerodeslizador eran más poderosos que nuestras armaduras, si se acercaba algo, Ted nos lo avisaría. Atius aterrizó a mi lado y saltó del muelle de carga. Llevaba una placa de armadura ambiental más simple, que no le quedaba bien. La mayoría de estas placas de metal fueron diseñadas para colocarse sobre los trajes ambientales más voluminosos, y ciertamente no tenían ninguna de las características que podía tener una verdadera armadura de reliquia. En el mejor de los casos, ayudaron a bloquear las balas y los peligros ambientales. Un lugar extraño para esconder un libro comentó a través de comunicaciones privadas. No voy a cuestionar a una diosa, respondí, tocando mi placa pectoral para tener suerte. No soy más que un simple mortal, mi señor. Bueno, no me mires, muchacho. Esa es la primera vez que hablé con ella también. Quizás ella sea del tipo olvidadizo. He visto algunos de esos en mis días. Nunca juzgues a una entidad posiblemente todopoderosa por la portada. Kidra aterrizó junto a nosotros en ese momento, con todas las armas listas para atacar cualquier cosa que encontráramos. Ella simplemente nos saludó a ambos con la cabeza. Shadowson Prime y algunos de los otros caballeros nos miraron, curiosos sobre lo que estaba pasando. El señor del clan simplemente los saludó con la mano. Negocios personales. Él dijo. No necesitaré una escolta para esto. Solo los Winterscar están al tanto. Eso apaciguó al resto de los caballeros que simplemente asintieron y volvieron a sus rondas. Shadowson mantuvo una mirada prolongada por un momento, luego sacudió la cabeza y también volvió a su puesto. Supongo que conseguir la atención personal del propio Granatius no es algo que todo el mundo consigue todos los días. Los carroñeros habituales no prestaron ninguna atención. Para ellos esto era un asunto de caballeros y ninguno quería lidiar con los peces en estos tanques. ¿Nos equivocamos en las coordenadas? Preguntó Kidra, examinando los alrededores. Paramos blancos vacíos hasta donde alcanzaba la vista. No, lo comprobé dos veces con Ted antes. Eso es todo. Respondí de nuevo. Entonces ¿dónde está? A esa pregunta, respondió Atius, arrojándonos palas plegables a los dos desde la bahía de herramientas del aerodeslizador. No hay ninguna tradición más antigua que entierre un tesoro. Solo que hoy en día tenemos una latitud y una longitud en lugar de un mapa con una cruz negra. Parece que llegó a la misma conclusión que yo. Me volví para explicarle a mi hermana los puntos que se estaban conectando en mi cabeza. Piénsalo de esta manera, si fueras una diosa que necesitara esconder algo en la superficie, construirías algún monumento o punto de referencia aquí. Kidra asintió lentamente, entendiendo la idea. Atius añadió el resto. Recuerda muchacha, ella está pensando en términos de siglos. El mundo es amplio y, sin embargo, eventualmente, alguien verá cada rincón. Si hubiera un punto de referencia aquí, habría llamado la atención. Quizás dentro de 50 años no, pero dentro de 100 o 3 habrá pasado alguien. Así que está aquí, escondido de una manera que los carroñeros o los piratas no se detendrían a comprobarlo. Ella concluyó. Atius asintió y luego dio unos pasos hacia adelante. Nuestro pequeño grupo caminó un poco, acercándose a las coordenadas exactas dadas por Tsjua. Tendría que ser algo más a ras de la superficie, de tal forma que se acumulara nieve encima. Además, sería necesario amortiguarlo para que sensores de cualquier tipo no lo detecten. Dije, exponiendo mis ideas. Atius levantó el pulgar mientras caminaba. Podría haberme sentido tentado a colocar también un punto de referencia como señuelo, excepto que eso llamaría la atención en primer lugar. La oscuridad será la primera y última defensa para esto. Dio los últimos pasos y alcanzó las coordenadas exactas. Arrodillándose, su mano apartó un poco. El metal permaneció debajo de nosotros. Kidra y yo nos pusimos a trabajar con las palas. Atius se levantó y luego permaneció de pie, mirando el horizonte. —¿No vas a ayudarnos? Pregunté a la ligera. Él se rió entre dientes, con las manos cruzadas sobre el pecho. —Todavía soy un señor del clan, pequeño Winterscar. Hay que guardar las apariencias. Enviaría un mensaje contradictorio a la tripulación que sin duda observa nuestros movimientos desde lejos cada vez que encuentran la oportunidad de echar un vistazo. Hay una razón por la que no uso casco al aire libre, aunque fuera más cómodo. —Y, sobre todo, soy viejo y tengo miedo de que me duela la espalda si me agacho para ayudar. —Ustedes, cachorros, tienen que respetar a sus mayores, ¿verdad? Kidra negó con la cabeza, nunca conozcas a tus héroes. Ella murmuró. Y yo creía que el señor del clan era serio y estoico. Me sorprende darme cuenta de que eres tan incorregible como mi hermano. El sentido del humor me mantiene cuerdo. Él rió. —Permanece demasiado serio y el peso se vuelve asfixiante. —¿Hay algún inmortal que se rompa bajo el peso? Kidra preguntó mientras yo paleaba. Ante eso, Atius dejó de sonreír. —Sí. Simplemente dijo, más como un susurro en el viento. Apartó la mirada y no pude ver más de su rostro. Kidra pareció haberse dado cuenta inmediatamente de que esta no era una pregunta que debiera hacerse. Atius todavía respondió de todos modos. —Vivimos por una eternidad, Kidra. —Considéralo. No hay muerte a la vista. Sin fin. Es como mirar en cualquier dirección de los páramos blancos y no ver nada en el horizonte en cada vuelta que mires. Sobrevivirías a Kate y a todos tus amigos. Uno a uno, se reducirán a cenizas. Los de nuestra especie necesitan encontrar constantemente un propósito y aferrarse a él con fuerza, para que no lo perdamos de vista. Kidra asintió lentamente. —Por favor, perdóname por hacer preguntas difíciles. Hablé demasiado rápido para mis pensamientos. Atius se rió entre dientes ante eso, agitando los dedos como si todo el asunto no fuera un problema. No escatimaré la curiosidad. Tus pensamientos deben ser especialmente pesados después de nuestra discusión pasada. Suspirando, miró hacia el cielo. Hay algunos de mis hermanos y hermanas que eventualmente ceden. Eso puede suceder. Algunos se vuelven nativos y se esconden del mundo. Otros simplemente desaparecen, probablemente vagando bajo tierra, lejos de todo contacto, posiblemente locos. Afortunadamente, no muchos de nosotros nos rompemos así. Todos nos damos cuenta del problema que se avecina en el horizonte y tomamos medidas para mantener nuestra salud mental bajo control. Con suficiente preparación, ese tipo de desolación no nos consume fácilmente. Estaba a punto de darle el pésame, pero encontré lo que estaba buscando. Un golpe aleatorio de mi pala limpió otra flanja de nieve, y debajo de la manta estaba el costado de un sello dorado. El emblema del indagator Mortis. Lo encontré. Dije, indicándoles a los dos que comprobarán, agradecido de tener una excusa para desviar el tema. Kidra hundió su pala en las otras partes de la nieve y la paleó, exponiendo más del sigilo y lo que marcaba. Terminó siendo solo una manija, a ras del suelo de metal, con el sello dibujado encima. Una. ¿Crees que está cerrado o atrapado? Yo pregunté. Atius negó con la cabeza ante eso. La ubicación remota es lo que protege este objeto. Quien pudiera encontrar esto, ya debería haber tenido la ubicación. La diosa no nos dio nada más que las coordenadas, por lo que sabía que no necesitábamos nada más que ellas. Adelante, muchacho. Sin pensarlo más, agarré el mango y lo saqué de la ranura. Hizo un clic cuando se deslizó fuera de la tumba en la que había sido enterrado. La caja no tenía partes eléctricas. Journey lo escaneó cuando lo puse a la vista. El interior era impenetrable para los sensores, todos los resultados mostraban solo un vacío negro y muerto. El material estaba blindado. No hay señales de poder de ningún tipo. Sin embargo, el mango se puede girar. ¿Crees que puedo abrir esto aquí? Yo pregunté. Kidra se encogió de hombros. Si no debería haberse abierto, ella habría mencionado esa advertencia, ¿no? Hació asintió. Acordado. El frío de aquí penetraría cualquier cosa en un lapso de tiempo tan largo. Lo que sea que haya dentro hace mucho tiempo que igualó la temperatura de la superficie. Sin mencionar que no volverás a abrir esto en el aerodeslizador, muchacho. Calma tu curiosidad ahora, porque no expondremos a la tripulación a convertirse en posibles objetivos. Asintiendo, giré la manija y escuché como los vasos del interior hacían clic. Un último ruido metálico y el mango ya no pudo girarse. La cerradura había sido abierta. El costado de la caja se podía soltar al tacto. Lo hice ahora, abriendo la tapa de metal. Dentro había más metal. En concreto, láminas de metal apiladas entre sí. Las uniones eran anillos de metal, y entre cada panel de metal había un material parecido a la vitela para rellenar los lados. Elud dejó urne y parpadeó mientras miraba las placas y abría la primera hoja de metal. Nada. Las láminas de metal estaban perfectamente limpias y vacías. Ojeé algunos para verificar y luego volví al principio. Solo láminas de metal ligeramente gruesas. Dije, más curioso que molesto. Atius extendió la mano y tomó la caja, con láminas de metal y todo. No, hay escritura inscrita en las hojas. Él dijo. Kidra miró por encima del hombro. Lo confirmo después de Kate. Solo veo placas de metal. Tenía la sensación de que sabía lo que estaba pasando. Journey, ¿estás ofuscándome el texto? La armadura respondió sin demora. Afirmativo. ¿Por qué? Protocolo desconocido cableado dentro del sistema. Bien. Eso suena genial. Más mierda con la que lidiar. Administrar anulación. Dije como un encantamiento mágico. Y como por arte de magia, no funcionó. Anulación rechazada. Se requieren permisos a nivel de kernel. Lo juro, romperé estas armaduras como si fueran una semilla y descubriré cómo funcionan. Lo primero que hago al llegar a casa. Justo después de ese baño caliente. Acio se encogió de hombros. Puedo ver el texto muy bien. No llevo armadura ni casco. Te leeré la primera página en voz alta. Tosió para aclararse la garganta y empezó. Si estás leyendo estas palabras, entonces he tenido éxito y la esperanza sigue viva. El casco de Journey crujió con estática y apareció un mensaje de error en el costado de la pantalla. Grabación de audio deshabilitada. He escrito estas palabras en metal para que sobrevivan la prueba del tiempo. Atius continuó, ajeno a las armaduras reliquia que reaccionaban a su voz. Y para que pueda pasar desapercibido. Lo más lejos que pude de la tecnología, ya que sus ojos son infinitos en esa esfera. Aquí en el mundo físico, es posible que sólo vea a través de los ojos de sus instrumentos. Se debe tener cuidado. Tomado, lector, porque seguramente lo perseguirá si descubre que este registro existe. Nunca se deben registrar grabaciones de este texto. Ningún sonido, vídeo o imagen. En algún momento, la humanidad se topó con un nuevo descubrimiento. Una nueva rama de la física. Lo llamaron física acausal. Proviene de las matemáticas, específicamente de la teoría del caos. Patrones que aparecen una y otra vez, como si estuvieran inscritos en la realidad misma. En mi época se le conoce como lo oculto. Este diario recoge el intento de toda mi vida de recuperar la poca información sobre física acausal que sobrevivió a la calamidad, y su noticia. Este poder destruyó el mundo. De eso estoy seguro. Quizás algún día pueda usarse para repararlo. Solo espero que estas palabras sean leídas por las manos adecuadas y, lo que es más importante, en el momento adecuado. El U de Hourney volvió a parpadear y pude ver una sola palabra al pie de la placa que Atius había leído. Una firma, que denota al autor. Cinco letras simples. Talen. Taurat observó la reproducción del archivo, deteniéndose en la marca de tiempo que había estado buscando. La escena se congeló en el panorama digital. En él, vio una pelea entre dos titanes. Toa Karatako, con la lanza congelada en medio del movimiento. Su oponente ya había levantado su mano izquierda para interceptar, el poder fractal brillaba en su brazo, mientras su mano derecha golpeaba con su espada. Alrededor de los dos enemigos congelados, imágenes fantasmales los rodearon, todos lanzando sus propios ataques para acosar a la pluma. Caminó dentro de ese momento congelado, observando las acciones que tomaron ambos combatientes. Los detalles estaban descoloridos y apagados detrás de Toa Karatako, ya que estaban más allá de su visión visual. Lo que existía allí era solo lo que él había asumido mentalmente, por lo que estaba apropiadamente borroso y oscurecido. Eso no era de interés para Toa Karat. Allá. La voz de una mujer resonó detrás de ella. En el cinturón del ser humano. Toa Karatako se volvió hacia la fuente de la voz. La mujer que vio llevaba un vestido majestuoso, con los bordes cayendo en jirones de datos. Un tono violeta intenso marcaba sus elecciones, contrastando bien con los rasgos blancos pálidos de su rostro. Una corona de plata flotaba encima. Su pálida mano se levantó y la señora señaló al carroñero conocido como Kate. El chico que había matado a Toa Karat. Aquel a quien pretendía devolverle el favor. En el recuerdo, permaneció suspendido como el resto de la escena, pasando corriendo a Toa Karat, haciendo todo lo posible por mantenerse fuera del camino. Y en su cinturón había una pequeña caja negra. ¿Qué es? Preguntó Toa Karat, acercándose para observar su pregunta. Un resto de una época diferente. Uno que yo creía desaparecido del mundo. Dijo renunciado. Claramente, mis sirvientes no han sido lo suficientemente minuciosos. Esto me molesta mucho, por supuesto. Y me ocuparé apropiadamente a esos sirvientes cuando termine aquí. Toa Karat procesó la respuesta y se dio cuenta de que no había sido una respuesta en absoluto. Quizás necesitaría preguntar de otra manera. ¿Qué hace? La pálida dama se volvió para mirar. ¿Por qué, no lo sé, niña? Esa es la cuestión. No hay nada más inquietante para mí que lo desconocido. Toa la reflexionó sobre eso. Había muchas cosas en el mundo que ella no sabía. Las máquinas no estaban en todas partes del mundo, ni todos tenían la misma opinión. La mayoría de los de su especie ni siquiera existían dentro del mundo físico, y sólo una fracción más pequeña de ellos podía siquiera comprender que existía un mundo más allá del océano digital. Lo desconocido los rodeó a todos en cada capa. ¿Por qué temer a esta entidad por encima de todas? ¿Tsuya es realmente una amenaza tan grande? Preguntó Toa Karat. Los registros de los archivos a los que puedo acceder muestran varios miles de años de relativo equilibrio. ¿Es probable que eso cambie debido a este elemento? La pálida dama caminó suavemente hacia su pluma, con una sonrisa maternal en sus rasgos. Se acercó a Toa, extendiendo la mano y ahuecando sus mejillas digitales con las manos. El equilibrio es tan hermoso cuando se ve desde lejos, no es así. Todo parece que seguirá igual por una eternidad. Dijo, empujando ligeramente ambas mejillas, de un lado al otro. Y, sin embargo, el equilibrio también es algo muy frágil. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón, una pregunta equivocada, un pequeño error, y nada volverá a ser igual. El fractal de unidad cobró vida dentro del chasis de su verdadero cuerpo en el mundo real, conectándola con algo en contra de la voluntad de Toa Karat. Algo horroroso. Un dolor paralizante atravesó la pluma, como una inundación de magma atravesando su sistema. Cada sinapsis de su mente estaba llena, quemada, consumida por las llamas. El dolor se convirtió en todo lo que ella era, unida a él. Casi tan rápido como había llegado, se desvaneció y permaneció solo en su memoria a corto plazo. El fractal en lo profundo de su interior se apagó, cortando la conexión con lo que fuera que hubiera sido. Toa Karat se volvió a conectar lentamente con su avatar digital. Desconcertada, incluso podía sentir un dolor tan intenso como este. Descubrió que su avatar se había desplomado en el suelo y la pálida dama flotaba sobre ella. Querida, ves muy poco del trabajo que hago. La dificultad por la que paso para sujetar los juguetes de mi hermana y mantener su buen comportamiento. No me vuelvas a cuestionar, niña tonta. Taurat tomó nota de esta información y la marcó como máxima prioridad. ¡Qué bárbaro! El alma de Winterscar habló. Realmente no eres diferente de los peores de nosotros. La irritación pasó por Taurat y cerró su vicio sobre el alma errante. Claramente ella le había dejado demasiada correa. Su distracción no era algo que ella necesitara en este momento. Toa Karat me falló. La señora continuó hablando secamente. Tenía una sola misión, capturar a este humano y recuperar la información que mi hermana le había contado. Una misión sencilla. No pido mucho, la verdad. Chasqueó los dedos y Toa Karat apareció en el espacio virtual. Digitalizó ligeramente más alto que el piso del espacio digital, la caída lo hizo caer de rodillas. El avatar mostraba cadenas que se clavaban profundamente en su piel, y aceite negro goteaba de las púas del interior de las esposas. Un peso lo empujó contra el suelo, aunque de todos modos luchó por levantarse. La pálida dama se volvió para mirar a Taurat. El dolor que sentiste es solo una fracción del que sufrió tu querido mentor. Considérelo detenidamente. Taurat extendió una sonda tentativa a su compañera Pluma. Él rechazó la conexión con una bofetada virtual, dándole una mirada burlona mientras pasaba un paquete de información en el mundo real. Guarda tu compasión. Le susurró a través de la conexión. He pasado por esto antes. Y muy pronto, tú también lo harás, querida hermanita. Tú también lo harás. En el archivo de vídeo, la dama pálida continuó hablando, ya sea ajena a la conversación entre las plumas o demasiado lejos para importarle. Espero que emule sus victorias y no sus locuras. Mis plumas son mis instrumentos. Se volvió para mirar de Wana Bobe o el Chayenge and Reach. Aquellos que no obedecen, serán obligados a obedecer. La dama pálida caminó hacia donde la pluma rota permanecía arrodillada. Una mano blanca ahuecó el costado de su mejilla, tal como lo había hecho antes con el avatar de Taurat. Oh, querida, perdida, Tohacar. Parece que tu nombre te ha cegado a ciertas realidades últimamente. No vuelvas a olvidar tu lugar, pequeña y tonta pluma. Me sirve sobre todo. No vuelvas a ir más allá de tus posibilidades. ¿Lo tengo claro? Parecía casi jugar con él, dándole ligeros golpecitos en un lado de la mejilla. Sí, mi señora. Dijo Tohacar. Parecía desanimarse ante la admisión, todos los intentos de luchar terminaron. El peso lo hizo caer firmemente sobre sus rodillas. Escucho. ¿Y qué? Y obedezco. Buen chico. Escucha bien. Tú y Taurat resolveréis este lío que me habéis dejado. Dijo, señalando la caja negra que Kay llevaba en su cinturón. Para usted, será una oportunidad de redención muy necesaria. Te he perdonado a la luz de tu servicio pasado. Sin embargo, la misericordia no es infinita, y menos aún la mía. Se volvió para mirar a Taurat. Y en cuanto a ti, esta será tu oportunidad de demostrar tu valía. Les encargo a ambos que capturen a este humano. Destruirás ese artilugio que lleva en el cinturón. Recuperarás lo que sabe sobre Tzuya. Haz lo que quieras con el humano después de haber tomado lo que él sabe, no me importa. Tu Interscar se burló. Buena suerte. El humano muerto escupió. Taurat lo ignoró. El recuerdo cambió, avanzando rápidamente. El combate se aceleró, los dos oponentes se enfrentaron en una demostración de destrucción cada vez más mortal. Y entonces Kate fue lanzado al aire y, al caer al suelo, una esfera de luz amarilla brillante rebotó. La pálida dama continuó corriendo por el archivo, hasta que la hermana alcanzó el orbe. Allí, la escena se congeló una vez más. Eso. La dama señaló directamente al orbe. Debe ser destruido. No sufriré para que exista. No haré. La humana también, mátala. ¿Lo tengo claro? Sí. Taurat respondió. Tenisent simplemente se enfureció salvajemente al escuchar esta orden y el fantasma se encontró rápidamente silenciado. Estate quieto. Ella lo reprendió, antes de cerrar su agarre alrededor de su celda. ¿Esa alma que recogiste, te ha dicho dónde se esconden estas ratas? Preguntó la pálida dama al notar los movimientos. Tenía. Había visto de primera mano los recuerdos que guardaba Tenisentu Interscar. Incluso ahora, sintió su ira y repulsión ante la idea. El autodesprecio de que sus propios recuerdos estuvieran siendo utilizados para rastrear y matar lo que quedaba de su familia. Taurat comprobó una vez más que todas las ataduras permanecieran en su lugar. Se quedaron quietos, con el alma fuertemente encadenada en su interior. Ella no quería subestimar a este. Tranquilizada, Taurat dejó de prestar atención a su odio latente y se volvió para responder la pregunta de su maestro. Viven en un clan, en la superficie. La pálida dama se quedó inmóvil y todo movimiento se detuvo por una fracción de segundo. ¿Esa alma que recogiste, te ha dicho dónde se esconden estas ratas? Taurat se sintió un poco aturdido. ¿Sus procesos habían saltado algunos ciclos? Sí. Ella respondió, una vez más. Quizás el paquete de datos original que le envió a la dama había fallado. Viven en un clan, en la superficie. Una vez más, el avatar de la dama pálida se congeló, antes de volver a un momento anterior. ¿Esa alma que recogiste, te ha dicho dónde se esconden estas ratas? Ya le respondí, mi señora. Por favor revise sus registros. La dama pálida frunció el ceño y miró a través de ella. No veo nada. ¿Tienes curiosidad por jugar conmigo, niña? Ya os he mostrado lo que implica cuestionarme. ¿Necesito volver a enseñarte esta lección? Toacar volvió a ponerse de pie y puso una mano en el hombro de Taurat. No se moleste, mi señora. Esta hermanita mía es demasiado tonta para tú, atención directa. Tengo una buena idea de hacia dónde huyen las ratas y cumpliremos tu voluntad. La dama pálida fulminó con la mirada a la pluma. Deberías. Ya estoy movilizando mi ejército y rodeando a los humanos. Se hará en los próximos meses. No me importa cuánto tiempo tardes. No me importa cómo lleves a cabo esta misión. Solo me importan los resultados. Destruye lo que llevan. Descubra lo que saben. Y tráeme sus cabezas. Eso es todo. El fracaso será desagradable para ambos. Taurat no tuvo tiempo de responder antes de que la visión se desvaneciera a su alrededor. La conexión se cerró. En el mundo real, la ciudad vacía construida por Acaros la abandonó, sentada sobre la parte trasera aboberada de un nido de araña, una que había viajado fuera de su dominio de nido para llevar a Taurat. Había encontrado que era un lugar apropiado para reflexionar y descansar. La hermana tarareaba debajo de ella, satisfecha con su papel. A las arañas les gustaba quedarse quietas, viendo pasar el mundo. La ciudad subterránea de los Acaros se extendía ante ella, la araña nido la había llevado al edificio más alto, permitiéndole supervisar todo el dominio que tenía ante ella. El movimiento apareció en la ciudad de abajo. Densos grupos de cuerpos corriendo, más de cien, tal vez incluso mil, todos convergiendo hacia su ubicación. Los humanos los llamaron Screamers. Se llamaban a sí mismos corredores. Era su naturaleza correr con sus manadas, explorar, buscar. Para mover. Y aquí se reunieron en la base de su torre. Mirando hacia abajo, los vio trazar un círculo vacío en el espacio, donde un único corredor se alejó un paso de su grupo. La miró fijamente y se alejó unos pasos tímidos de su grupo de caza. Querían su atención, claramente. Taurad se puso de pie sobre el nido de araña, con las alas desplegadas a su costado. Con un paso hacia el abismo, cayó en un descenso controlado, hasta el suelo. La mente de la araña cabiló, triste por verla lejos, pero lo suficientemente paciente como para esperar su regreso. Muy pronto, los pies de la pluma aterrizaron ligeramente sobre el suelo. Allí, los corredores la superaban. El que estaba al frente hacía que su figura pareciera pequeña en comparación. Su cara de calavera, sin mandíbula, la miraba profundamente a los ojos. Observó cómo el chasis de este modelo estaba lleno de cortes, incluido uno grande y profundo justo al lado del ojo. Este corredor era mayor y más inteligente. Un sobreviviente de muchos encuentros. Ya había aprendido bastante. Sintió la mente de la máquina, más astuta de lo que había supuesto. Mensaje. Dijo con voz ronca. Para ti. Mi. Dama. El resto de los corredores permanecieron alrededor, estremeciéndose, no acostumbrados a permanecer quietos por mucho tiempo. Querían moverse, explorar de nuevo, correr salvajes y libres con su manada. Y, sin embargo, algo los retenía a todos aquí. El corredor volvió a hablar. Esta vez no era su voz en absoluto. Toa carabló a través del siervo. No le menciones la superficie a la dama pálida. Dijo, reprendiéndola de inmediato. Había un tono de burla en su voz. Ya tengo suficiente con lo que lidiar sin que enojes aún más a la dama. ¿Qué pasa con la superficie que causa el problema? Preguntó Tourat. Ella se sintió perpleja por esto. No lo sé y no me importa, hermanita. Siempre ha sido así desde antes de que yo fuera creado. Un resto de los primeros días de la guerra, tal vez. Más importante aún, las menciones a la superficie hacen dos cosas. Pasan desapercibidas como el agua que se desliza sobre el hielo. Y la enojan progresivamente con cada mención hasta que reacciona de manera diferente. Con mucho gusto te habría dejado continuar haciendo tu pregunta hasta que ella te aplastara como a un insecto, pero entonces yo también me habría aplastado a tu lado. Tourat también archivó esta información. Dirigió su atención al ejército que ahora se estaba formando a su alrededor. Se arrastraron, mirándose el uno al otro, inseguro sobre su propósito aquí. ¿Y esto? Ella preguntó. Nuestros objetivos están en la superficie, mis sujetos son inútiles para mí, ya que todos ellos también están infectados. Todos nuestros menores son a su manera. La superficie es un anatema para nuestra especie. La compulsión ya está demasiado diluida como para ser algo que estos lesers no puedan comprender del todo, pero acercarse demasiado a la superficie causa problemas y comportamientos erráticos con los que no tengo paciencia para lidiar. ¿Eso nos afecta? Preguntó Tourat, preocupado. Si así fuera, no estaríamos hablando de esto en primer lugar, ¿verdad? Estamos muy por encima de los menores, mi querida hermana. Al menos lo soy. En cuanto a ti y bueno, me asombra tu brillantez cada día que pasa, esta misma pregunta. Un ejemplo sorprendente de ello. ¿Son necesarios estos insultos? Preguntó Tourat. Su voz no transmitía ira. Ella tenía verdadera curiosidad. Absolutamente. No hacen nada para mejorarte, pero sí me hacen sentir mejor. Y eso es todo lo que me importa. Esa, fue una rara y honesta respuesta de su mentor. Tourat archivó el conocimiento y luego se centró en su misión. ¿Cómo capturaremos a los humanos si no podemos pisar la superficie? ¿Tal vez tendrían que cebar a los humanos? No podía permitirse el lujo de simplemente esperar a que su pregunta descendiera por su propia voluntad. Siempre existía la posibilidad de que su objetivo decidiera permanecer dentro de los muros de la fortaleza humana. Sería aplastada si su presa muriera de vejez. La idea era inaceptable. Iba en contra de su nombre. He descubierto que si quieres matar a un humano, no hay mejor monstruo para matar humanos que otro. Son pequeñas criaturas muy versadas en ese arte, es tan impresionante que incluso yo lo apruebo. Eso no respondió a mi pregunta. Responde tus propias preguntas. Por ahora, me ocuparé de la superficie, ya que claramente eres demasiado inexperto para dejarte a cargo. Una vez que aplaste al clan, se dispersarán en busca de refugio y seguridad. Te encargarás del metro. Debería ser una tarea mucho más sencilla, una que incluso tú puedas realizar. Ella no entendía por qué él quería involucrar a la clandestinidad en primer lugar. Todos sus objetivos estaban en la superficie. Su confusión duró solo unos pocos milisegundos antes de que se diera cuenta de que los humanos probablemente intentarían sus propios contraplanes, que podrían involucrar al subsuelo. Taurad sacó un mapa interno de los alrededores, ampliando la visión más allá de unos cientos de millas. Calculó cuál sería el lugar más probable para que los refugiados que huyen intentaran bivackear. La respuesta fue casi inmediatamente obvia. La ciudad de abajo. Un pequeño nido de infestación humana que arruina la tierra subterránea. Este estaba muy lejos, pero no prohibitivamente. Si los habitantes de la superficie estuvieran buscando aliados o un respaldo, sería entre los de su propia especie. Quizás no seas tan tonto como supuse al principio. Dijo Toharkar. Su tono implicaba que claramente no creía lo que decía. Taurad ignoró el desaire. Tenía tiempo, aprendería. Esa ciudad sin duda se involucrará. Por lo tanto, lo quiero aplastado y quemado hasta los cimientos. Dejo a los lesers a tu cuidado para esta tarea, ya que de lo contrario serían inútiles para mí. Dentro de Toharkar, sintió florecer su conciencia. A su alrededor, cientos de máquinas conectadas. El corredor ante ella se arrodilló y le ofreció lealtad sin lugar a dudas. Su manada hizo lo mismo, al igual que todos los runers y otros modelos de máquinas. Todos se arrodillaron como una ola. Ella lo aceptó todo, revisando las firmas, catalogando y organizando la lista. Un puñado eran diferentes. Los seleccionó, observando su piedra. Y retrocedió. Incluso el alma de tenis en Twinterscar retrocedió con ella con disgusto mientras la miraba por encima del hombro. ¿Qué son estos? Le preguntó a Toharkar. Exhumanos. Simplemente dijo a través de su apoderado. Los extras no los necesito. Traidores, Tenisent bullía por dentro. Incluso con el hocico apretado, se enfureció ante el descubrimiento como un animal salvaje. Ella apretó aún más su correa, dejándolo enjaulado en la oscuridad. No sería bueno dejarlo allí demasiado tiempo, no sea que el alma comience a perder la cordura, flotando en una oscuridad sin fin. Ella todavía lo necesitaba entero para hacer uso de sus habilidades. Si se volviera loco, ese sería el final. Comportarse. Ella le envió. La ira del alma se reprimió lentamente y ella asintió con aprobación, dejando un pequeño canal de entrada para fluir de regreso a la jaula en la que lo había arrojado. Un pequeño ojo de cerradura por el que Tenisent miró. Ya tomé los buenos. Puedes hacer lo que quieras con la chusma sobrante. Dijo Tohacar. No son de mi incumbencia y no los quiero de vuelta. Los menores también, toda la basura de los niveles superiores para mí. Encajarás perfectamente con ellos. Tohacar entendió lo que quería decir. De hecho, ya había tomado unas 80 de esas extrañas firmas y les había dado órdenes. Podía sentir a los extraños seres moviéndose por el campamento, esforzándose por seguir sus órdenes. No habían venido allí para verla en persona. En cambio, permanecieron lejos, lejos de todas las máquinas, cautelosos. Cientos de emociones sangraron de estos seres, terror, pánico, miedo, esperanza, resolución, desesperación. Más de lo que ella misma aún tenía que experimentar. Mucho más que cualquiera de los simples lesers que la rodeaban. Solo la máquina directamente frente a ella tenía alguna apariencia más cercana a estos. Sintió que estos ex-humanos se abrazaban, se despedían con la mano, se equipaban y se preparaban para seguir a su líder a donde quiera que planeara ir. Tohacar partió con ellos, moviéndose hacia la superficie. El resto se quedó atrás, ahora leal a ella. Pero unos 80 ex-humanos no eran un ejército. Sin una fuerza propia, no puedes desafiar a los habitantes de la superficie, dijo Taurat. He revisado los registros y he visto los recuerdos de lo que posee el clan. Eres fuerte, pero no puedes sobrevivir a la potencia de fuego que estos humanos pueden combinar. Incluso con estos ex-humanos añadidos a ese poder. Tohacar se rió. ¿No te lo dije ya, hermana? Si quieres exterminar a los humanos, déjalo en manos de los humanos. Las alimañas son mucho más hábiles en esto de lo que imaginas. Se dio la vuelta y se alejó, moviéndose ya en su parte de la misión. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que la ciudad quede a tus pies. Hazlo y la dama pálida estará satisfecha con nuestro trabajo. No te preocupes por mi propia tarea. Ya tengo mi ejército en mente. Todavía no saben que son míos, pero pronto lo sabrán. Muy pronto todos lo harán. Silencio. La conexión. Ha sido cortado. Mi. Dama. Dijo el viejo corredor, su voz volvió al tono normal de grudido. Ahora se movía inquieto, mirando a izquierda y derecha. Dio un paso adelante y el corredor retrocedió, casi asustado. Una reacción extraña. ¿Por qué te acobardas ante mí? Ella lo preguntó. Ahora soy tu maestro. Me has jurado lealtad. No debería haber miedo de mí. El corredor reflexionó. Podía sentirlo pensar. La mente estaba confusa en comparación con la suya y, sin embargo, aguda en diferentes aspectos. Viejo maestro. Duro. Se decidió por decir. Nuevo maestro. Desconocido. Sintió que la misma emoción se extendía por el resto de su ejército. Las máquinas miraban con una mezcla de curiosidad y griega. Pavor. Tu mentora aprendió la crueldad de ella. El alma de Tenis en Twinterscar susurró desde el ojo de la cerradura que ella le había dejado, en lo más profundo de su ser. De ahí viene su miedo. Pregúntalo. Tourad consideró prudente seguir el consejo de su enemigo. Todavía sospechaba del viejo humano, pero su mente no podía ver cuáles eran sus objetivos, o si había alguna trampa que le tendiera. Estudió la pregunta pero no encontró malicia ni posible forma en que pudiera dañarla. Parecía bastante inocente. Y entonces ella preguntó. Tu viejo maestro te castigaba a menudo. El corredor volvió a estremecerse. El movimiento se extendió y muchos otros también retrocedieron. Una sensación de pérdida surgió de ellos. Los que fracasaron. Dijo el viejo corredor. Se han ido. No quiero estar ido. Tourad inclinó la cabeza y consideró. ¿Qué es lo que realmente quieren? El fantasma volvió a susurrar suavemente. En la oscuridad de su celda, Winterscar sonrió. Una cosa ancha y con dientes, bien escondida de su carcelero. Una vez más, no vio ninguna razón para no preguntar, y cuando miró el alma atrapada en su interior, solo encontró una leve curiosidad. Y entonces ella hizo sus preguntas. Preguntas que sus amos nunca antes habían hecho a estos menores. Preguntas en las que, tal vez, nunca se debería haber pensado. Reflexioné sobre lo que Atius me había dicho, poco después de que volviéramos a subir al aerodeslizador. La caja que contenía el diario de Talen permaneció firmemente en mis manos, donde podía verla en todo momento. Nadie sabía cómo los brujos creaban los objetos ocultos que vendían, solo que se habían enriquecido con ello y eran muy selectivos con quien iniciar como nuevos miembros. Los peregrinos tenían cientos de rumores contradictorios sobre cómo uno era elegido para convertirse en brujo, desde sacrificio y magia oscura hasta cosas más mundanas como el talento analítico. Cualesquiera que fueran sus métodos, los secretos de lo oculto habían permanecido bien encerrados dentro de sus gremios, hasta donde yo sabía. Naturalmente, Atius había visto, una oportunidad en este descubrimiento. El señor del clan me había encargado descubrir más sobre lo oculto. Y cualquier cosa que descubriera, se lo informaría directamente a él. No estrictamente lo que Tzuya tenía en mente Perse cuando me dio el libro, pero ciertamente no iba a discutir con el propio señor del clan desguazado. Además, confiaba en Atius para gestionar bien la información. Los gremios de brujos habían sobrevivido a la ira de Relinquished hasta ahora, Atius ciertamente podría encontrar una manera de aprovechar el libro de ocultismo para elevar al clan. Si pudiéramos crear armas ocultas, él podría venderlas por poder y ganar bastante sin que nadie rastreara hasta nuestro clan. Me preguntaba cuántos artículos de ocultismo se vendían de esa manera. Ya estaba echando espuma por la boca para abrir la caja de metal nuevamente y comenzar a revisar las placas inscritas, pero todavía había una buena distancia que cubrir entre aquí y las puertas del clan. Y, por supuesto, tenía que haber un obstáculo. Comenzó con una alarma estridente en la cabina, Ted instantáneamente presionó algunos botones, silenciándola. Nos han hecho ping. Dijo, ahora devolviendo completamente mi proceso de pensamiento al presente. Enciende los sensores, enciéndelos y descubre qué nos está mirando, chico. Mis movimientos pasaron de estar holgazaneando en el asiento a estar alerta instantáneamente. Agarré el teclado y moví el brazo mecánico que lo sostenía. Normalmente, el módulo del sensor permanece en modo de bajo consumo durante el tránsito y se deja lo suficientemente despierto exactamente para esta situación. Unos pocos toques en los botones y la pantalla volvió a parpadear y el sistema se inició por completo. Sensores en línea. Informé, volviendo al entrenamiento operativo. Ted y yo ya estábamos todos ocupados. Recibir un ping nunca fue una buena señal. Desviando energía a los sensores. Ted respondió, accionando algunos interruptores para apagar sistemas menos importantes con el fin de alimentar al módulo hambriento. Él sabría lo que la nave podía permitirse, mientras que yo podría estar activando los sistemas equivocados sin pleno conocimiento. Mi trabajo consistía en enviar la onda e interpretar los resultados, le dejé elegir cómo impulsarlo todo. Tecleé una serie de comandos y vi verde en todos los ámbitos. El módulo estaba funcionando completamente sin problemas. Ted mantuvo la calma. Carga confirmada, completa. Enviando saludos ahora. Informé, tocando algunas teclas más y fijando los parámetros. El barco retumbó, un sonido profundo recorrió el barco. Rechazar. Seguimiento y cinco muescas y diez muescas y la pantalla reportó información y convertí los números a medida que la hora se extendía. Ted contuvo la respiración. Oh dioses del cielo, por favor que sea algún abandonado sumergido. Algo bonito y sencillo que podemos ignorar y seguir viajando en paz. Veinticinco muescas y treinta muescas y impacto. Impacto a treinta y tres punto uno ocho muescas. Ping de respuesta y sentí que mi corazón se desplomó cuando la pantalla mostró los puntos esparcidos en una formación clara. Siete contactos desconocidos. Doce grados a estribor. Analicé más los números, leí el informe, ojé los detalles y armé la historia. ¿Misiles? Preguntó Ted. No. Más apunta a fragatas de interceptación clase C. Esclavistas. Ted exhaló. Mierda. Envía otro ping para ver qué tan rápido van. Ya estamos en eso. Informé, fijando el siguiente conjunto de parámetros y presionando la tecla intro. De nuevo hubo un estruendo que hizo vibrar la aeronave. Rechazar. Seguimiento, veinticinco muescas, treinta muescas, impacto. Impacto en treinta y tres punto uno uno muescas. Nos están ganando terreno rápidamente. El informe muestra alrededor de ciento noventa por hora. Inmediatamente activó algunos botones más. Conjunto de contramedidas, en línea y ecológicas. Bien. Apagar sistemas no críticos. Al menos no están siendo tímidos con nosotros y jugando juegos de sensores. Pero la clase C, a treinta y tres puntos de distancia y mierda, no creo que mi chica pueda dejarlos atrás. Puedo lograr alrededor de ciento ochenta y cinco por hora como máximo si reciclo los brotes y quemo el sobrante en el mejor de los casos. Aunque no es sostenible. Estará gritando que paramos tres horas después, y mucho menos después de la noche. Sabía lo que estaba pensando al ver su propia mano flotando sobre la caja con rayas amarillas y negras en su consola lateral. Agarré la tapa y la levanté, revelando el interruptor rojo en el interior. Tenemos que declarar una emergencia, no huir de ellos. Yo dije. Seamos realistas, lo mejor que podemos hacer es ganar medio día haciendo todos los trucos posibles antes de que finalmente nos alcancen. Todavía faltan cuatro días para el territorio del clan. Ted miró hacia la ventana lateral. Hay una montaña de vapor, siete grados arriba. Podríamos ganarles allí y perderlos en los cañones. Son mejores en curvas cerradas. Los spaders de clase C están diseñados para esto. E incluso si de alguna manera los perdemos, entonces que... Son solo páramos planos en todas direcciones, solo necesitan acampar y esperar a que saquemos un pie. Estamos de vuelta donde empezamos. Apretó los dientes y volvió a mirar por las ventanas, buscando cualquier otra cosa en este páramo que pudiera darle ideas. Nada. Lo mantendremos como plan de respaldo, en caso de que las cosas se vayan a pique. Sus manos alcanzaron la palanca roja y la activaron. Luces rojas de alerta se encendieron con alarma en todo el interior del barco. Luego, giró un control deslizante de rueda giratoria y se conectó a las comunicaciones de la nave. Toda la tripulación, contacten 12 grados hacia Estribor. Repita, contacte 12 grados hacia Estribor. Los sensores confirman que 7 fragatas de interceptación clase C se están acercando. Casi podía escuchar el caos que ocurría detrás de la puerta de la cabina mientras todos se apresuraban a encerrar los productos, colocar varas dobles en posibles puntos de ingreso e incluso cerrar las puertas del hangar que normalmente se dejaban abiertas a los lados. El capitán del barco ya estaba ladrando por las comunicaciones generales, dando órdenes. Pon tu equipo en niños y niñas. Es hora de pagar el alquiler. Maneja torretas, guarda las municiones lejos de las paredes, ponte el traje y descalienta la cubierta superior. El señor del clan está mirando, no me avergüencen, malditos perros callejeros. La pantalla de estado a mi izquierda mostraba las torretas encendidas y tripuladas, los rifles encarrilados y sometidos a una prueba para sacudirse la nieve suelta. Queremos que todo esté lo más listo posible cuando llegue el enemigo. Ya se estaba enviando una solicitud de descalentamiento y todos los que estaban en las cubiertas superiores recibieron advertencias para que se pusieran sus trajes medioambientales. Tiempo hasta que nos crucen. La voz de Atius llegó por las comunicaciones. Unas 8 horas como mínimo, Milor. Los motores se pueden acelerar al 50%, pero eso solo nos dará tiempo para, en el mejor de los casos, apagarse y dañar los motores. No estamos cerca del territorio del clan. Comprendido. No me preocupa piloto, y tú tampoco deberías hacerlo. Recuerda que tenemos 6 caballeros reliquia a bordo junto a mí. La mayoría de los asaltantes ni siquiera esperan que haya un solo caballero a bordo de una sola aeronave. La piel de Ted instantáneamente recuperó algo de color. Sí, Milor. Tienes razón. Simplemente al límite, eso es todo. Es posible que sigan siendo unos idiotas una vez que descubran que no van a ganar nada fácil. Pueden causar mucho daño sin atacarnos directamente y luego abandonarnos. Concéntrate en mantener el rumbo estable. Solo debes preocuparte por un elemento a la vez. Déjanos el enemigo a nosotros. Para eso estamos aquí. Y hablando de eso, Kate, sé que estás ahí en la cabina escuchando. Es hora de bajar aquí y ganar tu nuevo salario, muchacho. Le di a Ted una mirada, que él me devolvió. No muerdas más de lo que puedes masticar, chico. Pensé que habías mordido el blanco hace dos semanas. No me ensucies dos veces ahora. Estará bien. Dije, golpeando mi peto tres veces para tener suerte y levantándome casco del tablero. El señor del clan tenía razón. Nadie quiere meterse con los caballeros si puede evitarlo. Menos aún un inmortal. Ponte el traje y déjanos el resto a nosotros. Las puertas de la cabina se abrieron y pasé junto a otro miembro de la tripulación que subía para reemplazarme, arrastrando dos trajes ambientales. El combate en la superficie era un juego de números. Por lo general, un solo disparo de bala no era fatal. El pegamento del kit de campo hizo un gran trabajo con pequeños desgarros como ese. Mientras alguien usara su metal sobre los trajes ambientales de la manera correcta, la mayoría de las partes vitales estaban protegidas. No son cómodos de usar o moverse con el volumen adicional, pero generalmente la gente tenía tiempo de equiparlos justo antes de las peleas. Los estancamientos se producían rápidamente, lo que significaba que el lado que tenía menos gente generalmente se rendía temprano si la opción estaba disponible. De lo contrario, sería algo que se prolongaría mucho. La verdadera reestructuración llegó con los caballeros reliquia. Simplemente eran inmunes a las balas de pequeño calibre. Se necesitaban armas especializadas para activar incluso los escudos de un caballero. El tipo de arma que necesitaban dos personas para transportarla. Y de ninguna manera se garantiza que impedirá que un caballero alcance dicha pareja y haga que su día pase de mala terrible. Sin mencionar que llevar un arma así sería un objetivo enorme para que todos los caballeros en el campo apunten al principio. Y los caballeros reliquia podían ser terriblemente rápidos cuando querían serlo. Un sprint a toda velocidad pasaría todo un campo de batalla en cuestión de segundos, sin mencionar el factor de shock que sentirían los defensores al ver a un monstruo completamente blindado acercándose directamente a ellos con un plan de repu en mente. Casi no había forma de detener a un tanque así que se lanzaba hacia una línea de defensa. Lo mejor que se puede hacer es detenerse con granadas y área de negación. Y digo detenerse, porque, por supuesto, la armadura de caballero rastreaba completamente cualquier granada lanzada y el guerrero que estaba adentro estaría bien alertado de cada detalle, desde la trayectoria hasta el rango de detonación esperado. Todo presentado de manera colorida con imágenes claras sobre donde no pararse. Una vez que no hubo más granadas para usar, se apagaron las luces para cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca. La armadura reliquia podría atravesar el acero. Las láminas de metal que los carroñeros usaban como armadura detendrían balas de pequeño calibre pero actuarían más como tela mohosa contra el puño de un caballero. Hasta el blando trasero humano, y esos eran sólo sus puños. Las armas que portaba un caballero tendían a ser igualmente mortíferas e ineludibles. Como tal, la respuesta tradicional a un caballero era otro caballero, preferiblemente uno más aterrador. Y a menos que ese caballero viniera equipado con armamento anticaballero, lo cual era un problema logístico en sí mismo, terminaría resolviendo un combate cuerpo a cuerpo usando armas ocultas. Fáciles de transportar, fáciles de usar, sin costos de munición ni almacenamiento. Básicamente, las armas ocultas eran demasiado buenas para verse limitadas por el corto alcance. Lo cual no era un obstáculo tan grande en primer lugar considerando las estúpidas velocidades que los caballeros podían alcanzar mientras corrían. De vez en cuando, también llevaban escudos de cometa metálicos. Y si el caballero era lo suficientemente rico, esos podrían ser escudos ocultos, como si la armadura en sí no fuera lo suficientemente grande como para que te jodan las armas de base. Por eso todo se redujo a un juego de números cuando había caballeros involucrados. Cualquiera que tuviera más caballeros o más dinero por caballero, eventualmente derrotaría a su competencia y luego felizmente caminaría hacia la línea de defensa del otro lado para limpiar la casa. A menos que tuvieras caballeros hábiles como mi padre, que podían enfrentarse a dos a la vez y aún así salir adelante. La tripulación tardó unos cinco minutos en pasar del ocio a la preparación para el combate. Otros diez minutos para asegurarnos de que todo estuviera guardado y a salvo. No sería bueno que dispararan y explotaran las municiones solo porque la caja estaba en un lugar de fácil acceso. Luego, la tripulación pasaría al siguiente paso, que consistía en probar rigurosamente los sistemas de emergencia. Ted estaría usando su traje ambiental en estos momentos junto con toda la tripulación fuera de servicio, y las cámaras interiores se enfriarían para igualar la temperatura de la superficie. Toda la calefacción se apagó en todas partes del barco. Sería una pesadilla si se abriera un agujero. La diferencia de temperatura podría provocar efectos desagradables en la expansión del metal. Atius permaneció imperturbable, con la mano en el pomo de su vieja espada. ¿Le reserva una pala para sus pensamientos, mi señor? Le pregunté, de pie entre los otros caballeros en el centro de los carroñeros que se revolvían. Estoy esperando confirmación sobre cuál es el enemigo, muchacho. Hay una diferencia entre esclavistas, asaltantes y piratas. Los asaltantes habrían lanzado misiles a esta distancia y habrían hecho todo lo posible para alterar nuestros medios de contraataque. Solo los esclavistas y piratas están interesados en dejar con vida a la tripulación, por diferentes motivos. No se puede negociar con los esclavistas, son unos matones de poca monta. Los piratas, por otro lado, están orientados a los negocios. Lo único que buscan es botín y conseguirlo con el menor esfuerzo. Si todas son fragatas de interceptación de clase C, no están hechas para transportar esclavos a casa. Yo dije. Pero esto podría ser simplemente la vanguardia, y sus verdaderos transportistas llegarán después de que a su presa le hayan quitado los dientes. Acordado. Él dijo. Es por eso que estoy esperando la confirmación antes de determinar qué acción tomar. No tuvimos que esperar mucho. La voz de Ted hizo clic en el canal del caballero, informando sus hallazgos. Siete barcos mientras brilla el sol, mi señor. Todas las fragatas interceptadas. Tenemos etiquetas e imágenes if. Ondean la bandera negra. Piratas entonces. Dijo Atius, sonriendo como un depredador. Maravilloso. Como una muestra de los viejos tiempos. Aumente la velocidad por encima del máximo durante quince minutos, agarre a alguien de los motores y coloque una granada de humo a un lado, detónela y reduzca la velocidad al cuarenta por ciento. Que piensen que nos rompimos las piernas intentando correr. Dales a sus muchachos algo por lo que babear. Ted hizo un saludo verbal por las comunicaciones. La tripulación permaneció alrededor, jugueteando con sus armas, preparándose para lo peor, aunque todos parecían apaciguados por la cantidad de caballeros que teníamos a bordo y que el señor del clan claramente tenía un plan en mente. De una forma u otra, los piratas no iban a ganar con nuestra potencia de fuego. La pregunta era cuánto daño nos harían antes de que les rompiéramos la espalda. Quince minutos más tarde, nuestro motor izquierdo tenía una columna de humo negro saliendo de él, mientras el barco se tambaleaba desde velocidades de sprint hasta quedar cojeado. Los alegres piratas no tardaron mucho en alcanzarlos. La distancia de las comunicaciones se acercó y se escuchó una voz de mujer. Transportista aerodeslizador, apaga los motores, aterriza en algún lugar y prepárate para abordar. Lo intentasteis y la cagasteis claramente. Tómalo como una señal de los dioses para que te rindas cortésmente. Saque todos los artículos de valor y seguiremos nuestro camino feliz sin que nadie resulte herido. Intenta luchar u ocultar los bienes y cuestionarás esa decisión con mucha fuerza en los últimos y más largos momentos de tu vida. Todos conocen el procedimiento. Si el capitán del barco es un idiota al que hay que colgar, ahora es el momento de amotinarse y le ofreceremos un juicio justo en el hielo, bajo nuestra palabra. ¿Ensayo? Pregunté, más curioso. Las expediciones en las que había participado habían sido paradas breves cerca del hogar del clan. Nunca tuve ningún tipo de percance allí. Esta fue mi primera vez con piratas. Sí. Has oído bien, los piratas ofrecen a la tripulación la oportunidad de expresar sus quejas. Y Don Reach se encogió de hombros hacia un lado. Hace que el capitán del barco se cuestione acerca de ordenar a la tripulación que se rechace en lugar de simplemente tirar la toalla. Hacio se rió entre dientes. Como dije, muchacho. Orientado a los negocios. Hacen que sea extremadamente fácil rendirse. Pensé que torturaban a la gente. Oh, lo hacen. Dijo Hacio. Torturarán a cualquiera que se defienda y dejarán a todos los demás intactos. La mejor manera de obtener ganancias es una rendición directa. Como tal, todos los piratas intentan maximizar esa posibilidad con cualquier palo y zanahoria. Si la tripulación se rinde, no tocarán ni un solo respirador a nadie. Si la tripulación se defiende y como ella dijo. Último y más largo momento de tu vida. A menos que seas uno de los pocos que se salvan para poder correr la voz a tu regreso. El señor del clan se giró y miró hacia donde estaría la cabina. Piloto. El ladrón. Aterriza el barco. Hay un tesoro que ha sido lo suficientemente cortes como para llegar hasta mí y tengo intención de recogerlo. Solo pasaron unos minutos antes de que los piratas nos alcanzaran una vez que Ted apagó los motores y aterrizó. Podía escuchar los motores de los siete barcos piratas retumbando. Por los altavoces volvió a sonar la voz de la mujer. Buenos niños. Ahora, abre las puertas de tu bahía y comienza a desempacar. No intentes nada gracioso. Tomaremos las mercancías y seguiremos nuestro alegre camino. Todo el mundo está contento, excepto tal vez los ricos imbéciles que te echaron. Dudo que les paguen a ninguno de ustedes lo suficiente como para perder la vida por su porción de pastel. Espera hasta que todos hayan aterrizado y estén preparados antes de que mostremos nuestra mano. Nos dijo Hació. Los caballeros y yo nos escondimos en lo profundo de la bodega de carga, detrás de cajas, ocultos a la vista cuando se abrieron las puertas de la bahía. La tripulación comenzó a obedecer obedientemente, sacando los suministros y sin hacer ningún movimiento para luchar. Los quiero en la nieve y demasiado atados para levantarlos y salir asustados. Dijo Hació. Hourney me proporcionó un punto de vista desde la cámara de la bahía. Los siete barcos habían aterrizado, una ráfaga de piratas saltando y estableciendo sus tiendas. Algunos ya estaban levantando tiendas de campaña, ya que organizar todo el nuevo botín probablemente llevaría algún tiempo. Como un depredador perezoso que toma una siesta después de una comida completa. Todavía había muchos que seguían estableciendo defensas, con las torretas listas para abrir fuego y apuntando a nuestro barco, pero una sensación de complacencia se estaba extendiendo rápidamente. Estos piratas eran viejos, conocían el ejercicio y podían saber cuando una tripulación no estaba planeando pelear. Tenían razón en que nuestra tripulación no planeaba pelear, pero por razones equivocadas. 15 minutos más tarde, Atius consideró que los piratas estaban completamente atrincherados. Si los barcos intentaran alejarse, dejarían atrás a la mitad de su tripulación, posiblemente demasiada para continuar con las operaciones. Un hombre con algunas herramientas de logística tecleaba las teclas mientras hacía un inventario de las diferentes cajas y suministros que se llevarían los piratas, caminando entre las mercancías. A su lado estaba un caballero bastante llamativo. Una armadura de color rojo brillante con un gran sombrero de plumas y otros adornos la adornaban, de los cuales ni siquiera la escarcha helada cubría el color. Ese debe ser su líder. O un señuelo, aunque lo dudaba. No había lugar más seguro que dentro de una armadura reliquia. A su lado, otros dos caballeros reliquia pasaban holgazaneando, también marcados en rojo, aunque mucho menos llamativos que el primero. Atius se rió al ver el sombrero, una risa oscura que mantuvo bajo la barba. Aunque no respondió lo que tanto le hacía gracia, sino que dio órdenes. Muy bien muchachos, es hora de hacer nuestra entrada. Abre fuego solo si es necesario, aunque dudo que lleguemos a eso. Salimos de la bahía y salimos al aire libre, caminando casualmente en formación de V, detrás del señor del clan, que ya estaba envuelto en lo oculto, con la exhibición empañándose en su brazo y su rostro expuesto brillantemente bajo el sol. Cualquier duda de que no era un inmortal era casi una ilusión. El movimiento alrededor del campamento improvisado disminuyó a medida que más y más personas notaron nuestro acercamiento. Silencio en las comunicaciones. Una mirada de presunción en la postura y las miradas de nuestra tripulación, y una de horror silencioso en los piratas cuando todos comenzaron a darse cuenta. Imagínese ser un pirata, lidiando solo con la base durante años hasta que apareció un deslizador solitario en medio de la nada. Y de ese hangar sale un semidios brillando con poder y seis caballeros reliquia guardaespaldas detrás, uno de los cuales era un cruzado imperial, al menos hasta donde les parecía Journey. Sonidos de metal golpeando el hielo llenaron el aire. Todos los piratas inmediatamente arrojaron sus armas en el momento en que se dieron cuenta, dando pasos apresurados hacia atrás y sentándose con las manos en alto detrás del cuello. Sabían cómo soplaba el viento. Atio había tenido razón. No importaba lo que ordenara el capitán pirata ahora. Ningún hombre en su sano juicio quería pelear con seis caballeros reliquia. Y peor aún, un inmortal. Todos conocían sus posibilidades de victoria. Francamente, probablemente todos se preguntaban con qué tipo de historia mítica se habían topado. Claramente sabían que ninguno de ellos era al menos el personaje principal. Los caballeros piratas nos vieron caminando hacia ellos, ambos guardaespaldas dieron un paso atrás, uno alcanzó el pomo de su arma durante medio segundo antes de cerrar el puño y levantar una mano lejos del arma. El caballero central, el capitán de esta flota, se giró para comprobar la conmoción y se quedó paralizado. Atio sonrió. Vaya, si no es una Maris. Veo que su familia obtuvo nuevas armaduras desde la última vez que los conocí. Sería una pena que les pasara algo. De nuevo. La líder pirata miró a su alrededor, observando al resto de los piratas ya asentados, con las armas arrojadas a unos metros de distancia y cada uno de ellos levantando la mano. Incluso los que estaban en las torretas los apagaban y se alejaban. Mierda. Ella simplemente dijo. Anka miró con cariño su nuevo guante. Elevado en el aire, la luz brillando en los bordes escarlata. El rojo brillante no encajaba con el tema tradicional de la casa Shadowsen, pero la armadura quedaría mejor una vez que ella regresara. Al menos no fueron difíciles de modificar cosméticamente. Kalem y Loque también estaban igualmente ocupados poniéndose su propio par de armaduras. Juraría por mi lápida que Atius deliberadamente hizo que los Shadowsongs usaran la nueva placa directamente al otro lado de los antiguos propietarios. Los piratas observaron con muda ira. Habíamos escoltado a los tres caballeros piratas hasta el barco a punta de espada, donde la sección interior había sido recalentada con el reciente fin de las hostilidades. La tradición dejó bastante claro quién recibe estas armaduras. Shadowsen, siendo el rango más alto en el deslizador aéreo en ese momento además del señor del clan, naturalmente dobló la armadura debajo de su casa. Tenía candidatos a bordo que podían usar la armadura mientras que las otras casas no. Tres armaduras reliquia de caballero a la vez era un botín enorme, y los Shadowsongs pagarían bastante con el tiempo para asegurar su reclamo inicial de las armaduras. Por supuesto, el presidente aceptó ese trato sin dudarlo. ¿Por qué diablos estás en esta región? De todos los malditos lugares y de todos los malditos inmortales. Está a cientos de kilómetros de tu territorio, idiota. Atius se encogió de hombros y se reclinó en la silla de la mesa. Delante de él, la capitana pirata estaba sentada, con las piernas cruzadas siguiendo su ejemplo con sus propios brazos. A ella no le hizo gracia. Al menos, dime exactamente por qué ladraste por aquí. Nuestro señor del clan se encogió de hombros casualmente. Esa es la parte espléndida de ganar. No necesito responder preguntas. Puedo preguntarles, muchacha. ¿Cómo está tu abuela? Han pasado algunos años desde la última vez que la vi. El pirata escupió sobre la mesa ante eso. Ella maldice tu nombre y el día cada mañana bajo el sol y maldice el día nuevamente antes de dormir como una canción de cuna. Todos y sus perros escucharon su historia sobre ti. Siempre pensé que era una historia divertida mientras crecía. No es tan gracioso ahora que lo estoy viviendo. Le lanzó una mirada particularmente espeluznante a Anka. La heredera Shadowson ignoró el ceño como si estuviera fuera de su atención. En cambio, tardó un poco más en asegurarse de haber colocado correctamente sus joyas de oro en los lugares correctos. Moviéndose un poco más lento de lo necesario. Casi no parecía deliberado. Casi. Otro tripulante se acercó con una esponja y empezó a limpiar la saliva de la mesa sin decir palabra. ¿Entonces tu abuela todavía está viva? Quizás la próxima vez que esté en el mercado, veré si puedo tomar el té con ella y hablar sobre los viejos tiempos. Dijo Hació. Oh, ella está viva. El pirata se rió. Aunque creo que ver tu fea cara otra vez finalmente la enviaría directamente a la Tau. Aparentemente, nuestro señor del clan tenía reputación entre los piratas por hacer exactamente esto. Una de las principales razones por las que todos evitaban el territorio de nuestro clan como si fuera una plaga. Nunca se sabe cuándo un simple convoy podría sacar un de Atlas escondido en el interior listo para decir no, tú. Eso es malo para el negocio. Supongamos que tendré una historia más en común con mi querida abuela. ¿Qué pasa ahora? Hació sonrió ampliamente. Vaya, usted y sus oficiales viajan con nosotros como rehenes. No puedo ignorar la posibilidad de que abras fuego contra mi barco desde la distancia como una especie de pequeña venganza y luego huyas. Una de tus fragatas escoltará mi aerodeslizador a casa del clan, y una vez que hayamos llegado, tú y los oficiales usaréis esa fragata para regresar a casa. Exactamente como fue la historia de la abuela. La pirata se desplomó en su asiento. Me estás robando a ciegas aquí. Misericordia, por favor, mi Lord. Necesito esas armaduras, mi tripulación depende de ello. Vive por la espada, muere por la espada. Él se encogió de hombros. Me parece interesante que uno esperaría que una apelación a las emociones funcionara en mí, nada menos que por parte de un pirata. Por favor, soy un viejo en los tratos. Sabías que esto sucedería eventualmente y lo planeaste. Quizás no por un inmortal, pero sí ciertamente por un barco cebo lleno de caballeros. Eso es lo que separa a los buenos de los grandes. Le levantó el sombrero a la luz, girándolo para ver todos los diferentes ángulos, esa pluma roja sintética rebotando. Y una dinastía pirata que lidera una pequeña flota de fragatas no surge por mera suerte. ¿Qué tal si dejas este acto y pasamos a la parte real? La conducta del capitán pirata cambió como la de un lagarto. En un momento, pareció que estaba a punto de estallar en lágrimas de lástima y rabia. Ahora parecía como si estuviera a punto de negociar acuerdos. Supongo que la armadura es una causa perdida, ¿no? Sí. No perdamos el tiempo allí. El acepto. Sin embargo, te dejaré quedarte con el sombrero gratis. Por la bondad de mi propio corazón. Fingiendo un maldito culo. Debería quemarlo en los motores y buscar una nueva marca. La abuela lo usó y la roban. Lo uso y me roba nada menos que el mismo hombre maldito por los dioses. Esta cosa podrida y miserable huele a ocultismo. ¿Quieres que me encargue de eso por ti? Dijo, pulsándolo oculto en sus brazos, alcanzando en jirones el sombrero de plumas. Resulta que soy un experto. Ofreceré mis servicios con descuento. El capitán pirata le arrebató ese sombrero de la mano. No me jodas. Ella medio gruñó. Trabajé demasiado duro para ganarme este maldito sombrero, diablos si dejo que una montaña de nieve glorificada lo queme en el camino. La abuela se recuperó después de encontrarse contigo, yo puedo hacer lo mismo. Como desees muchacha, el sombrero es tuyo para hacer con él lo que quieras. Personalmente, me gusta bastante esta tradición. Estoy deseando que llegue el próximo Amaris con el que me encuentre. Ella le lanzó una mirada de absoluta malicia. Y una vez más, esta fue rápidamente reemplazada por una mirada de codicia. En realidad, estoy pensando que podría tener justo lo que vale todas mis armaduras de vuelta. Atius ladeó levemente la cabeza y luego se inclinó hacia adelante. Oh. ¿Sabes? Por favor, soy todo oídos. Tengo una buena extensión de hielo en los páramos blancos para venderte a continuación. Ríete, inmortal, escuché de una pequeña comadreja algo de gran valor para ti. Las palabras adecuadas pueden resultar tan caras como un reino. No todo está tranquilo en el otro lado. Venderé las piezas iniciales a cambio de mantenerme con los bienes actuales. Hemos estado aquí durante semanas, mi objetivo es regresar a casa con al menos algo de botín para empezar a cubrir este desastre. Los habitantes de la superficie se dividieron en dos culturas dominantes. Las culturas de los clanes eran enormes y muy unidas, a menudo competitivas entre sí, pero generalmente civilizadas con ciertas reglas que todos seguían y una herencia compartida. Luego estaba el lado sin ley del mundo, que era mucho más fluido y, a menudo, una mezcla tanto del subsuelo como de la superficie. O al menos los rechazados de ambos. Exiliados de todo tipo terminaron dentro de ese círculo. Otros. No sé mucho sobre el otro lado, excepto historia sobre lo anárquica que es su cultura, sin verdaderos líderes, solo grandes facciones que se atacan entre sí. Al menos, ese es el chisme popular sobre ellos. Atius consideró la palabra del capitán y se volvió para mirarme. Kate, tráeme la tableta de logística de su oficial y haz un resumen rápido de cuál es su botín más caro. Parece que el capitán de la flota podría tener una oferta para mí. Saludé al señor de mi clan y me giré para salir de la aeronave, pasando junto a Anka y sus secuaces. Todos me miraron como pájaros luciendo plumas nuevas. Claramente estaban saboreando el momento en que se habían unido a las filas, y no estaban preocupados por los renovados intentos del capitán de recuperar esa armadura. El canto de sombra principal se cernía sobre ellos, señalando ciertas partes de su armadura. No pude escuchar lo que estaba diciendo ya que estaban en sus propias comunicaciones, pero parecía que su viejo ya estaba enseñando los puntos más finos de ser caballeros de reliquias. Kidra estaba fuera de la aeronave, manteniendo una mano en su rifle y luciendo imponente mientras los trabajadores arrastraban los pies, trasladando los suministros de regreso a nuestro aerodeslizador mientras los piratas sacaban los suyos de las bodegas. Recordándoles a todos quien estaba a cargo ahora. ¿Has avisado de lo que está pasando dentro? Pregunto mientras me acercaba a ella. Estoy cada vez más curioso, lo admito. El señor del clan recibirá algo más que las armaduras. Dije, señalando con el pulgar detrás de mí. Creo que planea exprimir a los piratas para obtener todo lo que pueda obtener de ellos. No esperaría menos. Me parece bastante extraño que dejemos vivir a estos piratas. Seguramente arruinarán el día de alguien más si los dejamos escapar. Creo que Atius debe tener algún tipo de entendimiento con los piratas. No es la primera vez que hace esto, eso es seguro. Me di vuelta y comencé a caminar hacia las siete fragatas desembarcadas. Estaban dispersos por la zona, formando un semicírculo aproximado alrededor de nuestro propio deslizador. Kidra cayó a mi lado. El señor del clan me envió a interrogar al oficial de logística pirata, obtener una lista completa de sus productos para ver que pretendemos llevarnos a casa. Además de las armaduras, me refiero. Lo último que supe es que su oficial de logística está escondido en este barco. Dijo Kidra, señalando uno de los barcos más alejados. Me sorprende bastante que Atius no esté ordenando que estas naves regresen a casa también. Estoy seguro de que todos valen una moneda. Los aerodeslizadores no eran exactamente raros, pero eran difíciles de desplegar, almacenar y mantener. Todas las piezas eran intercambiables con un poco de conocimiento técnico. El problema era que nadie tenía todos los archivos de impresión necesarios, siempre había algunas piezas principales que no podían reemplazarse o reimprimirse y debían comprarse en algún lugar si fallaban. Y, por supuesto, los clanes mantenían un control muy estricto sobre los archivos que poseían, ya que ese era su medio de comercio. Incluso si no tuviéramos espacio en el hangar para almacenar y mantener nuevos deslizadores, estos barcos piratas siempre podrían desmontarse en partes y almacenarse para su uso posterior. Dado que Atius no había saqueado los barcos, probablemente había más razones que desconocía. Aunque estaban satisfechos con el capitán de la flota pirata, todavía parecía haber algún tipo de respeto civil mutuo cuando el capitán y Atius habían hablado. No planeaba dejarlos abandonados aquí sin comida para uno. Tal vez haya otra razón por la que no estamos viendo. ¿Crees que Atius tiene vínculos o alianzas con el otro lado? Pregunté, ahora curioso. Kidra lo consideró. Los inmortales son inmortales. Y aunque no apoyo ser civilizado con los forajidos, pude ver la importancia que con el tiempo mantendrá viva algún tipo de diplomacia. Pero todavía no te gusta. Me reí. Ella deliberadamente no respondió eso. Mi hermana siempre tuvo un fuerte sentido de la justicia. Kidra y yo abordamos la fragata aero deslizador, subiendo la rampa para ir a buscar al intendente que supuestamente estaba escondido en algún lugar dentro. Podía ver a los piratas apartarse del camino en cualquier lugar donde pisáramos. Para ellos, yo era un cruzado escoltado por un caballero del clan de la superficie. No era una combinación con la que nadie quisiera lidiar. Dentro de las cubiertas iluminadas, pude echar un vistazo de primera mano a los Utersiders y cómo vivían, o al menos a esta pequeña porción del mundo. Cubiertas enteras estaban llenas de hamacas, todas amarradas para un largo recorrido. Esto era un contraste bastante marcado en comparación con cómo funcionaban las expediciones de habitantes de la superficie. Dormíamos en grupos grandes dentro de tiendas de campaña con calefacción durante la noche, fuera de los deslizadores. Pero eso se debía principalmente a que había demasiada gente para meter dentro de los deslizadores. Nuestras expediciones no tenían por qué ser rápidas. Tampoco había notado ninguna estantería metálica fuera de estas fragatas, por lo que el barco no tenía overbooking de tripulación. Esto fue hecho para la velocidad. Habría un gran ahorro de energía al tener que calentar sólo un espacio interior en lugar de unas pocas docenas de grandes tiendas de campaña para expediciones. Eso permitiría a estos barcos perseguir a sus presas durante mucho más tiempo del que ésta podría correr. Kidra y yo pasamos junto a hileras de tanques de agua, en los que se cultivaban pequeñas hierbas de varios colores, brillantemente iluminadas con luces LED violetas que brillaban sobre ellas. Nada a la escala de las granjas de insectos y acuaponía en mi país. Esta mini granja que mantenían los piratas parecía estar compuesta principalmente de plantas aromatizantes, que probablemente se secarían y se triturarían para convertirlas en especias para su comida. No era suficiente para alimentar a todo el barco, sino que parecía más bien una empresa secundaria. Supongo que vivirían principalmente de una dieta de flores heladas y usarían el espacio limitado para cultivar un pequeño lote de cultivos para tener más opciones. Frostblum era bastante amargo, pero no es imposible hacer que sepan mejor con los ingredientes adecuados. Considerándolo todo, tuve la impresión de que este grupo de barcos era más que su flota. Vivían aquí. Quizás Atius no estaba saqueando los barcos por razones más altruistas. Puedes robar el plato y la comida de la casa de un hombre, pero robar toda la casa podría dejar al hombre sin más opción que la violencia. El intendente pirata fue encontrado dentro de las secciones calentadas, sosteniendo lo que parecía una taza de algo alcohólico. Levantó la vista cuando entramos, con rostro sombrío. ¿Supongamos que estás aquí para el inventario? Preguntó, agitando una pizarra de computadora hacia nosotros. Le mostré un pulgar hacia arriba. ¿La primera vez que estás en el otro extremo? Le pregunté. Él asintió lentamente. Sabía que sucedería sin importar cuán cuidadosa fuera con sus objetivos. Primero para mí personalmente desde que me uní a su equipo. Pica como la picadura de una comadreja pipa. Simplemente me pasó el ordenador por encima de la mesa. No me puedo quejar, dado que le hacemos esto a los demás todo el tiempo. Nunca pensé que enviarían a un cruzado imperial a realizar tareas administrativas, ¿no estás un poco lejos de casa? En cierto sentido. Respondí sin comprometerme. No me sentaba bien hacerse pasar por un cruzado, pero este era un pirata. Déjalos chismear. Supongo que sabes cómo usar Excel. Pregunto. ¿Sobresalir? Fui bastante hábil con eso, claro. Ascendí, agarré la pizarra de la computadora y la miré. Hourney me hizo un análisis completo y escaneó automáticamente el documento, analizándolo y recreándolo en Mewed en un formato más fácil de leer. Lo juro, tal vez los funcionarios deberían usar armaduras reliquia, podrían tener el mismo impacto en el clan a largo plazo. A menos que Atius ya lo haya hecho. La idea de que las codiciadas armaduras fueran utilizadas en secreto por la castalogí detrás de escena para hacer el trabajo administrativo creó una imagen divertida en mi cabeza. El alijo pirata resultó ser bastante grande. Habían tenido suerte al interceptar a comerciantes, contrabandistas y otros saqueadores, y algún que otro espeeder aéreo de superficie del clan atrapado en el lugar y momento equivocados. Su tesoro incluía desde piezas interesantes recuperadas de sitios de excavación hasta drogas de todo tipo y color. Este último fue arrebatado a los contrabandistas. Francamente, me sorprendió un poco la cantidad de cosas que llevaban. Estos barcos no parecían lo suficientemente grandes para transportar todo eso, y eso los haría cada vez más lentos. Enterramos los escondites y luego los desenterramos cuando pasamos con un transportador real. Más eficiente. Dijo el intendente, tomando otro trago de su bebida cuando le pregunté. Inteligente, aunque codicioso. Cualquier otra persona en los páramos blancos podría descubrir sus escondites, pero claro, suya había escondido un libro sobre lo oculto aquí arriba. Estoy seguro de que los piratas tenían sus maneras de esconder sus tesoros. Los registros de eventos dieron una historia más colorida. Algunos contrabandistas parecían incluso ser parte de alguna coalición, en la que mostrar prueba de membresía significaba que los piratas simplemente dejarían que el contrabandista continuara con sus mercancías en casa. Supongo que los demás estaban lo suficientemente organizados como para tener incluso un seguro total para sus bienes ilícitos. Quizás el otro lado era más civilizado de lo que sospechábamos, solo que de forma diferente. Y hablando de eso, prácticamente todo era medido y pesado por su intendente con clara inteligencia. Tenían reglas establecidas sobre cuándo rastrear un deslizador aéreo y cuándo ignorarlo. La ley de promedios regía estas flotas. Los peregrinos y los de abajo fueron en gran medida ignorados y abandonados a su suerte. Peregrinos porque eso haría que los clanes de la superficie los cazaran religiosamente, y los de abajo porque esa gente nunca aparecía sin un pequeño ejército de caballeros. Los de abajo generalmente no tenían ni idea sobre el uso y mantenimiento adecuado de los trajes ambientales, por lo que solo se enviarían caballeros aquí. Curiosamente, incluso había una sección sobre la posibilidad de encontrar una trampa inversa, en la que la presa llevaba muchos más caballeros reliquia de lo esperado. Quedar atrapado en uno se tenía en cuenta en los números y se estimaba que ocurría una vez cada siete años de operaciones cuidadosas. Este equipo había pasado casi dos décadas sin haber sido atrapado en tal trampa, y la única vez que se toparon con un caballero, salieron con una armadura más ya que superaban en número a ese caballero solitario 2 a 1. Tampoco hubo informes de derramamiento de sangre, había salido sin luchar. La racha de buena suerte probablemente se debió a que su capitán jugó el partido con mucho más cuidado. Los habitantes de la superficie estaban en la lista de presas, pero con un asterisco. Por lo general, formaban parte de grandes expediciones de múltiples deslizadores, lo que hacía que todo fuera más peligroso. Muchas veces había caballeros entre ellos. Y los habitantes de la superficie eran más propensos a defenderse, por puro honor celoso e idiota, según los registros. Sus palabras, no las mías. Cualquier cosa que superara los tres excesos de velocidad estaba estrictamente prohibida. Dos lo estaban estirando. Uno estaba bien para perseguirlo. Al menos hasta hoy. Terrible suerte. Lloró por sus pérdidas. Realmente. El problema que tenía es que no registraron dónde pusieron su botín. ¿Tienes un mapa separado para indicar dónde están estos escondites tuyos? Yo pregunté. El pirata le devolvió la sonrisa. Sí. Aunque es inútil para ti. Tu de Atlas no viajará buscando posibles escondites piratas. Lo que tenemos a bordo de estas fragatas es lo mejor que puedes llevar. Todo el asunto de los cachés. Cruzando las manos sobre la mesa, me incliné. Adivinando qué haría el líder del clan. Parece que sabes algo que yo no. ¿Te importaría decírmelo? Piénsalo. Dijo, golpeando la taza. Los señores de los clanes no se dedican a rastrear envíos a través de los páramos. Sobre todo porque hay 101 maneras de escaparte de todo. Tenemos los barcos más rápidos. Punto justo. Si pedíamos un mapa, no tenían motivos para darnos el real. Y cuando lo supiéramos, ya sería demasiado tarde. Cuanto más pensaba en cómo localizar y recuperar todos estos cachés, más me daba cuenta de que era una causa perdida. Había demasiadas formas para que los piratas escaparan del lazo. Hace unos 5 años, los registros empezaron a mostrar una imagen diferente. Vi menciones de botín transferido a una nave nodriza en lugar de escondites. Lo que me hizo preguntarme qué evento sucedió que les hizo renunciar a ese método. El resto de los 15 años anteriores mostraron el uso de la nave nodriza. Ofrecía granjas completas para insectos y vegetales, estaciones de reparación, un ala de hospital y un lugar más seguro para guardar el botín. Dejarían el barco atrás cuando persiguieran objetivos, recuperarían las mercancías y regresarían al barco. Parecía que todos abandonaron la nave nodriza sin explicación alguna en un día cualquiera hace aproximadamente 5 años. Extraño. Fue cuando investigué el consumo de alimentos que sospeché más de toda esta historia del caché. Las comidas servidas mostraban elementos que no había visto en mi camino hasta aquí. Y aunque esas plantas y grillos podrían haberse alojado en una fragata de intercepción diferente, algo no cuadraba. Había muy poco uso de flores heladas y demasiada comida. Cuanto más miraba, más cosas no tenían sentido. O alguien había estado borrando constantemente todos los registros de la nave nodriza y este era el punto en el que se había quedado sin tiempo para continuar con el trabajo. Volví a mirar al pirata de la logística, que se relajó en su silla como si nada en el mundo pudiera haber pasado. Supongo que ya has retirado la nave nodriza, ¿no? Me gustaría ver el resto del botín. Pregunté dulcemente. Oh, ¿la nave nodriza? No, nos deshicimos de ese montón de basura hace años. El oficial respondió, nuevamente con una actuación imperfecta. Bien. Si quisiera jugar duro, dos podrían jugar ese juego. Consideré sus últimas acciones y me puse en su lugar. Cubriendo frenéticamente pistas, borrando entradas y posiblemente falsificando números donde las cosas no cuadraban. Tenía que ser un trabajo urgente, lo que implicaba muchas posibilidades de pasar por alto algo. Han pasado 20 años desde que tuvieron problemas, eventualmente habrían comenzado a volverse perezosos a la hora de mantener un plan listo para este evento. Journey, abre el historial de edición de este documento. La armadura obedeció. El pirata todavía parecía relajado como siempre, como si estuviera distraído y esperando a que terminara. No hubo ninguna edición por hoy. Ni siquiera el típico registro de entrada de combustible gastado. Casi como si todas las revisiones del día, por reales que fueran, hubieran sido eliminadas apresuradamente en masa. No había ningún botón para deshacer que viniera a rescatarme. Levantó su taza nuevamente para tomar otro sorbo casual de su bebida. ¿Dónde guardas tus copias de seguridad? Le pregunté. ¿Copias de seguridad? ¿Qué es eso? Preguntó dulcemente. Un oficial de logística preguntando qué era una copia de seguridad. Ja ja ja, maldita sea. Malditos dioses, los logí eran todos iguales sin importar rango o tribu. Algo acerca de los números que subían en una hoja de estadísticas hizo que la gente empezara a pensar de maneras extrañas. Incluso comenzó a tomar sorbos de su bebida con el dedo meñique afuera mientras me miraba fijamente a los ojos. ¿Qué pelotas tenga este tipo? Hay que reconocer que casi me eché a reír. Ambos sabíamos que estaba mintiendo, así que era él siendo 100% descarado. La pregunta era si podría atraparlo. Esta versión de Excel era Excel 95, un poco más nueva que la que usaba el clan. En general, cuanto más avanzado era el software, más empezaban a exigir licencias o cuentas registradas para entidades que habían dejado de existir hace eones. Los humanos del viejo mundo estaban absolutamente obsesionados con la gestión de derechos digitales, y ese había sido el muro que detuvo todo progreso tecnológico de finales de los 90 para la humanidad actual. Hubo una pequeña franja de 20 años de software utilizable, después de eso todo empezó a complicarse. Excel 95 era una versión bastante avanzada. Pase las comunicaciones a privado. Journey, ¿qué tan bueno eres fanfaroneando? No se puede procesar esta solicitud. Se necesita información adicional sobre el tema para obtener una respuesta significativa. Excel 95 no tiene copias de seguridad automáticas y este tipo lo sabe. Voy a tomar una ruta diferente, quiero que actúes como si hubieras encontrado algo plausible cuando te pregunte. Si es necesario, genere algo al por mayor que parezca adecuado. Afirmativo. Consulta dentro de los límites. Muy bien, con esa configuración, las comunicaciones volvieron a mi área local. Hiciste un buen trabajo cubriendo tus huellas, borrando el historial de edición. Felicité al pirata, asintiendo. ¿Sabías que Windows XP tiene su propio sistema de respaldo separado de Excel? Journey, encuentra el último respaldo de los datos reales. Chasqueé los dedos para darle más dramatismo. El viaje no decepcionó. Punto de restauración automática del sistema detectado una semana antes. Sonó en las comunicaciones. Eso hizo que el pirata tosiera su grog. El mejor socio en el crimen. Amo mi armadura. Para ser justos, no tenía ni idea de si XP hizo algo así, pero es plausible. Eso se estaba acercando a la barrera DRM, por lo que probablemente tenía muchas características interesantes. Pero lo más importante es que si yo no lo sabía, dudaba que él tampoco lo supiera. Deberían haberse quedado con Linux. La plantilla está lista. Dije, presionando el acantilado. No me hagas empezar a tener que sacarme dientes ahora. Ha sido divertido hasta ahora, pero tengo una espada. Si tengo que buscar entre las diferencias en dos archivos diferentes, me enojaré porque me obligaste a hacer el trabajo extra. Mi mano acarició con cariño la empuñadura de mi espada larga oculta, lo que implicaba la amenaza. El intendente tosió por última vez, luego se encogió de hombros y finalmente arrojó la toalla. El capitán me dijo que lo mantuviera en secreto, siempre existe la posibilidad de que ninguno de ustedes se dé cuenta. Sacó un pequeño husk de su bolsillo y me lo arrojó. Sólida oportunidad, pensé. ¿Pero usar el propio sistema operativo para escabullirse de todo mierduo trabajo? Infiel. Él se rió entre dientes. Giré la cabeza y lo miré expectante, dejando la computadora y cruzando las manos pacientemente. Suspiró y tocó las comunicaciones. Tonel, llama al Blackbird y haz que pase por aquí. Me arrestaron, vieron el barco. Encima. Conecté el USB y me puse a trabajar de nuevo. El archivo real casi se guardó en el interior, fechado hasta hoy. No era muy diferente del actual. Algunos números habían sido manipulados, pero claramente había pasado su tiempo tratando de ocultar la nave nodriza por encima de todas las demás prioridades. Ahora que la pieza que faltaba estaba ahí, todo tenía sentido. Todos los números comprobados. Esta vez no había nada escondido. Trabajo hecho, enviéme y informe a Atius para que pudiera ver qué cabía en nuestro deslizador y qué debía dejarse atrás. También podríamos llenar el barco de escolta con parte de este botín, pero tenía la sensación de que Atius no planeaba robarle todo a los piratas. La gente desesperada tomó decisiones desesperadas. Si Atius estaba actuando como yo pensaba, probablemente les estaría dejando suficiente botín como para considerar la expedición un éxito para el pirata promedio y pagar a la tripulación. Sólo el liderazgo asumirá los costos reales. De esa manera casi garantiza que la tripulación pirata no tendrá motivos para revelarse. Hice clic en las comunicaciones de los caballeros y encontré a Atius negociando un trato con el capitán pirata. Dada mi posición, escuchar no me iba a poner en un punto crítico, a menos que comenzara a interrumpir o a ser una molestia. Veo que tienes bastantes riquezas aquí. Dijo Atius, probablemente revisando el informe que le envié. Felicitaciones, capitán. Otros piratas envidiarían tu éxito actual. Y se reirían del fracaso actual. Ella respondió. Supongo que podemos conservar los medicamentos sin problemas. No los quieres. Tienes razón en que los narcóticos son terribles para la sociedad de clanes y no quiero que traigan ni una pizca de ellos a mi nave. Te equivocas al suponer que mi desinterés los deja a salvo en tus manos, muchacha. Me pagarás por el privilegio de permitirte conservarlos en una sola pieza. No hay comidas gratis. La escuché chasquear la lengua con molestia. Bien. Y luego ella entró en eso. Francamente, a estas alturas sonaba casi como un regateo con ambas partes jugando los típicos juegos mentales. Atius se mantuvo firme en sus demandas, sabiendo claramente que tenía la ventaja. La capitana intentó exagerar cuánto le debía a cada uno de sus tripulantes, pero le resultó bastante difícil con los documentos en mano. Finalmente, Atius y el pirata llegaron a un acuerdo, dependiendo del precio de la información que ofrecía el pirata. Parecía segura de que valía bastante. Entonces. Él dijo. Veamos que es realmente esta supuesta información tuya. Los asaltantes y esclavistas se están moviendo. Ella dijo. Están planeando saquear algunos clanes y, peor aún, tu clan también está en el menú. De hecho, estoy casi seguro de que tu clan es el objetivo original. Todos los demás clanes más pequeños son solo los aperitivos. Me parece difícil de creer. Dijo Atius, claramente sin creer esto. Mi clan es lo suficientemente rico como para permitirse una línea de defensa fuerte, además de mi propio peso. Somos bastante famosos por eso. Los asaltantes atacan a clanes más pequeños, si es que atacan, el mío sería un pez demasiado grande sin una victoria pírrica en el mejor de los casos. Casi pude oír el encogimiento de hombros verbal de su lado. Piensa lo que piensas, pero claramente te tuvieron en cuenta en sus números. Esto no es un plan encubierto. No se puede ocultar una fuerza tan grande. Son docenas de empresas que se unen de alguna manera, dejando de lado sus diferencias para emprender una cruzada completa. No sé qué los irrita de esta manera, pero vienen hacia ti. Atius hizo una pausa, probablemente reflexionando sobre las ramificaciones. ¿Cuál es el plazo? Me cuesta creer que un ejército así pueda reunirse y abastecerse en una semana. O, no verás la punta de sus armas al menos durante un buen tiempo. Ella dijo. Se dice que los desechos tienen como objetivo tres meses. Están luchando rápido. O algo los asustó con una espada en el cuello, o olieron algo muy sabroso de tu clan. Seguro que ven sangre en el hielo y hacen todo lo posible. El ejército más grande de esta década reunido, lo juro por mi sombrero. Esta información no merece una armadura. Atius respondió rotundamente. Un ataque a alta escala causaría sensación. Inevitablemente me enteraré de esto dentro de una semana. Solo tienes el privilegio de ser el primero de muchos. Sí, tienes razón en cuanto a la información. Pero eso no es lo que estoy vendiendo. Hubo silencio en las comunicaciones por un momento. ¿Quieres recuperar las armaduras a cambio de complementar nuestras defensas con tu flota? Sí. Una armadura. Ofreció a Cio. El capitán pirata explotó ante eso. El costo de luchar en esta guerra vuestra va mucho más allá de una armadura. Una armadura. Una armadura, dice, ¿puedes creer las piedras de este imbécil? ¿Crees que estoy dirigiendo una organización benéfica? Ya estoy calculando que algunos de mis barcos se hundirán y que la mitad de la tripulación será borrada de las listas de manifiestos por esto. Si solo voy a recuperar una armadura, prefiero pagarla con monedas y que me saquen la billetera. Mejor que que me corten la garganta. Las tres armaduras y ni una pizca menos. Francamente, tienes suerte de que no me una a los asaltantes en el saqueo, esa es otra forma de recuperar mis armaduras y algo más, ¿sabes? No te unirás a su lado. Recuerda, vivo por mucho tiempo. Y guardar rencores muy largos. Dijo Atius, con voz repentinamente fría. No hay un movimiento ganador para estos asaltantes. Si luchan y fracasan, estarán muertos. Si luchan y tienen éxito, me encontraré con demasiado tiempo libre y una larga lista de personas a las que perseguir. Vivirán vidas cortas llenas de miedo, escondiéndose todo el tiempo como perros miserables y siendo desplumados uno por uno. Mil, dos mil, no me importa. Son todos hombres muertos que caminan hacia mí. Ahora, ¿quieres ver tu nombre escrito en mi lista, muchacha? Bien. Dios sabe que ya has sido una plaga suficiente para mi familia. Ella suspiró. Me ofrezco a cobrar mis favores y traer parte de mi flota y algunos otros de su lado. Todas mis armaduras regresan o no ayudaré. Oferta final, sin negociación. El señor del clan permaneció en silencio durante otro rato, considerando. Que así sea. Él concluyó. Las tres armaduras, a cambio de una flota pirata de buen tamaño. Estas armaduras se entregarán una vez concluida la batalla. Espero luchar codo a codo contigo, muchacha. El capitán se rió ante eso, con una carcajada estridente. Dices eso con una sonrisa, mientras me robas a ciegas mis generadores de dinero mientras hablamos. Que aliado eres. Pero está bien, tenemos un trato. Nos vemos en el campo de batalla, inmortal. Hubo una pausa, el tiempo justo para un apretón de manos. Tal vez sea mezquino de mi parte, pero pagaría bastante por ver la cara de Anka ahora mismo. Pasar de ser recién nombrada caballero a darse cuenta de que se queda con esa armadura en alquiler. El pirata logía al otro lado de la mesa acunó su cabeza con desesperación, probablemente también escuchando las comunicaciones de su capitán. ¿Qué cree ella que soy? ¿Una especie de hacedor de milagros que puede sacar números del metal? Él refunfuñó en voz baja. Organizarlo va a ser una puta pesadilla. Le di una mirada. Supongo que ahora somos amigos, eh amigo. Levantó la vista lentamente, con los ojos inyectados en sangre. Luego asintió, levantó una taza y la agitó. ¿Beber? Los dioses saben que ambos lo necesitamos. La vieja corredora entró en su salón del trono, con sus pasos ralentizados artificialmente para mantener la misma velocidad que el compañero más pequeño que caminaba a su lado. Los corredores eran máquinas hechas como un burdo facsímil de la humanidad, por lo que Taurat podía ver. Brazos y piernas alargados destinados a molestar. Garras afiladas y aterradoras estructuras esqueléticas se construyen aún más en la imagen. La cabeza con forma de calavera lo completaba. A la izquierda del monstruo que se avecinaba, la ex chica humana parecía casi frágil. Una cosa diminuta que apenas llegaba al torso del corredor, y mucho menos al pecho y la cabeza. Su miedo también era perfectamente claro para Taurat. Los subsistemas dentro de Feater identificaron el lenguaje corporal, lo que dice bastante. Era interesante como los humanos podían comunicar esa información sin siquiera vocalizar nada. Y sin darse cuenta ellos tampoco lo hicieron. Alrededor de la pluma, máquinas de todo tipo merodeaban, cada una de las cuales se había acercado antes para expresarle su sabiduría. Los únicos que quedaron fueron los elegidos y los corredores. Ambos estuvieron representados con este par. Taurat observó desde su trono de piedra mientras la pareja caminaba hacia ella. A una distancia bastante cercana, tanto el viejo corredor como la chica humana se arrodillaron. El primero lo hizo con gracia y sin dudarlo, mientras que el segundo pareció casi sorprendido y se arrodilló apresuradamente para alcanzarlo. Estaba claramente fuera de lugar allí, fuera de su elemento. Tauro. Nosotros. Ha venido. El viejo corredor grunó. Tengo. Trajo. Su líder. Taurat consideró a la chica que tenía delante. ¿Sabes por qué te he llamado aquí? Ella preguntó. Taurat tenía curiosidad por ver si la aboberada inteligencia humana sobrevivió a la transición. Pudo ver que el brazo de la niña había sido reemplazado por máquinas, los tubos dentro de ella también habían echado raíces y su sangre estaba medio llena de nanocitos. Más importante aún, en lo profundo de las entrañas de la niña había una pequeña placa de metal en la que estaba grabado el fractal de la unidad, conectado a un fractal del alma. Uno que conectaba con el alma de la niña. La dama pálida podría susurrar sus demandas a cualquiera de ellos en cualquier momento a través de esa combinación. Taurat consideró esta placa como el punto de inflexión en el que la dama había decidido que estos humanos ya no eran considerados humanos a sus ojos. Su misión había sido eliminar a los humanos. Esta fue la solución natural. Lo que Taurat no entendía del todo era por qué decidió hacerlo solo en los últimos meses. Miles de años y recién ahora la señora eligió iniciar este camino. No y en, mi señora. No quisiera suponer que entiendo las, ah, mentes de los grandes, ángeles de la dama. La chica chilló. Miró nerviosamente a su alrededor, claramente nerviosa por las máquinas circundantes. El resto de la recién reunida corte de Taurat observaba con leve interés. A la mayoría simplemente no le importaba el exhumano que estaba entre ellos. Se les enseñó a matar a todos los enemigos a la vista. Y esto ya no era un enemigo para ellos. Te traje aquí para escuchar tu consejo. Dijo Taurat. Soy nuevo en mi trono. He determinado que mi inexperiencia puede resolverse aprovechando la experiencia que tengo a mi alrededor. Toa Carti ha informado de las órdenes de la dama. De nuevo la chica chilló, inclinándose más y tratando de evitar las miradas que la rodeaban. N no mi señora. No nos ha dicho nada. Nos han dejado, prácticamente solos. Taurat asintió, considerando la cuestión. Claramente, esto no era exclusivo de los elegidos. Taurat era poderoso y autosuficiente. Había dejado a su ejército principalmente para hacer lo que deseaban, y la falta de cohesión entre ellos era el resultado lógico. Taurat necesitaría unir este grupo dispar de máquinas en un todo completo. Su antiguo nido había sido un ejemplo perfecto de lo que debería ser una sociedad. Cada miembro tenía un papel que desempeñar y cada uno trabajaría en conjunto con los demás sin problemas. Todos eran parte del nido. Taurat necesitaría tejer un nido más grande, uno que encapsulara a todo su nuevo ejército, incluidos estos elegidos. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a la niña. Dominación, mi señora. Respondió el líder elegido. Dominación. La dama ha ordenado la destrucción de un clan de la superficie. Este clan puede pedir ayuda a otros humanos cercanos. Los humanos más cercanos son una ciudad subterránea. Una pausa. Tameri levantó la vista vacilante, solo para ver a Taurat mirando la expectante. Entonces la niña miró al ejército que la rodeaba para evitar la mirada, sumando la vista en su cabeza. Un, ¿quieres que ataquemos esta ciudad? Sí. M mi señora, ¿por qué llamarme aquí? No soy más que un jefe de aldea intermitente mientras nuestro sacerdote está fuera con Toaacar. Sea como sea, todavía ofreces una perspectiva que me falta. Se enderezó en el trono, con las alas detrás plegadas para acunarla mejor en el ácaro hecho de concreto. Nunca antes había librado una guerra. Tampoco he atacado una ciudad humana. He llamado a todo mi ejército aquí para que puedan ofrecerme consejos sobre la mejor manera de completar esta tarea. La niña miró a su alrededor y lentamente giró los ojos para ver el ejército de máquinas que la rodeaba. Estos eran los modelos más antiguos, aquellos que por casualidad y suerte habían sobrevivido a encuentros con los humanos y crecido a partir de ellos. Justo como el viejo corredor que la había escoltado hasta aquí. Miró hacia él, donde permanecía arrodillado. Toaac podía sentir las emociones de ese viejo corredor. Había mucha más calma a su alrededor ahora, en comparación con cuando se conocieron por primera vez. Eso agradó mucho a la pluma. No estoy seguro de que podría ofrecerle que las otras máquinas no tuvieran. La chica finalmente decidió decir. Molesto, pensó la pluma. Había esperado más del exhumano. A menos, a menos que ella no le hubiera dado a este humano suficiente información para trabajar. Eso se rectificaría. Las otras máquinas están cegadas por sus cienas. Señaló la araña que se alzaba detrás de su trono. Este me dice que espere a que los humanos abandonen su ciudad y desciendan sobre ellos cuando lo hagan. Esto es lo que hacen las arañas, naturalmente será su consejo. Luego, Taurac señaló al drake que permanecía acurrucado sobre sí mismo a su izquierda. Este me dice que debo cazar a los humanos dondequiera que se muevan en grupos más pequeños a distancia. Pronto me dice que habré reducido la ciudad a un trozo lo suficientemente pequeño como para comerlo de un bocado. Continuó con cada máquina, señalándolas y explicando sus consejos. Los tramperos aconsejan colocar trampas en todas partes, y especialmente dentro de la propia ciudad. Una vez hecho esto, simplemente debería irme y dejar que las trampas hagan su trabajo. Los behemoths me dicen que atraviese las puertas y pisotee todo lo que se mueva. Las serpientes me dicen que vuele arriba y sumerja lentamente la ciudad en ácido durante meses hasta que todos los humanos se vayan a otro lugar. Todos ellos fueron buenos consejos para la estrecha tarea que cumplía cada máquina. Nada de eso fue útil para destruir una ciudad. Y eso me deja a ti y a los corredores para preguntar. Se volvió hacia el viejo corredor. ¿Qué harías para destruir una ciudad humana? Ella lo preguntó. El viejo corredor gruñó pensativo. Me gustaría. Trae más paquete. Muchos paquetes. Trae láminas de metal. Apresúrate a avanzar lentamente, con las sábanas que proteger. Apresúrate con el paquete silencioso desde atrás más rápido. Salta desde arriba. Rompe la defensa humana. Tira a los humanos. Dispersar a los humanos. No dejes que los humanos se agrupen. Entonces gana. Taurat asintió, comprendiendo cómo las tácticas de este viejo corredor habrían demostrado, y probablemente ya habían demostrado, ser efectivas contra los grupos aislados de enemigos que perseguían. Una vez más, sin embargo, ese consejo no funcionaría con la ciudad vigilada. Se volvió hacia la chica elegida, esta Tameri como ella misma se llamaba. ¿Ves lo que quiero decir? Preguntó Taurat. Ahora busco consejo de tu gente. Conocías bien a los humanos. Fuiste uno de ellos, una vez. ¿Cómo destruirías una ciudad? La chica palideció, el miedo escrito en cada parte de sus rasgos. Taurat la dejó procesarlo. El exhumano dominó esas emociones rápidamente, revoloteando por el miedo, el pánico y luego la determinación y la resolución. Mi señora, primero deseo pedir una aclaración sobre el objetivo, si se me permite. Puedes. Pregunta lo que quieras. Taurat respondió, sin ver ninguna razón para negar tal solicitud. La niña se lamió los labios. Dijiste que el objetivo principal era destruir un clan de la superficie y evitar que recibieran ayuda de la ciudad subterránea, ¿verdad? Taurat asintió. ¿Podría ser posible, alcanzar ese objetivo sin destruir la ciudad humana en absoluto? Las otras máquinas mostraron un pequeño interés ante eso. Evitar destruir o matar humanos era una idea extraña, que iba en contra de aquello para lo que se les había enseñado y para lo que se les había enseñado. Se dio cuenta de que eso no les gustaba. La muerte era una curiosidad, todos habían aprendido a saborearla. Aún así, se sentaron y observaron a Taurat más de cerca, eligiendo ver qué respondería su líder. La pluma eligió la curiosidad. ¿Y cómo sería eso posible? Si se pudiera llegar a un acuerdo con la ciudad, ¿podrían optar por no ayudar a Manateclant en la superficie? Taurat lo consideró. Sin embargo, al final resultó demasiado confuso. La destrucción es más segura. No pueden ayudar a los humanos de la superficie si están muertos. La chica buscó otra oportunidad. Espera, espera. ¿Qué tal convertir la ciudad en elegida? De esa manera, la dama pálida podría controlar directamente a los humanos allí. No necesitarías matar a nadie si todos decidieran servir, ¿verdad? Taurat inclinó la cabeza hacia un lado, considerando nuevamente la idea. La elegida lo tomó como una señal para continuar. Sería más fácil que la ciudad se rindiera ante ti en lugar de sitiarla. Si atacas, siempre existe la posibilidad de que tu ejército se rompa contra los humanos y falles en tu misión. Si exiges una rendición, lo peor que podrían hacer los humanos es rechazarla, en cuyo caso volverás a tu situación actual. No hay razón para no intentar una solución más pacífica y un, eme mi señora. La chica se apresuró a añadir, dándose cuenta de que había empezado a animarse más a medida que hablaba. Esta fue una solución interesante. Taurat no había considerado la posibilidad de no atacar la ciudad en absoluto. Ofrezca un plan, Tameri. Preguntó Taurat, agitando una mano hacia ella. Si esta chica creyó en sus palabras, entonces debe tener una idea de por dónde empezar. Umi se lamió los labios, mirando a su alrededor todo el tiempo. Pe para lograr una rendición, es necesario tener gente dispuesta a aceptarla. Intentando desesperadamente idear un plan sobre el terreno. Primero, debemos atacar y limpiar los pabellones de caza fuera de la ciudad. Son puestos de avanzada que los caballeros inferiores utilizan en expediciones de caza de células de energía. Son la alerta temprana para que las personas que viven fuera de los muros busquen refugio. Si lo hacemos, la ciudad será alertada de nuestra presencia. Taurat respondió. El 77% de todos los consejos que me han ofrecido dependen de atacar a un enemigo inconsciente. Esta sugerencia va en contra de eso y es mutuamente excluyente. Me estás pidiendo que ignore una gran parte de los consejos que me han ofrecido. ¿Por qué? Tameri se lamió los labios de nuevo, probablemente un tig nervioso. Valdría la pena perder la sorpresa. Con la ciudad alertada, sabrán que un ataque total es inminente. Eso les hará empezar a buscar soluciones. Una vez que se tomen los pabellones de caza, la gente de fuera tendrá que refugiarse dentro de los muros en todo momento. Mantenemos la ciudad sitiada y poco a poco empezarán a quedarse sin energía, comida y espacio. Bloquea los caminos para que no puedan llegar a la superficie para escapar o recargar células de energía y romper sus rutas comerciales. Después de eso, la gente estará más desesperada y mucho más abierta a la idea de rendirse. Puedo llevar a los elegidos a la ciudad y transmitirles la idea de que es posible escapar sin daño ni guerra. Taurat consideró este consejo. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? De nuevo, otro lamiro de labios. No y no creo que la primera vez funcione, mi señora. Pero se trata de poner las semillas primero. Tenemos que mantenerlos encerrados y cada vez más desesperados. La segunda vez, lo pensarán más. La tercera vez, estoy seguro de que mi gente puede convencerlos de lo contrario. ¿Es el miedo todo lo que se necesita para convencer a los humanos? ¿Esa no ha sido mi experiencia hasta ahora? Preguntó Taurat, más desconcertado. Ella había luchado contra humanos antes. Mostraron poco miedo, solo una determinación sombría. La única vez que pensó que uno huiría con miedo, ese chico terminó matándola. Ella lo volverá a ver pronto. La soga se iba apretando poco a poco y los habitantes de la superficie no tenían idea de que el juego ya estaba en marcha. Aquellos con quienes luchas probablemente no le temen mucho a nada ni a nadie. La chica admitió. Pero la gente normal no lucha contra las máquinas, es a ellos a quienes podemos convencer para que se rindan pacíficamente. No necesitamos matarlos. La gente no necesita morir. El viejo corredor gruñó a un lado. Los humanos lucharán. Dijo la máquina, finalmente rompiendo su silencio. Mueren silenciosamente. Solo cuando se sorprende. Mueren ruidosamente. El resto del tiempo. Su cabeza giró, su columna se estiró mientras bajaba su cráneo hasta la altura de la asustada niña humana, mirándola a los ojos. ¿Cuántos? ¿A cuántos de mí matará tu plan? Los humanos lucharán. Mis hermanos morirán luchando. La chica tragó saliva y cayó de espaldas. El viejo corredor se cernía sobre ella de todos modos, con el cráneo siguiéndola hacia abajo y los ojos sin parpadear. ¿Qué podría haber paz? Balbuceó Tameri, la voz debilitándose ante su dura mirada. Nosotros tampoco queremos matar. A muchos de ellos se les puede convencer, yo sé que se puede. Por favor, dales una oportunidad. El viejo corredor no respondió a eso. Suficiente. Dijo Taurat. He oído y tomaré en consideración lo que has dicho. Puedes regresar a casa. Ella los despidió rápidamente con un gesto de la mano. Ambos habían dicho su consejo. El resto de máquinas también comenzaron a irse, una tras otra, dejándola sola en la antigua sala del trono hecha de ácaros. Allí, en la penumbra, Taurat reflexionó sobre el camino a seguir. No podía permitirse el lujo de perder. La elección que ella hizo aquí cambiaría todo. Y una vez que lo lograra, tendría que comprometerse con ello. Atacar a los humanos de un solo golpe que tal vez no tenga éxito, o encerrarlos lentamente y hacer que abran las puertas de sus ciudades por su propia voluntad, en un plan que tenía más agujeros que el subsuelo por el que camina. Ahora sólo podía pedir consejo a tres más. El primer Taurat se despidió inmediatamente. La pálida dama no respondería bien a una petición de ayuda. No había ningún número, ninguna probabilidad, sólo la intuición de que así sería como respondería la pálida dama. Probablemente Taurat no le daría ninguna respuesta más allá de la burla. Nuevamente la intuición le dio esa predicción. Le quedaba una última fuente de consejo. Y la intuición le advirtió. Había peligros al confiar en las palabras de un enemigo. Y, sin embargo, Taurat todavía deseaba tomar una decisión basada en toda la información posible que pudiera obtener. Al final eso fue lo que decidió. Volvió a agitar la mano para invitar a un último orador al escenario. Tenisen Twinterscar cruzó la sala de audiencias y se apoyó en el costado de un pilar directamente frente a ella. Él no estaba allí, no la verdad. Sólo una manifestación que Taurat pudo ver. Un fantasma en todo, incluso en el nombre. Ella le había permitido tener un ligero control sobre su cárcel. Lo suficiente para que el alma sienta como si volviera a caminar sobre tierra firme. No apareció con su armadura como lo había hecho en vida. Aquí sólo llevaba los harapos andrajosos de un prisionero. Ella le dejaría algo de libertad, sí, pero de todos modos le recordaría su lugar. Todo esto no se había hecho por motivos puramente altruistas. Ella necesitaba que él permaneciera cuerdo para poder aprovechar sus habilidades y conocimientos. Después de todo, sólo había uno de él. Las almas eran únicas. Si Tenisen volviera loco, ese activo se perdería para siempre. Un alma sin caparazón quedaría subsumida por la realidad en un corto periodo de tiempo. Un cuerpo era el caparazón perfecto. Un fractal de alma era una variación transitable, una casa que podía proporcionar suficiente refugio contra los elementos y poco más. Si Taurat no hubiera tenido el poder de Unity, Tenisen habría sido terco y se habría negado a mudarse de su hogar temporal. Se habría visto obligada a cortar la placa de la terminal y fusionar todo dentro de su corazón. —Feo. ¿Cómo destruirías una ciudad? Le preguntó al hombre muerto al otro lado de la habitación. Él la miró en respuesta. —Voy a disfrutar viendo cómo fracasas. Ella podría torturarlo. Podía chasquear los dedos y verlo inclinado por el dolor. Rómpele la columna cien veces. La señora le había demostrado que era eficaz. Pero el dolor lo acercaría lentamente a la locura, por lo que Taurat decidió no hacerlo. Ella eligió una forma diferente de negociar, por ahora. Preguntaré una vez más. Responde correctamente y te permitiré permanecer fuera de tu jaula. Mantente terco y te despojaré de ese privilegio. ¿Cómo destruirías una ciudad? Cerró los ojos. Enciérrame. La irritación pasó por Taurat. Curioso, ¿no? ¿Cómo algunos humanos eligen traicionar a los de su propia especie tan fácilmente, mientras que otros siguen luchando sin otro motivo que el de luchar? ¿Por qué crees que es? La gente desesperada hace cosas desesperadas. Respondió Tenisent. Sus traidores tienen miedo de morir y están cansados de la lucha constante. Quieren que esto se detenga. Cuando la gente está sufriendo, hará cualquier cosa para detener el dolor. Debilidad humana. Taurat se burló. Aplica dolor y se abalanzan unos sobre otros para planear la destrucción de su propia raza. ¿Debilidad humana? El fantasma se burló. Tú y el resto de tu especie actúan de manera más humana que nosotros. No eres más que un espejo distorsionado, con debilidad y todo. He visto lo suficiente para conocer las señales. Ahora enciérrame. Esto era cierto, técnicamente. Su sinapsis se reflejaban en el cerebro humano, Tenisent simplemente estaba afirmando lo obvio hasta donde Taurat entendía. Sus manos golpearon los costados del trono, somos todos tus defectos, arreglados. La prueba de nuestra supremacía es evidente. Nosotros tenemos el control y tú no. Aplica dolor y obtén reverencia. Tarareó para sí mismo. Familiar. ¿Realmente tienes el control o eres solo un títere de los caprichos de tu dama? La pluma entrecerró los ojos ante el espectro. Tengo total control de mí mismo. Y cada adicto que escapa del dolor ha pensado exactamente lo mismo que tú ahora. Lo sé. Sirvo a la señora porque así lo deseo. Es justo hacerlo, ella es mi madre. No temo a la familia. Dijo Taurat, sintiéndose molesto por los tópicos. Para ella tenían poco sentido. Tu interscar volvió a sonreír. Pero lo harás. En el momento en que ya no seas útil o su favorito, ella te tirará como basura. Quizás recuerdes estas palabras cuando suceda. Ahora enciérrame, cobarde. Que así sea. Taurat chasqueó los dedos y Tenisent se fue, la habitación ahora estaba verdaderamente vacía. No se enfureció ni luchó contra el despido, sino que se metió más profundamente en la jaula. No sentía nada de esa cárcel, el alma interior había aprendido rápidamente a ocultar las emociones. Un poco demasiado rápido. Hizo otra verificación y confirmó una vez más que todos los grilletes y contramedidas todavía estaban en su lugar. Sus últimas conversaciones con el hombre la habían nervioso cada vez más. Los recuerdos que había empezado a repasar habían pintado una vida duramente vivida. No se hacía ilusiones de que estaba albergando un monstruo peligroso que buscaría destruirla en el momento en que fuera libre. El poder tuvo un costo. Aún así, los archivos de asedios pasados a ciudades humanas pintaban un panorama sombrío. La mayoría de las máquinas más fuertes no operaban en los niveles superiores, y las ciudades humanas sólo existían dentro de los primeros tres niveles. El ejército que tenía de máquinas más débiles era el que se vería obligada a utilizar. El consejo que había recibido había sugerido abrumadoramente atacar primero, atacar con fuerza y tomar la ciudad por la fuerza antes de que supieran que la guerra había comenzado. Y la tasa de éxito de eso era casi nula, según le mostraban los archivos. Los humanos siempre supieron cuándo atacarían las máquinas. Sólo había siete horas a la semana en las que las barreras de la ciudad caían y las máquinas podían penetrar en la estructura. Sabían la hora y la fecha, por lo que cuando las barreras cayeron, el ejército humano estaba formado y preparado para resistir la ola. El único elemento de sorpresa que tuvo fue la escala de ese ataque. Sin embargo, Winterscar, sin darse cuenta, le había dado el consejo que podía utilizar. Los planes apresuradamente elaborados por Tamer eran acertados, aunque no lo suficientemente brutales. Ella rastreó como los elegidos que ella comandaba habían sido convencidos para unirse a las máquinas originalmente. Los archivos le mostraron los hechos. Eran refugiados que intentaban esconderse y huir. Desesperado por llegar a la superficie y frustrado a cada paso, acorralado más profundamente en el suelo. Sólo pasó una semana antes de que sus espíritus se derrumbaran y ya no creyeran que sobrevivirían en absoluto. No hubo una pelea final. Cuando se les ofreció la oportunidad de sobrevivir, los pocos cientos de humanos que quedaban estaban hambrientos, exhaustos, heridos y desesperados. Así era como ella tomaría esta ciudad humana. Cuando las personas sufren, harán cualquier cosa para detener el dolor. Se rendirán ante ella. Taurad los verá suplicar por ello. Los libros anteriores a veces incluían imágenes de cómo era el mundo alguna vez. Y una selección más pequeña pero muy codiciada de libros eran historias hechas únicamente a partir de imágenes. Así supimos cómo era la arquitectura de la época antigua. Había algunas hermosas obras de arte de casas y edificios. Ese era un momento diferente. Hoy en día, la hermosa arquitectura sólo existía en esas imágenes o en algún que otro archivo de vídeo visto en un monitor por unas pocas monedas. Aún así, algunas personas describirían las fortalezas y búnkeres de los clanes aquí arriba como obras de arte, a su manera. Una representación de las luchas por las que pasaría un clan, una especie de historia vivida transmitida de pueblo a pueblo. Es posible que los clanes no permanezcan en un lugar para siempre, pero el impacto que cada clan tuvo en su hogar permaneció. Afuera, la colonia parece bastante anodina. Grandes cúpulas superpuestas con estructuras de bloques, todas hechas de metal pesado y generalmente medio enterradas en escarcha y nieve. Se encontraron señales de a quién pertenecía la fortaleza en la frecuencia de transmisión para cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca como para recibirla. Los fuertes vientos despojarían de todo lo que no fuera duradero, y las nieves que seguían a esos vientos cubrirían cualquier tipo de decoración. Si existieran las decoraciones exteriores, serían las cicatrices de soldadura que aparecieron en todas las estructuras, exponiendo una historia antigua. Donde partes del edificio no habían podido resistir los elementos. Las reparaciones eran la segunda tarea más común que los reachers harían aquí. En primer lugar, nunca había pensado mucho en cómo surgieron estas fortalezas, antes de que los clanes se mudaran. Ahora, sin embargo, mi viaje bajo tierra había cambiado la forma en que veía las casas de la colonia, de las cuales la nuestra se acercaba rápidamente. Apareciendo como una mancha distante en los parabrisas del aerodeslizador. Ted presionó algunos comandos a mi lado y se sincronizó con las comunicaciones generales con un último movimiento sobre él. El ADC, el espeder aéreo del clan local Nostradamus y una fragata de interceptación clase C adicional que no pertenece al clan con nombre en clave Taker, está al sur de la Goya 7, en dirección solicitando hangares de atraque con información Zulu. Notam, Taker es rehén. Repito, Taker es rehén. Como siempre, el habla piloto era un lenguaje propio, aunque este estaba lleno en su mayor parte de palabras comunes. Antes me hizo sintonizar una transmisión de absoluta tontería que, según me dijo, era para obtener información sobre el clima y otros detalles que se podían esperar más cerca del hogar del clan. Hoy aparentemente hacía viento pero por lo demás estaba soleado. La cabina se llenó de estática por un momento antes de que la voz de un hombre sonara en el altavoz. El oficial de control de tráfico aéreo parecía como si hubiera perdido la oportunidad de tomar una taza de café hacía tres horas y aún no hubiera podido encontrar tiempo para tomar una nueva. ADC, entendido. Base izquierda, informe por la Goya 3 para Nostradamus y Taker. Ted se rió entre dientes y luego volvió a accionar el interruptor. Reportando por la Goya 3 para Nostradamus y Taker. Me pregunto cómo nos llevan a regresar a casa una semana antes con otro barco a cuestas. Yo pregunté. Mi amigo se encogió de hombros. Probablemente otro martes en ADC. Un barco rehén no es habitual, pero ya ha sucedido antes. Saben cómo manejarlo. De hecho, el barco pirata estaba volando a nuestra izquierda, las palabras Taker estaban escritas en los costados del barco. Las ventanas del aerodeslizador me dieron una visión bastante buena de su piloto pirata bastante malhumorado, con Iron Reads completamente blindado y descansando en el asiento del copiloto, con las piernas levantadas sobre una consola. Giró su casco blindado para sentir casualmente. Ted me devolvió el saludo mientras yo me acomodaba con un gesto de la mano. El señor del clan Atius estaba a bordo de ese barco junto con sus guardaespaldas, manteniendo una espada proverbial en las gargantas de los piratas. Solo Kidra y yo permanecimos en el amado Nostradamus de Ted. Enormes estaciones de cañones ferroviarios ya aparecían a lo lejos mientras nuestros dos barcos cargaban sobre la nieve. Se trataba de puestos de defensa avanzados que servían más como intimidación que como disparos de armas reales. No creo que nuestro clan los haya visto usados antes, y dado que algunos de ellos fueron rescatados y arrastrados hasta aquí a lo largo de unos miles de millas, no estaba seguro de cuantos estaban en condiciones reales de funcionar. Todos parecían diferentes unos de otros. Algunos de ellos procedían de viejos acorazados o de aerodeslizadores destrozados. Otros fueron encontrados en edificios abandonados que habían surgido del subsuelo. La diferencia de modelo no fue el único factor, las diferentes torretas también provenían de diferentes épocas. El resultado fue un crisol de diferentes armas, cada una de las cuales requería un toque diferente para mantenerlas activas y funcionando. Supongo que esas estaciones probablemente verán mucho tráfico peatonal muy pronto, dadas las noticias recientes. El par de aerodeslizadores pasaron junto a los enormes campamentos sin oposición, dejando un rastro de nieve detrás de nuestra estela. Las torretas permanecieron congeladas y sin vida, pasando lentamente desde nuestra perspectiva. Nuestro clan tenía la fortuna de ser aterrador por su reputación, ya que teníamos un inmortal y los atacantes teóricos no lo harían. Así que el señor del clan se había centrado más en poner en funcionamiento viviendas en lugar de defensas, algo de lo que probablemente se estaba arrepintiendo en este momento. Nostradamus, para el tráfico, gire a la izquierda en la boya 3 y vuele en dirección norte hasta la puerta 4. Taker lo seguirá hasta la puerta 5. Aterrice afuera, le avisaré cuando esté configurado el taxi adecuado. Tengan en cuenta que los caballeros llamaron a Taker en la puerta 5. Ted hizo clic para responder, confirmando las órdenes. Atk, Nostradamus gira a la izquierda en la boya 3 y vuela hacia el norte hasta la puerta 4. Taker se reflejará en la puerta 5. Ambos aterrizaremos frente a nuestras puertas y esperaremos el taxi. Afuera. Accionó otro interruptor y se conectó con nuestra fragata pirata hermana. ¿Ustedes muchachos escucharon eso? El piloto a bordo del Taker respondió afirmativamente, repitiendo las instrucciones y Ted marcó las nuevas ubicaciones, mientras el aerodeslizador se inclinaba ligeramente. Ya estábamos pasando los cañones de riel y otros puestos de escucha. La mayoría de ellos no tenían personal ni calefacción, pero ciertamente parecían intimidantes. Sería una lucha volver a activar estas defensas y aún quedarían suficientes células para mantener la calefacción actual. Sé que Atius mantuvo un buffer para emergencias, pero no sabía de cuántas celdas estaba compuesto ese buffer. La colonia que había más adelante no era una sola pieza unificada. El corazón de la estructura, ahora que realmente lo pensé, probablemente estaba hecho de ácaros. Y cuando el inevitable primer clan en encontrarlo se hizo cargo, eclipsaron la construcción inhumana, cubriéndola con tapices y nuevos edificios interiores. Los exteriores también tenían la misma historia, las adiciones irían surgiendo alrededor del núcleo, lentamente con el tiempo. Al principio serían pistas y marcas de aterrizaje para el tráfico de aerodeslizadores. Y luego evolucionarían lentamente hasta convertirse en almacenamiento no esencial y, finalmente, en vivienda una vez que fuera lo suficientemente seguro. Siempre fue una carrera. ¿Cuánto material podría recolectarse y utilizarse para construir y mantener viviendas frente al aumento de población? Había reglas estrictas para los niños por una razón. Buena parte de la colonia estaba bajo tierra, aunque al ir demasiado profundo los caminos se colapsaban intencionadamente. Las tostadoras homicidas empeñadas en asesinar y destruir creaban vecinos complicados. Nadie quería cavar demasiado profundo, por temor a que las máquinas hicieran una visita. Así que la colonia real parecía achaparrada al suelo, la arquitectura resistente al viento y cualquier sentido artístico eran optimizaciones matemáticas para mantener el calor en el interior. Todavía no habíamos llenado todas las habitaciones preexistentes que el clan anterior había construido, todavía había docenas y docenas de corredores y edificios en el radio exterior, mantenidos inactivos hasta que tuviéramos más celdas de energía para recalentar esas secciones. El clan que teníamos ante nosotros era al menos el doble de nuestro tamaño teniendo en cuenta lo que encontramos. El único número que gobernaba todo en la superficie era el total de células de energía dedicadas a calentar la colonia. Cualquier forma de expandirse hacia afuera manteniendo ese número sostenible era el nombre del juego aquí. Solo había un número finito de celdas de energía y una cantidad finita de tiempo que esas celdas podían recargarse una y otra vez antes de que se estropearan. La superficie era una lucha constante para superar esa degradación. La espada de Atius me demostró que incluso lo oculto se degradaría con el uso, ya que me advirtió que solo había unas pocas cargas más de ese golpe de alma cuando toqué esa espada. Y considerando que ahora tenía un libro lleno de conocimiento oculto, podría pedir tocar su espada un poco más para ver si podía descubrir cómo funcionaba. Se lo pediré amablemente, por supuesto. Mi pasado cleptómano era un recuerdo lejano, lo juro. Hablando de endeudamiento agresivo, Atius había elegido sabiamente la tapalera del caché que recuperamos como un intento fallido de evasión fiscal. Algún contrabandista de un clan diferente había contratado piratas para recoger una entrega de cuchillos ocultos, solo que los piratas nunca vinieron a recoger los cuchillos por alguna razón. No necesitaba ser específico. El periodo de tiempo podría haber sido hace décadas o siglos. Nadie cuestionaría la historia. Y si descifrara los secretos de lo oculto, muy bien podría estar produciendo esos cuchillos, lo que cerraría el círculo. El hangar del clan apareció a la vista, una de las muchas puertas de entrada a la estructura, nuestro deslizador comenzó a desacelerar y la fuerza me empujó ligeramente fuera de mi asiento. Ted inclinó hábilmente el rumbo del barco, manteniendo un ojo en el tráfico local a nuestro alrededor. Cerca de allí, otro espeeder aerodeslizador estaba haciendo una aproximación final a su propio hangar, arrastrando un enorme cubo de hielo detrás de él, arrastrado sobre múltiples púas flotantes encajadas en los lados. Agua de deshielo extraída de sitios de excavación lejanos y congelados, para ser introducida en los hidrosistemas del clan, reemplazando el agua que escapaba lentamente del sistema de una forma u otra con el tiempo. Por mucho que los ingenieros se esforzaran, siempre había fugas en el sistema. Nuestro aerodeslizador continuó avanzando con un trote lento y luego se detuvo, flotando todavía en el aire a unos cientos de metros de distancia de casa. Incluso a salvo en nuestro aerodeslizador, el gruñido de las puertas del hangar delante de nosotros todavía era levemente audible. Grandes dientes hexagonales en la parte inferior hacían que la entrada reflejara un gigante bostezando. Al levantarse la puerta se desprendieron capas de nieve. Dentro del hangar, un pequeño grupo de ingenieros vestidos permanecía en espera, con las herramientas listas para comenzar el mantenimiento y las inspecciones. La puerta de la puerta 5 se estaba abriendo igualmente. El barco pirata se había detenido cuidadosamente al frente como lo hicimos nosotros, y llamaradas azules de empuje aparecieron caóticamente en los costados del barco. Esos serían los propulsores de maniobra, que mantendrían el barco perfectamente estable contra los vientos. Nuestra propia nave estaría haciendo lo mismo, todo funcionando automáticamente. Tecnología de aerodeslizador que era un completo galimatías para el resto de nosotros. No podía ejecutarse en Windows, eso era seguro. Saliendo de los hangares y alando directamente sobre la nieve había un grupo más pequeño de vehículos con enormes orugas de tanque. Ese sería nuestro taxi. Una vez me monté en uno de estos, atravesaban la nieve como si no fuera asunto de nadie y los fuertes vientos aquí no podían volcarlos incluso si eran lo suficientemente fuertes como para arrojar a un carroñero. Además, esas enormes bandas de rodadura mantenían una excelente tracción sobre la nieve. Ted presionó algunos botones y una de las pantallas de la consola central parpadeó para ver el tren de aterrizaje, justo cuando nuestro propio taxi pasaba por nuestra vista, dirigiéndose hacia la parte más vulnerable de nuestro barco. Allí, algunos carroñeros se coordinaban con el taxi para sujetar una abrazadera resistente del pequeño vehículo a nuestro gigante mucho más grande. Ted mantuvo comunicación con el pequeño equipo, alertándose mutuamente sobre su estado, acciones y expectativas. Esta vez la conversación con los pilotos fue medio galimatías. Una vez que las abrazaderas estuvieron aseguradas, Ted dejó que la pequeña máquina se escabullera y guiara la aeronave hacia el hangar con un método mucho más controlado. Con los escalones en el suelo, no se produciría un choque accidental contra una pared. Muy pronto, la percha nos tragó por completo y la puerta se cerró detrás. La abrazadera se soltó y el aerodeslizador retumbó, el tren de aterrizaje tocó el suelo metálico plano con un ruido sordo. El recalentamiento tomaría algún tiempo para recorrer un espacio tan grande como este, por lo que la gente generalmente equipaba los trajes ambientales hasta que un capataz daba el visto bueno y se podían realizar reparaciones y modificaciones más intensas. Le di a Ted una palmada en el hombro que él me devolvió con su tradicional gesto. Ahora que mi mejor amigo es un caballero, ¿tienes algo de fuerza, verdad? Pregunto. Me quedé quieta por un segundo, mirándolo. Tal vez. Dejé en el aire siniestramente. ¿Qué bien te haré legar, mi pobre plebeyo? Bueno, mi lord. Está esta mujer que ves, pero ahora también es un caballero, lo que arruina mis planes en este momento. Me reí de eso. Enfocado con láser. Podría estar dispuesto a pasarle su nombre a mi estimada colega, la dama caballero. Sin embargo, parece que tengo la garganta extrañamente seca, lo que, lamentablemente, hace que sea muy difícil decir algo. Lo que sea que haga. Te convertiste muy rápido en un caballero. Él se rió entre dientes. Ya sabes lo que dicen, le di una última mirada antes de dejarlo con su cabina y sus deberes. Solo existen los vivos y los muertos. Podría decirle a Kidra abiertamente que Ted sentía algo por ella, pero eso presionaría a mi hermana de una manera que yo no estaba dispuesto a hacer. Ella vería como un deber salir con al menos una cita, ya que yo lo mencioné. Sin embargo, lo que pude hacer fue ponerlo en situaciones en las que tuviera la oportunidad de preguntar. Después de eso dependería de él. Después de todo, las intrigas estaban en mi sangre. Si Ted y Kidra terminaron teniendo la oportunidad de estar solos, bueno, tal vez no haya sido por tal coincidencia. Sería un escándalo como ningún otro, por supuesto, pero eso no iba a detener a nadie. Kidra y yo entramos en ese hangar como reyes que regresan de la batalla. La escotilla general ya se estaba moviendo, los ingenieros encubiertas se detuvieron solo por un momento ante el inesperado par de caballeros. Reconocieron el emblema de Winterscar y me ofrecieron el tradicional saludo de deferencia, pero no sabían muy bien qué hacer conmigo. Muchos me mostraron deferencia hacia un imperial de alto rango, lo cual fue extraño al principio hasta que me di cuenta de cómo veían Horney y los demás. Esta era una armadura que alguna vez usó un cruzado. Y aunque muchos de los adornos, como rollos de papel y faldas escocesas, hacía tiempo que se habían roto, el oro permaneció allí. Un traje ambiental familiar se acercó, ligeramente encorvado y avanzando con un bastón. Otros cuatro Reacher caminaron obedientemente detrás de él, todos arrodillándose frente a nosotros mientras el que tenía un bastón se acercaba. Por los emblemas, amuletos y otros adornos, pude saber quién era. Por supuesto que estaría aquí para supervisar las reparaciones del barco de Ted. Los amigos se mantienen unidos. Encantado de conocerle, señor cruzado. Anari dijo, una vez que estuvo a una distancia cortés de mí. Permítanme ser el primero en darles la bienvenida al clan Altosk. No se esperaba que el speder en el que llegaste regresara tan pronto. Lamento informarle que no estamos muy seguros de cuál es la mejor manera de brindarle hospitalidad. Para ayudar a satisfacer mejor sus necesidades, hágame saber qué asuntos puede tener entre nuestro clan y me encargaré de que se resuelvan rápidamente. Sin planear estropear ninguna sorpresa, señalé sin decir nada más allá de los hangares, en dirección a las esclusas de aire que conducían al exterior. Luego levantó y golpeó la caja que contenía el diario de Talen. Para sellar el trato, moví mi cuello en un gesto de sígueme mientras pasaba junto al anciano. Kidra se burló y la siguió como escolta. La conocía lo suficiente como para prácticamente ver sus ojos en blanco, pero ella siguió el juego. Solo podría sorprender a la gente una vez en mi vida con una armadura como esta antes de que el boca a boca se me adelantara, no me lo iba a perder. Una parte de mí estaba ansiosa por volver a mi taller y abrir la caja de metal que llevaba, y otra parte de mí simplemente quería volver a relajarme por un momento con amigos. Este último había ganado. Mientras mantuviera la caja en la mano, no iría a ninguna parte. Anari y lo tomó todo con calma, marchó rápidamente hacia el frente y nos abrió las puertas de la esclusa de aire. Sin decir palabra, indicó a sus cuatro sirvientes que continuaran con sus tareas habituales con una rápida señal con la mano para indicarles que todo estaba claro y yo me encargaré. Los tres pasamos sin problemas, donde Anari continuó con la delantera, quitándose el regreater y la capucha ahora que estábamos dentro. Ah. Hogar dulce hogar. Si Journey no hubiera estado filtrando el aire, estaría oliendo el tinte del metal húmedo. Alrededor de los hangares, era inevitable y marcaba el dominio de los Reachers, específicamente la subcasta que estaba a cargo de los deslizadores aéreos y su cuidado. Ni siquiera unos pocos pasos hacia adentro, y ya era un desastre de paredes metálicas, con una pasarela justo encima de nosotros. Esos eran el dominio de la casta Logi, y pude ver a uno de sus corredores acelerar justo arriba. Acercándose en sus aerodeslizadores transportando carga hacia y desde lugares del clan. Corrían a velocidades ridículas en curvas cerradas y curvas, lo que sólo era posible si sabían que nadie se interpondría inesperadamente en su camino. Como tal, el tráfico peatonal como el nuestro se delegó a las pasarelas justo debajo de las pasarelas Logi. Dado que dos de nuestro pequeño grupo de tres eran caballeros reliquia, otras personas que pasaban por allí nos dieron un amplio derecho de paso, inclinándose profundamente cuando pasábamos u ofreciendo un rápido asentimiento si la reverencia detendría el tráfico peatonal. Los peregrinos siempre decían que entrar en una colonia de clanes les parecía como si estuvieran a bordo de otro deslizador aéreo, al menos uno mucho más estrecho y ocupado. No puedo decir que estuvieran equivocados. Aquí el espacio era un bien escaso, por lo que nunca se desperdiciaba, aunque había excepciones para la moral del clan, como el jardín público, los corrales para animales y el baño central. Sígueme por favor, dijo Anari. Hay una habitación preparada para brindar privacidad cerca. Soy el reacher de mayor rango para este hangar, si hay asuntos delicados que discutir, los llevaré, o a usted, al lugar adecuado. Si necesita comida o bebida, hágamelo saber y enviaré a un sirviente a buscarla de inmediato. Me quedé sin decir palabra, siguiendo obedientemente mientras el anciano me conducía a través de la estructura. Muy pronto, estábamos en una pequeña habitación anodina con una mesa y una silla. Aquí se proporcionó un proyector junto con otras herramientas que una pequeña sesión informativa podría necesitar. En el último hábitat del clan que habíamos dejado, recordé que habitaciones como estas se habían convertido en lugares para dormir, pero de vuelta en ese hábitat estábamos llegando al límite de cuán grande podía sostenerse una población. Se trabajaba constantemente en nuevas habitaciones, calentadores y ampliaciones, y eso era mucho más peligroso que simplemente arreglar y recalentar secciones preconstruidas hace mucho tiempo. Anari se sentó y cruzó las manos al frente, cuidadosamente sobre la mesa. Ahora, ¿deseabas discutir? Miré a Kidra. Ella se encogió de hombros y tomó la iniciativa, quitándose el casco. Esto tomó por sorpresa al anciano, que rápidamente se instruyó. Supongo que la armadura que usas es Winterscar Prime. Pregunto. Ella asintió. Es. Lo he heredado. Lo siento por su pérdida. Sé que tu relación con él era a menudo y dura. Solo espero que haya una sensación de cierre para ti. Una punzada estalló en mi corazón. Hice lo mejor que pude para contenerla. Era más fácil ahora que habían pasado las semanas, pero una parte de mí todavía se sentía en carne viva por ello. Lo que ayudó a aliviar el dolor fue saber que algo de él quedaba dentro de Winterscar. Una vez que hubiera aprendido lo suficiente sobre lo oculto, esperaba resolver ese misterio. He pagado mi tiempo. Dijo Kidra. Mi relación con mi padre era complicada. Gracias por su consideración, aprecio la idea. Una forma educada de decir que no quería hablar de eso. Anari asintió, entendiendo su mensaje. Luego me miró. Sus ojos iban y venían durante unos segundos entre nosotros. Si puedo ser tan atrevido como para hacer una pregunta personal antes de atender al Lord Crusader, Lady Knigd, ¿qué pasa con su hermano Kate? Es él. Se lamió los labios con nerviosismo. ¿Él está bien? Kidra se volvió hacia mí y yo seguí el ejemplo. Bueno, si tienes que saberlo. Lo estoy haciendo bastante bien, considerando todo. Me quité el casco, lo dejé con un ruido sordo sobre la mesa y apoyé mi codo en él, mostrándole una sonrisa traviesa y mis pulgares hacia arriba. Si la sorpresa había pillado al anciano anteriormente, ésta le provocó un infarto. Se quedó boquiabierto, la mandíbula se aflojó lentamente, la mente tratando frenéticamente de reconstruir lo que estaba pasando. Siéntete como un hombre cambiado. Yo dije. Incluso le devolví una nueva apariencia. ¿Qué opinas? ¿Te gusta el oro? Pasó por un pequeño viaje de emociones antes de decidirse por una carcajada que lo hizo inclinarse un poco para sostenerse el estómago. Cuando se enderezó, sacó el bastón. Pequeña rata de mierda. Debería estrangularte por eso. El viejo tosió, medio gritando medio riendo, tomando ese palo suyo y golpeándome a través de la mesa. El brazo protector de Journey recibió fácilmente los golpes sin molestarse en activar ningún escudo. ¿Sabes lo preocupado que estaba hace un momento? Dijo, golpeando mi brazo mientras lo hacía. Sabía que tenía que haber sucedido algo malo para que Kydra usara esa armadura. Y aquí estás, actuando todo comedido y sombrío. Escucha, pequeño idiota. Soy demasiado mayor para esto. Demasiado viejo. Te daré una paliza nueva, dioses de arriba, me arrastrarán a las empalizadas para atacarme. Cuando Anari terminó de reír, de descargar su agresión reprimida con un bastón y de secarse los ojos, se volvió hacia ella. Toma en cuenta que encontraste un pequeño tesoro de armaduras. ¿Pero por qué estás en la armadura de tu padre? ¿No deberías usar uno de los nuevos? Ante eso, Kydra negó con la cabeza. Solo descubrimos una armadura y Kydra está usando. Entonces sí. Ah. Lo había esperado por un momento. Se quedó en silencio por un momento y luego suspiró profundamente. La muerte es una desafortunada inevitabilidad para todos nosotros y no podemos huir de ella para siempre. La dama de las profundidades viene por todos nosotros. La atmósfera en la habitación bajó unos grados, pero Anari la recuperó nuevamente. Sin embargo, ambos habéis tenido suficiente tiempo para pensar en pensamientos tan oscuros en el camino hacia aquí. No dejes que arruine un momento de celebración. Kyd, muchacho, debes tener una gran historia para contarme sobre esto. Dioses. Un caballero. Mi muchacho es un caballero. Estalló en otro ataque de risa. Les invito una bebida a ustedes dos, las botellas de primera calidad, seguro. Momentos como estos son para los que ahorramos. Fue realmente la bendición de su diosa del sol, le dije. Me llevó directamente a eso. El labio de Kydra se torció en una leve sonrisa que luchó por mantener bajo control. Es cierto que estaba siendo un poco descarado allí. Es bueno estar en casa. La finca Winterscar era un cascarón vacío. Originalmente, antes de que el clan emigrara de nuestro antiguo hogar, ya habíamos explorado y reclamado este terreno actual. El clan había dividido esta propiedad en una casa de aproximadamente 400 miembros, allá por nuestro apogeo. Luego se produjo la migración y solo 3 Winterscar sobrevivieron al viaje. Así que la mayor parte de la propiedad quedó inactiva y abandonada. Hació no reasignó el terreno a otra casa ni vendió el territorio por respeto a los caídos. Había muchas otras direcciones hacia las que el clan podía expandirse, y asumió que nuestra casa se recuperaría lentamente. Con el tiempo recuperaríamos las secciones muertas que nos habían reservado. Su suposición había sido incorrecta. Mi padre había contratado algunos sirvientes para mantener limpia la casa, pero no había reclutado oficialmente nuevos miembros. De hecho, había hecho todo lo posible para evitar el problema desde que lo conozco. Como resultado, solo un pequeño equipo mantuvo los terrenos de la propiedad en buen estado durante estos años. Salieron a recibirnos en el patio de entrenamiento mientras Kidra y yo subíamos las escaleras y atravesábamos nuestras puertas. El jefe de la casa era un hombre mayor llamado Radinaí. Fue profesional, conciso y directo. Su uniforme perfectamente impecable y confeccionado por expertos. Bienvenidos a casa, maestros. Todas las doncellas y sirvientes entonaron, inclinándose cuando pasábamos. Kidra se detuvo ante Radinaí, quien permaneció ligeramente inclinada. Kate y yo te agradecemos por tu trabajo mientras estuvimos fuera. Dijo, girándose para mirar al resto del pequeño personal. Como sin duda habrás notado, ahora llegó Winterscar Prime. La reciente expedición no salió según lo planeado y, lamentablemente, mi padre ahora está con los dioses. Es terrible escuchar eso, mi señora. Radinaí dijo sin emoción. Era demasiado profesional para permitir que sus sentimientos personales salieran a la superficie. Lo vamos a extrañar mucho. El resto de los sirvientes también guardaron silencio. La mayoría no había interactuado mucho con mi padre. Cuando estaba en los terrenos de la casa era para dormir, comer o practicar en el campo. El resto del tiempo lo pasó en expediciones. Kidra respiró hondo y se tranquilizó. Como el mayor, los derechos de comandar la casa Winterscar ahora recaen en mí. Tenga la seguridad, mi señora, dijo Radinaí solemnemente. Les serviremos como le servimos a él. El resto de los sirvientes dieron sus propios reconocimientos. Kidra asintió. No espero menos. Ella se volvió para mirarme. Mi hermano ahora también lleva una armadura, una armadura de cruzado que ha sido entregada bajo nuestra bandera. La casa Winterscar ahora tiene dos armaduras a nuestro nombre. Todos los sirvientes se enderezaron y aplaudieron cortésmente. Para ellos era importante mantener una cara estoica ante los dueños de la casa. La verdadera celebración vendría después. Pude verlo en sus ojos. Habrá algunos cambios ahora que me dejan a cargo. Dijo Kidra, subiendo al escenario nuevamente. Ampliaremos la casa y restauraremos Winterscar al tamaño de una casa más adecuada durante los próximos años. Se contratará y rearmará una guardia personal, se traerán reapers para mantener la casa y se incorporarán sirvientes adicionales a medida que nos expandamos. Con Kate empuñando una armadura reliquia y las armas ocultas adicionales que hemos recuperado, la suerte de nuestra casa debería mejorar enormemente para respaldar nuestras nuevas ambiciones. Bueno, si todos estaban a punto de jubilarse y celebrar que la casa para la que trabajaban ahora tiene dos armaduras enteras, esta noticia los golpeó como un mazo. Pude ver destellos de fervor apenas disimulado en los rostros de los sirvientes reunidos. Generalmente, trabajar debajo de las casas era el primer paso para ser aceptado en la propia casta. Todos los sirvientes aquí habían trabajado con la esperanza de unirse a nuestro estandarte. Al menos, al principio. Habían permanecido todos estos años manteniendo esa esperanza cerca de sus corazones, a pesar de la falta de ambiciones del padre. Y ahora que Kidra había anunciado que ampliaríamos las filas. Estaba garantizado que serían recompensados por su lealtad. Esto les tomó mucho tiempo a todos ellos y, francamente, merecen nada menos que una admisión total, sin hacer preguntas. Cuando Kidra despidió a los sirvientes, estos continuaron con su tarea con Nueva Primavera en sus pasos. Oh, todos se mantuvieron en secreto, tratando de permanecer estoicos y profesionales en sus deberes. Pero no tenía dudas cuando no mirábamos, los sirvientes estarían organizando su propia fiesta después del trabajo para celebrar y cotillar sobre las noticias. A más de uno le iba a costar mucho trabajar mañana, sospecho. Kidra y yo nos dirigimos a la antigua casa y nos separamos para realizar nuestras tareas por separado. Si bien quería desesperadamente depositar a Journey en la armería y hacer una línea recta hacia los baños, tenía un trabajo muy especial del que ocuparme antes que nada. Entonces mi primer objetivo fue mi habitación personal. Llamé la atención de la primera doncella por la que pasé y le indiqué que se detuviera. Hola Mazri. Necesito tu ayuda con algo. Ella se giró e hizo una cortés reverencia. ¿En qué puedo ayudarle, Winterscar Sama? Ah. Voy a tener que acostumbrarme a que me llamen así. Tímidamente, me rasqué la parte posterior de la cabeza, solo para hacer clic con los guanteletes de la armadura contra el casco. A veces me sentía elegante con esta armadura, otras veces me sentía más como un idiota torpe. Este sería lo último. O bien. Por favor, ve a los Reacher y tráeme una caja de seguridad normal, algunas láminas de metal y herramientas de soldadura. Estaré en mi habitación cuando regreses. Tengo trabajo que necesito hacer. Ella se inclinó aún más. Por supuesto, te traeré los suministros de inmediato. La doncella se giró y se alejó corriendo, pasando junto a otro sirviente que rápidamente se acercó para ofrecerle un saludo similar. Hizo una reverencia similar, antes de enderezarse. Rela desea informar a los maestros que se preparará una comida temprana en honor a su regreso. Se servirá en media hora, si así lo deseas asistir. Este almuerzo servido será ragú de champiñones, con isópodos de anrix asado sobre una suave cama de espinacas cubiertos con salsa de armesa y un maridaje de vino blanco. El postre son rodajas de manzana al horno con canela y una salsa ligera de vainilla. Oh. Alimento. Comida de verdad. Comida real elaborada por las manos de un maestro chef. En mi opinión, nuestro cocinero único era probablemente uno de los mejores activos que tenía nuestra casa. Rela probablemente estaba obrando un pequeño milagre en este momento desde el momento en que recibió la noticia de que habían avistado llegar nuestro deslizador. Por favor, dígale que realmente apreciamos el gesto y que espero volver a probar su comida. Han sido unas semanas largas cerraciones. El hombre sonrió, hizo otra reverencia y se giró para dar la respuesta sin más palabras. El diario de Talen permaneció encerrado en mis manos y lo sacudí ligeramente mientras lo veía alejarse. El contenido golpeó ligeramente los lados, recordándome que la caja estaba llena a pesar de que Hourney hacía que el peso pareciera sin esfuerzo. Mi otra mano palmeó el cinturón del buscador de Tshua, todavía firmemente sujeto donde se suponía que debía estar. Ninguno de mis sirvientes conocía los artefactos literalmente divinos que llevaba distraídamente encima. Eh. Creo que los dioses podrían esperar media hora hasta que me meta comida en la garganta. Juro que no derramaré nada sobre la caja. El mejor lugar para esconder cosas era donde nadie pudiera alcanzarlas. Y había muchos lugares así aquí en el clan. Decir que las partes deshabitadas de la finca se habían deteriorado sería quedarse corto. Eso resultó a mi favor. Podría elegir lugares donde escondí objetos en mi infancia, claro. Compartimentos en los techos, o en los suelos. A lo largo de los años, encontré unas pocas docenas de lugares en estos terrenos de nueva propiedad para esconder cosas. Si estaba siendo sincero, probablemente el personal de aquí los había descubierto hace mucho tiempo y solo complacieron cortésmente mi fantasía de pensar que conocía la casa mejor que ellos. Pero ahora era un adulto y, lo que es más importante, tenía una armadura reliquia. Eso abrió nuevos lugares para esconder mis artículos. Lugares donde solo alguien que estuviera extremadamente preparado podría meter las narices. Manteniendo Journey encendido, con el casco firmemente asegurado en su lugar, caminé más profundamente en los tramos olvidados de la finca, cerrando las puertas detrás de mí mientras avanzaba. Sabía por experiencia que la temperatura bajaría significativamente en cada puerta por la que pasara cuanto más me adentrara en los terrenos de Winterscar. Finalmente llegué a pasillos que cuando era adolescente no me había atrevido a abrir. Cuando llegué a esta parte, ya había estado temblando y haciendo ruido por el frío. Con Journey, no sentí nada. Ahora, las puertas delante de mí llevaban tintas de advertencia. Calavera y huesos. La sección es verdaderamente sin calefacción. Agarré los lados de la puerta del mamparo y abrí el gatillo. Una ráfaga de aire de mi habitación actual huyó por el pasillo vacío mientras la diferencia de temperatura exigía que el aire se moviera. Siguiendo ese viento, di un paso hacia adentro y cerré la puerta detrás, sellándome en una de las secciones oscuras y olvidadas de la colonia con un fuerte ruido metálico. Journey ya había encendido sus luces. No había luces en el pasillo, no circulaba electricidad. E incluso si así fuera, no todas esas luces funcionarían dada la enorme cantidad de negligencia. A diferencia de otras partes de la estructura calentada, aquí no había una capa de polvo móvil. En cambio, la humedad del aire ambiente hacía tiempo que se había congelado junto al polvo, atrapándolo en la fina película a mis pies. Cada paso quedaba, el hielo debajo de mí crujía, perturbado una vez más. Caminé a través de esa oscuridad con intención, adentrándome más en la superestructura. Antiguas habitaciones que nunca habían sido vistas por ojos humanos durante décadas, abandonadas desde que el último clan las había evacuado. Señales de habitabilidad que hacía mucho tiempo habían estado cubiertas por el polvo helado. ¿Temperatura? Le pregunté a Journey, con curiosidad por ver qué tan malo era. El número de vuelto fue bastante mayor que el de la superficie real, pero aún no suficientemente frío como para matar. Un regreater podría aguantar un pinchazo indefinidamente a esta temperatura sin al menos sobre extenderse, por lo que estos pasillos eran un poco más seguros que caminar por la superficie. El peligro aquí eran los gases, lo que significaba que si un carroñero quería bajar en busca de mis secretos, un respirador no sería suficiente. Esto solo calentaba ni humedecían el aire. Si el aire ya carecía de oxígeno durante décadas sin mantenimiento y las ventilaciones apagadas, ese respirador no haría absolutamente nada para salvar al desafortunado alma. Esto era en lo que confiaba para ayudarme a esconder mi tesoro. Pasé puerta tras puerta de habitaciones sin marcar, todas de diferentes escalas y tamaños. Algunas podrían haberse utilizado como almacén, otras como dependencias de servicio. La caminata tomó un tiempo, recorriendo la historia. Incluso me topé con otro patio, con objetivos de entrenamiento aún afuera y eternamente listos para el día en que los humanos reclamaran estos terrenos. Fue en el segundo piso donde encontré una habitación que parecía acogedora. Aquí entré al pasado. Cuando los clanes se mudaban, la mayoría de las cosas estaban empacadas y preparadas. La gente solía tener un año entero para planificar qué llevar consigo. Pero todavía había cientos de artículos basura que se fueron acumulando lentamente a lo largo de la vida y que tenía poco sentido transportarlos dadas las limitaciones de tamaño. Ya sea porque podían recrearse en la siguiente casa o porque no eran lo suficientemente importantes como para llevarlos consigo. Aquí había una habitación llena de esas cosas. Ropa en un armario, una cama todavía cuidadosamente doblada, toda la tela todavía en una sola pieza debido a la temperatura bajo cero que la preservaba. El algodón de pared era una planta resistente y fácil de cultivar en granjas acuapónicas, y una sola planta podía producir mucha tela con la que trabajar. No tenía mucho sentido traer elementos más fáciles de crear, como mantas. Pude ver una fotografía en el cajón a un lado, que mostraba a una mujer sonriente sosteniendo un gato de aspecto bastante triste. La fotografía estaba plastificada y sostenida por un broche de metal. En ese cajón quedaron otros tres cierres, todos vacíos. Esta imagen estaba colocada al frente y al centro, apuntando directamente a la puerta en lugar de a la cama. Casi como si lo hubieran dejado específicamente para quien entrara de verlo. Un mensaje para mí, creo. Extendí las manos y tomé la foto antigua, notando como la laminación se estaba despegando lentamente en el borde. La parte de atrás tenía escritura, legible. Su Alteza Real, Lor Alto Verdugo, Poutini III, el Incrustable. Leyó. Amado gato, nefasto terrorista con todos los tobillos expuestos y la razón por la que las ratas todavía corren por ahí. Que el frío que dejamos atrás haga el trabajo que su Alteza Real se negó a tomarse la molestia. Los gatos a menudo se mantenían como control de plagas, pero nadie podía culpar a una familia por malcriar a ciertos gatos. Esta bola de pelusa ciertamente parecía adecuada. Era extraño pensar que esta mujer probablemente llevaba mucho tiempo muerta de vejez, y lo mejor que podía esperar a encontrar eran los hijos de sus hijos. A pesar del enorme abismo de tiempo, la gente todavía parecía ser la misma. El humor era al menos eterno. Al lado de todo eso había una pequeña caja de cristal, cerrada y sin nada dentro. Otros restos permanecieron esparcidos por toda la habitación, restos que pintaban la historia de un sirviente dentro de la mansión, sirviendo a cualquier casa que alguna vez fuera propietaria de este territorio antes de que el clan Altosk se mudara allí. Pensé que era conmovedor personalmente. Este era un lugar tan bueno como cualquier otro. Muy bien, Hourney, muéstrame el mejor lugar para enterrar mi tesoro. Mi mano dio unas palmaritas en la caja de seguridad negra que había llevado hasta aquí. Ubicación detectada y delineada en UD. Intervino Hourney, señalando un pequeño rincón en el lado opuesto de la cama. Mis faros proyectaban sombras profundas sobre el suelo aquí, cualquiera que estuviera buscando este lugar tampoco vería el lugar. Esto haría bien en engañar a cualquiera que pase con un vistazo rápido a la habitación. Si continuaran con una investigación más profunda, dudaba seriamente que cualquier intento de ocultar el objeto hubiera engañado a un buscador más interesado. La mochila que llevaba cayó sobre el piso de madera compuesta con un tintineo de herramientas metálicas, todas chocando entre sí. Arrodillándome, saqué las armas adecuadas para el trabajo y corté el suelo con mi cuchillo oculto, haciendo coincidir perfectamente las dimensiones de la caja de seguridad. El UD Hourney simplificó el trabajo, delineando donde debían realizarse los cortes y manteniendo mis manos perfectamente centradas. Una vez hecho esto, bajé la caja de acero en ese agujero. Dentro estaba el buscador de Tsuya. Una caja dentro de una caja. Y debajo del nido de tela que acunaba al buscador, había colocado un doble fondo. Aquí había escondido otra caja. El diario de Talen. Perdóname, Tsuya, pero aprender lo oculto tenía más valor para mí que el buscador. Si me iban a robar uno, elegí que se llevarán al buscador. Mi bolsa de herramientas contenía un taladro y muchos tornillos, los cuales usé generosamente para atar la caja fuerte al piso. Si sucediera lo peor, esperaba que el posible ladrón se detuviera con el buscador de Tsuya y dejara atrás el resto de la caja fuerte. Con todo listo, bajé con cuidado la sección del piso cortado hacia arriba. Se ajusta perfectamente. En las sombras proyectadas por la cama, las particiones cortadas eran casi imposibles de notar. La artesanía que Journey había permitido era ciertamente de primer nivel. Me levanté y me quité el hielo de las manos. Bien. Ahora que eso está solucionado, es hora de atrapar el lugar. Busqué más herramientas y artículos dentro de la mochila, todo lo que necesitaba para hacerle pasar a alguien un momento terrible, terrible. Incluso había traído una escoba para remover la capa de polvo y comenzar a tender algunos senderos falsos hacia los otros caminos. Si había un alma desafortunada dando tumbos buscando mis brillos, sería mejor que llevara una armadura reliquia. Porque no estaba haciendo elementos disuasivos. Los baños eran uno de los principales lugares de socialización de la gente. Los de abajo consideraron que esta era la más extraña de nuestras peculiaridades culturales. Todos estaban acostumbrados a tener sus propias duchas y baños dentro de sus propias habitaciones privadas. Siempre pensé que tener un baño separado en tu propia casa sonaba lujoso y extremadamente ineficiente. Además, sería demasiado silencioso. El agua era un momento para hablar con los vecinos y dejar atrás las ansiedades del pasado. Limpia el cuerpo, limpia la alma. Elegir hacer eso sola sonaba tan, extraño. Recuerdo estar preocupado por la salud mental de los peregrinos cuando escuché sus historias por primera vez. Al menos hasta que dejaron claro que tenían otras formas de socializar en las ciudades de abajo. Aquí arriba, era la única forma principal en que las diferentes castas se mezclaban, además de la escolarización temprana y los juegos de pelota en los hangares vacíos. La sola entrada a la casa de baños inspiraba paz y un adiós a las preocupaciones. La arquitectura misma era deliberadamente diferente, hecha con baldosas de cerámica en lugar de metal. La gente escribía poesía, historias, chistes y grababa arte en estos azulejos. Cada una de ellas serían obras que alguien había pasado meses puliendo y perfeccionando en su propio tiempo hasta que estuvieron listas para colocarlas en un espacio libre en la pared. Lavando la estructura misma con momentos que la gente recuerda con cariño o de los que se ríen, y arte para compartir con los demás para siempre. ¿Quién querría limpiar en otro lugar que no sea aquí? Los de abajo eran un grupo extraño. Nuestro grupo de tres hizo una parada en la entrada antes de separarse. Podía ver a docenas de personas yendo y viniendo, muchas caras que reconocí por las semanas que pasé en las secciones calefactadas del aerodeslizador, durante las vacaciones. Todos querían estar limpios. Kidra giró a la izquierda hacia la sala de aseo de mujeres mientras Ted y yo íbamos hacia la derecha, pasando por las cortinas de tela hacia la versión de hombres. Los sonidos y los olores fueron lo primero que nos impactó. La gente hablaba mezclada con risas y gritos. Niños peleándose entre sí con látigos de toalla en la sección seca, esperando a que sus padres terminen de afeitarse y cortarse el pelo. Esta sala era grande, lo suficientemente ancha como para tener pilares necesarios de forma intermitente para mantener la integridad estructural de todos los edificios construidos sobre ella. Mi primera parada fue que me arreglaran el cabello. Mientras había estado de expedición, mi cabello había estado como suele hacerlo. Lo cual no siempre es bonito. Había muchas sillas de barbero abiertas, me dirigí a una y le pedí al caballero un corte holgado. El hombre tomó mi moneda y rápidamente se quitó los mechones de cabello que habían crecido demasiado durante la expedición. Lo remató con unas cuantas pasadas rápidas de una hoja de afeitar sobre los restos de barba que habían echado raíces. No le había aconsejado un corte prolongado y serio, solo algo rápido y directo. Miré detenidamente mi reflejo mientras él trabajaba con movimientos rápidos y practicados. El cabello desgreñado que llegaba hasta mis orejas era mi típico look. Y aunque me hubiera gustado tener barba, mi genética había elegido pecas y una barba incipiente. Muy varonil, sí, lo sé. Kidra me dijo que, según algunas de sus amigas, me vería bien con gafas redondas. Y Ted me había dicho que su primera impresión de mí fue la de un ingeniero delgado y sobrecargado de trabajo con el jean perpetuo en el pelo y las mejillas. Y su segunda impresión fue revisar sus bolsillos para asegurarse de que todo seguía allí. Mi mejor amigo a todos, un aplauso. El barbero hizo bien su trabajo, lo terminó en minutos, ya estaba limpiando el cabello cortado y lavándose las manos cuando el siguiente hombre tomó mi asiento. En cuestión de minutos, estaba metiendo mi ropa en un cubículo, sacando la llave del collar que estaba dentro y cambiándola por mis pertenencias. Había dos divisiones aquí, una para la ropa sucia con la que entraba a los baños y otra ya llena con una bata cómoda y prelavada que usaría en el camino de regreso a casa. Lo dejé solo mientras apilaba mis pertenencias al otro lado del divisor. Cierra la puerta, haz clic, gira la llave y listo. Había llegado el momento de mi parte favorita de todo esto. No tener que usar una maldita esponja para limpiarme dentro de una tienda ambiental con calefacción. Giré la puerta corredera y entré a la parte mucho más húmeda del salón de aseo. Una ducha completa aquí fue una bendición, poder frotarme con jabón por todas partes y lavarme el cabello por completo. Esto fue lo que realmente me permitió sentirme como en casa. Todo el proceso fue rápido. Era de mala educación acaparar un cabezal de ducha durante demasiado tiempo, ya que la gente quería meterse en los baños. Una vez que estuve limpia de suciedad y mugre, estaba lista para el baño. La casa de baños en sí era enorme, una de las estructuras abiertas más grandes de la casa del clan, instalada en el centro. Aquí yacía un enorme lago de agua humeante, lleno de islas más pequeñas de bancos esparcidos orgánicamente por todas partes. Para que la gente encuentre un rincón y se relaje con sus amigos. En el centro había una gran roca central con adornos y plantas de todo tipo creciendo en ella, como una pequeña montaña de los libros ilustrados. Dicen que en su interior vivía el alma del clan, energizada por la gente que lo rodeaba casi en todo momento del día. El agua permaneció en la mayor parte de la bañera a la altura de las escaleras. Bandejas flotantes de madera compuesta contenían refrigerios, desde licor hasta frutas, generalmente compartidos por pequeños grupos de asistentes alegres. Si las salas de aseo eran ruidosas y llenas de sonidos, este lugar era aún peor, con voces que resonaban y rebotaban por todas partes. Podía haber todo tipo de personas aquí, desde los ancianos en su propio rincón conversando tranquilamente, hasta los adolescentes al otro lado de la sala jugando juegos sociales de todo tipo, principalmente como excusa para coquetear. Los niños tenían su propia parte separada, más poco profunda, donde chapoteaban y hacían alboroto lejos de los demás. El guardián estaba sentado para asegurarse de que los niños no hicieran demasiadas bromas accidentalmente. Parecía cansada, probablemente había jugado con los niños hace unos momentos y ahora estaba esperando a que su reemplazo tomara el siguiente turno. Un poco más lejos, pude ver a Ted ya sentado, con Anari y su esposa junto a él. Habían reclamado una isla en forma de Ud con bancos medio sumergidos, donde todos se relajaban. Ted, como muchos otros en el clan, continuó con el entrenamiento corporal, dándole definición y masa muscular a su piel más oscura. Había acentuado el look con collares de eslabones plateados, cada uno superpuesto. Y, lo que es más importante, hacer juego con el arete rectangular de metal cuadrado que los Reachers llevaban como prueba de habilidad y clasificación dentro de esa casta. Los de abajo siempre se sorprendían de lo mucho que el clan de la superficie ponía el aseo y el cuidado personal en un pedestal. Para un pueblo que pasó una enorme cantidad de tiempo encerrado en trajes ambientales, supongo que sonó extraño. La realidad es que sólo una pequeña parte de nuestra población pasa tanto tiempo al aire libre. La mayoría sólo salió por motivos ceremoniales o para capacitación general en caso de futuras emergencias. Y cuando el principal evento social que reunía a todas las castas en la misma habitación implicaba un relajante chapuzón en el agua, en una de las pocas ocasiones en las que realmente podías soltar todas las capas de ropa y bueno, lucirse era algo universal para la humanidad. Pensaría. Anari, por otro lado, era un hombre mayor que ya tenía esposa y no se preocupaba por mantener las apariencias como sus hijos más jóvenes. La piel arrugada de color blanco pálido y la barba blanca no ayudaron en absoluto con eso. A pesar de todo, todavía tenía un arete de oro exhibido con orgullo, lo que denotaba sus habilidades de nivel maestro dentro de su carrera. Teed era un excelente piloto, pero por lo que Teed me dijo, en este momento sólo siete pilotos del clan llevaban un arete de oro. La esposa de Anari era similar, se parecía más a la abuela que desearía tener. O mejor dicho, extraoficialmente, la consideraba mi verdadera abuela. Teed saludó con la mano y yo me acerqué, dando pasos rápidos a través del agua caliente y finalmente hundiéndome en el banco a su lado. Oh, dioses de los cielos, así era como debía vivir la gente. Nunca saldré. Murmuré felizmente mientras el calor me rodeaba como una manta. Teed se rió entre dientes y se volvió hacia Anari. Mira, hiciste una apuesta equivocada, viejo. Te dije que esas serían las palabras exactas que el niño diría primero. Anari frunció el ceño, bien, tú ganas. Ya. Compraré la primera ronda. Nadé directo hacia ese. Él refunfunó, pero su esposa lo empujó ligeramente hacia atrás en el asiento mientras se levantaba. Permíteme querida, necesito estirar un poco las piernas. Hemos estado sentados por un tiempo. Dijo con voz cálida. Beatrice era una mujer de la casta logí, específicamente una operadora. Eso era fácil de decir considerando que tenía marcas de tinta en el costado de la mejilla. Ella había estado a cargo de organizar dónde estaban sus corredores de casta en todo momento y decirles qué direcciones tomar. Se suponía que era una tarea bastante complicada de la que se había retirado recientemente y ahora ayudaba a los cultivadores de hongos, lo cual era un trabajo mucho más lento y relajante para los mayores. Los matrimonios entre castas no eran muy raros en este caso, porque la casta reacher estaba aproximadamente al mismo nivel que la de los logí, por lo que no hubo ningún problema para que los dos se reunieran. Anari y se burló. ¿Qué tal si ambos vamos y hacemos un agradable paseo romántico para emborracharnos? Se puso de pie, usando su bastón para ayudarlo a sostenerse y los dos se alejaron cojeando por el agua. Ted me sonrió tímidamente. No olvidé que tenías la y garganta reseca. Considera mi final completo. Saludó a la pareja de jubilados que se alejaban. Cero vergüenza, eh. Dije desde mi asiento, moviendo mis manos por el agua tibia y sintiendo cómo pasaba sobre mis dedos abiertos. Dicha. Hacerle una apuesta a un pobre viejo. Él se encogió de hombros. No especificaste de dónde tenía que venir la bebida, sólo que el agua fluya. Me encogí de hombros. ¿Cuál es la forma oficial de volver a exigir sobornos? No, no, lo hiciste bien. Dijo Ted, riendo entre dientes. No se trata de quién paga, siempre y cuando a ti te paguen, ¿ves? Piensa en el panorama general. Su dedo golpeó el costado de su cabeza, una sonrisa de complicidad. Ahora, sobre tu parte del trato. Descarté sus preocupaciones. Eiji, Eiji, ya se me ocurrirá algo. Pero no voy a decirle directamente que vaya a invitarte a una cita. Esa parte depende de ti, así que deja de ser tan tímido con las cosas. Prepararé un momento. Volviéndome, golpeé su pecho con un dedo puntiagudo. Pero no la llevaré a juegos de baño sólo para que te enojes. ¿Me consiguió? Eres plata, pon tu ego donde está tu boca. Él se rió de eso. Incluso si fuera un piloto dorado, todavía me sentiría nervioso por invitar a salir a un maldito caballero. Justo cuando finalmente estaba superando la invitación a salir con un sirviente de alto rango, ella tuvo que irse y convertirse en caballero. Sabías que eventualmente lo habría hecho. Papá se habría retirado y uno de nosotros iba a recoger su plato. Y no iba a ser yo. El agua salpicó un poco mientras movía, estirándose y mirando hacia el techo lejano. Este era uno de los pocos lugares del clan donde había tanto espacio abierto arriba. Hacía que los baños parecieran enormes. Lo sabía, dijo Ted, levantando la mano y haciendo un gesto hacia arriba. Sólo pensaba que tenía más tiempo para ascender de rango antes de que llegara el momento. Siento que estoy a sólo unos meses de convertirlo en oro. Me habría sentido mejor preguntando desde esa posición. Lo gracioso, al menos para mí, es que Ted no parecía darse cuenta de que Kidra no acababa de convertirse en caballero. Ahora era Lady Winterscar. Como ella era la mayor entre nosotros y por lo tanto tenía los derechos. Hoy temprano, ella había entrado en ese patio ya al mando y preparada con un plan para nuestra casa. Ted no sólo estaba planeando invitar a salir a cualquier caballero reliquia al azar, estaba pensando en salir con el jefe de una casa. El escándalo y los chismes al respecto podrían ser legendarios. Y de todos los jefes de casa, Kidra era probablemente el único por el que realmente tenía una oportunidad, ya que ella no iba a ceder a la presión de casarse para obtener ganancias políticas. Las otras casas podrían ahogarse en el hielo, no veo a alguien como Kidra dando ni un ápice de su propia autonomía. Especialmente ahora que ella tenía todo el poder. Hablando del diablo, salió del salón de mujeres con algunas de sus viejas amigas y se dirigió a otra sección donde había un grupo de mujeres ocupadas. Todos aplaudieron y saludaron mientras ella se acercaba. Dados los tatuajes que lucían como los míos, todos pertenecían a la casta de criados. No necesitaba mirar para sentir a Ted moverse y echar un vistazo disfrazado. Le di un cogazo en el costado, saca tu mente del desagüe. Esa es mi hermana, bastardo. No estaba mirando, lo juró por Talen. Él se rió entre dientes, la respuesta tradicional a nuestra familiar broma interna. ¿Cuál es tu próximo plan de acción, si no te importa que te lo pregunte? No estoy cambiando de tema tan sutilmente, amigo. Ahora que eres un caballero, quiero decir. Aclaró. Noté que aún no te hiciste el tatuaje adicional. Tendrás que pasar a buscarlo en algún momento. Dioses, eso parecería un espectáculo extraño. Una ramita como yo caminando con eso en el hombro. Creo que primero necesito hacer ejercicio. Se supone que los caballeros no deben verse flacos. Él se encogió de hombros débilmente. No supongas que debes preocuparte por tu apariencia cuando estás en la cima de la montaña. Tarareando en consideración, me hundí más en el agua. Anari estaba regresando con una bandeja flotante por el rabillo del ojo, y su esposa se encontraba en la tienda hablando con viejos amigos. Si trae tragos con sabor a fresa, te echaré allí. Lo amenacé. Lo veré como una señal de los dioses. Echó un rápido vistazo al lugar donde mi hermana se había instalado con sus amigos, todos ellos animadamente haciéndole preguntas mientras ella respondía cortésmente a cada una. Incluso desde la distancia era bastante obvio quién era el centro de atención allí. Francamente, su sentido del estilo también eclipsó a las mujeres allí, ya que tenía una especie de elegancia silenciosa a su alrededor. Kidra siempre estuvo inmaculada en su apariencia y gestos. Era la armadura que llevaba en todo momento, e incluso a mi alrededor rara vez caía. Creo que Ted fue el único que la había visto aflojarse esa armadura, y sólo unas pocas veces al igual que yo. De ninguna manera, dijo Ted, casi suplicando. Son doce. Prefiero comer vidrio. Y mientras no lleves armadura, no me arrastrarás a ninguna parte. Ni lo pienses, ramita. Te arrojaré hasta la mitad del agua si lo intentas. No creas que no haré una escena. Por el otro rabillo del ojo, vi a un pequeño grupo de hombres salir a trompicones del salón de hombres, todos explorando el lago con la energía de las personas que tenían un objetivo. Uno de ellos me vio y señaló en mi dirección a sus compañeros. Todos los demás gritaron y saltaron, abriéndose camino directo hacia nosotros. El líder de este grupo de hooligans era una cara familiar. Uno que nunca olvidaré desde la infancia, mirando con puro terror a un avatar específico de venganza de plumas blancas. El propio domador de gallos había salido a saludar. Está bien, pero escúchame. ¿Y si los números se igualaran? Sonreí. Porque parece que se corrió la voz de que regresamos temprano. Malditos chismosos. Ted suspiró, con la voz llena de derrota. No hay lugar a salvo de mi amable amigo. Dije, pasando un brazo alrededor de su cuello y susurrando de manera más conspiradora. Ahora, aquí está el plan y alerta. Temperatura ambiente dentro de un margen confortable. Journey sonó en mi oído, despertándome de mi meditación. A mi alrededor, la pequeña habitación familiar había adquirido un aspecto diferente en comparación con lo que había sido la primera vez que puse un pie. Las paredes brillaban ligeramente y se formaba condensación en los lados. El pequeño calentador que había traído conmigo seguía funcionando, librando una dura batalla para mantener caliente esta única habitación. No estaba perfectamente aislada con ningún tipo de calidad, a diferencia de las puertas con cintas por las que había pasado antes. Pero una habitación seguía siendo una habitación, y con un calentador suministrando energía constantemente, había creado una pequeña bolsa de aire habitable aquí, en lo profundo de las secciones inactivas de la casa Winterscar. Conseguir este calentador a escondidas fue un poco difícil de conseguir. Si pedía un calentador portátil y luego desaparecía durante unas horas, las conexiones se podían realizar rápidamente. Así que tuve que dar una buena excusa sobre dónde estaría y un enfoque más sutil para robar la calefacción. La parte difícil ya estaba hecha. Dentro de esta pequeña bolsa de aire cálido, estaba libre y verdaderamente a salvo de todas las miradas indiscretas. Nadie podría alcanzarme accidentalmente, ya que tendrían que hacer un viaje completo a través de las zonas oscuras. Una pequeña nube de color gris tenue había estado balanceándose activamente desde todas las partes de la armadura, extendiéndose hacia la habitación como tentáculos. Fue fascinante verlo. Hasta ahora, había descubierto algunas cosas novedosas al hurgar en Horney. Es decir, cómo diablos logró hacer circular aire limpio en el traje, incluso si estaba completamente sumergido. No había ningún tanque de aire obvio en ninguna parte que alguien pudiera ver. La respuesta estaba en cómo se reparaban los trajes. Podían destruir la materia y recrearla dentro de los límites establecidos. Todo lo que Horney hizo fue destruir el dióxido de carbono y reciclarlo en oxígeno, con algunos otros gases para equilibrar. Hacerlo solo costó algo de energía, que era de donde iba a parar un buen porcentaje de las células de energía que consumía. En esta habitación, el aire viciado hacía tiempo que se había echado a perder, según Horney. No es del todo malo, pero tampoco es bueno para mi salud. Lo que Horney estaba haciendo en este momento era actuar como un purificador de aire mágico. Con cada golpe de los zarcillos, el aire que atravesaba se convertía en algo más respirable. No necesitaba moverme, el calentador estaba provocando un viento suave dentro de esta habitación cerrada, por lo que constantemente circulaba aire nuevo donde Horney lo atrapaba y lo filtraba. Muy pronto, Horney anunció que la habitación estaba lo suficientemente lista. Entonces, lo suficientemente calentado y lo suficientemente limpio. Es hora de ponerse a trabajar. Desenganché el casco de Horney, lo dejé y tomé una bocanada de aire aquí. Olía un poco a rancio, pero no demasiado. Exhalé un suspiro y vi la niebla de vapor saliendo de mi boca. Todavía hacía suficiente frío como para mordisquearme las mejillas y la nariz, pero ciertamente era habitable. El pobre calentador no iba a calentar perfectamente esta habitación considerando la temperatura opresiva justo al otro lado de las paredes y la puerta sellada. Hubo demasiadas filtraciones. Está bien. Había traído conmigo una buena cantidad de celdas de energía. Podría reducir el costo. Había una razón por la que necesitaba poder trabajar sin casco. Y esa razón estaba dentro de una caja fuerte negra que había escondido aquí hace un día. Al abrir la caja, vi que todo el contenido del interior no había sido tocado. El buscador permaneció acunado en una cama de lino, apareciendo como la pieza central. Lo saqué y lo dejé a un lado. Esto no era lo que planeaba investigar primero. Suya había dicho que el buscador trabajaba con los ácaros. Esos bichos esquivos no estaban ni cerca de la superficie, así que pensé que mi investigación al respecto sería limitada. Mi objetivo estaba bajo el doble fondo de la caja fuerte. Había preguntas que necesitaba respuestas. Kidra había compartido la grabación de los eventos en el búnker y ambos analizamos los detalles, tratando de descubrir qué estaba pasando. La respuesta técnica a la que llegamos fue que carajo. Estaba bastante claro que sólo obtendría mis respuestas una vez que estudiara lo oculto. Lo habíamos pospuesto para más tarde, por su parte debido a la gran cantidad de papeleo que había asumido, y por mi parte por el ajetreado trabajo de ejecutar ese papeleo. Había estado marchando por el clan recabando apoyo. Kidra había planeado un regreso a la luz, pero eso no sucedería sin algo de esfuerzo y trabajo preliminar. Era necesario contratar nuevos sirvientes, incorporar subcontratistas de las castas logí para manejar los números y cientos de otros detalles más pequeños. Encontrar tiempo libre para escabullirse y estudiar lo oculto era una tarea extrañamente difícil de afrontar. Especialmente porque esto no era algo de lo que pudiera dejar escapar ni siquiera una pequeña pista. La gente preguntaba por qué faltaba la segunda armadura de la casa Winterscar. Un poco de investigación me trajo de vuelta al presente y encontré el pestillo para levantar el doble fondo. La caja fuerte de metal de Talen reflejaba la luz ambiental, dando un ligero destello. Lo mencioné al por mayor y lo dejé. Es extraño considerar que esta pequeña caja podría ser el momento más importante de mi vida. Giré la manija y abrí la caja. El panel que protegía el interior se abrió, revelando el grueso tomo de metal. Podía sostener la columna con una mano, pero ciertamente estiraba las yemas de mis dedos. A pesar de lo robusto que parecía, la mayor parte del espacio estaba ocupado por las láminas de metal más gruesas y el material de velo que las separaba. No creo que haya más de 50 hojas en todo el asunto. Ahora que estaba usando mis ojos para ver la superficie, vi lo que tenía Atius. De hecho, había palabras inscritas en la superficie de la hoja. Los mismos que el señor del clan nos había leído a Kidra y a mí. Con cautela giré la primera hoja de metal y pasé a la segunda. Para comenzar a comprender lo oculto, uno debe comprender que lo oculto no fue hecho para la humanidad. Surgió como parte del universo mucho antes de nuestra época. Hay tres reglas de lo oculto que desafían la lógica y no tienen forma de explicación. Todas las reglas restantes de lo oculto pueden derivarse de alguna forma a estas reglas originales. La primera regla de lo oculto y la raíz de la que todo surge. La realidad puede reconocer patrones. Había atesorado libros e historias siempre que podía. Hubo un punto que comprendí rápidamente. Lo oculto, tal como lo conocía, solo surgió después de la aniquilación del mundo. Había toda una gama de historia que simplemente no existía, borrada de la faz del mundo. Eso sucedió con muchas cosas, donde los humanos del viejo mundo hacían referencia a elementos o conceptos que solían existir pero que ya no existían. El ocultismo era uno de esos términos. Los humanos del viejo mundo veían lo oculto más como magia escénica. Pentagramas, velas negras, cabras en los altares. Pero más allá de la apagón de información, lo oculto reaparece en historias e historias más modernas, esta vez como una fuerza real de la naturaleza. Si la realidad realmente tuviera runas de algún tipo a las que inclinarse, esos símbolos no se verían artísticos como el ocultismo del viejo mundo, con palabras escritas garabateadas en los lados para causar efecto. Entonces, ¿qué reconocería la realidad misma como patrón? Seguir las palabras inscritas en el metal. Estos patrones se denominan comúnmente fractales, aunque no siempre equivalen al término matemático. Algunas culturas han usado la palabra glifos, sigilos o marcas, o lo que supongo son en realidad fractales ocultos. La fuente a dos patrones provino de la teoría del caos, una rama de las matemáticas que estudiaban las personas del viejo mundo. La teoría del caos son ecuaciones que son inherentemente impredecibles. Incluso comenzando con las mismas condiciones y datos de entrada, el resultado se desviaría del cálculo anterior. Sin embargo, si se repiten una y otra vez, algunos muestran patrones. Y si ese patrón aparece, infaliblemente, no importa qué datos se utilicen, el patrón siempre aparecerá. Como si estuviera inscrito en el tejido mismo del universo. El lenguaje de las deidades. La losa de metal terminó allí. Apresuradamente, ojeé la hoja y leí la página siguiente. La segunda regla de lo oculto. La electricidad enciende estos patrones. Se descubrió que estos patrones permanecerán inertes hasta que se pase una corriente eléctrica tocando el patrón. No importa el material, aunque tradicionalmente han sido placas de metales por facilidad de conducción y acceso. No importa el tamaño o la ubicación del patrón. No importa la fuerza de la corriente eléctrica. La tercera y última regla es que todos los patrones se conectan con un solo concepto. Cuando está activo, ese concepto se manifiesta en el mundo. Hay una cantidad infinita de patrones dentro de la teoría del caos, y de esos patrones, hay un subconjunto de patrones que la realidad reconocerá. Dentro de ese infinito más pequeño, se encuentra un subconjunto aún más pequeño en el que los conceptos representados por los glifos inscritos se corresponden con conceptos comprendidos por los humanos. Empuñar lo oculto es buscar y registrar esos patrones únicos de la realidad, y luego someterlos a tu voluntad. Hice una pausa, digiriendo la información en la penumbra. Esta debe ser la razón por la que Tzuya había hecho referencia al fractal del alma. ¿Ese podría ser el patrón que coincide con el concepto de alma? Lo que generó otra pregunta. Si lo oculto era una fuerza de la naturaleza anterior a la humanidad y a toda la vida en general, ¿por qué existe un fractal para el alma humana? ¿Qué es exactamente un alma en primer lugar? ¿Era esto universal, de tal manera que el alma era un concepto que ya existía antes de que se desarrollara la vida? El ocultismo se divide en dos maestrías. En el primer orden de maestría, un glifo inscrito se puede activar sin ninguna otra acción. Estos glifos se conectan con conceptos simples. Glifos simples como calor o división. Cualquier persona puede usarlos, incluso si los ignora. El segundo dominio es mucho más difícil de alcanzar y sólo lo conocen unos pocos. Estos conceptos requieren fuerza de voluntad para darle forma y manifestar el concepto en el mundo. Los magos blancos de Tan Rock obtienen sus poderes de esta rama del ocultismo. Durante muchos años no pude entender cómo podían conectarse con lo oculto de tal manera que pudieran dominarlo. Atesoraron ese conocimiento, protegiéndolo de cualquiera. Urs, un colega y tecnomante, me dijo una vez que todo conocimiento era un gran ciclo de descubrimiento, destrucción y redescubrimiento. Que las eras giraban constantemente en torno a extinciones y resurgimientos masivos. Cada iteración de la historia deja huellas que utiliza el siguiente ciclo. Tomé en serio sus palabras y descubrí que estos ciclos se aplicaban también al ocultismo. Los magos fueron simplemente la siguiente iteración que había reavivado la antorcha del conocimiento, un hecho que en su arrogancia habían olvidado y, por lo tanto, habían dejado sin vigilancia. Y entonces fui a buscar la antorcha original. Sus predecesores fueron tribus extintas hace mucho tiempo que veneraban a los jefes chamanes, que eran capaces de ejercer lo que probablemente era lo oculto. Una vez que comencé a buscar entre sus ruinas, encontré la verdad. Los chamanes no habían encontrado una manera de comandar directamente lo oculto. En cambio, encontraron una solución alternativa, una especie de parche, para ingresar al marco y controlarlo desde dentro del sistema. Volví a pasar la página y lo que vi a continuación se conectó instantáneamente con lo que había visto antes. Específicamente en el vídeo de Kidra. Twinterscar había liberado un zarcillo de su espíritu, que había tocado los lados de la consola y dejado un grabado de un fractal. Ese fractal había comenzado a brillar con un brillante azul oculto y todo el búnker cobró vida después de eso. Lo que estaba mirando era exactamente ese fractal. Sentí que se me erizaba el pelo, mientras la mano rozaba el frío fractal de metal. Debajo había un párrafo más de texto. Este fractal, el conjunto de Julia, se conoce como el fractal del alma. Así es como los magos, y los chamanes antes que ellos, son capaces de incrustar la intención en lo oculto. Han incrustado sus almas en el sistema, otorgando una conexión directa. Para ejercer verdaderamente lo oculto, forja un fractal de alma e infunde tu alma en él. Este es el primer paso para convertirse en mago. Nunca había oído hablar de los magos. Dada la antigüedad de este tomo, tenía la sospecha de que estos magos eran para nuestros brujos modernos análogos como lo habían sido los chamanes para ellos. La iteración anterior de la humanidad. No tengo idea de qué pasó con los magos, o fueron pisoteados o cambiaron lentamente para convertirse en algo diferente. Lentamente desabroché las ataduras de metal, liberando la lámina de metal. Era lo suficientemente rígido como para doblarlo estaba fuera del ámbito de mi propia fuerza humana. Levantándolo, lo sostuve entre ambas manos. Toda la realidad reconocería este glifo, según el libro. Las palabras que lo rodeaban no eran nada comparadas con la realidad. El material en el que estaba inscrito el glifo tampoco tenía importancia, solo que podía conducir una corriente. Viaje. Hablé, lamiendo mis labios y preparándome. Pase una pequeña corriente de electricidad a través de esta placa. Afirmativo. Son ojo urneí. Y entonces el glifo empezó a brillar en mis manos, explotando de color. El azul oculto tinió la habitación cuando el glifo inscrito cobró vida. El viento perezoso dentro de la habitación comenzó a girar a mi alrededor, levantando polvo que reflejaba la luz oculta. En el centro de esta lenta malstrón, el sentido del alma dentro de mí cobró vida. La misma conexión que cuando sostuve la espada de Atius. Una sensación de que podía activar algo. No hubo ninguna duda. Cerré los ojos, respiré hondo y me lancé hacia adelante. El mundo se agitó a mi alrededor, un viento de energía y caos pasó volando. Tardíamente me di cuenta de que era yo quien se movía, elevándose a través de un puente en el universo. Mientras volaba por el aire, la realidad a mi alrededor se desmoronaba, sentí su hostilidad. Afuera no había lugar para que existiera un alma. Fue necesario un acto de fuerza de voluntad para mantener la cohesión, algo que instintivamente supe cómo hacer. Rápidamente detrás de mí estaba mi cuerpo. Y avanzando rápidamente hacia mí había una coraza de metal, un cuerpo más frío y reflexivo. De alguna manera supe con cada fibra de mi ser que éste era un puerto seguro donde amarrar en comparación con sobrevivir afuera. Mi alma se instaló cómodamente en él. Podía ver de una manera que no era capaz de poner en mundos. A mi alrededor el mundo aparecía como conceptos. El suelo no era un verdadero suelo, sino el conocimiento de que era un suelo. Todo mi alrededor era una masa de conceptos, sólo cuando me concentré comencé a reconstruir lo que había a mi alrededor. Me tomó un poco de tiempo aclimatarme a la nueva visión del alma. Se enfocó una imagen mental del mundo en escala de grises, por así decirlo. Mi cuerpo era uno de los dos elementos destacados que parecían brillar en un color pálido. Un ámbar cálido para mi cuerpo y un color azul frío que emana de una coraza dentro de Journey. Sin embargo, noté que aparecían más a la vista. Un mayor enfoque reveló lo que eran. Fractales. Diferentes tipos, repartidos por toda la armadura. Sin embargo, el fractal central en el cofre siguió siendo el que brillaban más. Esto se sentía como un posible destino hogareño en el que mi alma podría albergar, hasta donde podía sentir, y estaba ocupado. Supongo que es el fractal del alma de Journey. Sabía que estas armaduras estaban trabajando de la mano con lo oculto, pero esto lo confirmó sin lugar a dudas. No estaba seguro de qué pasaría si intentaba volar hasta allí, sospechaba firmemente que eso era lo que había hecho mi padre. Todavía sentía una conexión con mi cuerpo. O mejor dicho, no me había comprometido completamente con el fractal del alma, dejando una parte de mí todavía conectada a casa. Lo suficiente como para poder ordenar lentamente a mi brazo que se moviera, acercando la placa en la que ahora existía a mi cuerpo. Tenía un poco de miedo de lo que podría pasar si dejaba caer el plato al suelo. Si esa conexión eléctrica se rompiera, quedaría atrapado fuera de mi cuerpo para siempre. ¿Qué le sucede a un alma cuando se corta la luz? Los pensamientos comenzaron a atormentarme y el miedo a la muerte se arraigó en mi corazón. Tímidamente, decidí que era hora de regresar a casa. Tal vez no había estado exactamente, uh, pensando cuando elegí saltar de cabeza al fractal. Una vez más, la capacidad de moverme estaba ahí y, sin esfuerzo, descubrí que afortunadamente podía volar desde este fractal del alma de regreso a mi cuerpo. Me aceptó por completo, un ajuste mucho más cómodo y perfecto en comparación con la hoja de metal sin brillo. Mi alma volvió a excavar en las raíces de mi cuerpo, casi como hundirse en agua tibia, sumergiéndose. Cuando abrí los ojos, el mundo había vuelto a la normalidad. La hoja de metal en la mano permaneció brillando suavemente en la habitación, todavía encendida en mis manos. Vacío. Y esperando. Dioses celestiales, ese fue un viaje. Viaje, apaga la corriente. La luz se apagó en la habitación, reemplazada sólo por el brillo amarillo del calentador. El sentido del alma se desvaneció con ello. Ya había docenas de posibles experimentos que podía realizar con esto. Y casi todos ellos podrían hacer que muera instantáneamente. ¿Qué sucede si uso el fractal del alma para liberar mi alma y luego me sumerjo en el cuerpo de otra persona? ¿Qué pasa si intento saltar al fractal del alma de Hourney? ¿Qué pasa si el glifo se destruye mientras mi alma lo habita? Algunas de esas preguntas no creo que obtengan respuesta. Volví a colocar la hoja de metal en las encuadernaciones del libro, luego tomé mi casco y lo equipé. La armadura mostró una pantalla completa en mi uv y la información que estaba buscando estaba a unos pocos clics de distancia. Hourney no notó grandes anomalías dentro de mi cuerpo mientras mi alma estaba parcialmente desaparecida. En cambio, parecía como si hubiera entrado en un trance meditativo más profundo. En lo que respecta al técnico, en realidad no había ocurrido nada extraño. Excavé con nueva hambre las páginas del interior del libro, pasando de una página de metal a otra. Hourney todavía tenía una especie de bloqueo mental que le impedía mostrar el contenido del libro. Para llegar a cualquier parte, era necesario quitarse el casco. El resto del libro tenía fractales. Cada página detalla un nuevo patrón fractal y sus usos. Y aunque estaba claro que Thalen no había sido un investigador de tipo técnico, aún así se ocupó de escribir las ecuaciones matemáticas reales si lograba descubrirlas. Aparentemente, los fractales podrían modificarse cambiando ligeramente las constantes. Había un verdadero fractal puro en el que los resultados eran perfectos, y cambiar ligeramente las constantes alrededor de esa ecuación reduciría los efectos pero mantendría el hechizo. Thalen lo relacionó con la escritura. El lenguaje era una serie de símbolos que la mente humana estaba entrenada para reconocer. Podría haber cientos de fuentes para una sola letra, todas ellas singularmente diferentes o extravagantes, pero aún así claramente reconocidas como una letra. Lo mismo de los fractales y como la realidad los reconoció. El fractal de calor fue uno de los primeros hechizos cubiertos en el libro. Este signo oculto parecía mucho menos estructurado y rígido en comparación con las elegantes líneas del fractal del alma. En cambio, era un desastre flotante, que parecía más bien nubes. La inscripción en sí requería diferente densidad de cortes, lo que afectaría el resultado. El fractal puro generaría llamas invisibles. Ligeras modificaciones harían que las llamas se volvieran de un azul más pálido y translúcido, y continuarían hacia abajo hasta que apareciera un fuego normal real. Esto podría invocarse sin intención, aunque el resultado sería simplemente fuego. Si estaba leyendo bien el libro, ejecutar esto mientras el fractal del alma está activo debería darme mucho más control sobre el fuego, aunque Talen no me había explicado exactamente cómo manipular las llamas. Parecía que el libro era más bien un impulso, ya que para empezar daba las instrucciones básicas junto con un puñado de fractales útiles. Claramente dependía de mí experimentar con lo que tenía que trabajar. Hourney, si te diera un trozo de metal vacío, ¿podrías inscribir en él un patrón fractal usando tu espíritu para devorar el metal? Hourney respondió afirmativamente, exactamente como esperaba. Twinterscar lo había hecho en el lateral de la consola del búnker. No había ninguna razón por la que Hourney no pudiera seguir adelante con eso. Con el cuchillo oculto, corté una pequeña sección de metal de la habitación. La mayoría de las cosas estaban hechas de madera compuesta y otros productos de construcción impresos en 3D que tenían un aislamiento suficientemente bueno en comparación con la robustez, pero todavía había mucho metal para todos. No podía simplemente señalar la lámina de metal de Talen y decirle a Hourney que copiara ese fractal. Estaba programado para no ver nada. Así que le di a mi armadura una fórmula exacta para inscribirla en el metal cortado. El espíritu de Hourney serpenteó como zarcillos de niebla negra, fluyendo por mi brazo hasta la sección cortada de metal que sostenía en mi mano. El proceso tomó solo unos segundos, después de los cuales el zarcillo retrocedió, dejando el corte de metal solo. Lo que quedó atrás fue el fractal exacto que esperaba. Hice algunas modificaciones a las constantes, que deberían haber reducido la pureza del fractal a algo más adyacente. Si estuviera en lo cierto, este sería el tradicional fuego amarillo anaranjado y no algo extraño. Respiré profundamente y luego di una orden. Hourney, pasa una pequeña corriente de electricidad por mis dedos. El sigilo comenzó a brillar de color azul brillante y el fuego brotó del fractal, fluyendo hacia una larga lengua. Me quedé mirando lo que tenía en la mano. Bien. Esto fue pura magia. La lengua de fuego era perfecta en todos los aspectos. No vaciló en absoluto excepto cuando se movía o interactuaba con el viento. La fuerza y el poder permanecieron completamente constantes. ¿Tienes alguna idea de dónde viene la energía de esta llama? Le pregunté a viaje. Negativo. La anomalía se ha registrado para su posterior revisión. Dijo la armadura. ¿Qué, siquiera una suposición? Información insuficiente para una respuesta significativa. Se requiere más análisis. Sabes que lo mismo que causó esto está corriendo muy dentro de ti. Estás hecho parcialmente de lo oculto. Es curioso que puedas utilizar cosas así sin saber nada sobre ellas. La armadura me dio una respuesta extrañamente descarada. Contra argumento. ¿El usuario comprende todas las acciones que realizan los glóbulos rojos? Ah. Entendí lo que decía Horney. Claro, sabía que tenía sangre corriendo por mis venas y me atrevería a decir que la sangre era importante. Es malo que se escape del cuerpo, afirmarían algunos. Pero, ¿cómo funciona realmente para mantener mi cuerpo lúcido y funcionando? Podría estar escrito en algún libro que la casta de los guardianes conocía en profundidad, pero yo ciertamente no. Bien. Dije, todavía agitando la llama. Incluso de cerca podía sentir el calor en el aire a los lados de mi mejilla si lo acercaba lo suficiente. Dime, ¿cuántas modificaciones puedes hacer en ti mismo? Dentro de los parámetros, las modificaciones son posibles. ¿Qué tal el daño de batalla hecho de manera específica y luego intencionalmente dejado sin reparar? Dentro del parámetro. Horney respondió. Si quisiera ser un brujo, tendrías que tener fuego. Tenía que estar hecho. Quizás todavía no sabía cómo lanzar ese fuego en una bola, pero los primeros pasos ya se estaban formando en mi cabeza y quería intentarlo. Inscribe esa ecuación igual que lo hiciste en esta pieza de metal, pero en la palma de mi mano derecha. Hazlo lo suficientemente grande como para llenar toda la palma. Una de las cosas que Talen mencionó al repasar el fractal del fuego fue que el tamaño afectaba el tamaño de la llama. Postula que esto muestra que el tamaño tiene alguna relación con los efectos que uno podría esperar, pero fue más como un parámetro adicional que algunos fractales usaron mientras que la mayoría de otros no. Algo de lo que estaría abusando abiertamente si primero pudiera demostrar que mi pequeña idea funcionó. Horney hizo lo que le ordenaron, canalizando su espíritu a través de la palma y quemando en ella el fractal de llama, al menos la versión modificada que había configurado. Muy bien, entonces cuando abro mis manos dramáticamente, quiero que pases una carga a través de la parte inscrita de la placa. Dije, inspeccionando el fractal. Horney respondió afirmativamente. Realmente sin esperar que sucediera nada, pero secretamente todavía esperando que sucedieran cosas, cerré mi mano en un puño y la extendí más lejos. Entonces abrí la mano. El fuego brotó de él como un poder furioso que despertó en el mundo. Se enroscó alrededor de mis manos blindadas, siendo Horney completamente inmune a la llama misma. Aún más lejos la llama ardía y el calor ya llegaba a mi cara expuesta. No voy a hablar de lo que pasó después porque es bastante vergonzoso, pero digamos que el niño que llevo dentro tomó el mando durante unos buenos quince minutos mientras yo saltaba agitando un puño hecho de fuego en el aire. ¿Sabías que el fuego emite un sonido al pasar por el aire? Como un silbido que se podía sentir más en los huesos que sólo en el aire. No preguntes cómo lo sé, digamos que lo leí en un libro una vez. Cuando me calmé, todas las implicaciones de lo que podría hacer con esto ya estaban en mi cabeza. La mayoría de los fractales no tenían requisitos de tamaño real. Mientras pudiera inscribirse con precisión, podría funcionar. Los fractales más grandes tenían la ventaja de encajar en más patrones de recursividad, lo que fortalecería el fractal de maneras extrañas. Por lo tanto, un fractal de llama más grande podría encajar con más detalle y así hacer una llama más grande proporcional al detalle añadido. Otros fractales funcionarían bien siempre que tengan una configuración mínima de detalle. Lo que significa que podría empezar a poner estos fractales por toda la armadura en lugares ocultos, activándolos cuando se me ordene. Además de las aplicaciones de combate, las aplicaciones más mundanas eran francamente mucho más importantes y eclipsaban por completo cualquier cosa que pudiera hacer. El fuego no requirió ninguna fuente de energía salvo la corriente eléctrica y no consumió oxígeno, hasta donde Hourney lo había examinado. Era simplemente el concepto de calor mismo manifestado en el mundo, que naturalmente aparecería como fuego. En una sola hora de estudio, tenía los medios para resolver casi permanentemente todos los problemas de calefacción del clan. Calentadores ocultos. Parecía un uso tan estúpido de una hechicería todopoderosa, pero lo mundano era cómo se ganaban las guerras. La calefacción ya inmovilizó miles de células en la colonia, liberar incluso una fracción de ellas habría cambiado la vida. Atius estaría más que satisfecho. Pero tendríamos que encontrar una manera de ocultar lo oculto, todavía había un espectro que flotaba alrededor de todo esto. Había un tema recurrente que he captado. Los chamanes anteriores a los magos fueron registrados como poderosos, y luego algo sucedió y todos desaparecieron. Pasar de jefes tribales a magos de una región no parecía una progresión natural de cambio a lo largo del tiempo. Talent dijo que había buscado entre las ruinas. Sonaba como si los chamanes hubieran sido eliminados abruptamente del mundo, al menos esa era mi suposición. Los magos que seguían esos pasos eran poderosos, y luego algo les pasó a ellos también, ya que no había oído hablar de ellos en absoluto. Los brujos de la era moderna todavía existían, pero ¿cuánto tiempo han existido realmente? No conocía ninguna historia de los gremios de brujos. Lo que podía adivinar era que había algo ahí fuera que había acabado con líneas enteras de practicantes de ocultismo en el pasado en su mejor momento, y había sucedido varias veces. Si no tenía cuidado, descubriría de primera mano cómo habían llegado a su fin. Abre el cofre, veamos qué hay dentro. Twinterscar obedeció y las piezas metálicas se desprendieron. Kidra observó de cerca, agarrando cada parte del plato mientras se separaba del principal. Finalmente encontramos una sección de tiempo en la que tanto mi hermana como yo éramos libres, así que decidimos tener un agradable momento de unión destrozando la armadura familiar en busca de respuestas. La armadura inferior parecía cientos de soportes, hechos de algún tipo de tela de malla. Una luz azul oculta se filtró por debajo de estos ligamentos, filtrándose desde atrás. Kidra señaló con un dedo, siguiendo uno de los grupos de fibras, curioso. Parecen casi músculos. Silve. Todo el sistema parecía extremadamente complejo y perfectamente ordenado, ahora que estaba abierto de la manera correcta en lugar de destrozado en combate. Eso es porque lo son. Dijo Kidra. Reconozco todo esto. Es un espejo de los músculos humanos. Este, por ejemplo, se parece exactamente al músculo deltoides, justo donde estaría la versión real, a la altura del hombro. Buscó una placa justo debajo de las axilas de la armadura. Una vez más, aparecieron fibras debajo del plato. Estaban perfectamente organizados, de tal manera que cualquier experto en informática consideraría la gestión de cables más como un arte. Ella tarareó en agradecimiento. El respeto por el detalle es algo extraordinario. Incluso los músculos anteriores están en la ubicación correcta. Quienquiera que haya forjado las armaduras conocía bien el cuerpo humano. Hablando de eso, ¿cómo sabes exactamente todo esto? Golpeé las fibras con mi propio dedo. A pesar de parecer hilos de metal, eran extrañamente blandos. Todavía firme, pero algo blando. Kidra se encogió de hombros. Una parte detallada del entrenamiento que mi padre favorecía era comprender cómo se podía mover el cuerpo humano. Saber cómo desjarretar a un objetivo o dónde cortar para obtener el máximo efecto es algo que necesitaba saber cómo realizar. Matar a alguien no es difícil, querido hermano. Dijo, añadiendo una amplia e inocente sonrisa. Incapacitar, reducir o predecir su rango de movimiento es mucho más arduo y requiere trabajo académico. A veces es importante dejar con vida al caballero enemigo, aunque sólo sea para pedir un rescate. Bueno, mi querida hermana, está claro que tengo mucho que aprender sobre las formas adecuadas de paralizar a alguien de por vida, ahora que también soy un caballero. Pregúnteme cómo rastrear una rotura en una placa de circuito o encontrar una unión de soldadura fría y seré su hombre. Pregúntame cuál es la mejor manera de inutilizar el brazo izquierdo de alguien y probablemente responderé. Apuñalar hasta que el objetivo esté convencido de que deje de intentarlo, ya sabes, cortésmente. Un conjunto de habilidades que todos deberían conocer para una sociedad civilizada. Me sorprende que no estemos enseñando a los niños cómo mutilar a la gente. Realmente una pena. Sobre el tema de la armadura y cosas menos morbosas, ¿alguna forma de desprender las fibras para ver qué hay debajo? Pregunté, siendo un poco más serio ahora. Quiero decir, siempre podemos usar los cuchillos para cortar. Pero eso parece y me detuve, agitándome propio cuchillo en círculo. Bueno, la armadura puede repararse a sí misma prácticamente de todo, siempre y cuando quede suficiente espíritu. Los parlantes de Winterscar cobraron vida desde el casco que estaba a mi izquierda. Negativo. Los tendones artificiales no están diseñados para desprenderse. Se requiere de construcción manual para mantenimiento adicional. Eso respondió eso. El propio cuchillo de kidra entró en acción más rápido que mis propios pensamientos. Pude ver el rastro de halo sobrante del filo de la hoja mientras ella hacía girar el arma al desenvainar, los mismos movimientos enseñados por mi padre sin darse cuenta por costumbre. Con precisión experta, cortó las fibras una por una, hasta que pudimos despegarlas del peto y revelar lo que había debajo. Misterioso. Yo dije. Sé que Winterscar no va a sentir dolor, todavía se siente extraño cortar una armadura de esta manera. Kidra cortó otra sección. Eso es personificación, tenlo en cuenta. Las fibras coinciden con la anatomía humana, por lo que coloca sentimientos y empatía donde no hay análogos. Winterscar es una máquina. La línea entre la máquina y el ser humano es bastante borrosa hoy en día. Dije en voz baja. Las almas y el misticismo resultan ser cada vez más reales de lo esperado. La armadura en cuestión permaneció en silencio mientras atravesábamos y una parte de mí realmente esperaba que mi hermana tuviera razón. Todavía era extraño saber que la armadura era al menos sensible de alguna manera. Había visto el fractal del alma de Journey. Cualquiera que fuera la realidad considerada un alma, estas armaduras tenían una. Realmente me estaba jodiendo la cabeza. Debajo de las fibras encontramos lo que buscábamos. Más cableado tradicional cruzado por todas partes, esta vez mucho más organizado que cuando lo había visto antes, a gran profundidad bajo tierra. Pero esos tiempos habían sido después del fragor de la batalla, no había cortes limpios, era daño de batalla. Aquí habíamos cortado cuidadosamente y dejado intacto todo lo que se encontraba debajo de las fibras musculares falsas. Fractales como esperaba. Placas de metal con patrones grabados de diferentes tipos, todas brillando en un azul oculto. Cualquiera que fuera el ocultismo, era consistente y no se desviaba de ese tema. La mayoría no me eran familiares y no estaban anotados en ninguna parte del libro de Talen. El propio Talen podría haberlos conocido, pero sólo había tenido un número limitado de páginas con las que trabajar antes de que el tomo se volviera demasiado difícil de producir en los números en que yo sospechaba que los había escrito. Había incluido lo que yo había llegado a llamar el kit inicial. Todo lo demás lo tendría que investigar y descubrir por mi cuenta, aunque tenía muchos fractales sólidos con los que trabajar. Los que había dentro de Winterscar eran tremendamente diferentes. Algunos parecían círculos que se repetían a lo largo de la eternidad. A otros les gustan los triángulos. Y más parecían formas locas que tenían poco sentido. Le pedí a Horney que tomara fotografías para su posterior análisis. Cerca del corazón, o en el lugar donde habría existido el corazón humano, encontramos el fractal del alma de Winterscar. Y fue un completo desastre. Sólo la parte central de la placa de metal encajaba con la descripción de un fractal del alma, el resto parecían fractales adicionales que habían sido cosidos o injertados a los lados. Uno de los cuales pude reconocer como el fractal del calor, sólo que muy deformado. No entendía muy bien por qué el fractal del alma se había conectado de esta manera con los otros fractales. Necesitaría estudiar más sobre lo oculto para obtener una respuesta a eso. Aquí. Dijo Kidra, tocando ese patrón con la punta del cuchillo apagada. Este es el mismo que quedó grabado en el vídeo. Al menos la parte central, el resto de las líneas que se extienden desde allí parecen ser adiciones. Lo sé. Sé lo que hace. Kidra miró hacia arriba, ¿está dentro? No lo sé todavía. Pero tengo la intención de averiguarlo. Habíamos analizado juntos los eventos en el búnker, varias veces, debatiendo lo que significaba o había sido cada acción, antes de que yo encontrara tiempo para comenzar mi estudio de lo oculto. Durante el tiempo que estuve fuera, el vídeo de Kidra mostró cómo estaba tratando de controlar la terminal, sólo para que Winterscar comenzara a comportarse mal. El UD había comenzado a parpadear, aparecieron señales de advertencia por todas partes, señalando una intrusión. Un virus de algún tipo que tomaba el control de los sistemas de una manera que el traje no estaba en absoluto preparado para combatir. A continuación, un zarcillo del espíritu de Winterscar despegó y se sumergió en el costado de la terminal, se extendió por el metal y lamió los bordes. Las señales de advertencia habían desaparecido y el tentáculo del espíritu se había retirado instantáneamente dentro del traje. Kidra había detenido sus acciones y le preguntó a la armadura qué diablos había salido mal. La armadura simplemente respondió desconocido. El costado de la consola comenzó a brillar en un azul oculto y la pantalla de la terminal comenzó a parpadear por sí sola, moviéndose por los menús y los sistemas como si estuviera embrujada. En ese lado de la consola, estaba este mismo fractal. Sabía que Journey tenía un alma fractal, pero aparte de saberlo, no había hecho nada más, teniendo las manos ocupadas. Esta vez, el corazón de una reliquia de armadura yacía ante mí y me agaché para tocarlo. La sensación del alma dentro de mí instantáneamente volvió a la vida y sentí algo más allá en el momento en que mi dedo tocó el metal. Como si hubiera conectado con un amigo. Una docena de ideas y significados se fusionaron en su interior. La primera, darme cuenta de que estaba tocando y conectado no a un poder de algún tipo, sino a un alma viviente. Se sentía familiar y al mismo tiempo extraño. Algo no del todo humano, pero con intenciones claras. El segundo concepto que entendí fue que esta alma no era padre. En cambio, el alma se sentía completamente antigua. Como si hubiera vivido siglos, un día a la vez. A continuación sentí sentimientos, un simple deseo de proteger y cuidar. Ese único pensamiento fue mucho más claro y preciso que cualquier sentimiento que haya sentido en mi vida. Mi propia mente estaba llena de cientos de pensamientos cada día, con una enorme variedad de ideas y propósitos, y ahora, en comparación, todos ellos parecían incoloros. Esta alma era especializada, sólo pensaba en muy pocas cosas pero lo que sentía lo sentía con un color tan vivo que el mundo se iluminaba. Quería proteger, fue hecho para proteger. Este era el objetivo principal. Era sorprendentemente extraño, como si el alma aquí tuviera una comprensión más completa de su propósito, en comparación con mis torpes intentos de encontrar tal cosa. Decir que fue absolutamente humillante sería quedarse corto. Lo único que estaba tan arraigado en mi propia alma era una necesidad genérica de sobrevivir. Y eso era algo tan pasivo y escondido bajo capa tras capa de pensamientos que apenas se notaba hasta el momento en que mi vida estuvo amenazada. Esta armadura iba mucho más allá de un deseo tan básico. Más allá del propósito central, había otros sentimientos que podía entender, flotando en los bordes del alma. Sentimientos de satisfacción, una felicidad suave y perezosa por poder realizar correctamente el trabajo actual y un disfrute constante de la paz presente. No había peligro aquí y el alma detrás de mis dedos estaba feliz por eso. Significaba que su usuario estaba a salvo. Winterscar se alegró de que lo examinaran. No por la acción real, sino porque sabía que esa era la intención del usuario y, al hacerlo, estaba ayudando a su propietario. No sintió dolor al ser cortado, aunque ciertamente notó el daño y mantuvo la información en mente. También me vio tal como yo lo vi. Pequeños zarcillos tocando mi propia alma, ligera curiosidad por el contacto torpe. Ciertamente no se sumergió profundamente para ver quién o qué era yo, más bien no le importó tanto. Había sentido algo similar en mi alma antes, y eso no había sido un buen recuerdo para ello. En el fondo había sentimientos de alivio. Alivio de que no iba a entrar a su casa. Alivio de que ya no estuviera comprometido. Entré en el fractal, exploré a mi alrededor y sentí que Winterscar me permitía acceder. La armadura pudo ver que mis intenciones no eran quedarme dentro. Pensamientos así lo tranquilizan. Y descubrí por qué. Había un vacío que la armadura estaba llenando lentamente. Hay rastros de emoción allí, un color completamente diferente en comparación con la armadura. Ira, desafío, resistencia, una misión inquebrantable de permanecer. Padre. Y ya no estaba. Ido, ido, ido. Solo quedó un eco de la historia. Lo que significaba que solo era posible un resultado. Está en el búnker. Exhalé, dándome cuenta de lo que realmente había sucedido. Lo dejamos en el búnker. Los fractales del alma eran casas. Winterscar había compartido su propio hogar con el alma de su padre. Hubo algún tipo de sincronicidad cuando Winterscar forjó el engrama del combate, una similitud que permitió al alma persistente de padre un punto de apoyo en el fractal del alma de Winterscar. Y luego, se mudó a un nuevo hogar. Kidra me devolvió la mirada mientras mi mano se separaba del alma de Winterscar y la conexión se cortaba. Mi padre se quedó atrás en el búnker. Dije de nuevo, volviéndome hacia ella, casi frenético. Tenemos que recuperarlo. Mi hermana permaneció impasible ante mi creciente pánico y extendió una mano para estabilizarme. Aliento. Cualquier cosa que podamos hacer, deben comprender que no se puede hacer en este momento. Podemos programar una expedición de regreso, sin embargo, incluso como muy pronto, no será hasta dentro de medio año o más. Sabía por qué. Necesitábamos recursos y capital. Los aerodeslizadores eran caros de alquilar, y eso incluía el coste del piloto y la tripulación. Había que reunir y preparar los suministros, y dar órdenes para que todo siguiera su curso mientras estuviéramos fuera. Sin siquiera considerar todo el desorden de los asaltantes que se acercaban. El clan no podía permitirse el lujo de perder a un caballero reliquia, y mucho menos a una pequeña expedición. No hay nada que podamos hacer por él en este momento. Dijo Kidra. Lo haremos, pronto. Necesitas respirar, estabilizarte. Ahora mismo, concéntrate en el presente. Todo tenía sentido, la parte lógica de entendió al instante. La parte emocional de mí no. La calefacción fría permaneció apagada dentro de la antigua sala de la propiedad. Lo había dejado allí, y ahora sólo traía celdas de energía conmigo. Una vez más cobró vida, convirtiéndose en la única otra fuente de luz en esta habitación además de los faros de Journey, y mi propia mano ardiente, el signo oculto del calor, se iluminó brillantemente en la palma de mi mano. Me quedé mirando esa llama, perdiéndome en ella. Darme cuenta de que habíamos dejado atrás a mi padre me estaba pasando factura y no estaba procesando esto de la manera correcta. ¿Seguiría allí, sentado en la oscuridad, en lo profundo de aquel búnker medio en ruinas? ¿Las máquinas lo habían destruido todo o simplemente lo habían dejado en paz una vez que las torretas fueron destrozadas? ¿Durmió cuando se cortó la luz? ¿O se ha ido? Si regresara medio año después, encontraría un alma que se desvanece, llena de locura por el aislamiento. Le murmuré una excusa a Kidra y prácticamente salí corriendo de esa habitación. Luego busqué lo primero que pudiera distraerme. Las salas del hangar eran el único lugar en el recinto del clan con algo de espacio, normalmente las vacías se usaban para deportes. Guayabay es el más común y popular del conjunto. Entré a esas canchas con ganas de vengarme y gasté mi energía golpeando una pelota y tratando de superar a los carroñeros alineados allí. Había ayudado un poco, pero no había sido suficiente. Luego me escabullí en la cocina, mirando nuestra reserva de bebidas y preguntándome si estaba tan lejos como para seguir sus pasos. Las botellas me guiñaron un ojo. Tropecé hacia atrás y salí corriendo. Esta vez me dirigí directamente a lo oculto. Reequipando Journey, y corrí hacia las tranquilas entrañas de las secciones inactivas. Pensando que podría funcionar y olvidándome por completo de que tendría que pasar media hora esperando a que la habitación bajo cero volviera a calentarse a un nivel respetable. Media hora con sólo el silencio de la habitación y pensamientos lamentosos en mi cabeza. En retrospectiva, tal vez no sea mi mejor idea hasta la fecha. El padre estaba vivo. Ya había experimentado antes lo que era ser un alma incorpórea. Todavía estaba vivo, asumiendo que si un fractal de alma quedaba sin energía, el alma en su interior permanecería inactiva. De lo contrario y... no, tenía que creer eso. Tenía que mantener la esperanza. Y necesitaba algo que estudiar, que investigar, que evitara que mi cabeza diera vueltas. En un destello de brillantez, recordé un detalle que aún no había verificado. Suya había desbloqueado todas las partes de Journey cuando nuestro grupo abandonó el búnker. Saqué la historia. Registros de vídeo. Cientos de ellos, todos cuidadosamente ordenados por fecha. Fue perfecto. Podría perderme aquí, en la vida de otra persona. Grabación de las expediciones pasadas. Una biblioteca entera que cataloga una vida pasada con esta armadura. Había tantos que ni siquiera estaba seguro de por dónde empezar. Journey, podrías y podrías mostrarme un vídeo de y de qué. Revisé el archivo y encontré cientos de archivos. Miles incluso. Muéstrame un vídeo del momento más importante de su vida. Yo dije. La armadura obedeció, la barra de desplazamiento parpadeó y los archivos pasaron rápidamente por mi vista. Estaba retrocediendo en el tiempo, hasta que seleccioné un vídeo y comencé a reproducirlo. Vi la superficie. La vista se tambaleaba en el camino de una persona que caminaba. El cielo oscuro mostraba un negro profundo. El constante crujido de botas sobre el hielo, muchas de ellas. Solo las luces blancas de las armaduras mantenían algo iluminado. Delante había un carroñero, envuelto en un traje ambiental, y solo unos cientos de pies más allá había una montaña. Se giró, miró a la cámara y luego se desplazó hacia lo invisible detrás de mi vista. El santuario está por aquí, mis señores cruzados. Dijo el guía, señalando lo que parecía ser una escalera cincelada a los lados. Me temo que no puedo guiarte más allá de la escalera. Es un territorio maldito al que solo pueden cruzar aquellos que sirven al imperio. Lo siento, aquí es donde debo retirarme. Otro cruzado acorazado pasó junto a él y le dio unos golpecitos en los hombros al guía. Te agradecemos por guiarnos hasta aquí, hace cool. Has hecho tu parte. Estar tranquilo. Lo que queda es algo que sabemos hacer, para nuestra propia peregrinación. Espera en el aerodeslizador, regresaremos poco después del amanecer. El guía asintió, hizo una profunda reverencia y luego se giró para alejarse, arrastrando los pies más allá del mirador. ¿Esto es todo entonces? Sonó una voz de mujer. Me di cuenta de que había venido de mí, o más bien del punto de vista desde el que estaba viendo. Sonaba joven, atrevido y confiado. Esta debe ser catida. Parece bastante sencillo. Dijo ella, molesta. La mujer que llevaba Journey giró la cabeza y la vista cambió en consecuencia, mostrando a otros cinco cruzados de pie en la nieve. Uno de ellos se volvió para mirar hacia atrás. Sí. Ese dijo. No parece gran cosa desde aquí. Y por razones. Ya lo verás pronto, Lang. Toda esta mierda de dagas y capas, dijo catida. Será mejor que valga la pena mi tiempo. Podría estar bajo tierra ahora mismo siendo útil, o acumulando un número mayor. Se escuchó una risita y catida se volvió hacia el líder de la manada. Esta es la cosa más útil que harás en tu vida. Harás un juramento. El último. Él dijo. Ya he hecho todos los juramentos, hasta el último de ellos. Dijo acaloradamente, cruzando las manos sobre el pecho. Vivido por ellos día tras día. ¿Estás diciendo que hay un quinto? Pensé que eran solo rumores de tonterías y mierda de escudero. Sí. El líder se giró y caminó hacia las escaleras, comenzando a pronunciar su acento. Hay un quinto. Una sola nuestra orden jura y solo lo hará en la superficie, bajo los ojos de la diosa. El emperador y yo los trajimos a los tres aquí porque todos mostraron su verdadero potencial. Tus acciones, hechos y habilidades han hablado por ti. Para algunos, se volvió para mirar a un cruzado que estaba al lado de catida. Tu lealtad y devoción te trajeron aquí. Para otros, se volvió para mirar a catida, solo tus innegables habilidades lo hicieron. Cada uno tiene un uso que se convertirá en un arma que la diosa empuñará contra sus enemigos. Y por eso les ofreceremos a cada uno de ustedes una opción que muy pocos cruzados tienen. El grupo siguió detrás, no hubo más objeciones. La subida duró horas, solo se había subido una pequeña parte por las escaleras. El resto fue una auténtica subida. El viaje simplemente avanzó rápidamente a través del conjunto. En segundos estábamos en la cima, el mundo considerablemente más brillante, el azul claro del amanecer. Aquí vi un pequeño templo, con pilares extendidos, rodeando la estatua de una mujer que sostenía en sus manos un enorme orbe de oro, elevado en alto. La montaña circundante había oscurecido el templo, dejando solo una dirección desde donde podría haber sido visto. La misma dirección por la que había empezado a salir el sol. Todos los cruzados se arrodillaron al verlo, incluida catida. El líder se acercó al santuario, se dio la vuelta y habló al grupo reunido. El quinto cruzado ocupó un lugar al lado del líder mientras catida y otros dos permanecían arrodillados. Te he traído aquí para incorporarte al indagator mortis. El imperador Horasis ha venido conmigo como testigo. Los tres cruzados permanecieron arrodillados. Vi las manos de catida apretar ligeramente alrededor de la empuñadura de su espada, los signos vitales mostraban que los latidos de su corazón habían aumentado. Somos las élites del imperio. Nuestra orden alguna vez sirvió al propio emperador, antes de que se perdiera en el tiempo. Ahora servimos a un nuevo amo, uno que supera incluso al emperador. La diosa misma. El sol salió más lejos, la luz ahora tocaba el orbe dorado sobre la estatua. Comenzó a brillar y la escritura pareció destacarse sobre el oro. Estos orbes fueron dejados atrás por su divinidad, escondidos en la superficie donde el enemigo ha sido desterrado para siempre. Es aquí donde haremos el juramento final, sólo los de nuestra orden lo hacen. Antes de comenzar, sepa que su vida cambiará para siempre después de este momento. Si alguno de ustedes tres decide no asumir este manto, no unirse a nuestra orden, es libre de levantarse e irse. Ninguno de los cruzados arrodillados lo hizo. El líder asintió. Que así sea. Levantad vuestras espadas y leed las inscripciones colocadas por nuestros fundadores. Este será el juramento que haréis. Los llamaré uno a la vez para hacerlo. La vista se inclinó hacia arriba cuando Katira amplió su visión del orbe dorado. Se empapó de las palabras tal como estaban escritas. Buscaré al emperador perdido y lo devolveré al trono que le corresponde. El mundo debe estar unido. Cuando llegue el fin de los tiempos, a nuestros enemigos sólo les faltará nuestra misericordia. El líder habló. En su sabiduría, la diosa nos ha dado la oportunidad de encontrar y restaurar al emperador perdido junto con las herramientas para hacerlo. Reforjaremos el imperio hasta convertirlo en la lanza que se clavará en el corazón de las máquinas y las destrozará para siempre. Una voz más sombría tomó el discurso del líder. Sepan que no somos los primeros ni los últimos. La diosa nos habla una vez por siglo, y sus palabras son crípticas, hechas para pasar desapercibidas a la diosa Violeta. Sólo los más grandes de nosotros son enviados a buscar verdaderamente al heredero. Al resto de ustedes se les asignarán otras tareas para promover la causa. Se volvió para mirar al emperador, que dio un paso adelante y subió al podio. La voz del emperador era más grave y de mayor edad. Inumerables cruzados antes que tú han buscado al heredero del trono. Sin duda, muchos más vendrán después de nosotros. Permaneced siempre alerta, porque el fin de los tiempos puede llegar en cualquier día. Cuando se acaba el equilibrio entre el hombre y la máquina, sólo queda una guerra de extinción. Esta es la verdadera vocación de nuestra orden. Cuando llegue esa guerra, nuestra tarea es tener al mundo preparado para ganarla. Y para que eso suceda, el imperio debe resurgir de sus cenizas. Todo ello, desde el cuerpo hasta la cabeza. Imperio Solaris.